hola 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 bienvenidos todos bienvenidos a mi pequeña taberna soy de de papi y hoy os voy a enseñar cómo progresar los actos quiero dejar claro que esto no es para la gente que ya ha jugado este juego ya ha llegado a los mapas y ya sabe cómo progresar sino está esta guía es para gente que juega los actos la primera vez teniendo en cuenta de que los actos son irrelevantes en un juego que lleva ya casi 14 años entonces lo que voy a hacer yo es voy a ir con un personaje nuevo recién criado voy a intentar no tocar mi estás que tengo en la liga privada que he empezado de estar en esta liga que es el crucible pero sí que voy a tocar quizá los orbes para poder comprar los objetos de los vendedores para enseñaros las gemas vosotros no hacía falta que tengáis nada no voy a usar ningún equipo twink de hecho no tengo nada para usar con este personaje simplemente quiero enseñaros cómo funcionan los actos por dónde tenéis que ir qué misiones tenéis que coger qué misiones no tenéis que coger por por dónde tenéis que ir para no perderos para no estar en el acto 1 en vuestra primera sesión que la primera vez que abrís el juego porque me puedo imaginar si juegas a esto la primera vez y aunque no vieras los streams ni nada antes del juego te vas a perder y te vas a deprimir el juego como os digo tiene 14 años tiene 10 actos tiene un montón de contenido y los actos es lo menos que os debería preocupar en este juego porque si si los actos ya se los hacen difíciles y aburridos yo quiero cambiar un poco eso intentar cambiar y para que veáis que el juego tiene mucho más que ofrecer que eso el juego es infinito aunque tengas seis mil veinte mil horas siempre vas a aprender algo nuevo en este juego aparte de que tiene un contenido infinito cada tres meses tenemos una liga dos veces al año tenemos unas expansiones bastante grandes que cambian un poco el en game así que para gente que se le hace muy pesado hacer los actos voy a enseñar cómo hago yo los actos no soy competidor no voy a hacer los actos en tres horas ni en cuatro ni nada de esas el vídeo va a ser muy largo el vídeo va a ser a lo mejor de 8 10 12 o incluso 14 horas lo que haga falta porque voy a explicar cada paso que doy porque doy ese paso y cómo deberías progresar por los actos porque quizás no sé la persona más rápida del juego ni la más rápida del juego pero sí que me considero que tengo un conocimiento de los actos perfecto no quiero explicar cómo funcionan los los layouts del juego cada zona tiene 30 layouts pero más o menos si jugáis la historia no suelen cambiar mucho simplemente unas unas que otras cosas que os voy a enseñar me voy a perder también obviamente es imposible conocer todas las zonas los 30 de cada zona eso viene es imposible de estudiártelo eso sólo hace se aprende a través de la memoria de mano se aprende a través de práctica y grindeo de personajes y personajes y personajes yo suelo hacerme dos o tres personajes cada liga y aparte que antes de cada liga siempre suelen practicar con muchos personajes es antes de esta liga me he hecho unas 7 runs hasta el acto 9 que es en acuaductos con con el personaje principal que esté jugando que es righteous fire juvenile y bueno vengo a enseñaros eso también os quiero decir que yo el juego lo juego en inglés porque soy medio inglés medio ruso pero bueno vivo en españa lo quiero hacer esto en español porque veo que muchísima gente española o hispanoparlante se pierde en este juego y yo lo entiendo viniendo del diablo 3 o de cualquier juego parecido es completamente entendible yo lo que voy yo lo que pretendo hacer con esto es que vosotros llegáis a los mapas y en los mapas veréis que vais a aprender muchísimo más en el juego del juego ahí en los mapas y tampoco quiero que os vengáis muy abajo por cuántas mecánicas tiene tiene el juego en el en game no es necesario que matéis a los ubers en vuestra primera liga no es necesario que lleguéis a los tier 16 de mapas en vuestra primera liga muy poca gente lo ha conseguido jugando la primera vez este juego de hecho podría contarlo con los dedos de una mano cuánta gente conozco que ha empezado el juego de cero y mirar tres o cuatro o cinco guías ha podido llegar a matar uno de los últimos bosses del juego eso que no os preocupe somos esta liga hemos sido 300 más de 300 mil personas empezando la liga somos muchos el juego está más que estudiado más que comido más que el amido yo lo que quiero que aprendáis es que los actos nunca debería ser un una carga simplemente se tiene que ser un paseo para que vosotros más o vayáis pillando a vuestro un truco a vuestro personaje tomarlo como una demo vosotros cogéis una build mientras hacéis los actos aprendéis cómo funciona la build qué habilidades tiene que llevar cómo funcionan sus auras cómo cómo tiene que moverse cómo qué defensas tiene si tengo que pegar desde lejos tengo que estar más cerca y esas cosas así que vamos a empezar desde cero primero que tengo que que os quede claro que necesitáis un programa especial que bien no viene en el juego se llama path of building es este programa de aquí os dejaré el link de la descripción del vídeo donde se puede descargar no os preocupéis es un es un github podéis descargarlo tranquilamente pero tiene que se llamar path of building community fork community fork porque ahí había el programa original ha dejado de actualizarse porque el chico que lo creo ahora mismo trabaja para los desarrolladores bueno eso es lo de menos este programa obligatorio me da igual si lo puedes instalar en el móvil en la pantalla de tu nevera que hace hielo me da igual si lo quieres meter pero te hace falta esto es esto obligatorio obligatorio porque sin esto no vais a poder jugar la primera vez que vais a abrir el árbol del juego la de las habilidades vais a decir qué coño esto me voy a desinstalar pero pero de mi habitación no del ordenador se entiende por eso el programa va a ser mucho más fácil ahora explicaré por qué os aconsejo que cojáis una guía me da igual si es de quien quieran no os voy a poner ejemplos de guías de nadie porque no quiero hacer un shout out a nadie no quiero poner la mano en el fuego por la build de nadie ahora mismo hay gente buscarlo googlear si lo que os guste siempre tenéis que buscar algo que es relevante al parche actual que estamos por ejemplo ahora mismo estamos en la 321 entonces las wheels que las guías que vamos a tener que buscar tienen que ser de 3.21 dicho eso buscáis una guía normalmente en las descripciones de los vídeos de youtube o cualquier guía que sea de reddit me da igual de un foro lo que sea vais a encontrar un link que se llama path of building link simplemente es copiar ese link que normalmente va a ser un pobb punto no en que no en cuanto no que cogéis copiáis ese link o si es una imagen o lo que sea de pobb le dais clic derecho de copiar enlace directo aquí tenéis importar exportar y simplemente copiáis y pegáis la build de aquí le dais control v y se exporta le dais a importar y se os abrirá esto intentar buscar una guía que os diga cómo progresar paso a paso no que simplemente os dé un árbol enorme hecho y con unos objetos aquí con los ítems aquí y diciendo esto es lo que tienes que ponerte cuando llegues a los mapas y gg no te dice ni cómo ni cómo empezar el nivel 1 no te dice las quemas que tienes que llevar al nivel 1 no te dice las armas que tienes que comprar al vendedor o las cosas que tienes que comprar al vendedor o que tienes que tener pendiente intentar buscar unas guías detalladas desde nivel 1 hasta 100 puede recomendar a la cabeza en micro fo fun es el único que he visto ahora mismo las guías tiene tiene un excel me ha parecido bastante bueno tiene guías como progresar los actos tiene truquillos en de cómo progresar los actos como hacer personajes y tiene personajes que son para jugadores principales como funcionan los 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 pasos de las guías que son detalladas de 1 a 100 pues normalmente tenéis aquí tenéis una viñeta que os pone cada creador lo va a hacer diferente esto es de un creador que sigo yo esto es una build suya se llama Cizaran dejaré la guía si queréis ahí pero la guía es en inglés tenerlo en cuenta así que aquí tenéis de hasta nivel 12 lo que tenéis que poner en el árbol está aquí empezáis a empezar a irnos aquí y subiremos aquí luego nos vamos al nivel 22 y veremos que el árbol sigue por ahí nos dice que tenemos que coger normalmente tenemos notas aquí de cómo funcionan las cosas y aquí tenemos las gemas que vamos a llevar yo llevo bueno esto debería ponerlo así que es del 1 al 12 las gemas que tengo que llevar pero eso para mí no vengo a explicaros esto no yo os explico esto como usar el pv porque es un programa para mí obligatorio que lo llevéis no sé por qué mi twist está en bitrate rojo como siempre los servidores son maravillosos y bueno aquí tendréis los objetos que tenéis que llevar estos de en game leveling gear que sería el equipo de leveo que tenemos que llevar nos dice más o menos fácil y os dice los links que podéis coger aquí vos bueno yo os voy a explicar más o menos cómo progresar por los actos no explico a lo largo de cómo progreso os voy a decir cómo funcionan las gemas cómo funcionan los links de las gemas que que truquillos podemos usar pero también deberías buscar porque cada personaje va a ser diferente yo me he hecho una bruja voy a hacerme una bruja de frío vosotros podéis hacerlo me da igual un juggernaut un duelista un shadow me da igual lo que vosotros esto esto es una guía específicamente para las misiones de los actos una guía larga que vosotros que yo os aconsejo que cuando abráis el juego lo pongáis en segunda pantalla o lo pongáis en el móvil y simplemente mientras yo voy progresando vosotros siguis conmigo esto es como os voy a coger de la mano y os voy a llevar hasta el acto 10 sea lento posible sea muy rápido oye esto es un vídeo puedes pausar llegar hasta donde estoy yo y resumir el vídeo tampoco pasa nada no pasa nada si no podéis ir a la velocidad que voy yo porque yo sé lo que tengo que hacer más o menos sé lo que tengo que coger de gemas vosotros a lo mejor tendréis que pausar el vídeo para para mirar la guía o el path of building para mirar las gemas que necesitáis que necesitáis para de supports para esas gemas que el link necesitáis oa mejor necesitas algún algún tipo de receta del vendedor y bueno me estoy enrollando mucho porque esto ya lleva casi 10 minutos de intro y eso es otra cosa no pienso recortar nada sé que voy a ir voy a tomar mis descansos porque tengo que más o menos tengo que levantar y estirarme cada una cada hora porque tengo un problema en la espalda y por eso por eso espero que el vídeo no sé no o sea espero no espero que no no sé que se va a alargar bastante más de lo que sería si yo jugando en silencio y corriendo solo ya parece que hablo mucho con la mano me acabo de dar cuenta ahora bueno empezamos nos creamos un personaje empezamos en una playa lo primero que os aconsejo hacer es quitar los tutoriales no valen para nada son muy complicados yo os voy a explicar bastante las cosas bastante más sencillas de lo que os puede explicar este tutorial lo que he hecho aquí es lo primero que hacemos cambiamos nuestro clic izquierdo nuestro clic izquierdo por mover solo si con este clic solo movemos no podemos no atacamos y en el clic derecho ponemos el ataque principal tip personal un pequeño consejillo yo siempre puedo siempre puedes poner en cualquier botón lo que tú quieras de skill aquí yo me pongo en la r al andar también porque puedo andar mientras manejo mi inventario ahora os enseño como reaparecemos en la playa nos levantamos cogemos nuestro primer arma hablamos con el hombre bla 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 y matamos nuestro primer zombie que nos va a dropear nuestra primera gema y nos dropea un pecho que no lo vamos a quitar directamente porque el pecho tiene un stat que está oculto que es menos 6 de velocidad en movimiento o sea te mueves 6% más lento en esta playa seguimos corriendo no matamos nada no matamos no paramos a matar nada 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 solo abrimos ese cofre de ahí que habéis visto que voy a volver que es que se van las cosas muy rápido abrimos este cofre y cogemos la gema super a la i tenemos el inventario por lo dicho si voy muy rápido parar parar y ya está cogemos las gemas así pueda andar a la r las ponemos en la varita que en el arma que nos toca cada personaje nos va a dar una habilidad y una support para esa habilidad yo la pongo en la w porque es más fácil para mí y empezamos a matar el primer miniboss del juego como lo vuelvo a repetir no matéis nada en la playa y ya es este tío en la puerta hasta el final vais por la orilla vais por la orilla para no perderos nunca es otro truquillo siempre ir por la orilla así no tenéis problema para para perderos porque la el agua os va a llevar directamente a él sí o sí y matamos nuestro voz siempre esquivamos siempre esto es un consejo voy a parar así así no voy muy 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 rápido esto es un consejo que os voy a dar yo el juego la defensa una de las defensas principales de juego es que tú nunca te pares nunca estés quieto nunca estés quieto muévete en reloj en el sentido de las agujas reloj y bueno hemos matado nuestro primer boss pillamos todo nos desequipamos algún pecho si no nos ha tocado nos ha tocado otra varita un escudo un frasco de vida esto lo ponemos aquí y entramos en el al matar este boss siempre nos da nuestro primer punto de nivel le damos el ap y tenemos nuestro árbol de habilidades rotísimo rotísimo dices que acabo de hacer que acaba de pasar asignamos nuestro primer punto de habilidad en mi caso es este en vuestro caso deberías mirar la guía del primer punto al seguir y yo iré por aquí y progresaré hasta aquí por aquí y aquí vale aquí que vamos a hacer aquí ahora vamos a hablar simplemente con este tío por cierto el overlay del mapa es en el tabulador el mapita este que tengo aquí en medio es le dais al tabulador y lo toque leáis nos da nuestra primera skill tenéis que coger lo que os aconseja la guía vuelvo a repetir esto no es una guía de un personaje sino una guía de actos para gente nueva para gente nueva y yo en mi caso cogeré a freezing pools lo cojo esto me desequipo un momento quito el la skill principal que me han dado pongo el fireball aquí y voy a mirar si el si el hombre vende algo de botas con movimiento con velocidad y movimiento como hacemos eso podemos dar la control f y directamente nos vamos a la barrita de buscar o simplemente clickeamos y en mi caso yo pongo speed y por lo que vemos no tenemos botas con velocidad tenemos unos guantes con velocidad de ataque que no nos sirve para nada porque nosotros somos hechizo no somos ataque no atacamos nosotros el daño lo hace nuestro hechizo vale tenemos una varita un escudo que lo vamos a quitar vamos a ver vamos a venderle las cosas que hemos cogido del primer mini boss que hemos matado por ejemplo pues mira esto me lo voy a quedar porque quiero verles que tiene porque es una pieza azul esto lo vamos a vender porque no nos sirve de nada os aconsejo que vendáis el pecho y no lo pongáis hasta un poquito más tarde que os lo diga yo esto entonces lo vamos a vender el fireball también lo vamos a vender perfecto vendemos las cosas pillamos lo que nos da que son unos unos papelitos para hacer los scrolls of wisdom que es para identificar las cosas y con clic derecho en el scroll y luego en el objeto identificamos nos da un stat podemos tener un stat más os explicaré los orbes a lo largo de recorrido y de momento creo que le voy a vender esta varita de aquí también porque puede ponerme el escudo y la varita y me vienen muy bien entonces ahora tenemos esto aquí esto aquí tenemos el frasco que no podemos ponernos hasta nivel 3 esto lo movemos aquí es cosa de mis dedos o sea es prioridad de cada uno lo que vosotros queráis poner me da igual a ver he hablado con esto pero os tengo que decir una cosa no hace falta que hables con nadie menos con este hombre de aquí para que os dé vuestra skill no hace falta que cojáis ni una misión de aquí porque las misiones ya las tenéis simplemente tenéis que entrar en una zona y se activará la misión o sea la mayoría del tiempo no tenéis que ni ni hablar con nadie simplemente tenéis que hablar para para las recompensas que son las gemas las skills y bueno lo que os dé lo que necesitáis aquí os pone que hables con no sé qué no hace falta que habléis con nadie habléis con el tío este cogéis la skill que os da mirar si tiene botas de velocidad si no tiene no pasa nada yo en mi caso tengo que mirar si esta chica de aquí vende una varita que me vendría bien por colores que serían dos azules y un verde que en este caso no lo tiene entonces me voy de aquí directamente y nos vamos a la costa nos vamos a primera zona o sea que vosotros para hacerlo lo más rápido posible habléis con un chico coge la gema cambia os cambiáis la gema en donde tiene que ir siempre tiene que estar vinculados por esto tenéis esta flechita de aquí pero bueno aquí tengo un triple azul para luego para más tarde pero tiene una cosa esto es la skill y esto es una support como sabemos si un si una support funciona con la skill si ponemos la skill aquí la tenemos aquí no yo en mi caso me voy a ver aquí para que podáis verlo un poquito mejor si ponemos la support ahí y se iluminan los dos huecos es que funciona también una manera fácil de saber es que en la skill aquí en nuestra barra aparecerá una pequeña letra a la derecha eso significa que la que la support la gema support que es ciertos casos para convertir un tipo de daño para añadir daño o que hace una skill funcione de otra manera o toma decisiones de otra manera es el funcionamiento de los supports y eso así es otra manera de que sabemos de si funciona o no también si no me equivoco y si no me equivoco antes no sé si es con una descripción detallada de opciones nos decir podríamos mirar la gema que gemas podía podía hacer support vale nos vamos de la primera zona no nos liamos más y a partir de aquí voy a intentar hablar menos de las mecánicas de cómo funcionan los solubes y tal porque ya os digo yo no hace falta que vayáis igual de rápido que yo pero tampoco me quiero hacer el acto uno en tres horas así que vale salimos de aquí nos vamos primero a buscar una subida una colina con una subida pequeña pasamos de matar de momento no tenemos que matar a nadie pero bueno si acumulamos y podemos matar mejor aún vamos a buscar una colina nosotros corremos no nos paráis ahí a nada tenéis dos frascos de vida hacer la utilidad mira aquí tenemos una colina con una bajada bajamos por aquí aquí volvemos a subir tenéis que buscar una colina que sube a una hoguera de estas grandes esta es la mecánica actual y ahora resulta que me he ido muy lejos pero bueno aquí tenemos ya podemos ver el teleport pasamos de todos como vemos más no matamos pero cuando estén todos juntos y si podemos matar si no nos hace falta matar no hace falta cogemos esto podéis también matar los rezagados que van así atrás vuestra y nos vamos nos cogemos el tp el tp y nos vamos hacia aquí hacia mudflats o como se llama en español pero que no sea por el pasillo estrecho que vamos a ver después vale estamos aquí esta es una zona muy muy difícil para el principio porque es bastante más alta de nivel y tienes unos bichos que se llaman roas que te invisten y te estunean que tenemos que hacer no andar recto nunca ande recto y tenemos que buscar tres huevos tres huevos que normalmente estén en triángulo o sea aquí tenemos el primero cuando llegamos ahí es aconsejable antes de llegar que te pongas un poquito ya de tirar la skill que vayas a usar para que no te no te hagan esto lo que me están haciendo a mí vale digamos esto lo más rápido posible nos vamos con el siguiente que lo tenemos ahí tiramos la skill así no nos gustó no nos estunean al llegar justamente ahí le quedamos lo más rápido posible posiblemente voy a morir no pasa nada si morir no pasa nada si no no os preocupéis esto no es una guía para hardcore es vuestro primera vez jugando y ya está vale por ahí no es como veis hay una salida es una misión secundaria que no tenéis que hacer para nada para nada no os preocupéis nunca por ella olvidar y lo que tenemos que buscar es el tercer huevo que sabíamos si uno y el otro estaba aquí uno tiene que estar por aquí que está aquí mira el amuleto pues me lo voy a intentar llevar perfecto caitear nunca intentar nunca ir en línea intentar siempre ir tirando para que no nos estuneen pero bueno que tampoco hace falta enrollarse mucho estoy matando a ellos por matar y nos vamos desde el tercer huevo para arriba buscamos este muro de aquí y nos vamos vale hemos llegado aquí al agua por aquí no es damos la vuelta y nos vamos para arriba tenemos que quedarnos en este muro de aquí porque sabemos que en este muro de aquí está la salida bueno bueno pues ya hemos llegado a la salida como vemos es una salida aquí tenemos la exclamación tocamos el muro y nos vamos por aquí cogemos el teleport que hay aquí y nos vamos directamente al otro teleport anterior que hemos cogido que está después del poblado aquí nos vamos aquí le damos y nos damos la vuelta y vamos para el otro lado y esta es la salida que os digo que cojáis la siguiente no la primera hacer primero lo de los tres huevos a hacerme caso aquí hay trucos para saber más o menos por dónde está el lado más corto o más largo aquí no voy a enseñar porque son trucos de si un cuerpo está puesto aquí un cuerpo de muerto está puesto aquí es hacia el norte no sé qué yo no voy a enseñaros este truco vosotros cogeis, entráis aquí, cogeis un lado, este o el otro y vais corriendo hacia el boss hasta que veráis un boss que está en un barco en ruinas este de aquí, que es Hill Ray cuidado con este boss porque es el único boss del juego que parece que siempre adivina para dónde vayas a moverte o sea que este boss, lo de las agujas no funciona muy bien porque el cabrón se las sabe todas matamos lo más rápido posible, me da igual si sois más lento o más rápido matándole no os preocupéis, siempre podéis pausar el vídeo, os lo recuerdo, yo lo voy a intentar matar lo más rápido posible vale, lo hemos matado, cogemos todo lo que tira los azules, los scrolls los cogemos siempre si vemos que tiene un blanco con los links que nos hace falta también lo cogemos y lo que hacemos aquí es irnos, darle escape e irnos a la selección de personajes aquí directamente le damos a intro, volvemos a entrar y entramos en el poblado tenemos puntos de habilidad, lo asignamos donde tenéis que asignarlos cogeis el frasco de correr porque es muy importante la velocidad en este juego os da otra gema, os da otra support para vuestra skill, cogeis la que os haga falta y yo en mi caso debería también mirar la guía si tengo que coger algo más, que creo que sí que creo que tengo que coger la bomba de hielo, a ver que tenemos por aquí spell cascade, infuse channeling, chance to poison, summon phantasm, a ver frost blink, frostbomber, arcane switch pues yo voy a coger prefereración elemental hablamos con targets, recogemos otra gema que sería, en nuestro caso sería la frostbomb que va a ser nuestra skill secundaria y también nos da la de movimiento muy importante, para el sitio donde vamos ahora, intentar siempre tener una skill de movimiento las skills las podéis comprar aquí a Nessa si dais a comprar objetos, en la segunda venienta vende skills a este bajo nivel siempre suele dar o el frostblink que necesitamos 16 de intelecto para poder llevar la gema o el dash, que necesitamos 16 de destreza para poder llevar la gema yo os aconsejo que hagáis lo que podáis hacer me da igual si buscáis un amuleto en el vendedor con intelecto o lo que sea pero pillar una skill de movimiento para la zona que viene y vais a ver por qué porque si no nos van a bloquear cada vez en el camino es muy, muy pesado esta zona de aquí que vamos a pasar ahora deberíais pasar más rápido y no complicaros mucho la vida o sea que yo ya tengo las skills que necesito lo que voy a hacer es vender todas las cosas que no necesito a Nessa por ejemplo esto, esto se va a vender un frasco de vida pequeño también se puede vender esto también porque no tengo donde maná y me quedo con estos tengo un amuleto que voy a identificar tengo un portal que lo voy a vender y esto también lo voy a, bueno, esto me lo voy a quedar esto es un orbe para craftear un objeto blanco a un mágico, a un azul ahora os enseño como y bueno, el amuleto que tampoco está para tirar cohetes pero no es eso, vale me pongo el amuleto me cojo las botas cogemos el orbe, clic derecho en el orbe clic derecho en el orbe no nos da velocidad de movimiento pero no pasa nada volvemos a mirar Nessa por si nos da azul, azul y verde pero no nos da nada de hecho no nos da ni un tres vinculados así que, bueno tenemos el casco como he dicho antes puedo poner esto en el casco hacemos así y frostblink esto aquí y esto aquí como tenéis que poner las gemas vuestra guía os lo va a decir yo os lo voy a decir esto no es una guía de build esto es una guía de actors esto lo podría haber vendido vale, esto es mis tasks que voy a intentar no tocar os voy a enseñar que no tengo nada o sea, nada no tengo ni gold rim no no estoy no voy a usar ni un único ni un objeto de lo que tengo voy a intentar coger todo lo único que voy a usar son los wisdom scrolls para identificar los estos y quizás las transmutaciones para ir comprando las cosas que me hacen falta como las gemas para poder progresar la build vosotros tenéis vuestra build vosotros la progresáis como lo dice la guía yo os digo como ir por los actos no como no como hacer un personaje o una build vale nos vamos el TP y nos vamos al TP más el de arriba el pasaje el submerged passage vale abrimos el overlay la salida está aquí entonces nosotros vamos a ir para este lado y esto por lo que decía porque tengáis vuestra habilidad de movimiento porque si no como veréis vosotros nos va a molestar un poco pasar y nos van a matar nos van a matar nos van a pillar y nos van a matar para esto necesitáis la skill de movimiento la skill de movimiento yo personalmente y muchísima gente lo usa en el espacio yo tengo rebindeado la Q que estaría aquí la tengo rebindeada que es el espacio y que usa el frost blink que es mi skill de movimiento que es esto que blinquea blinquea de un lado al otro sin 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 que los bichos nos molesten en el camino aquí os aconsejo que matéis estos bichitos de aquí azules matad lo que más podéis para coger un poquito más de experiencia para entrar en la siguiente zona con un poco más de nivel no hace falta que matéis todo lo que hay blinquear lo más posible nos vamos por aquí y vamos a ir buscando pasillos pequeños hasta que encontremos un puente largo que nos lleve como una zona parecida pero que tenemos que pasar por un puente como este este es el puente este es el puente tenéis que buscar este puente si encontráis una salida como esta por aquí es un boss que os explicaré más tarde como hacerlo y para qué buscamos el puente cruzamos el puente nos vamos corriendo nos vamos corriendo y blinqueando siempre intentando tener el frasco de mana le damos muchas veces usar vuestros frascos no tengáis miedo por eso digo que matéis a la gente y blinquear lo más posible o sea moveros lo más posible hacia afuera para salir de aquí matar lo que se os acumule en el grupitos cuando veis un grupito que se os acumule lo matáis y seguís pa'lante y pues entramos en la siguiente zona os vuelvo a repetir no hace falta que vayáis igual de rápido que yo pausar o poner el vídeo más lento y vais conmigo porque es que ya os digo que mis manos van automáticamente hacia las salidas y haciendo cosas automáticamente pero me gustaría explicar igual de rápido a lo que puedo ir puedo ir aquí ya aquí podemos matar a gente aquí os aconsejo para pillar experiencia la que no habéis pillado antes si seguís mis pasos de actos porque vais a llegar a zonas dos niveles por debajo de vuestro nivel aquí es una de las zonas que os aconsejo que matéis un poquito especialmente los esqueletos porque son muy blanditos y os va a costar nada y yo si encuentro mi bomba a lo mejor la puedo usar porque tampoco la estoy usando porque se me ha olvidado un segundito esto aquí y ahora cuando lleguemos al TP os explico una cosa sobre habilidades especialmente con habilidades de rango un pequeño truquillo que deberíais usar todo vale aquí tampoco nos tenemos que liar a matar toda la zona aquí matar lo que se os acumule usar vuestros frascos de vida y de maná mucho mucho porque hay muchos bichos entonces no vais a tener ningún problema con tenerlos llenos cada vez que matamos se nos se nos rellena los frascos es una cosa positiva que tiene el juego que los frascos funcionen un poquito diferente y también todos los personajes dependen de los frascos que hay más adelante os voy explicando cómo funcionan y tal y bueno aquí hemos llegado al TP a ver si no me molesta mucho os voy a explicar una cosa si vosotros sois un spellcaster o sea hechizos o habilidades de rango si abrís vuestra habilidad aquí se os abren todas aquí arriba tenéis un cuadradito normalmente por predeterminados aparecerá esto es para que ataquéis sin moveros o sea esto lo que significa es invertido de lo que pone esto lo que hace es que cuando tú ataques un bicho tu personaje va a moverse y va a posicionarse para atacar ese bicho entonces por un instante pierdes el control de tu personaje o no casteas la habilidad os aconsejo que vosotros cuando si sois personajes que juegan a rango tiquéis esto para que esté iluminado para que podáis vosotros estar podéis andar libremente y castear y podéis castear desde cualquier lado sin que el personaje se fuerce para posesionarse desde donde tiene que castear aquí a la derecha tal y como progresáis progresan vuestras gemas levearlas lo que necesitar es levearlas vuelvo a decir mirad la guía porque algunas skills no vais a tener que levear hasta a mejor alguna skill que os dice que la dejéis en nivel 1 como en mi caso debería ser Arkane Surge que lo debería haber dejado en nivel 1 no pasa nada la he leveado sin querer porque ya os digo yo que a veces mis manos van automáticas y leveo por preterminado pero bueno nosotros seguimos no nos liamos mucho corremos para adelante intentar matar los bichos lo que son azules porque son como bichos mágicos si podéis matarlos sin que ellos os maten a vosotros claro porque os van a dar un poquito más de experiencia pero como veis son son un poquito un poquito bastante tanque ¿no? entonces pasar pasar nosotros pasamos si queréis matar si necesitáis farmear esto es una buena zona para farmear de experiencia si vosotros pensáis que deberíais tener más experiencia para la siguiente zona no pasa nada yo sigo para adelante para adelante para adelante para adelante tenemos un miniboss aquí del cual vamos a pasar completamente de todo porque no nos da absolutamente nada matarlo matamos un par de bichos por aquí para coger un par de experiencia y seguimos para adelante vuelvo esta playa es bastante lineal simplemente es una línea es seguir hasta la siguiente salida y nos vamos a la próxima zona hemos subido un par de niveles que son tres un par bastante me asigno yo los puntos que me hacen falta vosotros asignáis lo que vosotros necesitáis podéis pararos en la zona y asignar los puntos cuidado que no os maten obviamente obviamente no os paréis en medio de los bichos para asignar los puntos por favor y aquí este sitio es un poquito más complicado pero bueno os voy a explicar el truco lo primero que tenemos que hacer es buscar el TP el teleport lo que sería el circulito este azul que aparecerá en el medio del mapa mira aquí tenemos un orbe los orbes los cogemos todos todos os va a hacer falta todos todos importante también que miréis sobre el filtro del juego mira aquí tenemos ya el teleport y ahora mientras corremos pues os explico un poquito más dentro vale aquí tenemos el teleport y como vemos nosotros hemos venido por aquí entonces la salida va a estar en uno de los laterales ya izquierda o derecha nosotros cogemos uno nos vamos por un lado en mi caso creo que es a la derecha creo que es perdón izquierda norte pues no pues mira es a la derecha llegamos al muro llegamos aquí cuidado con estos bichos porque os pueden matar fácil bastante de hecho creo que voy a palmar nosotros seguimos pasamos de la gente mis frascos yo frascos 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 es mi habilidad los frascos son mi habilidad pasamos esta zona porque os pueden matar muy fácil cuidado con las ruedas estas porque os stunean os hacen mucho daño cuidado con las cabras que os saltan bastante pasar intentar pasar lo más rápido posible me gustaría explicar un poco más de esa zona como lo he hecho básicamente cuando llegamos al TP vamos a ir al norte de esa zona que hemos estado antes y cuando llegamos al norte en un lado va a ser pues como una esquina sin nada y en el otro lado va a ser la salida o sea es izquierda o derecha a donde lleguéis es probar llegáis al norte al final del todo y probar izquierda si veis que llegáis a una esquina que no da a nada dais la vuelta si queréis podéis volver al TP o sea salís al personaje volvéis al TP y podéis volver a teleportaros al TP y coger el otro camino yo en mi caso sabía por donde tenía que ir me he ido al norte y casualmente estaba a la derecha yo he visto que estaba como una subida como un círculo yo sabía que el miniboss está ahí no matéis ese miniboss del arco porque os va a matar no matéis a la cabra porque os va a matar eran bosses necesarios antiguamente que ya no hacen falta para desbloquear un NPC que se llamaba Navali y pasáis directamente aquí a la cárcel bueno a la cárcel baja como se llama Lower 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 prison mira de hecho prefiero jugar sin música se me ha parado la música en Youtube y hasta que lo agradezco vale aquí ¿qué vamos a hacer? no vamos a ir al pueblo porque el poblado no os va a dar absolutamente nada ahora mismo seguimos para adelante aquí podemos matar un par de esqueletos porque más o menos podremos con ellos más o menos os vuelvo a repetir si tenéis problemas de moveros parar el vídeo ponerlo más lento no pasa nada esto no nadie os juzgará poder ir más lento o más rápido no intentar ser un streamer el primer día o la primera vez que jugáis al juego vale ahí tenemos otro como un miniboss que pasamos de él no tenemos que matar aquí nos hemos comido una un fin de habitación entonces no vamos volvemos al TP y vamos a buscar la próxima salida aquí es un poquito más complicado porque puedes debería estar aquí normalmente siempre es hacia el norte a la derecha normalmente pero puede cambiar no pasa nada cogemos un lateral empezamos a movernos cogemos el puente que no nos va a llevar a ningún lado obviamente vamos a matar a estos porque miran porque me están molestando ya y vamos a intentar llegar aquí vamos a intentar llegar a la derecha ahora ahora la salida va a estar pues mira hemos encontrado la salida antes pero como digo siempre a la derecha el norte siempre es el norte derecha derecha norte como vosotros lo queréis tomar la próxima salida aquí aquí si no me equivoco y no suelo equivocarme tenemos que hacer tenemos que pensar que la salida va a estar por aquí más o menos va a estar por aquí pero puede cambiar así que nosotros buscamos nos vamos siempre a la derecha al norte pues a la derecha al norte no es nos vamos para el sur pero siempre he tenido a la derecha nos vamos para el sur se me va la pinta a veces y también como os dais cuenta que no me callo ni bajo agua intento explicar muchas cosas a la misma vez y la gente le va a explotar la cabeza es que ya lo veo por eso quiero hacer el vídeo jugando yo porque hay algunos sitios que no voy a poder hablar y al menos podéis recuperar un poco el tiempo vale como veis aquí tenemos no llevamos a ningún lado no vamos a ir por otro lado nosotros buscamos solida intentamos no matar mucho pero si matar los packs los packs que estén juntos y que no nos maten a nosotros acordar de dar a los frascos los frascos también son muy amigos un consejo propio que os voy a decir si jugáis la liga temporales normalmente os podéis guiar por la mecánica de la liga como veis ahí hay un crucible aquí entonces debería haber buscado esto primero y luego porque normalmente esto indica hacia donde está la salida hacia donde progresa el juego es normal es lógico que la liga vaya a estar en el medio del camino hacia donde tú vayas vale nosotros no nos preocupamos mucho por matar no sé quién me ha metido el bleed ese cuidado con el sangrado de aquí porque mata mucho estar atentos a estar dando a vuestra vida y a los frascos vale nos hemos perdido otra vez no pasa nada suele pasar esto es una cárcel como un laberinto y para que veáis que voy a voy a simular lo mismo que va a pasar a vosotros es que me voy a perder tanto yo como vosotros no pasa nada no pasa nada pero sí que os voy a decir ciertos trucos donde tenéis que desconectaros donde tenéis que coger un TP donde a qué zona tenéis que ir antes que a la otra y a mejor os acortaré de una a cuatro horas de leveo hasta los mapas en vez de vosotros en vuestro primer día jugando a mejor no pasáis ni acto uno pues prefiero a mejor en vuestro primer día jugando terminéis el acto tres quién sabe o simplemente a cortar todos los actos pues mira parece que vamos a vamos a limpiar toda la zona para encontrar la salida bueno no pasa nada ya os digo puede pasar aquí está la salida y vamos a entrar en la próxima zona aquí no hay bichos aquí directamente andáis cogéis esta salida aquí esta es una zona estática no tiene pérdida siempre va a estar así un poquito el sitio más adelante sí que puede cambiar un poco pero esto es aquí veréis que vais a pasar al lado de este libro pasar 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 por el siempre por este pasillo de aquí y vuestra izquierda izquierda del personaje y entráis aquí otra vez hacia el libro y veréis que aquí hay una salida aquí podéis pasear vais corriendo vais corriendo vais corriendo y lo que vais a buscar es como otro libro y hacia donde está el libro va a estar nuestro primero boss difícil este boss posiblemente me va a matar porque no estoy pendiente ni del equipo que llevo ni de nada lo único que llevo son una varita que me han dado al principio y este es el boss no tengáis miedo a él simplemente correr correr como siempre os lo digo en reloj y no vais a tener ningún problema al menos cuando se ponga a gritar como ahora os lo enseñaré CDPS ahí en ese ataque no estar junto a él porque hace mucha pupa este ataque debería haber tirado un portal no pasa nada he muerto volvemos a entrar vamos a correr para allá debería haber puesto un portal ahí es porque el papi no tiene nada de daño porque no ha cogido ningún objeto que le haga que le haga bien bueno por lo menos tengo un flasco de vida no pasa nada si os mata esto es soft core ahora mismo es irrelevante perder experiencia porque la cogéis muy rápido y también yo ahí rápido esto es zona nivel 9 yo soy nivel 8 tengo dos habilidades y con costes elevados de mana si seguís una guía yo os digo que y progresáis a vuestra velocidad no vais a tener ningún problema voy a dejar de hablar un poquito voy a intentar que no me mate otra vez mentiroso lo que me mate es que no quiero volver a patear aquí por favor no tengo nada estamos apañados pero bueno voy a poder caitarlo muy bien eso creo no quiero esto se me está alargando mucho si tenéis dos frascos de mana esto sería mucho más fácil pero como yo soy aquí el narrador especialista se me ha olvidado comprar un frasco de mana no pasa no vamos a matar igual perfecto lo hemos matado pillamos todas las cosas que nos tropea y nos deslogueamos al personaje a la selección de personajes le vamos a dar a Inder volvemos a entrar en el poblado ahora hablamos con Nessa y Tarker Nessa nos va a dar otra gema que no sé que tengo que coger yo aquí vamos a venderle todo lo que no necesitamos de verdad que os aconsejo que que lo vendáis identificar si no os hace falta específicamente para vosotros si no necesitáis mirar los stats que lo vendáis y ya está mira esto nos viene bien crítico te puedes ir también a vender y tenemos unas botas ahí azules perfecto no tienen velocidad de movimiento pero tienen no tienen nada pues también lo voy a vender esto también se va a vender vendemos todo lo que no nos hace falta tenemos unas orbes tenemos un frasco de mana espero que puedo ponerme perfecto perfecto tenemos un poco de moneda y hablamos ahora con targues aquí nos dará otras gemas vosotros mirad la guía lo que necesitáis coger de aquí si no necesitáis nada cogeis cualquiera y ya está yo creo que no necesito de aquí que yo sepa pues mira me pillaré clarity porque me viene bien clarity es un es un aura de mana que hace que reservamos mana pero también la regeneramos tiene una regeneración base que nos da el personaje que a nosotros nos viene muy bien vale guardamos todas las cosas en nuestro stash vosotros si no habéis comprado vosotros vais a tener algo así lo guardáis todo aquí lo que necesitáis intentar siempre ir de vacío todo lo que necesitáis lo vais guardando en las viñetas del stash en cada poblado hay uno que está aquí está aquí en el poblado siguiente os lo enseñaré vale hemos matado a uno de los primeros bosses del acto 1 eso significa que vamos por la mitad del acto o sea que vamos un poquito lento porque llevamos ya 50 minutos y ya no me acuerdo cuando ha empezado vale pues nos vamos al último TP que tenemos descubierto porque al matar al carcelero al brutus lo que este teleport se nos desbloquea automáticamente no tenemos ni que tocarlo ni que cogerlo ni nada nos vamos aquí aquí volvemos al pequeño truco aquí lo que tenemos que buscar es una zona donde podemos saltar como aquí si nos vamos al otro lado voy a tener que empezar a matar a la gente de camino porque está la cosa apañadita vamos a buscar un sitio con una bajada bajamos aquí y buscamos un pasillo que se va fuera de este sitio cogemos el muro que hay hacia el lado contrario del teleport cogemos el muro vamos andando vamos andando por el muro por el muro corriendo aquí entramos en el pasillo este siempre por este muro dejamos a nuestra izquierda y aquí buscamos lo mismo vamos de frente y buscamos una subida y subimos y bajamos otra vez y nos vamos por aquí si hemos venido por aquí este sitio puede estar o por ahí o por aquí si hemos venido por aquí y el muro está aquí pues es para el lado contrario no es muy difícil si ahí está el muro pues por el lado donde no está el muro aquí hay una bajada podemos bajarla aquí directamente con nuestro skill de movimiento y nos vamos corriendo recto y como veréis ya estáis en la salida no es muy difícil bajáis salid de aquí donde veréis donde veis el escalón de un sitio para otro bajáis ese escalón y de ahí recto dirección norte-derecha dirección norte-derecha aquí entramos en el próximo sitio y lo que vamos a hacer aquí es buscar el teleport el teleport normalmente va a estar cerca de la puerta izquierda-derecha es relevante va a estar en uno de los laterales aquí tenemos la mecánica del juego así que por aquí va a ser mira ahí tenemos el ejemplo matamos estos bichitos azules porque dan mucha experiencia vosotros matáis todo lo que necesitáis para la experiencia no tenéis que coger el ejemplo de como como subo yo de level si no yo os enseño los pasos de los actos vale aquí podemos hacer dos cosas podemos buscar un NPC que normalmente va a estar por aquí al norte-derecha como siempre norte-derecha lo vais a escuchar durante todo el juego porque es es mi compás es mi guía y lo que podemos hacer es buscar un NPC que va a estar también en una subida aquí tenemos un libro sabemos que por aquí cerca va a haber algo aquí tenemos la subida y ahí tenemos el NPC subimos aquí hablamos con él nos dará una misión no hace falta que hagáis eso podéis directamente ir del TP hacia el norte y ir subiendo y veréis que en este mapa va a haber dos salidas una en medio y otra al final al final al norte a la derecha vamos corriendo matamos todo lo que necesitamos matar para la experiencia a ver si nos bloquea algo que podemos usar un pecho de tres azules mira me lo llevo porque ya me empiezo a preocupar las cosas y vamos a buscar mira aquí tenemos una salida vamos a ver que salida es y esta es la salida para salirte fuera del mapa vale nosotros vamos ya que no hemos encontrado la otra salida que estará por aquí nosotros salimos de aquí esta misión la que os da el NPC que hemos cogido el pirata es para nos dice que tenemos que coger un objeto y luego hablar con él lo que cuando nosotros cogemos el objeto y luego hablamos con él de hecho vamos a hacer la misión porque os da un punto de habilidad un punto de habilidad es importante yo os aconsejo que lo cojáis si queréis cogerlo de camino si no siempre podéis volver y hacer la misión no pasa nada no se va a ningún lado del NPC tampoco tenemos un punto de habilidad lo vamos a asignar yo en mi caso voy a coger más mana y más vida subo mis gemas no tenía que haber he vuelto a subir el frost blink y el surge que no tenía que haber subido vosotros seguid vuestra guía no hagáis lo que yo hago con mi personaje solo hagáis quiero que corráis por donde corro yo aunque suene muy raro pero hacerme caso vale aquí cogemos el siguiente TP y lo que como he dicho vamos a hacer la misión anterior nos vamos nosotros estamos aquí nos vamos un paso atrás al teleport que hemos cogido en la puerta de aquella vale seguimos teniendo descubierto la zona sabemos que por aquí está la salida del mapa vamos a buscar la otra salida que estará en medio de un barco roto y yo supongo que estará a la izquierda perfecto está a la izquierda es eso es un barco roto y en medio está la entrada a la cueva cuidado con esta cueva porque los NPCs son un poquito de nivel más alto que vosotros estos nivel 12 ellos son nivel 9 son 3 niveles por encima a lo mejor vosotros entráis aquí en el nivel 11 tampoco pasa nada pero vuelvo a decir aquí no tenéis que matar nada 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 de nada si os matáis a cosas es porque os molestan al pasar vosotros corréis buscáis intentar ir por un pasillo recto y al final de ese pasillo veréis que una salida aquí está la mecánica supongo que sigo la mecánica como he dicho antes seguimos la mecánica y nos enseñará la salida porque las mecánicas de la liga siempre suelen estar en el camino vale aquí tenemos una caja de bichos si nosotros abrimos respawnerá un pack de bichos pero como vosotros digo ya que no matéis no matéis nada aquí porque vais a entrar aquí a nivel bajo si seguís esto intentar no matar a nada vosotros pasáis de todo como veréis una exclamación en el mapa ahí está el objeto aquí saldrá un mini boss pero pasáis de tocáis la chica cogéis estos me matan me da igual pero he cogido el objeto intentar que no os maten pero si os matan no pasa nada cogéis el objeto y ya está vale me han matado en este caso lo que voy a hacer yo es voy a salir a la selección de personajes voy a entrar otra vez apareceré en el poblado y desde el poblado me teleportaré otra vez a la zona ¿por qué? porque el teleport me va a poner al lado del NPC y nos vamos otra vez a la zona esta verde que se llama así graveyard y estamos aquí otra vez y como veis estamos más cerca de que si hubiéramos salido y hemos tenido que andar todo este camino nos salimos a la selección del personaje y de hecho os aconsejo eso coger el objeto que os dé el verde este y salir directamente al personaje y os volvéis por el TP a la zona ahora hablamos con él nos traiciona el cabrón nos traiciona cuando hablas con él y va a respawnear primero unos esqueletos que tenemos que matar y luego va a respawnear él matamos a los esqueletos ahora ha aparecido el hombre me parece que mete yo ya el tío Pep pero bueno lo vamos a matar igual ahora que tengo el frasco de maná me da igual bueno eso sí si le atino siempre intentar moverse siempre en la aguja de reloj en el sentido de aguja de reloj así evitaréis bastante daño cogemos sus cosas lo hacemos así hacemos así cogemos todo el loot que necesitamos para vender porque necesitamos orbes siempre siempre coger las cosas que podéis llevar nos salimos otra vez a la selección del personaje volvemos a entrar al poblado para entregar la misión hablamos con el bestel que este que está al lado de las indicaciones nos va a dar un libro de habilidades abrimos el libro con el clic derecho y nos da una pasiva yo en mi caso asigno esto que de hecho voy a coger esto vosotros os asignáis lo que necesitáis hablar vendéis lo que os ha tirado lo que no necesitáis lo vais a vender en mi caso vendo todo esto pues mira podría haber mirado eso lo vendemos todo guardamos todos los orbes me da igual donde lo guardáis guardarlo en el cofre de hecho voy a pillar los scrolls de wisdom importante siempre tener luego es enseñarles los trucos básicamente el truco consiste de los wisdom scrolls que no cojáis mucho por el camino yo os aconsejo que sí al principio pero no os compliquéis intentar siempre mantener hostia igual tío dices que siempre cojáis lo que necesitáis de scrolls de wisdom y de portales porque luego en ciertos puntos de mapa vais a coger transmutaciones cada transmutación vendida a un vendedor os lo voy a enseñar porque aquí tengo para eso estoy para que os enseñe si os vais al vendedor a vender las cosas con un transmutación y metéis un transmutación vale espérate tengo que coger una gema voy a coger el triple frost y si cogemos y abrimos para vender objetos cogemos el transmutación y lo vendemos aquí nos va a dar 4 nos va a dar 4 está muy bien más adelante vais a tener más transmutaciones por eso digo al principio coger lo que necesitáis y las transmutaciones lo usáis para vuestro equipo para craftar vuestro equipo que de hecho vamos a upgradear un poco porque nos vamos al siguiente boss yo os aconsejo que os paréis a farmear si en el ledge para que no vayáis de vacío hacia el boss vamos a hacer un boss nos tenemos que preparar un poquito yo tengo algo de transmutaciones y algo que al menos puedo comprar y para poder seguir vosotros podéis farmear donde podéis farmear yo os aconsejo que farméis aquí en el ledge decente sitio si necesitáis algo pero tampoco os tenéis que preocupar si no queréis farmear si no os importa morir quizás un par de veces no os preocupéis tranquilo no va a pasar nada os va a enseñar como pasar aunque os toméis media hora para matar el primer boss no pasa nada vais a ver como lo hago yo con equipo con equipo casi blanco porque tampoco es que puedo comprarme aquí el santo grial de mi build lo que sí que voy a comprar es un anillo de frío porque el boss del acto hace daño mucho daño de frío a veces te congela este anillo si lo podéis encontrar mejor es el safiro si podéis comprarlo me da igual lo que queráis hacer es cosa vuestra o que os diga la guía eso no es la cuestión yo voy a comprarme uno de estos de hecho me voy a comprar uno de vida también ¿por qué? porque puedo ah pues no puedo sí sí que puedo y y este lo voy a vender porque este anillo es de hierro y es para melés este anillo a mí no me sirve de nada miro otra vez si hay varita que me puede beneficiar que en mi caso sería una azul azul verde o sea dos azules y un verde no hay pero sí que estoy viendo que hay dos con tres azules y es lo que voy a pillar voy a comprarme una de estas para cambiar la mía y al menos voy a poder upgradear mi varita ¿para qué? guardar las otras mutaciones y no gastarlo en comprar scrolls de wisdom porque yo cojo otra mutación en una varita blanca que me hace falta así y así la hago azul mágica y me da dos stats irrelevante como funcionan las cosas os vuelvo a decir seguid vuestra guild lo que os aconseje si tenéis que hacer una receta o lo que sea yo en mi caso estoy buscando en la varita daño de frío o cualquier daño elemental a los spells como en este caso fire damage to spells esto a mí me viene bien me parece bien si tenéis alteraciones y queréis cambiar los stats que tiene una varita azul podéis hacerlo con esto con esto lo que hacéis es que rolea los dos stats que tiene un objeto mágico los va a rolear a otros stats puede rolear un stat en vez de dos puede ahora enseño si pasa os lo enseño mira perfecto nos ha roleado un stat que es daño físico no nos sirve para nada nosotros no somos daño físico somos daño de frío o en todo caso elemental ¿qué hacemos en caso si tenemos un stat que si que nos beneficia necesitamos un orbe de aumentación esto es un orbe de aumentación lo que hace es aumentar un objeto mágico en caso de que hay un mod abierto sea un sufijo o un prefijo vuelvo a repetir no voy a entrar que es un sufijo con prefijo hay miles de guías miles de personas haciendo esto esto es para actos os voy a enseñando porque me estoy crafteando mi propio mi propio arma porque me hace falta para poder seguir vale esto es un orbe de aumentación clic derecho clic en el objeto y nos da cold damage over time y esto me toca los huevos porque esto es un stat que a mi me beneficia porque yo soy cold damage over time esto es lo que voy a jugar y esto es lo que consiste en el build así que esta varita de momento me la voy a quedar y ahora como habéis visto ese orbe añade un stat más esto es arcane surge perfecto phrasing pulse elemental profilación frost bomb puede ir solo elemental unbound no tengo ni un hueco para nada yo me voy a comprar unos guantes si vosotros habéis dropeado unos guantes de por ahí cogerlos y ponerlos siempre seguir los links que hacen falta y yo a mi me hacen falta comprarlo y mismo perfecto y así puedo meter un clarity aquí los guantes ahora tengo un aura que me regenera mana también consejo para los auras esto si que os voy a poner vuestra barra de habilidades si le dais a control os cambia y tenéis una barra de habilidades secundaria esta barra control R control E control V no hace falta que deis a control para castear de aquí desde aquí no hace falta que aguantéis el control si revendeáis cualquier botón por ejemplo si queréis poner el control V que os lo castee con la J os lo va a castear sin que vosotros tengáis que aguantar el control es una manera de que yo me pongo las auras y no me molestan nunca en mi barra en mi barra principal de habilidades las auras en la barra secundaria para no molestar para no molestar a la vista vinculamos toda nuestra spell tenemos otra spell para el futuro tenemos dos cosas para vender vendemos las dos cosas hemos pillado hemos pillado las pasivas secundarias de la misión y nos vamos directamente al siguiente boss porque ya tenemos hasta la skill del nivel 12 que nos van a dar al final aquí ya no tenéis que hacer nada a partir de entrar aquí nos vamos a ir directamente al boss hemos entrado por aquí la salida está aquí el teleport aquí entonces nos vamos por aquí nos vamos en el sentido contrario por donde hemos entrado y vamos a buscar la salida que debería estar arriba de la derecha es que yo me río pero es que es así este juego es arriba de la derecha este juego es arriba de la derecha aquí matar lo que podéis matar matar lo que queréis matar o repetir como vosotros ganáis la experiencia me es irrelevante o la guía que vosotros hacéis yo hago esto para que vayáis más rápido aquí hoy me hablan todos me están hablando por discord me están hablando por móvil y me cago en todo perdón buscamos vemos la mecánica de la liga sabemos que es por aquí vamos arriba a la derecha seguimos siempre arriba a la derecha arriba a la derecha arriba a la derecha y tenemos la salida arriba a la derecha vale habéis visto el caminito que me he hecho pues si voy muy rápido os voy a repetir pausáis pero intentad hacer lo más posible tenido a lo que estoy haciendo yo porque los los mapas de aquí no cambian mucho y aún así yo me voy a perder pero seguid mis pasos tranquilo hemos entrado por aquí como veis siempre miro primero arriba a la derecha aquí hay un aquí no hay nada seguimos para adelante y volvemos a buscar la misma salida creo que es creo que ahora es al norte perdón no es a la derecha sino es más al norte tener cuidado con esta zona hay unos bichos pequeños rojos que al acercaros a vosotros explotan tener mucho cuidado con eso intentar siempre saltar por encima de ellos verá veis estos estos bichos de aquí que me van a matar van a matar son muy peligrosos como lo habéis visto si usáis algo como frost blink o dash que tiene un un cooldown interno pues es posible que también lo que también el problema que estoy teniendo es que estoy tres niveles por debajo debería farmear un poquito de experiencia y también os aconsejaría a vosotros pero bueno nosotros vamos a buscar la salida ah vale que es que hay una hay una shrine ahí vale las shrines aquí es como unas fuentes de por ejemplo del diablo 3 también los tienen sabéis que dais una cosa os da un poder un cierto poder durante un tiempo limitado de regeneración de vida más velocidad de ataque más velocidad de movimiento vale nosotros buscamos otra vez la mecánica de la liga no la buscamos la encontramos por cojones y sabemos que si la mecánica está por aquí pues la salida también la basta cuidado otra vez con los bichos estos rojos matarlos porque suelen morir de un golpe o dos como mucho empezar mataron desde que llegue a vosotros estamos en la salida donde está la salida arriba a la derecha vale a la derecha perdón esta a la derecha pero es arriba a la derecha entramos esto es el primer boss del acto y a partir de aquí terminamos la la matamos tener cuidado con el rayo con el rayo que tira simplemente moveros en círculo otra vez y que no os dé no estar bajo esa lluvia porque os ralentiza muchísimo usar vuestra habilidad de movimiento lo más posible este boss tiene dos fases ahora en esta forma de aquí y otra forma que es como un bicho que hemos visto antes la siguiente forma es un poquito más complicada pero bueno da igual lo que tardemos en matarlo da igual si moráis un par de veces no pasa nada la cuestión es matarla como la matáis y en cuanto es irrelevante tenemos que matarla para pasar a todos eso es la cuestión eso es todo lo que tenéis que saber intentar que no os gankeen las estatuas que que sumonea pues las estatuas hacen mucho daño especialmente a los a personajes como bruja o shadow o pathfinder o ranger perdón y bueno pueden ser molestos hacen mucho daño son muy tanques matar si sois melee lo siento por vosotros os habéis equivocado de juego para jugar melee tienes que conocer el juego muy bien yo os aconsejo spellcaster os aconsejo una arquera os aconsejo un shadow pero no jugar skills a melee o skills que requieren que estés cerca de tus objetivos para matar no sé si tengo un un scroll un portal portal scroll me gustaría irme de aquí un momento no, no tengo sé que voy a tener que forzar el morir porque no tengo mucho daño para que veáis hasta qué punto estoy simulando un room nuevo no pasa nada hemos muerto tenemos los frascos vamos a intentar matar sin que nos mate más narrando y jugando es es complicado es bastante más complicado ahora que me doy cuenta y bastante más lento porque llevamos una hora de 17 y no hemos terminado ni el acto 1 yo normalmente me hago el acto 1 en 30 35 36 minutos 30 creo que es lo más rápido que he hecho últimamente el acto 1 esta señora parece que no quiere morir hoy pero bueno por lo menos podemos congelarla y divertirnos un poco es que si no si no es si no es ella pegándome es la estatua tener cuidado con las estatuas porque hace mucho daño vale la segunda fase del boss somonea unas fuentes que tenemos que estar en medio no pisar cosas que no tenéis que pisar ya sabéis como van no como yo y coger daño bueno pero si relativamente siempre estamos moviéndonos no tenemos que tener ni un problema aunque tardemos un poquito este boss últimos años ha tenido un rework es uno de los bosses más más difíciles para gente nueva porque está en el acto 1 lo han lo han rehecho y es mucho más difícil ahora de lo que era hace hace 3 años por ejemplo como lo vuelvo a decir intentar moverlo lo más posible intentar no pisar nada intentar no estar cerca de él porque hay un ataque que ahora veréis vais a ver este ataque de aquí es que si estáis cerca os hace muchísimo daño y también os ralentiza mucho el ataque largo se puede esquivar muy fácil simplemente estar moviéndonos en el sentido de reloj contra reloj pero no estéis cerca de él ni nunca paréis nunca paréis para nada si paréis vais a morir también hace unas oleadas cuidado con los bichos rojos que explotan al llevar a vosotros ¿vale? ella también se teleporta pero siempre se teleporta en 3 sitios iguales aquí donde está ahora mismo aquí donde estoy con el ratón y también ahí es que ni con ni con el aura puedo mantener el maná que me hace falta vamos a ver bueno mientras esté regenerando frascos y mantándola os vuelvo a repetir de que vosotros deberíais deberíais parar a parmear un poco de equipo a parmear un pecho porque la estoy haciendo sin un pecho por no tener la penalización de 6% de movimiento pero vosotros deberíais entrar aquí con equipo con vuestras skills hechas yo lo único que tengo son mis 6 skills puestas como las tengo que tener es lo único que tengo hemos matado el boss me ha costado sí pero bueno me ha matado una vez no pasa nada ¿vale? aquí al matar al siguiente boss quiero que os tengáis una cosa en la cabeza no tenéis que ni esperar ni a ninguna animación ni nada directamente le dais al salir a la selección de personajes y volvéis a entrar en el pueblo 1 ¿vale? nos da un skill asignamos lo que tenemos que asignar que ahora mismo tengo que volver a mirar mi POV mi guía porque estoy llegando por encima del nivel 12 Ripland Frost Winter Brand Flame Dust el Wintertide lo compro aquí yo tengo que comprar una skill que ahora mismo no caigo donde la tengo que comprar si está aquí esto lo compro yo vendemos lo que no necesitamos no identificar objetos azules en el acto 1 venderlos sin identificar al menos que es algo que a vosotros os interese por los links o porque es vuestra base me da igual ¿vale? vendemos todo guardamos todo menos las dos skills que tenemos que poner en la zona futura es que no somos nivel 12 yo cuando termino Marvel es que de hecho antes de llegar a Marvel cuando juego yo normalmente soy nivel 12 ya pero como estoy hablando y estoy progresando lo más rápido para intentar hacer esto lo más cortito pues estoy por debajo del nivel necesario estoy por el nivel 11 y normalmente estaría llegando al nivel 13 ya ¿vale? aquí vamos al TP aquí se nos está desbloqueado ya el nivel el acto 2 por eso salir directamente al personaje no tenéis que hacer nada no tenéis que hablar con ninguno en el PC ni nada directamente nos vamos al no sé si targets no porque aquí no nos dice nada o sea que targets no nos da ninguna recompensa matéis a Marvel vendéis todo en el pueblo 1 clickeáis acto 2 y nos vamos al acto 2 clickeáis el punto azul y vamos a aparecer aquí en la jungla aquí está el TP no está el TP nos vamos hacia aquí nos vamos hacia arriba izquierda izquierda perdón nos vamos hacia izquierda matamos bichos pequeños especialmente los monos y los escarabajos porque se matan de una de una y dan experiencia porque son muchos no es un bicho no os paráis a matar ni un mono de estos grandes de hecho aquí vais a ver aquí hay un NPC raro que no lo matéis tampoco no vale para nada no os va a dar nada no es ninguna misión ni nada y aquí viene un poquito más complicado que quiero que sigáis la orden tal y como les digo yo lo único que cambiará es un poquito más en el futuro vale entramos en el pueblo el TP está aquí el TP está desbloqueado pero predeterminado nos vamos a la izquierda abajo primera salida no hablamos con nadie no cogemos ni una misión las misiones volvemos a repetir ya las tenemos todas solamente tenemos que desbloquear nos vamos salimos de ahí por la por la salida de la izquierda y vamos a buscar el TP nos quedamos en el camino veréis el camino nos quedamos siempre en el camino no nos salimos de él aquí tenéis un salto el camino está roto usar vuestra habilidad de movimiento por favor usar una habilidad de movimiento porque si no vais a dar una pedazo de vuelta saltar ahí seguir el camino seguimos seguimos matamos monos pequeños y los escarabajos que encontramos por ahí los intentamos apilar o sea apilar será apilar bueno apilar o lo que sea los intentamos amontonar lo más posible pero siguiendo el camino y matamos pero también moviendo cuidado con estos bichos de aquí altos porque hacen mucho aquí tenemos el camino roto otra vez saltamos otra vez ellos no pueden saltar aquí tenemos el TP ¿qué hacemos para donde llegamos el TP? cogemos el TP y nos vamos directamente para arriba para el norte aquí va sin desviarnos si nos vienen las cosas da igual nos vamos para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba y aquí tenemos que buscar una salida aquí hemos llegado y veremos que aquí es como si se terminara el mapa por aquí no es y veremos que la salida está aquí está siempre a la izquierda o arriba del teleport es arriba del teleport porque es que el mapa está un poco girado y buscamos la salida de wetlands pensaba que me mataban y todo aquí tener muchísimo cuidado esta es una zona de nivel 19 y como he dicho antes yo soy un nivel 11 aquí puedo matar pero es más posible que me maten a mí aquí no matamos a nadie pasamos directamente de este bicho de aquí correr 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 como si no debía de patas nos vamos para arriba a ver es que no sé qué sentido estoy cogiendo en verdad es como para arriba un poco a la izquierda pero vamos corremos recto recto ¿de dónde hemos entrado? recto 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 hasta encontrar el fin del mapa vale aquí ya tenemos el fin del mapa aquí está la mecánica del juego y es posiblemente que este es bueno vamos a intentar perder a estos de vista porque ya no están haciendo punta vale cuando hemos llegado aquí al norte simplemente dais un par de paseos de igual para arriba o para abajo pero encontráis el TP desde el TP os vais al poblado rápido sin que os mate os vuelvo a repetir si voy muy rápido pausáis echáis atrás y volvéis a hacerlo pero bueno esa salida ahí recto 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 hasta el final del mapa derecha o izquierda normalmente yo os aconsejo que probéis primero izquierda como me ha pasado a mí aquí he ido a la derecha por probar pues mira me he equivocado era la izquierda probar siempre a la izquierda porque el TP suele estar a la izquierda pero tenéis que llegar al final del mapa vale aquí no tenemos nada tampoco hemos subido de nivel y nada más entramos aquí en el poblado y nos vamos por la otra salida pasamos de lo que hemos hecho hasta ahora aquí vamos corriendo seguimos el camino no tiene prioridad seguid el camino de piedra seguimos el camino corréis por el camino corréis por el camino si queréis matar un par de cositas como arañas o monos pequeñitos podéis hacerlo de hecho yo debería hacerlo porque no tengo experiencia me estoy quedando muy atrás y voy a tener que levear en alguna zona así que prefiero prefiero que me monqueen de una hostia y me manden a mi casa un poquito y a ver si subo de nivel y me puedo poner las habilidades que me hacen falta que voy muy rápido yo vale aquí se interrumpe el camino pero no os preocupéis aquí está el camino simplemente seguid recto aquí vuelve a estar buscáis vuelve a estar el camino y lo seguís 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 esto es un élite no tenéis que matarlo para nada no sirve de nada no da nada hay algunas guías que dirán que en esta zona hagáis esto de aquí por un frasco cuestión de la guía si queréis hacerlo lo hacéis si os recomiendan es por algo yo os recomiendo que sigáis la guía que os dice lo que tengáis que hacer vale yo tengo que mirar las habilidades que tengo que poner aquí entramos en el cruce en el crossroads vuelvo a decir quedaros en el camino no tiene mucha pérdida siempre seguir el camino vale el camino tenemos una esencia si vosotros pensáis que si ya sabéis más o menos cómo está funcionando vuestra guía y queréis hacer una esencia os aconsejo que lo haga os va a dar un objeto de hecho no sé si voy a poder hacerla pero bueno vamos a probarla la abrimos se cliquea tres veces y se abrirá y tenemos varios bichos por matar incluyendo un rare y dos osos que me han mandado a mi puta casa perdón por los tacos pero si vamos a ir así me van a demonetizar el vídeo y la verdad es que me da igual ya ves se me olvidaba de usar la otra pérdida que tengo uff vale la esencia es un poquito más tan que de lo que yo pensaba que la vez que estamos en un sitio de nivel 11 que es nivel los bichos son del 15 muy bien estoy sin frascos me va a matar otra vez es porque me he acumulado dos no debería haber acumulado a los dos voy a morir del desangrado eso es más bueno de lo que yo pensaba vamos a intentar vamos a probar a matar el hombre este a ver que nos ha dejado el oso el pazo intentar no comer todas las bolas rojas que hay por la pantalla como yo de hecho quizás no sería la mejor idea pero quiero enseñar como funcionan las esencias vale lo hemos matado nos ha costado seguimos el camino progresando un pack azul esto lo aconsejo que ahora en estos momentos ya empecéis a matar a los packs azules a los packs mágicos porque os van a dar bastante experiencia y es lo que debo hacer yo como veis es un bustazo de experiencia cojo el raro me queda uno mira y si seguimos el camino llegamos a un TP en este TP de aquí ¿qué hacemos? cogemos este TP esto ya es cosa mía ¿cómo lo quieres hacer vosotros? si queréis seguir esto seguir aquí nos vamos veréis que esto es un cruce ¿no? tiene cuatro caminos nosotros cogemos el de la izquierda y nos vamos para arriba nos vamos al final que raro que nos vamos para arriba y a la derecha en este caso nos vamos para arriba un poquito a la izquierda aquí vuelvo a repetir si necesitáis matar por experiencia lo matáis coge las cosas y seguimos para arriba como veis estoy yendo recto no tiene perda estoy yendo recto desde el TP el camino que he cogido es recto subimos por aquí y vemos la salida que es donde tenemos que llegar pero por lo menos ya he subido el nivel y puedo ponerme ese skill que se me ha olvidado cambiamos esto de aquí ya ha cambiado un poquito ahora tengo el Brand aquí aquí tengo Crippling Frost no me olvido de ponerlos para que se casteen sin que yo tenga que moverme vale tenemos todo bueno tenemos nuestras habilidades aquí seguimos vale aquí Champions of Seed tenemos que ir al medio porque hay un teleport en el medio vale aquí veréis esto es el medio esto como se ve el medio aquí tenemos que llegar aquí como el único camino que podemos tomar es este nosotros seguimos seguimos uy me he equivocado de botón me he equivocado de habilidad perdón digo ¿qué le pasa a mis Brands que solo casteo uno? si no estoy casteando el Brands vale intentarnos quedarnos aquí en esta zona en lo más en medio posible lo más en medio posible aquí hemos llegado aquí veremos que estamos llegando a este círculo de aquí y aquí va a haber un teleport cuando lleguemos al teleport ¿qué hacemos? siempre parece que tiene como cuatro salidas algunas están bloqueadas nosotros vamos a salir siempre por la salida donde está hacia la que está el teleport o sea si el teleport está aquí nosotros vamos por esta salida de aquí y seguimos seguimos veremos la mecánica del juego vale aquí me he columpiado yo perdonadme aquí si salimos es ir recto no tiene pérdida nunca tiene pérdida siempre va a estar recto 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 del teleport pasillo recto me he guiado por la mecánica porque mira a veces a veces se confunde vale aquí salimos y aquí ya tenemos que buscar la próxima salida una salida no es 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 un miniboss es un miniboss lo que vamos a hacer vamos a esperar que no sea muy complicado la mecánica está por aquí y no hay salida y como veis a veces os trolea un poco pero normalmente la salida siempre está hacia la edición de la mecánica vamos a ir a mi lado favorito a la derecha a la derecha a la derecha hasta donde nos lleve yo intento siempre ir por el borde porque no me lleva al mal sitio vamos a intentar matar lo más posible de azules y así subimos un poco de nivel vale desde aquí tiramos vamos por aquí y yo a mejorar llegar al final de esta zona y matar al miniboss que tenemos delante me voy a tomar un descanso de 5 minutos o por ahí o menos 2 minutillos porque tengo que levantar y me voy a estirar vosotros siempre podéis pausar o simplemente podéis llegar pues eso aprovechar o parmear un poquito en la zona o hacer algunas cositas más cuidado con estos sparkers porque ya veis que el daño que hacen cuidado que no os den estos proyectiles lo más posible y vamos a buscar la salida aquí no tenemos ninguna salida bueno la salida no estamos buscando un pasillo donde está un pequeño boss que ya estamos aquí una vez habéis llegado a un sitio en que parezca que tenga como una jaula aquí a la derecha estamos cerca aquí está la jaula la ponemos por aquí aquí veremos una chica hablando nosotros seguimos por aquí seguimos seguimos no hablamos con elena no hace falta hablar con ella directamente subimos la escalera y matamos al señor que hay aquí si no nos mata debería ir con dos varitas en vez de escudo porque haría más daño pero es que mi escudo me da daño así ahí está la gracia ya lo matamos ya como digo siempre mover en el sentido de reloj o del contrario y os va a dar muchas menos golpes de lo que parece vale ya me voy a ir por aquí ahora vale de aquí lo que hacemos es deslockear a la selección de personaje y a partir de aquí yo me voy a tomar un descansito señores de cinco minutillos porque llevamos una hora treinta y ocho y yo tengo que levantar a estirar mis piernas y mi espalda antes de que mañana no voy a poder levantarme así que darme dos minutillos y ahora vuelvo enseguida y yo me voy a dar Gracias. 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 y ya estáis pensando de que a lo mejor dividiré el vídeo en dos, en parte uno, hasta el facto cinco y luego la parte dos, que sería el acto seis, hasta el acto diez. Vamos a entrar dentro del juego y nada más entramos nos va a tirar del juego porque el juego es así de maravilloso. Bueno, nosotros cuando logoaremos a nuestro personaje aparezca en un pueblo venderemos todo lo que no necesitamos dentro de nuestro inventario. este hombre de aquí nos va a dar nuestra primera aura de daño por así decirlo. Vosotros si os traguía yo sigo a la mía. Lo pongo aquí y ahora os enseño qué es esta esencia que hemos pillado antes. Vendemos todo, no quiero identificar nada porque es que no quiero ni gastar los wisdom scrolls. El cinturón me queda porque no tengo ninguno. El cinturón es una basura pero me lo pongo porque no llevo ninguno y debería mirarme un otro pecho. Vosotros deberíais llevar el pecho antes del último boss del acto 1. Antes de Marvel deberíais llevar un pecho. Hay como 10 niños debajo de mi ventana jugando a fútbol y no me apetece escuchar ahora mismo. No es que no me apetece escuchar. Para mí es relevante pero para el vídeo quizás no es bueno. Hemos vendido. Guardamos todas las cosas que nos dan. Esto lo puedo guardar porque ya no me hace falta. Nos vamos a quedar solo con nuestro aura que nos ha dado el hombre. Esto que os voy a enseñar lo que es porque necesitaré quizás un objeto que me... Mira, nuestro casco mismo. Cogemos un objeto blanco y la esencia lo que hace es convertir un objeto con un stat específico que dice la esencia. Nos roleará ese stat, ya sea un sufijo o un prefijo y varios stats diferentes. O sea, esto es como convertir un objeto normal, blanco, así, en un objeto raro, amarillo. Le damos clic derecho a la esencia, ponemos sobre objeto, le damos clic, nos da la vida que nos iba a dar y nos da dos resistencias. Perfecto, esto es maravilloso. Voy a empezar a decir lo importante que son las resistencias en este juego. Antes de terminar el acto 4 o antes de terminar el acto 5, deberías tener 75 de todas las resistencias. ¿Dónde vemos nuestras resistencias? Le damos a la C. Aquí tenemos nuestros personajes. Aquí tenemos los atributos. Aquí tenemos la vigneta de las ofensivas para ver qué hace cada skill o cuánto daño hace cada skill. Damos el skill aquí arriba y aquí nos dirá qué es lo que hace cada skill. Bla 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 bla. Vuestra guía. Miradla. La vigneta de defensas es a lo que yo voy. Aquí tenéis resistencias frío, fuego y rayos. Estas resistencias antes de terminar el acto 5 la tenéis que tener en 75 aquí. Lo que haga entre comillas me da igual. Pero aquí tiene que haber 75, 75, 75. Muy importante. Importadísimo. Si no, después del acto 5 vais a desestrar el juego. Hacer mejaso, por favor. Vale, estamos entrando, vamos a seguir. Nos vamos al TP y nos vamos al cruz. A los crosswords. Digo el cruce porque es lo único similar que conozco desde luego. Vale, cuando llegamos aquí, aquí vemos el camino que hemos hecho antes. Donde hemos hecho la misión. Ya hemos terminado ahí. Ahora nos vamos recto. Nos cogemos el camino del juego. Para nuestro personaje sería recto. Para nosotros sería arriba a la derecha. Vale, matamos lo que queramos matar. No hace falta que matemos al rare que hay aquí. No nos da nada. Es uno de esos rares que no nos da nada. Menos objetos. Quizás te tira un objeto amarillo. Si queréis matarlo, matarlo. Pero yo aconsejo que sigáis. Entonces, entramos en la siguiente zona y volvemos a seguir el camino hasta el final de la zona. Aquí, en esta zona de aquí, vamos a seguirlo todo. Porque tenemos que matar a tres bandidos. Y uno de ellos está en esta zona. Es uno de los más fáciles. Es Kraytling. Y bueno, seguimos el camino. Progresando. Intentamos matar. Vamos a intentar matar al tío este. Que a lo mejor nos tira algo que podemos poner. Un cinturón de cuero, por ejemplo. Que nos va a dar vida. Como veis, ahora ya no tenemos problemas de maná. Cogemos objetos azules y rolos raros que nos tire. Porque vamos a necesitar más orbes para el futuro. Hasta yo los necesito. Por eso estoy cogiendo todo lo que pillo. Aunque tenga amistad del otro personaje ahí. Desde el principio de la liga que he jugado este fin de semana. Estoy en nivel 88. Y bueno, cogemos el TP. Pero seguimos el camino. Siempre seguimos el camino de piedra aquí. De momento, seguimos el camino de piedra aquí. Llegamos a una escalera. Y una entrada. Vamos a entrar por aquí. Mira, este es el cinturón que os decía. Esto es un cinturón de cuero. Cuál la base es vida. A mí me viene muy bien. Porque tengo 317 de vida. Y como que soy un poquito squishy. Vale, pues podríamos haber guardado la esencia y usarlo en este cinturón. Pero como quería enseñar cómo funciona. No me ha salido mal el casco tampoco. Dos resistencias. Vale, aquí llegamos a Kraytling. Que es nuestro primer bandido. Hablamos con él antes de estar aquí. Podemos castear ciertas skills. Si son, por ejemplo, trampas. Podemos poner ya las trampas aquí. Antes de que él reparezca. Y le damos a matar a Kraytling. Y vamos a matar. Un anillo. Lo cogemos. Se nos va a poner automáticamente nuestro equipo. Bueno, no. Porque ya llevamos un anillo. Este hombre es muy rápido. Así que a veces esquivarlo es muy difícil. Pero, os lo vuelvo a repetir. Simplemente mover alrededor suya y... Tío, no vais a tener ningún problema. Lo que sí que voy a tener un problema que estoy viendo es con el señor siguiente que vamos a tener que hacer. Pero bueno. Ahí hay un truquillo que os voy a enseñar. Bueno, de hecho hay varios trucos. Vale. Aquí matamos al Kraytling. Pillamos lo que él nos tira. Que es el amuleto. Y volvemos a salir a nuestra creación de personajes. Volvemos a entrar al poblado. Volvemos a vender todo lo que no necesitamos. Mirad esa carita. Por si acaso. No tiene nada decente. Vendo esto. Vendo esto. Vendo esto. Eh... 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 Vendo esto. Y vendo esto. Lo vendo. Guardo todo. Esto lo voy a poner aquí de momento. Vale. Hace tiempo que no gradeo los frascos. Ahora... Ahora vamos a comprar unos frascos. Así veréis. Para que podáis progresar también vosotros. Porque lo que estoy haciendo yo no aconsejaría llevar los frascos. Vale. Como los llevo yo. Deberíais gradearlos al menos una vez por acto. Al menos una vez por acto. A ver. Identificamos esto. No tiene gran cosa. Le ponemos otro mod. Perfecto. Esto lo ponemos aquí. Le metemos uno de estos. Rarity. No me vale parar nada. Lo redoleo. Mejor que nada. Physical damage to attacks. No me hacen nada. Lo vuelvo a redolear. Trece de vida. Y hit attacks. Bueno. Los trece de vida me los quedo. Me viene bien. Vale. El cinturón. El cinturón. Mira. El cinturón. Esto es un orbe de chance. Esto tiene posibilidad de... Rolear un objeto tanto mágico como raro como único. Si la base del objeto tiene una versión única o legendaria. Puede tener la posibilidad de rolearlo así. Yo voy a dropear uno para que veáis lo que hace. Clic derecho sobre el cinturón blanco. Y nos da un objeto azul. Nos da uno mágico. No pasa nada. Nos da 16 de vida. Nos beneficia. Le damos a aumentar. Y 15 de resistencia. Esto entonces no lo podemos quitar. Y vender. Vendemos. Sacamos. Vamos a ir sacando dinerillo así. Rascando poquito a poco. Hablamos con Silk. No creo que hace falta hablar con nadie. Simplemente es hablar. Os lo repito. De estas misiones... No deberíais hablar con nadie hasta que llegue un punto que tenéis que hablar con este hombre de aquí. Vale. Y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir a por el Oak. Por el hombre que yo en realidad al nivel 15 tengo miedo a hacer. Pero bueno. Tenéis una posibilidad. Podéis no hacer Oak ahora. Y en vez de ir aquí. Podéis venir aquí y seguir el camino. Que lo explicaré un poquito después. Pero a mí personalmente me gusta sufrir un poco y matar a Oak. Porque me ahorro en tiempo de volver dos veces. A esta zona más. Si lo hago de esa manera. ¿Vale? O sea. Nos teleportamos. No he explicado ni el teleport. Que es. Perdonadme un momento. Perdonad. 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 Os voy a explicar. Del poblado. Nos vamos aquí. Y nos teleportamos a the wetlands. Vamos a resetear la zona. Eso es otra cosa que os quiero enseñar. Si veis que queréis resetear la zona. Por alguna razón. Que en el TP os está esperando algún bicho que no podéis matar. O no podéis pasar. Podéis resetear la zona. No tenéis que esperar que la zona se autorresetee. ¿Cómo reseteamos una zona? Bien. Podemos. Al entrar por una puerta naranja de estas. Aguantando control cuando lo cliqueamos. O podemos a través del TP. Si nos ponemos aquí. Nos ponemos el ratón encima. Aguantamos el control. Y damos el clic izquierdo. Nos aparecerá esta ventana. Aquí veréis vuestras estancias. Que son las zonas. Esta es la zona que hemos entrado ahora mismo. Ahí. Y en 14 minutos. Se va a resetear automáticamente. Podemos forzarlo. ¿Qué hacemos? Creamos una zona nueva. Aquí donde ponen nueva. Y así. Creamos una zona limpia. Con el mapa. Sin desbloquear. Y podemos hacerla de nuevo. Es una manera para farmear. Ciertas zonas que os voy a enseñar en el futuro. Vamos a buscar a Oak. Oak normalmente está en el medio del mapa. Igual que Caitlyn. Está en un sitio de estos como para subir. Mira. Ahí está. Lo vemos ya en el mapa. Vamos hacia él. Está pues eso. Como en una. Como en un poblado. Por así decirlo. Cuidado con los NPCs de aquí. Si hacéis esto. A mi manera. Porque son nivel 19. Y os pueden hacer mucha pupa. Aquí tenemos Oak. Igual que antes. Hablamos con él. Y le damos a matar. Porque normalmente. Siempre tenemos que matar. A Oak y a Caitlyn. Luego con a Aelyra. Os explicaré. Vale. Vamos a matarlo. Nos va a costar la vida. Ya os digo yo. Que nos va a costar la vida. Porque este hombre se regenera. Tiene una habilidad. Que se regenera vida. Y si no tienes suficiente daño. O nivel. Pues. Puede ser molesto. Me han matado. No pasa nada. No pasa nada. Lo que no sé. Es por qué me he respawneado aquí. Y no en el. Ah vale. Es que si te mata. Vale. Aquí. Si te mata. Si que pasa algo. Si que pasa algo. Es porque tienes que empezarlo de nuevo. Por eso digo. Tener mucho cuidado. Entrar aquí. Cuatro niveles por debajo de la zona. Porque si no. Lo vais a pasar. Muy canutas. Vamos a intentar hacerlo otra vez. Y si no. Y si no. Y si me vuelve a matar. Pues nos vamos a hacerlo de otra manera. De una manera más fácil. Os lo vuelvo a explicar. Yo normalmente hago esto. Farmeando solo. Entonces no tengo ni un problema. Ni con el equipo que llevo. No voy de pobre. Normalmente llevo un pecho. Y algo más decente aquí. Y alguna que otra pieza rara. Alguna que otra. Por no decir todo el equipo. Así que esperamos. Que no nos mate. Si yo no sé. Sinceramente no sé. Que creo que nos ha matado un arquero. No él. Vale. Tener cuidado con los arqueros. Y como veis. No tenemos ni un problema para matarlo. Y somos cuatro niveles por debajo de él. Y es uno de los bosses. No quiero decirlo. Pero como un mini boss. Que más por culero se hace. Porque tiene una regeneración de vida. Y tiene un buffo de defensa. Terminamos con él. Cogemos el amuleto que nos ha tirado. Y nos volvemos a salir a nuestra selección de personajes. Vamos a entrar al poblado con nuestros personajes. Punto de habilidad. Lo asignamos. Y te os digo la verdad. Hace mucho tiempo que no he venido mi POV. Y no estoy mirando lo que estoy haciendo. Vale. Pero voy bien. Voy bien. Voy bien. De momento voy bien. Yo también estoy siguiendo una guía. Que no he jugado nunca. Por así decirlo. Así que para que se haga más o menos la experiencia. Para que veáis que... Tengo seis mil horas de juego. Pero aún así el juego me cuesta. Y lo único para que hago esto. Es para que veáis que los actos no tienen que ser una... Una... ¿Cómo se llama esto en español? ¿Cómo sería Burden en español? Una... Es difícil a veces hablar. Y más cuando piensas en varios idiomas. Vale. Hemos vendido una varita amarilla. Que debería haberla mirado mejor. Pero sé que era una varita de minions. Y no me fijaba en los stats que llevaba. No pasó nada. De hecho. ¿Sabéis qué? Voy a hacer esto. A ver si me dan algo los guantes. Porque... Esto de correr con objetos blancos por ahí. Es un poco... No hagáis esto. Lo de equipo que tenéis que llevar es el que dice la guía. Que vosotros estáis siguiendo. Lo que sí que os voy a enseñar es los frascos. El vendedor que vende las gemas siempre vende frascos de buradeo. O sea. Si necesitáis frascos nuevos. Yo aquí me como un moco. Porque no hay ningún frasco que realmente pueda usar ahora mismo. Hasta nivel 18. Pero igualmente voy a comprar al menos uno de ellos. Igual que un frasco de maná. ¿Vale? Que también... Podría haber cogido los frascos que tengo aquí en el cofre. Pero que quiero que se me haga un poquito igual de difícil que para vosotros. Yo aquí tengo una viñeta. Que podría haber cogido los frascos. Veáis que aquí tengo perfectamente. Pero que no los voy a tocar. Esa viñeta está... Para... Es de otro personaje. Y esto lo quiero simular. Lo más cerca posible. Lo más cerca posible al... Al jugador nuevo. A lo que sería una experiencia del jugador nuevo. Después de matar a Oak. Volvemos al TP. O sea. Entramos en el poblado. Volvemos al TP. Y nos vamos aquí. Al de Riverbase. De... A la izquierda del poblado. Aquí. Carretera. El TP está aquí. La carretera está aquí o aquí. Aquí es para volver al poblado. Y por aquí es por donde debemos seguir nosotros. Seguimos la carretera hasta el final del mapa. Seguimos hasta que se termine la carretera. Porque la carretera nos va a llevar a una salida. Y esto es la orden que yo quería hablar antes. Si vosotros no queréis hacer Oak tan pronto a nivel 15 como lo he hecho yo. Podéis venir a esta zona primero. Aquí cogéis el TP. Y aquí os va a enseñar un truco. Aquí hay tres objetivos para completar. Tenemos que matar a la tercera bandida o ayudarla. Dependiendo de vuestra guía. Fijaros en la guía. También tenemos que entrar a una cueva y matar a una araña para que nos dé un objeto para entrar en la próxima zona. Y también tenemos que matar al final de esta carretera. Hay un NPC que si nos matamos nos dropeará. Ahora lo veremos. Nos dropeará un objeto que si lo entregamos en el acto 1 nos dará otro libro de pasivos. Muy importante hacer la misión. Esa misión la hacerla. ¿Vale? Truco. ¿Veis que el TP está aquí? Entráis aquí y seguís la carretera hasta que llegáis al TP. ¿Veis que el TP está aquí? Alira. Alira, la que sería la bandida siguiente que tenemos. Que creo que la voy a ayudar, de hecho. En vez de matarla para que veáis cómo funciona ayudar a los bandidos y tal. Y parte negativa y positiva de ellos. Os lo explicaré de camino ahora. Vale. Cogéis el TP y Alira siempre va a estar... ¿Veis esta carretera? Y el TP está aquí. Pues Alira siempre va a estar en el lado que está el TP. En este lado va a estar Alira y en este lado va a estar la araña. Y por aquí recto va a estar el hombre en el recet que tenemos que matar. ¿Vale? Nosotros primero vamos a por Alira. Vale. Tenemos dos opciones con Alira. Si queréis un poco de resistencia mientras y también vuestra build se basa en crítico. Podéis ayudar a Alira. Os dará crítico y os dará resistencias. Pero no recibiréis los dos puntos de pasiva que os debería de dar. Pues ya lo he visto. Alira está aquí. La vemos en el mapa. Está a la izquierda. En el mismo lado que está el teleport. Yo en mi caso voy a ayudar a Alira. Para que veáis. Ayudar a Alira me da 20 multiplicadores de crítico y 15 a todas las resistencias. Algunas guías te sugieren que lo cojas. Pero la mayoría de las guías va a decir que matéis a los tres porque os da dos pasivas más. Y las pasivas son vuestros. Es por así decir como un nivel más. Un nivel de izquierda. ¿Vale? Nosotros intentamos ahora volver a la carretera. Nos vamos a buscar a la carretera. Si no directamente volvéis al TP. Tened mucho cuidado con estos tíos de color rosa lila. Porque lo mismo que los bichos rojos en el acto uno cuando se acercan explotan. Y si os explotan tres o cuatro al mismo tiempo vais a morir. ¿Vale? Encontramos la carretera y seguimos la carretera hacia abajo. Hacia el sur... Izquierda. Vosotros sí y la carretera. No tiene pérdida. Sigue y la carretera. Sigue y la carretera. Vuelvo a repetir. Tened cuidado con estos hombres de aquí. Que os explotan en la cara y os hacen pupa. ¿Vale? Matáis. Matáis a lo que necesitáis. Matáis por experiencia. Por objetos. Lo que haga falta. Esa es cosa de decisión vuestra. Yo solo vengo aquí para enseñaros los caminos. ¿Vale? Seguimos el camino. Seguimos. Y aquí vemos que estamos llegando al final. Donde veremos esto. De aquí nos saldrá el hombre. Lleva algo rojo en la espalda. Tú lo verás. También lo puedes ver que es un... Es un... Tiene una barra de vida diferente a los otros. Porque es como un élite. A este hombre lo matamos. Cogemos el objeto que nos da. Nos vamos aquí. Nos sale una exclamación. Tocamos la espalda. Tocamos el muro. Y tenemos dos opciones. Podemos volver corriendo. O podemos desloguear. Y volver a coger el TP. Yo en mi caso me quedaré corriendo. Y simplemente nos vamos a ir volviendo un poco. Y nos vamos a ir cimiendo a la derecha. Nos vamos a ir buscando el muro de la derecha. Lo más cerca del TP posible. Porque vamos... Estamos buscando una cueva. Una cueva donde al final hay una araña grande que tenemos que matar. Esa araña es bastante difícil. Bastante más difícil de lo que puede ser el oak. Si el oak para vosotros ha sido difícil. La araña se os va a hacer un poquito más difícil. Nos tenimos a la derecha. Nos vamos a ir a la derecha más posible. Porque estamos casi cerca del nivel del TP. Y vamos a ir por aquí. A la derecha del todo. A buscar el muro. Vale. Veremos que aquí ya empiezan a aparecer las telarañas. Entonces. Es muy poco probable que la salida esté por aquí. Estará más cerca del TP. Y de la salida hacia por donde hemos venido. Vamos a ir por aquí. Por aquí. Por aquí. Y aquí vemos la salida ya. Aquí está. Entramos. Entramos mientras nos explotan todos los bichos. Tengo un nivel ya para ahora poner esto. Así que vamos a tener nuestro segundo aura. Y es un aura de daño. Que yo lo voy a agradecer mucho. Seguimos. Aquí. Aquí hay un truco. Pero solo si os sale una zona en particular. A veces aquí sale un pasillo largo y una deseducación hacia la derecha para vuestro personaje o hacia la izquierda para vosotros. Cogeremos este camino a la izquierda. De hecho vamos a cogerlo de aquí porque creo que será por aquí. La mecánica del juego de la liga está aquí. Entonces la salida lo más probable es que también esté por aquí. Pues no. Es un sin salida. No pasa nada. Seguimos. 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 Corremos. Matamos. Aquí sí que podemos matar un par de arañas. Son muy flojías. Dan bastante buena experiencia. Y nosotros vamos a buscar una salida. Una salida que esté lo más lejos posible de los callejones sin fin. Es que tampoco sé qué nivel estoy ahora mismo. Son nivel 17 y este es un... Vale. Ya veis que volvemos a pillar más o menos nuestro nivel. Por eso aconsejo que hagáis Oak antes. Porque parece que no, pero ahí se pilla nivel elevado. Si podéis no morir en esas zonas. Vamos a buscar la salida. Aquí está la salida. Vale. Aquí vamos a matar a una araña grande y muy peligrosa. O sea, tened mucho cuidado con sus ataques. También vuelvo a reiterar que esto no es una guía para gente que juega Hardcore. Esto es una guía para gente muy nueva. Para saber cómo correr los actos. Porque... Si vosotros decidís jugar Hardcore, es una decisión vuestra. Y yo no creo que debería jugar Hardcore si nunca habéis jugado al primero, al juego normal. ¿Podéis? ¿Podéis? Podéis. Me da igual lo que hagáis vosotros. Pero... Mi consejo es que jugar primero Softcore. Y luego si os gusta el juego. Y os gusta jugar con un poquito más de dificultad. Podréis jugar Hardcore. Hardcore es que si tu personaje muere. Tú pierdes tu personaje. Tienes que empezar. Tu personaje de 0. Esta araña, os lo vuelvo a decir. Estoy spameando los frascos mucho. Siempre estar... Siempre... Coger esa manía de estar dándole los frascos. No pasa nada al principio. Si... Siren ahí sin... Sin tener mucha utilidad. Es... Tengo muchas cosas que voy a tirar porque... Bueno, mira. Tenemos un pecho de armadura que me lo voy a poner porque... Ah, porque no me llega... ¿Y este? Este sí. Mira, pues... Un pecho que vamos a llevar. Un poquito más de defensa que ya podemos llevar. Ya no hace falta que... Que no vayamos sin pecho. Me da igual la penalización. ¿Vale? Y esto nos tira el objeto que nos hace falta para entrar en la próxima zona. Perfecto. ¿Aquí qué hacemos? Vamos matados. Salimos a la selección de personajes. Volvemos a entrar al poblado. Aquí, si no me equivoco, no tenemos que hablar. Ah, mira. Pues sí. Creo que nos van a dar una support. Una gema support. Sí. Exactamente. De aquí nosotros no necesitamos... Pues no lo sé que es lo que necesito yo de aquí. Un segundito que miro y yo mi propia guía. Bueno, mía mía no es, pero lo que estoy haciendo yo. A ver, 1224. Search, control, destruction. Y aquí casi... Vale. Y aquí casi dónde la compro, que no me acuerdo. Esto me hace falta. Tengo que comprar una gema que ahora mismo no me acuerdo dónde compra. Exactamente. ¿Esto? No. ¿Será en el acto 1? Bueno. Vale. Hemos entrado otra vez en el pueblo. Ahora lo que vamos a hacer, si recordáis, nos tenemos que ir al acto 1 a entregar una misión para que nos dé una pasiva. Vamos al acto 1. Y hablamos con Vestel. Y él nos va a dar una pasiva, ¿vale? Vendemos todo aquí mismo en el Targaze. Vendemos todo lo que necesitamos. Estas botas las voy a mirar. Por si llevan velocidad de movimiento, efectivamente las llevan. Estas botas me las voy a poner. Entonces voy a necesitar reemplazar ese hueco por eso. Perfecto. Vida, resistencia, vida, inteligencia y... Bien. Pues me quedo ese. Estileto. Perfecto. Vendemos todo. Nos equipamos las botas. Sacamos la gema de otra de aquí. La ponemos aquí. Esto aquí. Esto le damos. Aprendemos nuestra skill. Y vamos a guardar todo. No hace falta que guardéis todo siempre. Es aconsejable. Para que no... Al principio de todo necesitáis un poquito de todo. Entonces se os va a llenar el inventario cada 2 por 3. Por eso digo que... Intentad vaciar siempre. Lo que no necesitáis. Esto lo podemos vender ya. Pero para ahorrar tiempo. Si sabéis dosificar un poquito el inventario. Pues... Mejor. Dame un segundito. Yo... Hablo con todas las cosas que necesito yo. Esto y esto. Y vamos a seguir. Le damos las gemas. Y podemos seguir. Ahora lo que vamos a hacer. Desde el acto 1. Nos vamos al acto 2. Pero nos vamos aquí. Nos vamos a Wetlands. Donde estaba el árbol. Al lado del TP. Aquí está el TP. Aquí está el árbol. Con una exclamación. Ahora que tenemos este pico de aquí. Tocamosla esta. Conseñará el pico. Y podemos entrar. A las ruinas de Val. Perfecto. Aquí. Aquí. Poca cosa os puedo recomendar. Hasta que lleguemos. Más o menos al próximo punto. Aquí simplemente tenéis que... Aquí os va a costar un poco moverse. Encontrar el sitio. A mí me cuesta hasta estos momentos. Sé que está... Sé que suele estar... Debería de estar aquí. Debería de estar aquí en la salida. Pero puede variar. Simplemente vamos a correr. Y vamos a buscarla. Y también al mismo tiempo vamos a aprovechar a farmear un poco de experiencia. Tener mucho cuidado con estos bichos de aquí. Porque hacen daño de proyectil y daño de veneno o de caos. Y para nosotros ahora mismo es uno de los daños más grandes que nos pueden hacer. ¿Vale? Nosotros corremos, corremos, saltamos, saltamos, corremos lo más rápido posible. Como veis, me estoy yendo hacia donde he dicho. Este es... Donde está la entrada pero lo más lejos posible. La mecánica está por ahí. O sea que vamos a seguir hacia donde nos dice la mecánica. Vuelvo a retirar. Si por alguna razón os perdéis, no pasa nada. Pausáis el vídeo y buscáis la salida. Si la encontráis antes que yo, pues mira, de lujo. Aunque aquí parece que el juego nos ha jugado a una de las suyas. Y tenemos un callejón sin salida muy grande. No pasa nada. Para eso está esto. Para simular más o menos de... Que yo también me puedo perder. Aunque sé por dónde me tengo que ir. Sé cómo completar las misiones. Sé que misiones tengo que coger. De este tío nos pasamos, vamos, como de la casa. Ahora mismo no queremos matar eso. Y lo que estamos buscando básicamente es un puente larguísimo con una bola encima que tenemos que tocar. Que está aquí y ahora lo veréis. Para poder acceder al siguiente sitio. Aquí ya empezará a dropear cositas e ir cogiendo cosas para los orbes que nos van a hacer falta. Tocamos la bola, la bola rola, esto, vamos. Y ahora aquí buscamos la primera salida. Y como veis es muy fácil. La salida está cerca después de la bola. Salimos de aquí. Y aquí ya empiezan a truquillos buenos, 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 buenos. Vale, tenemos un nivel. Subimos, ahorcamos puntos, seguimos. Y ahora nada más salimos nos cenimos al río. A este sitio de aquí. Y no nos salimos de ahí. Como veréis tenemos un TP. Lo cogemos. Y seguimos dejando el río a nuestra derecha. Siempre. Y lo más cerca de él posible. Aquí sí que os aconsejo que os paréis un poco a matar. Porque hay muchos bichos pequeños que suben muy bien la experiencia. De hecho voy a subir otra vez de nivel. Volvemos a dejar el río a la derecha de nuestro personaje. Y seguimos. Y yo voy a correr un poquito más rápido. Pero bueno, es eso. Dejar el río a la derecha de vuestro personaje. Y no vais a tener ninguna pérdida. No necesitamos nada aquí. Simplemente tenemos que llegar a la siguiente zona. Perfecto, seguimos. Como veis me puedo permitir tanquear ciertas cosas. Vosotros también. No os preocupéis. Simplemente preocuparos un poco más de estar equipados. Y tal. Pero ya os digo yo que no hace falta que os quedéis a farmear en ninguna zona. Aunque si vosotros estáis siguiendo una guía. No deberéis tener ningún problema. Ni con equipo ni nada. Siempre tenéis que estar pendiente de que tengáis resistencias. Que tengáis. Ugradeáis los frascos cada acto por lo menos. Y que. Y lo más importante de que vuestras skills. O vuestras habilidades que vayáis a usar con esa guía. Estén vinculadas correctamente a las skills que tienen que estar vinculadas. Eso pues. Pues lo demás. En la parte 1. Del acto 1 al 5. No hace falta que paréis casi en ningún lado a farmear. Menos un sitio que os voy a enseñar. Bueno. Dos sitios os enseñaré. Cuál queréis farmear me da igual. Es preferencia vuestra. Yo os lo enseñaré. Pero como os digo. No hace falta que paréis a farmearnos. Vale. Como habéis visto. Hemos dejado el río a nuestra derecha. Hasta hemos entrado en una cueva. Que es esta. Aquí lo mismo. Aquí. Lo único que tenemos que hacer. Es. Seguir recto. Intentar seguir recto. No meternos por ningún callejón. Porque los callejones. Lo que nos van a llevar. A callejones. Sin salir. Esto es una cueva lineal. Y. No tiene mucho misterio. Acordar de siempre matar los bichos pequeños. Que vienen en packs grandes. Intentar esquivar los osos estos. Porque hacen mucha pupa. Estos señores de aquí te pueden meter sangrado. Que también hacen bastante daño. Pero nosotros vamos a seguir. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Aquí llegamos a un callejón. Eso es porque nos hemos metido en un callejón. El recto sería esto. Sé que suena raro. Pero esto es recto. Vale. Cuidado con. Con los bichos de Einar. Con los beast estos. Porque. Bueno. Dan al mismo tiempo que deberíais capturarlo. Pero esto es una liga que no. Una mecánica de una liga que no quiero explicar. Ahora mismo no estamos fuera de esto. Pero bueno. Como me están persiguiendo. Vamos a llegar al siguiente TP. Si no nos hemos ido al recto. Aquí está el TP. Y. Aquí. Ya. Empieza. Ah bueno. Vale. Vamos a buscar primero una salida. Bien. La salida va a estar. O la. Arriba a la derecha. O arriba a la izquierda. Vamos a buscar la primera. Porque. Una vez encontramos la primera. Las siguientes van a ser muy. Muy. Muy fácil. Vale. No piséis esos círculos. Hace mucho daño. Mira. Y la salida está. Arriba a la izquierda. Vale. Bien. A partir de ahora. Truco. Truco o trato. Nosotros esperábamos ahí. La salida. El 90% de los. Casos. 99% de los casos. Va a estar. En el diagonal. En el otro lado. Es una pirámide. Pensad que es una pirámide. Y que son. Son cuadrados. Cada vez que van haciéndose más pequeños. Entonces. La salida siempre va a estar. En el lado. En el lado contrario. En paralelo. No va a estar. Si esta esquina. Imagínate. Esto es un cuadrado. ¿No? Esto sería el cuadrado. Si vosotros salís aquí. La salida va a estar aquí. No aquí. En este sitio. Aquí. Puede pasar. Puede pasar. Hay. Layouts. Que hacen esas cosas. Y yo debería de. De levear las gemas. Porque. Tengo que dejarlas al nivel 1. No pasa. Bueno. A lo que íbamos. En. Diagonal. Salimos por aquí. Buscamos el medio. Buscamos el medio. Que en nuestro caso. Sería. Esto de aquí. Esto sería el medio. Esta habitación de aquí. Y nos vamos en diagonal. Aquí. Hay una cueva oval. Que puede ser. Que altere. Los layouts. Como he dicho. Y puede ser. Pero como veis. Está. La entrada. Y la salida. Están en diagonal. En la pirámide. Lo mismo aquí. Aquí salimos. Y la salida. Va a estar aquí. Debería estar ahí. Buscamos el medio. De la pirámide. Eh. Bueno. Así. No puedo teleportarme mucho. Debería cambiarme el frostbling. Por el flamedash. Vale. Y nos vamos. Y como veis. Otra vez. Esta en diagonal. La podéis ver desde aquí. Intentar buscar el medio de la pirámide. Y ir en diagonal. Por donde habéis entrado. Aquí otra vez. Si nosotros entramos aquí. La salida va a estar por aquí. Buscamos el medio. Y como veis. La salida está ahí. Puede variar. Puede variar. No quiero que vean los comentarios. No. Es que yo he entrado. Y la salida estaba aquí. Puede pasar. Pero lo más común. Y lo más normal. Es que las salidas. Están en diagonal. A la central. En las pirámides. Y ya. Hemos llegado. A la habitación del boss. El final del acto 2. Como veis. Ha sido más rápido. Llevamos 2 horas. 19 minutos. O sea que llevamos menos de 2 horas. Para terminar el acto 2. Le damos aquí. Este boss. Parece que viene de viaje. Porque va a tardar un poquito. En respawnear. Así que si necesitáis hacer cualquier cosa. Por ejemplo. Poner vuestras. Vuestras. Pasivas. Alocar vuestras pasivas. Pues mirar lo que tenéis. En el inventario. Si es vuestra primera liga jugando. Normalmente. Aquí. Os va a salir un banco. Que deberíais. Que deberíais coger. Para una receta de crafteo. Que os voy a explicar. Bueno. El boss ya salió. Vamos a matarlo. Es posible que tardaría un poquito. Matar a este boss. Porque se va y viene. El tío. El tío. Tiene más domingos. Cuidado con su slam. El slam es muy teledirigido. Como lo veis. El único ataque que os puede matar. A ver si sale. Os lo enseñaré. Pero se puede esquivar bastante. Pero tampoco espero que lo esquivéis la primera. Vais jugando. Hay un ataque que. Es muy. Es muy. Muy rápido. Este boss. Como veis. Siempre moviendo. En el sentido del reloj. Cuidado con el slam. Siempre que slamea. Os ponéis detrás suya. Cambiáis de sentido. Recordad que tenéis. Una habilidad de movimiento. Para. Para. Para prevenir. Situaciones innecesarias. Pero por lo demás. Es un boss muy facilito. No tiene que daros ningún problema. Siempre. Siempre moviéndose. Para matar a los NPCs. Pues mira. Por suerte a mí. No me va a tirar la habilidad esa. Pero bueno. Si os sale. Es una habilidad que carga un láser. Y lo dispara muy rápido. Y lo dispara al sitio donde vosotros. Os encontráis. Ahora mismo. O sea. Cuando vosotros veis un láser. Simplemente es de asear para un lateral. Y no vais a tener ningún problema. Que a lo mejor sale ahora. Y me hace la habilidad. Que también es posible. Pues no. Va a morir antes de esto. Ya ha muerto. GGs. Aquí no tenemos que hacer nada. Nos salimos a la selección de personajes. Y volvemos a entrar directamente. ¿Vale? Estamos en el acto 1. Porque la última vez que hemos. Que hemos logueado. Hemos ido al acto 1. Para recoger la misión de Excel. No pasa nada. Vendedores son los mismos. Lo único que no venden las cosas. Igual. Vender. Da igual si vendéis en el acto 1. Que en el acto 3. Que en los mapas. Las cosas se venden por el mismo precio al vendedor. ¿Vale? Pues parece que tenemos un escudo mejor. Que podemos cambiar. Si encuentro un hueco verde. Para mi aura. Perfecto. Esto. Basura. Basura. No. Esto me lo va a quedar. Mira. Es un grade para mí. Un cinturón que hubiera de para mí. El mío lo vendo. Vendemos todo lo que necesitamos. Esto también. No me hace falta. Vosotros seguir vuestras guías. El equipo. Que os hace falta. Las skills. Que os hace falta. Pero como veis. No es requerido comprar nada. Los vendedores. Ni nada. Si os hace falta para los links. Adelante. Pero por si no. Vais a encontrar equipo. Vais a encontrar equipo. Dame uno verde por favor. No. No te pases. La madre del cordero. No. Si. Me va a dejar sin cromáticos. Una varita. Mira. Sabes que te digo. No hace falta. No hace falta que hagáis vosotros. Lo que he hecho yo. Y os lo he hecho porque tengo esa moneda. Para hacerlo. Y es para ello progresar. Pero. Es lo que he estado diciendo. Vosotros tenéis que teniros a la guía. Y a los links que tenéis que llevar. Esto me lo voy a guardar por si acaso. pero no creo que me haga falta cambio el frasco, esto también lo guardo y nos vamos al acto 3 directamente no tenemos que hablar con nadie, no tenemos que recoger nada, nos vamos al acto 3, pintamos acto 3 y nos vamos al primer teleport, el City of Sar aquí respawnemos aquí tenemos el teleport aquí, nos vamos hacia ahí, hacia izquierda arriba, por la primera vez no, es derecha arriba, vale, tenemos la caja aquí, vamos a intentar abrir y sobrevivir esa caja, porque nos va a dar objetos, nos va a dar un gradeos, nos va a dar cositas que nos hace falta para la build y moneda, obviamente moneda que la moneda, como veis en este juego no hay oro todo lo que se usa para tradeo y para cualquier cosa son los orbes de crafter nosotros seguimos recto no nos desviamos en ningún lado desde el TP, recto, 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 recto aquí tenemos la mecánica, tenemos esqueletos y aquí hasta que vemos Clarissa en el mapa, aquí tenemos que matar un Eliter que es este hombre de aquí es muy parecido del acto 2, de donde está Elira tenemos que matarlo a él para liberar a Clarissa vale, nos da un frasco perfecto, eso es un grade para mí yo siempre quería nivel 24 hablamos con Clarissa, muy importante hablar con Clarissa, si no habláis con Clarissa vais a tener que volver volver a este lado perdón he intentado tirar un erupto mientras hablaba y no ha funcionado muy bien hablar con Clarissa bajamos por estas escaleras de aquí que están detrás de Clarissa justamente detrás y nos quedamos cerca del agua como siempre cerca del agua yo soy de costa y a mí me gusta el agua nos quedamos cerca del agua hasta llegar a la entrada del poblado del campamento del acto 3 vamos a hacer esta misión porque no quiero cortarla y luego tomaré un descanso cuando llegamos al acto 3 tenemos una pasiva la asignamos que ahora mismo no me acuerdo donde tengo que ponerla yo la pongo aquí y seguiremos cerramos esto subimos como veis el camino es único no tiene pérdida ¿qué hacemos aquí? no vamos a ningún vendedor no vamos a hablar con nadie no vamos a coger ninguna misión directamente nos vamos para afuera porque Clarissa nos ha pedido que liberemos a su novio o no sé qué pero bueno tenemos que liberarlo no podemos liberarlo porque está casi muerto y nos va a dar un objeto de la misión ¿vale? este sitio es un poquito más complicado para seguir y aquí es que deberíais bueno deberíais pausar luego y para buscar pero bueno voy a intentar explicar lo mejor posible lo que lo que podemos buscar como referencia hacia donde tenemos que ir aparte de la mecánica de la liga como siempre es podemos buscar un graffiti que está en el muro a veces hay un graffiti en el muro que nos dice que podemos leer o no sé qué y nos dice y es básicamente es como un indicador por donde hay que ir aquí esto ¿no? sí aquí está ancient graffiti y sabemos que si vemos este graffiti es que más o menos vamos en una buena dirección vamos a aquí nos comemos un cuadrado ¿vale? no pasa nada salimos y seguimos seguimos por aquí aquí está la mecánica de la liga lo que más o menos nos indica que vamos bien vamos en un sentido bueno este sitio es bastante grande no os preocupéis aquí cruzamos en diagonal y nos quedamos al lado del muro de la derecha no sé por qué ha sonado mi móvil pero bueno si alguien quiere hablar conmigo ya sabe dónde encontrarme en el disco eso no lo miraré bueno lo miraré ahora en el descanso como veis estoy siguiendo estoy siguiendo estoy bordeando el mapa para lo que veáis que estoy haciendo estoy bordeando el mapa y nos quedamos en el borde creo que es irrelevante por donde vaya se llevará al mismo sitio efectivo wonder my friend nos vamos por aquí siempre dejando el borde del mapa vale aquí hemos llegado vemos la salida ya vemos la salida aquí si queréis pausar para buscar el crematorio no os culpo la zona esta zona sí que varía mucho de una estancia a la otra si yo resisteo esta estancia probablemente la salida no va a estar en el mismo lado pero bueno no es no es que digamos el fin del mundo para encontrar intentar siempre dejar buscar el graffiti seguir un poco el graffiti y luego dejar el mapa a vuestra derecha o sea dejar perdón dejar el muro del mapa a vuestra derecha vale entramos en el crematorio aquí es otro cárcel otro laberinto nos vamos por arriba es mi propia preferencia siempre empiezo a abrir la zona por por el lateral como veis me he comido un moco es un pedagón sin salida no pasa nada eso que es ese thing deberíamos mirar y efectivamente debemos coger esto a que no llevo el aura de coger el loba es que crack soy vale cuidado con con los chicos grandes hacen pupa estos lo que hacen básicamente no hacen daño aquí normalmente sino lo que hacen es no parar de sumonear a cosas nosotros vale esto es una de esos mapas de que la salida va a estar aquí está enfrente de por donde hemos entrado pero por arriba así que tenemos que hacer como una mini vuelta y subir arriba la mecánica de la liga está aquí estos son las friales y no voy a explicar lo que son las friales no es necesario que las hagáis mientras jugáis siempre podéis volver luego y hacerla es mi consejo que lo que hagáis porque más tarde cuando estéis en el acto 3 4 cuando realmente vais a necesitar ascender al menos podéis volver con unos frascos decentes y las trampas nos van a hacer mucho daño este rari que se acaba de ser poseído por una por un fantasma me puede matar muy fácil huir de él al principio y bueno hemos encontrado nuestro objetivo y como veis está enfrente de la entrada por donde hemos entrado veis que aquí sale una exclamación es que hemos llegado aquí me van a matar seguramente porque aquí esta mujer hace mucho daño de rayo y daño de rayo cuando te implica en shock lo que hace es que tú que tú recibes 100% más de daño o daño incrementado perdón más es una palabra equivocada más teniendo mucho cuidado la diferencia entre incrementado y más en este juego porque uno es un aditivo y el otro es un multiplicador aquí no tenemos que matar a Piety hasta el final simplemente tenemos que bajarlo a mitad de vida cuando lo bajemos a mitad de vida ella se irá dirá que se ha cansado de nosotros y se que se pira ¿ves? ya Piety terminada ella se va se nos abre el este donde la están torturando a Tolman tocamos cogemos su brazalete y nos desbloqueamos a la selección de personal aquí es donde yo me voy a tomar un descanso de 10-15 minutos señores necesito estirarme y hacer un par de cosas y ahora resumimos podéis pausar esto es YouTube yo no pienso recortar esto no pienso recortar el descanso para que veáis que no no hay cortes que quiero subirlo todo el tirón y ya está así que aprovechar vosotros para levantaros para beber para ir al baño estiraros si queréis mientras me esperáis no tenéis que ni pausarlo o pasarlo para adelante si queréis pasarlo para adelante si queréis podéis volver a alguna zona a fermear mientras ahora yo en 10-15 minutos estoy de vuelta en el peor caso podéis adelantar el vídeo hasta que que veáis que son 10-15 minutos lo que voy a descansar ahora vuelvo un saludo un saludo y Gracias. 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 Ya estamos por aquí. Espero que estéis aseados, bebidos, fumados, estirados y todo lo que desistáis a hacer. Como he dicho voy a hacer varias pausas de estas a lo largo del vídeo. Tengo que estirarme cada horita, señores. Hay que, hay que. Y vamos a seguir. Vamos a seguir leveando. Nos vamos... Acabamos de coger el brazalete de Tolman, volvemos a lo guiar al acto, guardamos todo lo que podemos guardar, ahora venderemos todo lo que podemos vender, el brazalete ahora se lo llevará a Nessa, nos dará otro objeto para seguir, hablamos con Clarissa, perdón, Nessa no, me he equivocado, Clarissa, nos dará unas llaves, tenemos un punto de nivel, le damos a donde tenemos que dar, yo tengo que subir a mi árbol un par de niveles para saber por donde tengo que ir, y ahora lo que hacemos es, cogemos esta escalera y nos vamos fuera del poblado otra vez, aunque no hemos vendido, si queréis vender, vendéis, si no queréis vender, no pasa nada, yo creo que puedo vivir con el inventario que tengo ahora mismo. Podemos hablar con Marmoa para nuestra recompensa, nos dará una gema, a mi no me hace falta, pero deberíais hablar con ella y recoger la gema, si la guía os dice que tenéis que cogerla, y vamos a buscar unas cloacas que están en la salida del poblado, están muy cerca del poblado, siempre están en el primer cuadrado o segundo cuadrado, pero están muy cerca de la salida, no tiene mucha pérdida, abrimos y entramos, necesitamos la llave de Clarissa para entrar aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer dos cosas, vamos a buscar el TP y vamos a buscar tres objetos que nos piden una misión secundaria para otro punto de pasión, que son unos bustos, que son unas cabezas, como unas estatuillas que tenemos que coger. Bueno, aquí no hay nada, nos vamos de aquí, vuelvo a repetir, no hace falta que limpiéis todo, no hace falta que matéis todos los bichos, aquí tenemos el primer buzo, ya lo estamos viendo desde aquí, vamos a ir a por él, tenemos un pack azul en cada uno de ellos, uno de tres bichos, lo cogemos, el pack azul lo matamos por la experiencia. Cogemos la varita y seguimos. Aquí tenemos el TP, pero vamos a seguir buscando los tres estatuillas que nos faltan, nos faltan dos, una está aquí. Un 4L, esto lo cogemos, los 4L sí que empezamos a cogerlo, especialmente los que necesitamos nosotros los colores o las bases que necesitamos. Los colores siempre se pueden cambiar, lo bueno es que ya tiene cuatro huecos y están linkeados entre ellos. También cogemos los objetos que están linkeados, que son tres, y que tengan linkeados uno de cada color, porque los podemos vender por los cromáticos, que es lo que nos hace falta para cambiar el color a los huecos. Vale, ya tenemos el tercero, ya no podemos ir hacia la salida. Volvemos hacia el TP y vamos a ir por aquí, para arriba y hacia el norte, hacia arriba del mapa. Espero haberme desmuteado. Sí. Lo que pasa es que mi OBS dice que esté sobrecargado, en una zona con un bicho. Este, el OBS últimamente sobrecarga por una viñeta de crom. Por cierto, el YouTube lo podría cerrar, ya que no estoy escuchando música. Estamos matando los packs que más o menos vemos que estén juntos así, para poder aprovechar la experiencia. Nunca hay que dejar de subir la experiencia, nunca queremos quedarnos dos niveles por debajo de la zona actual que estamos. En excepción del acto 2 en el OBS. Por ejemplo, nosotros somos 22 y estamos en una zona de 26. Estamos cuatro niveles por debajo, o sea que nos pueden hacer mucho daño. A ver, una vez salimos de aquí, tenemos que buscar un pasillo largo y con una alfombra roja. Vamos a ir por aquí, en el sentido contrario a donde hemos salido. Vamos a intentar matar los packs azules que nos encontramos, porque nos van a dar un poquito más de experiencia que los bichos normales. Y hemos terminado matando hasta el rare, el transmutación, lo que ha caído ahí también tenemos hasta el recogido. Vale, y vamos a buscar el pasillo que he dicho, que está aquí. Aquí está el pasillo, como veis, bueno, alfombra roja no, pero tiene el suelo rojo. Tiene azules con rojo, ¿no? Y seguimos el pasillo hacia el TP. No matamos a las estatuas, las estatuas tienen mucha vida y hacen mucho daño, porque hacen daño en penetración. Después de coger el TP, veremos que hay una entrada aquí, quedaros con esta entrada para el futuro. Pasamos por su derecha de esa entrada y seguimos el muro. Seguimos, seguimos, nos quedamos ahora siguiendo todo el rato, dejando el muro del mapa a nuestra derecha. A la derecha de nuestro personaje. Vamos a seguir, vamos a seguir, porque siguiendo este muro vamos a encontrar la salida. La misión esta que veis ahí, pasar de ella, no da nada. No hace falta para hacer, para nada. Normalmente la salida debería estar aquí, en esta parte de la derecha. Pero, como he dicho, aquí hay 30 layouts diferentes por cada zona y la salida estará en un lateral del muro, a la derecha. O sea que seguir el muro, simplemente seguir el muro y vais a llegar ahí desde el TP. Cuando lleguéis a ese TP y veréis la mamorra que hay, que ha dicho que quedéis con ella, a partir de ahí dejáis el muro a vuestra derecha y seguís adelante hasta que salgáis de la zona. Y aquí, aquí ya viene un poquito más el truquillo. Cuando salgáis de aquí, más o menos intuir que vais a la izquierda del mapa. Pero que no tenéis que ir lejos. Intentar quedaros lo más cerca de por donde habéis entrado y veréis que ya estamos viendo el TP de la zona. Este TP lo cogemos. Cogemos el objeto de la misión que hay a la izquierda de este TP, que es este. Nos va a venir un pack. Debería venirnos, sí. Cogemos el objeto, no lo cogemos porque vamos llenos. Esto lo voy a tirar y esto lo voy a tirar. Cogemos el objeto y nos ponemos en este TP mirando para allá, para arriba y nos vamos recto. Recto, 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 recto hasta el final, hasta llegar al final. Y aquí vamos a tener la salida a la próxima zona. Vale, nota sobre esta zona. En esta zona de aquí es una zona de nivel alto, creo que es nivel 29 de hecho. Es nivel 29, nosotros somos nivel 23. Tener mucho cuidado en esta zona, pero en esta zona, si queréis poder quedaros a farmear experiencia. No hace falta, pero si necesitáis una zona donde queréis farmear, esto es una de las primeras zonas que os aconsejaría. Porque tiene muchos packs azures que nos va a dar mucha experiencia, pero tener cuidado con ellos porque sois muy por debajo del nivel. Vamos a seguir. Vamos a buscar el objeto parecido que nos ha dado en la zona anterior. Una exclamación amarilla que nos va a dar un objeto que tenemos que coger. Yo voy a aprovechar un poquito a farmear experiencia. Vosotros también deberíais. Si podéis sobrevivir, si no, yo os aconsejo que simplemente busquéis el objeto que hay. Que tiene que estar en uno de los laterales de... Esto es como un puerto. Mira, veis, ya hemos encontrado. He tenido muchísima suerte. Normalmente no se encuentra tan rápido, pero veis. Vamos a matar a estos señores de aquí. A ver si se ponen juntos. Perfecto. Vale, la llamada la cogemos. Nos tira el objeto. De partir de aquí, lo que yo hago es desloguearme. Luego, si ahora mismo me hace falta experiencia, pues volveré aquí y farmearé aquí. Pero nosotros nos deslogueamos a nuestra selección de personajes y volvemos a entrar al poblado. Ahora sí que sí, que tenemos que vaciar y limpiar el inventario. Porque ya me estoy poniendo nervioso. Vale, las botas estas. Nos vamos a quedar las de 4L. Esto lo vendemos. La varita la identificamos porque es mi arma. Aunque podría cambiarla por el escudo. Sí, yo creo que me voy a quedar la varita y la voy a cambiar por el escudo. Para hacer un poquito más de daño. Me da igual la supervivencia, la verdad. Vale, este casco lo vamos a identificar. Vale, el anillo también. Bueno, el anillo es malo, pero no es que tengo mucho por elegir. Así que el anillo raro me lo voy a quedar porque tiene más estas que yo. Este, este luego lo vendemos. Este lo vamos a ir aquí. Perfecto. Vale, las botas no las vamos a quedar. A ver, ahora que hemos cogido las 3 estatuillas estas, vamos a hablar con Marmoa y con Harga. Maramoa. Vale, nos da unas gemas. Yo en mi caso necesito Flammability, que no lo estoy viendo aquí, por alguna razón. Elemental Witness, Despair, Enkenable. Vale, pues yo me cojo aquí, Elemental Witness. Y The Harga, por los 3 estatuillas, nos da un libro con pasiva. Vale, yo no me acuerdo otra vez dónde tengo que ir. Vale, aquí para arriba. Perfecto. Subimos las gemas. A ver si voy a dejar de subir el Arkham Surge y el Frost Blink, porque no hace falta que les suba de nivel. Estas botas no las vamos a quedar. Vale. Vale, esto no hace falta que esté aquí, pero lo voy a seguir raveando. Esto no lo quedamos. Esto no lo quedamos. Las botas van aquí. Y a ver si podemos chancear. De hecho, yo voy a darle un Or of Alchemy. Que lo que hace es convertir un objeto blanco en amarillo, en raro. No hay movimiento, es muy malo las botas y se van a vender. El frasco lo pongo aquí, el anillo también lo voy a vender y vuelvo a vender todas las cosas. No hace falta que vendas todas las cosas, es simplemente porque me gusta ir con el inventario vacío. Vamos a abrir un Grigor. Aunque no hacía falta, no nos da nada. No nos beneficia de nada. Debería cambiar el amuleto porque es muy triste. Al menos ponerle un stat más. Y ahora lo que hacemos es volver aquí a Battlefront. Aquí, cuando estamos en el Battlefront, esta salida de antes, pues nos vamos a su derecha. Arriba a la derecha. Lo voy a repetir muchas veces en este vídeo. Cuidado, ahí puede haber fantasmas como este y pueden empoderar más a los enemigos. Y nosotros lo que estamos buscando es la salida que hay aquí. Hay una escalera con subida. Y entramos en el Templo de Solaris. Nivel 1. Vale, aquí no hay mucha complicación, la verdad. Es bastante enlinear. Vamos por aquí porque por el otro lado no se puede ir. Y nos vamos para abajo. Aquí está la mecánica de la liga. Lo que nos indica es que vamos en el lado bueno. ¿O no? Sí que vamos en el lado bueno, pero no era este pasillo. Al tener la mecánica, altera un poco el mapa. Más o menos intentamos seguir el centro del templo. Ya hemos encontrado el TP. Y seguimos recto aquí. El TP normalmente nos hará girar, por algún sentido. Vale, aquí estos dos bosses o mini bosses o como queréis llamarlo, no hace falta que lo matéis. No valen para nada, como siempre. Y buscamos una escalera que nos baja al nivel 2 del templo. Que está aquí. A ver... Es que como explico yo, hace como un zigzag. Pero bueno, del TP nos hace coger una dirección en cual tenemos que seguir. Seguir a esa dirección. Y bueno, siempre podéis pausar el vídeo y llegar hasta el nivel 2. Vale, hacemos otro punto. Lo asignamos. Tenemos para subir las gemas. ¿Cuál no tenía que subir? Esto no tenía que subir. Y esto no tenía que subir más. Vale. Con el click derecho dejamos de elevar la gema. Si le damos click derecho, lo pondrá como oculto. Y no aparecerán cuando subirán de nivel. Tonterías que de momento no tenéis que saber. Vale. Vamos a intentar quedarnos en el centro del templo. Como antes. Aquí sí que podéis matar un poquito. Especialmente los bichitos estos. Son pequeños, son squishy y no hace mucho. Vale. Cuando iremos aquí, nuevamente, si no me equivoco. Así. Aquí hay un mini boss que no hacéis, pero es más o menos el indicador donde tenéis que girar. Aquí giráis y vais por la alfombra. Si no giráis mucho, me va a mí que voy a tener que matar a esto de aquí. Porque no tengo otra porque es muy rápido. Vale. Y seguimos, seguimos, seguimos el centro. Seguimos el centro. Aquí, pues, no tenemos otra. Y aquí llegamos al teleport y hemos llegado al final de la zona. Aquí lo único que tenemos que hacer, por eso os he hecho hacer las dos misiones anteriores así de rápido. Y entrar en una zona de nivel 29. Porque aquí ahora no tenemos que volver más. Cogemos nuestra recompensa. Nuestro amuleto que nos hace falta. En mi caso creo que sería este. Y la recompensa de la misión que nos da, que es para abrir una cosa. Ya hemos terminado aquí. Y volvemos al teleport de aquí. Y nos vamos a The Sewers. Aquí, como veis, ahora nos aparece un signo de una misión. Directamente lo abrimos. No es que lo ubicamos más. Así hacéis todo del tirón. No tenéis que entrar y volver a ningún lado. Y nos vamos aquí. Y nos vamos para el templo de Lunaris. Vamos a mirar. Esto es nivel 29. Nosotros somos 24. Necesitamos levear un poquito. Yo creo que voy a volver incluso al puerto ese. Y voy a subirme como dos niveles más. Así también lo veréis vosotros. Porque, como veréis, no mato de una. Y a mí me hacen mucho daño. También porque es que me he cogido un rare con una aura. El bosque hay aquí que nos vamos a encontrar. Nosotros salimos, cogemos el TP... No he explicado nada, perdona. Pero salimos, cogemos el TP que hay arriba de la puerta por donde salimos. Y tiramos para arriba. Escaleras para arriba sin parar. Sin parar, sin parar. Solo parando para matar. Y poco más. Como lo saben, este bosque aquí que nos aparece. Pasar de él. Pasar. No hace falta que lo matéis. No vale para nada. No da. Es una misión secundaria que no da nada. Tener cuidado aquí. Deberíais estar más o menos al... Como muy poco. Dos niveles por debajo de esta zona. El boss nos ha seguido hasta la puerta casi. Bueno, seguir para arriba y a la derecha veréis que está la salida. No tiene pérdida si tenéis el mapa abierto. Es del teleport. Empezar a subir arriba hacia la izquierda. Vale, hemos subido. Vamos a poner un punto. Voy a coger un poquito más de vida. Que creo que es lo que tengo que coger. Sí. Y lo otro es... Daño. Vale, perfecto. Pues vamos a pillar un poquito más de daño. Voy a cerrar un... La ventana. Que ya son las nueve y pico de la noche. Y... Hace eco fuera. No creo que ni se me escuche. Pero bueno. Entramos en el tempo... En el tempo. En el templo de... De lunaris. Y... Otra vez. Empezamos a seguir la alfombra roja. Tener cuidado con estos tíos. Que también hacen una carga. Y los estunean. Y... Y los otros que hay. Que son... Que van con un camisón. Hacen que exploten los cadáveres. Así que... Otra vez. Nunca os quedéis parados. Este tío de aquí. Hace que exploten los cadáveres. Aquí veis al centro. Y para uno de estos laterales. Está la salida. Solo para uno. El otro es... Carijón sin salida. Como este. O sea que si no es por aquí. Es por el otro lado. Lo que pasa es que a mí. Me están dando la de pulpo ahí. Y este hombre de aquí. Es muy rápido. Cuidado con el siguiente boss. Tampoco lo tenéis que matar. Pero tened mucho cuidado. Que os mete una... Una... Una maldición. Que os hace más lento. Pasar de esta... Si podéis evitar esta planta de aquí. Mejor. Vale. Aquí... Yo creo que... Voy a hacer lo que he dicho. Y cuando llegue al teleport de esta zona. Voy a... Teleportarme. Y a parmear un poco de nivel. Aquí está el teleport. Así que nosotros nos vamos a... Aquí. A de Battlefront otra vez. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a ir a resetear la zona de aquí. Y vamos a matar a los azules que hay. Madre mía. El teleport es buenísimo. Es muy buenísimo. Por lo menos podemos cambiarnos de frasco. Señores. Estoy haciendo una cosa. No molestar. Y el de maná. Pensaba que era el ajo o algo. Digo, ¿por qué no me deja teleportarme? No he reseteado la zona. Así que vamos a volver a salir. Porque soy así de bueno. Vamos a aguantar control. Clic izquierdo. Y hacer zona nueva. Y así reseteamos los bichos que hay. Y nos vamos a buscar bichos azules para matar. Bueno, vamos a matar todo lo que pillamos por el camino. Porque necesito subir hasta nivel 27. Como veis, no es un gran problema en verdad. Si estoy siguiendo una guía, os repito. A lo mejor no tenéis que ni hacer esto porque habéis llegado al nivel 27. Vete al templo de Lunaris. Pero yo en mi caso, como he ido muy rápido de encima narrando. No he graduado mucho el equipo. Ni tampoco he subido de nivel donde he tenido que subir de nivel. Pero esto no es como subir de nivel rápido. Ni como hacerlo a tanto rápido. Esto es como ir por los actos haciendo las misiones correctamente. ¿Qué misiones tienes que hacer? ¿Qué misiones no tienes que hacer? Y skipear directamente. ¿Dónde tienes que desconectarte? Porque te puedes ahorrar horas y horas y horas de juego si haces las misiones en orden. Que se tienen que hacer. Como veis, ya hemos subido al nivel 26. Así que yo creo que limpiando una vez esta zona nos podremos ir de aquí. Bueno, con este hombre es el que no quería encontrarme. Como veis, estamos subiendo de nivel muy, muy, muy rápido. La barra de experiencia la tenéis aquí. Tener cuidado con estos hombres de aquí que meten de buffo sin parar y hacen mucha pupa. Muere, gracias. Ya vamos mitad de nivel. Tener cuidado siempre con estas bolitas verdes de aquí porque hacen daño de caos y veneno. Hacen mucho daño a los personajes al principio del juego. Sí, yo creo que voy a subir al 27 del tirón aquí. Así que no tenemos que volver a SSPar ni la zona. Pues ya está. Ya nos podemos ir de aquí. Somos nivel 27. De hecho voy a coger daño. Y no me acuerdo yo. Si era por arriba. ¿Qué es esto? Y desbloqueamos a la selección de personaje para evitar los costes de los scrolls del teleport. Más que nada. No hace falta. Ya nos podemos volver al templo de Lunaris. Porque ahora somos nivel 27 y ya no nos hacen tanto daño. Bajamos a la planta 2 de Lunaris. Y vamos a buscar a Paeti. Yo debería cambiarme a Flamedash. A ver si puedo recordar la próxima vez que vaya al poblado. Teleportarme un momento a mi guardia. Que tampoco he explicado nada. Y es en el acto 2. En el acto 2 cuando liberamos a Elena. De las primeras misiones. Donde matamos. Donde. Recuperamos una cosa del hombre que estaba. Que estaba torturando Paeti. Cuando ayudamos a Elena. Nos desbloqueará nuestro hideout. ¿Qué es un hideout? Es como nuestra guarrida. Donde vamos a poder tener nuestro cofre. Nuestro cofre de guild. Nuestro. Nuestra mesa de crafteo. Y nuestro. ¿Cómo se llama? De donde podemos. Vamos a poder abrir los mapas en el link. Eso se desbloquea al nivel 20. Terminando. La misión de Elena. Que es cuando la liberamos. Luego en el poblado 2. Vais. Habláis con ella. Y arriba. La primera línea que os sale. Es para desbloquear vuestro primer hideout. Elegís el hideout. Os teleportáis un momento. Y en decoraciones. Tendréis la mesa de crafteo. Bastante importante. Para el leveo. Pero tampoco os enrollais mucho. Tampoco os compliquéis mucho. Es importante. A partir. Del. Acto. 5. O sea. Cuando lleguéis al acto 6. Ya es. Sí o sí. Tenéis que usarlo. Como veis. Esto ya es un paseo. Más o no. ¿Qué estoy buscando aquí? Pues. Eh. Pues la salida. Señores. La salida. Pero como. Estoy simulando. Como jugaría. Sin equipo. Sin nada. Y el mapa nos está dando un circulazo de flipas. Vale. Pues volvemos a este pasillo de aquí. Que obviamente es por ahí. Es todo obvio. Tenemos un único. Tenemos un trazo azul. Gracias por vuestro. Aquí más o menos lo que tenemos que buscar es alejarnos de la salida. Por uno de estos. Hasta que lleguemos a una puerta grande. Tener cuidado con los rares. No os liáis. No os liáis mucho con los packs. Que os pueden matar muy fácil aquí. Creo que es por aquí. Por aquí. Tiene pinta de ser un final sin salida. Efectivamente. Aquí tenemos que. Aquí. Aquí. Cuando pasemos a este puente de aquí. Y vemos este tipo de este cuadrado. Solo podemos ir por un lado. Es por el otro. Porque el otro estará el pie. Tenemos que buscar una puerta grande. Top. Cuidado con los que escupen los proyectiles. Eso. Pueden mataros muy fácil. Especialmente si sois una bruja. O un personaje. Pues aquí está la puerta doble. Y ahora. Donde vamos a entrar. Es como una especie de cárcel. Que podemos teleportarnos entre ellos. Y a veces. Podemos teleportarnos directamente a la salida. Tenemos que buscar hacia donde se aleja más esto. Que tiene pinta de que sea por aquí. Vamos corriendo. 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 Intentando esquivar todo. Bueno. Esto es un final sin salida. O sea que. Volvemos al principio. Y probamos por el otro lado. Probamos no. Porque ya sabemos que es por ahí. Vamos por aquí. Nos vamos por aquí. Intentando esquivar siempre esos proyectiles. Y matando. A ver. Matando todo lo que podamos. Pero tampoco liarnos. Para que nos. Nos. Encierren entre. Tres, cinco panes. ¿Sabéis? ¿Vale? Como puede pasar ahí. No. No os liéis a matar todo. No hace falta. Pues ya tenéis la experiencia necesaria. Y es. Necesario. Así que vamos. Simplemente buscamos. Otra puerta doble. Como esta. Aquí. Aquí. Pasamos por la puerta. Y vamos recto. Recto, recto. En el sentido de la puerta. Hasta encontrar la segunda. Y volvemos en dirección de recto. Desde por donde hemos entrado. Siempre recto. Aquí podemos. Saltar por allá. Ahora cuando tengamos el movimiento. Aquí nos quieren matar todo. Aquí nos van a respawnear unos vizos. Azules. Podemos matar este pack. Si necesitamos. Si necesitamos un par de. De frascos. Cada vez que matamos. Recargamos frascos. Pillamos una maestría. Y vamos a matar a Paethi. Es. Un personaje muy pesado. Pero bueno. Tomad vuestro tiempo. Se mueve mucho. Se transforma. A otras formas muy. Que hacen mucho daño. Como esta. Intentar esquivar los golpes. Corriendo en un círculo. O directamente. Huyendo de ella. Pero nunca. La perdáis de vista. Porque si la perdáis de vista. Como ahora. Ya. Es difícil de encontrarla. Ahora. También es más fácil. De que os encuentre ella. Es posiblemente que me mate. Bueno. Yo. Intento tanquear lo más posible. Pero creo que. Me va a matar. Siempre podéis teleportar. Abrir un teleport. Y. Y teleportaros para los frascos y para el general la vida. ¿Dónde está? ¿Será posible? Estas columnas podéis esquivar la habilidad que tiene de... De... De forma de... De arco. Cuando pilla la forma de arco, Podéis esquivar esos flechazos, os ponéis detrás de una de las columnas y podéis esquivar la flecha. ¿Vale? Hemos matado a Piety, hemos cogido la llave y nos vamos a la selección de personajes otra vez. Podemos entrar al poblado. Y vamos a hablar con... ¿Tolman? No, Grigor, perdón. La verdad es que no me acuerdo de los nombres y tampoco me importa. Os digo yo que los actos son los de menos que deberéis hacer en este juego. Por eso hago esto. Vamos a vender esto. Me estoy quedando sin scrolls de identificación, así que... GG's. Vale... El arma me lo quedo por la mecánica nueva. Lo vendo, lo vendo, lo vendo, lo vendo, lo vendo. Debería identificar eso. No tengo nada más. Esto lo vendo todo. Ahora tengo hueco. Pillamos el libro que nos daba el Grigor. Porque yo no tenía espacio. Por eso he ido a vender. Aprendemos la pasiva. Cogemos el próximo punto en el árbol. 10. 10. Esto lo podemos vender. Esto lo ponemos aquí. Esto en un momento no lo podemos llevar. Vamos a guardar todas las cosas en el cofre. Todo lo que podamos. Voy a guardar esto. Y luego ya lo venderé. Aunque deberíamos venderlo por los scrolls. Vale, no tenemos que hablar con nadie más. Lo que sí que tenemos que hacer es... Yo por lo menos comprarme unos scrolls de weirdo. Identificamos el amuleto. Nos lo ponemos por... Da igual lo que lleve. Porque será mucho mejor que lo que llevamos nosotros. Esto también se puede vender. Esto lo voy a guardar. Subimos nuestra gemas. ¿Tenemos que hablar con alguien más? Creo que no. Vale, y ahora nos vamos a los jardines imperiales. Abrimos el TP. Y nos vamos a Iboni Barals. Vuelvo a repetir. Siempre podéis pausar hasta llegar por donde voy yo. O mejor vais más rápido. Incluso ponerlo más rápido. Vale. Entramos en los jardines. Por cierto, en los jardines estaba... Tenía que haberlo explicado, ¿no? Vamos a explicarlo. Porque si no, ¿para qué hago esto? Vale, nos vamos a TP. Nos vamos a Iboni Barals, como he dicho antes. Y aquí, donde está el TP, nos vamos directamente un poquito para arriba hasta que encontrarnos el muro y seguimos el muro. Porque aquí habrá una salida que nos llevará a los jardines. Está muy cerca del TP. Es a la derecha del TP, por así decirlo. Correr para adelante. Cogéis el muro, dejáis el muro a vuestra derecha y os llevará a la salida de los jardines. Aquí tenemos que buscar un templo. Vamos. Lo más probable es que vamos a encontrar mucho daño. Tener mucho cuidado con los gritos estos de aquí. Porque cuando los matáis, explotan en proyectiles en Nova. Hacen daño. Tener cuidado. Vamos a buscar el TP. Vamos a ir recto. Hemos entrado. Hemos cogido una carretera. Y vamos a ir a buscar al menos el TP. Una vez encontremos el TP. El teleport. Por favor, ya será más fácil. Volvemos por aquí. Esto también suele ser linear y no cambiar mucho. Aquí posiblemente vamos a llegar, no al TP, sino a una trial. ¿Verdad? O la biblioteca. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está el TP? La cuestión es que tenemos que encontrar el TP. Sea como sea. Pero bueno, aquí hay una... Mira, aquí está la librería. Vale, pues el TP tiene que estar por aquí. Así que ya sabemos dónde está. La librería está arriba del mapa. Y nosotros tenemos que ir como al centro, un poquito a la derecha. O sea, arriba a la derecha. Vale, pillamos un camino grande. Y aquí está. Aquí está la librería. Que es una misión que os aconsejan hacer. Si necesitáis gemas diferentes a las que podéis comprar los vendedores, teníais que ir ahí y completar la misión del hombre de ahí. Y yo no os voy a enseñaros eso. Vale. Nosotros entramos, necesitábamos la llave que nos ha dado Paeti antes para entrar aquí. Y aquí lo que va a pasar es que vamos a hacer lo mismo que en la pirámide del acto 2. Vamos a encontrar la primera salida y a partir de ahí vamos a guiarnos en diagonal. Vale, por aquí no es. Si encontráis sitios pequeñitos así o un común semi-triángulo, esos callejones sin salida. Por ahí no. Tenéis que buscar primero al menos el centro del mapa. Vale, por aquí está la primera salida. Y ahora, pues lo mismo. Lo mismo que en la pirámide. Nos vamos a ir en paralelo. Vale, creo que por aquí me voy a otro lado. No, pues mira. Iba bien. No debería dudarme a mí mismo. No debería dudarme. ¿Ves? Sí, la salida otra vez. Están en paralelo. Este boss que vamos a hacer ahora sí que es un poquito más difícil. Porque es el final. Tiene sus mecánicas que vamos a ver. Pero a mí lo que me cuesta más personalmente son los guardias. A ver. En paralelo. Lelo. Cuidado con las habilidades de estos hombres de aquí. Porque te congelan. Vale. Ahí en paralelo tenemos el TP. Entonces la salida puede cambiar un poquito. Si tenemos en paralelo el TP, tenemos que buscar una de las otras esquinas. Y volvemos otra vez a la clásica de ir en paralelo. Siempre es más fácil si podéis encontrar el medio de mapa. Aquí está el sin salida. Así que el medio mapa está por aquí. Pero sabemos que el medio mapa va a estar aquí. Y ahí está la salida. Siempre, siempre. No falla. El centro va a estar aquí. Voy a matar al pack azul este. Que me dé experiencia. Lo subió de nivel. Vamos a coger otro puntito que nos va a subir la vida. Y aquí, por suerte, lo tenemos recto. Y lo hemos visto porque cada vez que subes el sitio se hace más pequeño. Y es más fácil de andar. Menos. Creo que el último, justamente en este nivel. Que sí que te lleva un poquito para todos los lados. Pero es lo mismo. Si os fijáis, va a estar aquí. Aquí va a estar la salida. Ya hemos encontrado. Y aquí tenemos al boss. Este boss es un poquito más complicado. No más por el boss, sino por los guardias. Tiene dos tiers de guardias. Los primeros son los soldados. Que son los que más me cuestan a mí de matar. Así que vosotros, y la guía. Y cuando lleguéis aquí, cuidado con los guardias. Como veis, hace muchísimo daño. Voy a intentar llevarme a uno conmigo y matar primero a uno. Yo dejaría a la chica que hace los tokens para último porque es muy difícil de perseguirla. Se va por todos los lados. Pero mira, ahora que se pone al lado mía, justamente cuando lo digo. Ya se ha teleportado. Siempre moviéndoos. Nunca os quedéis parados. Vale. Matamos el primer pool de guardias. Ahora viene el otro. Ah no, mira. Cuidado con este chico que hace mucho daño cuando estás cerca de él. Ya está, que se ha muerto. Y nosotros también. Ahora viene estos. Estos son un poquito más fáciles, pero también tienen sus pequeñas mecánicas. Acordaros de siempre estar usando los frascos. Si necesitáis cargar los frascos, siempre podéis abrir un teleport, ir al pueblo y recargar los frascos. O morir y resetear los frascos. Pero ya os digo yo, si llegáis aquí dos niveles por debajo de la zona o al mismo nivel mejor, si llegáis aquí al mismo nivel, no deberíais tener ningún problema. Ahora tenemos que matar al boss. El boss, lo único que tenéis que hacer es que no os hagáis esa habilidad ahí, cuando os hice esa frase, esquivadla, alejaros de él y que no os slame, porque os va a matar de una. Las fantasmas también duelen, pero no tanto. De hecho, las fantasmas duelen bastante. Si eres un maurader, esto es un paseo para ti, simplemente que no te des habilidad de cuando levanta el puño y slamea el fuego. Esa es la única habilidad que tienes que tener en el mundo. A veces cambia de frase o no dice nada, pero siempre levanta el puño antes de pegar. ¿Ves? Os vais para afuera y sigueis atacando. Cuando tira fantasmas, rodearle y él no os puede dar. ¡Mir! Está casi muerto. Está muerto. Y ahora viene la siguiente fase, cuando él se convierte en un bicho grande, que hace sangrado y os puede matar. Si podéis rolear un frasco azul que tenga quitar el sangrado o anti-blit, mucho mejor. Pero si no, no pasa nada. No es el fin de lo que pasa. Es bastante difícil de esquivar sus ataques, aunque te muevas. Pero no te va a matar de una muchas veces. Lo que te va a matar es si te mete el sangrado y lo que te va a matar es el sangrado. Porque no vas a poder regenerarlo. Como yo, que no me quedan casi las cosas. Que creo que lo que voy a hacer es abrir un portal, por si acaso, para generarme los cascos. Pero bueno, creo que no hace falta tampoco. Nunca digan nunca, pero... Sí, va a hacer falta, sí. Abrimos un portal, nos vamos al poblado y recargamos los frascos. Podríamos morir, tampoco pasa nada. Estamos jugando a softcore y no pasa nada. Yo lo que os digo es que hagáis la utilidad a vuestros frascos y no paráis de usarlos. Son muy importantes, ¿vale? Hemos terminado el boss de acto 3. 3 horas, 31 minutos. Creo que íbamos 3 horas, 1 hora por acto. Está muy bien. No hace falta que hablemos de Uldalia. Nos salimos a la selección de personaje y volvemos a entrar al poblado. Vendemos todo lo que necesitemos vender. Interesante. 3 azules, lo que hace que puede cambiarme el casco. Creo que me lo voy a quedar y voy a vender este. Interesante, interesante. Que me ha dado el máximo like. Mira, tenemos algo con mucha vida. Que también lo voy a utilizar. Perfecto. Esto lo vendemos, esto lo vendemos. Pues me lo quedo por procuradear el mío porque voy a cambiarme el pecho y voy a cambiarme el link al pecho. ¿Vale? Esto lo vendemos también. Vamos a guardarlo todo en nuestro cofre. Ponemos el pecho, cambiamos las gemas de ahí al pecho y dentro de nada podremos poner el casco que tenemos aquí. Esto tendríamos que haber vendido. Ponemos el cinturón, esto lo vendemos y nos vamos al acto 4. Pues yo, un segundito, que me revise yo las skills que tengo que llevar. Yo voy a ir a mi guarida y os enseño un poco el hideout. Desde cualquier lado que abréis el TP, aquí a la derecha, después de hablar con Elena del acto 2 y haber seleccionado vuestro hideout, en cualquier TP tenéis este simbolito de aquí azul. Os podéis ir aquí cuando queráis, desde cualquier sitio. Del poblado, tiene que ser de un TP o del poblado. Vale, aquí yo tengo a Lily que le puede comprar gemas, que tengo que comprarle dos gemitas. Que va a ser, con el snap. Pero vosotros tenéis que seguir vuestras guías. Y también va a ser Steaterbots. Me he equivocado de gema. Oh, mira, me he equivocado de gema pero tampoco es mala. ¿Qué más tengo que comprar? Added Cold Damage, que esta es Death. Esto de aquí. Vale. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer esto? Esta va a ser mi habilidad, por lo que yo entiendo. Esto va a ser otro aura. La habilidad la voy a poner aquí, donde está, Cold Snap, aquí. Esto lo voy a poner aquí, en la barra, donde las auras. Y la activo y me queda muy poco maná para castear nada. Pero no pasa nada, yo me puedo apañar con eso. Vosotros, os lo vuelvo a reiterar, que deberíais seguir la guía que estáis siguiendo. A ver. Esto no hace falta que esté aquí. Esto lo podemos guardar de momento. Guardar aquí. Y bueno, básicamente, este es vuestro hideout. Vosotros tendréis diferentes, depende de cuál habéis recogido. Este es uno que se puede comprar, que lo tengo yo. Aquí tenéis vuestro cofre. Tenéis un NPC siempre que le podéis vender y comprarle en gemas y venderle cosas. Aquí es donde luego ponéis los mapas para hacerlos. Y siempre tenéis un TP y vuestro cofre aquí. Y bueno, esto es vuestra zona privada del juego. Vale. Nos vamos al R4. Y vamos a seguir. Hemos llegado a coaductos. Esto es una de las zonas del acto 9 que yo aconsejaría de levear. Pero bueno, nosotros aquí vamos a coger la calle de arriba, porque son dos calles. La de abajo y la de arriba. Nosotros siempre intentaremos ir por la calle de arriba. Más que nada porque vamos a matar y acumular más bichos por aquí. Siempre que os deje, claro. Porque cuando la calle se rompe, pues tenéis que ir por abajo. Pero al primer pasillo que veis para subir por arriba, coger ese pasillo y subís a la calle de arriba otra vez. Vale, seguimos. Aquí hay una calle para subir. Aquí seguimos para arriba y seguimos. Coger esta costumbre de ir por la calle de arriba de aquí, en aquaductos. Os va a ayudar. Vale, aquí nos hace, nos fuerza bajar a la calle de abajo otra vez. Tenemos un pack azul, vamos a empezar a matarlo. Y aquí, en esta escalerita, cuando lleguéis, va a aparecer un bosque este, este pájaro. Pasar de él. Pasar de él, que de la cara no hace nada, no da nada. Lo que da es un poco por ahí para molestarte. Eso es lo que hace. Pasar de él, seguimos por la calle de arriba, matando todo lo que podemos de camino. No hace falta que nos paremos. Aquí no merece la pena matar todo para parmear. Ahora, la siguiente zona que vamos a hacer es donde yo aconsejo, si queréis experiencia, donde podéis parmear. Y ahora se sigue a comer. Estoy intentando matar todos los packs azules porque me hace falta, en realidad. En la experiencia. Porque si no, ya hemos llegado por la calle de arriba, sin problemas. Entramos en el poblado de Acto 4. Y vamos muy, muy bien. Aquí lo que tenemos que hacer es, primero, aquí sí que tenemos que hablar para abrir la misión. Y aún así, vamos a probar y vamos a no hablar con nadie. Vamos directamente por el este. Nada más entramos, nos cinimos a la izquierda de nuestro personaje y salimos aquí. Al dry lake. Este sitio, os aconsejo, si queréis parmear un poquito de experiencia, yo soy nivel 30 y aquí 34. Es perfecto para mí, pues vamos a hacer un poco de parmeo de experiencia. Este sitio, más o menos, relativamente todo es cuadrado en este juego, ¿no? Pero este sitio, si quieres parmear experiencia y bastante rápido, lo que tienes que hacer es un círculo. Tenemos un... Anda. Tenemos un objeto legendario, único, como lo queráis llamar. Y esto, más o menos, lo vamos a hacer en círculo, porque en el círculo también vamos a pillar el objetivo de nuestra misión, que es matar a un hombre grande para que nos dé un banner, una bandera. Pero, como he dicho, vamos a parar un poquito aquí a farmear un poco de experiencia. Aquí hay muchos... Muchos packs azules mágicos y muchos rares, que son estos amarillos. Me aconsejo que no os liéis mucho con los rares. Matad todo lo que podáis de packs azules y de los normales. Y dejad los rares, porque hay algunos que son muy tanque, muy muy tanque, y os va a costar mucho matarlos y no merecen la pena. Tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Estamos aquí haciendo experiencia, no farmeando ningún objeto en particular. Vamos. Vale, como veis, estamos dando vuelta al mapa. Voy a intentar hacerlo en círculo para que veáis. Estamos buscando como una plaza tipo esto, pero más grande. Que esta... No, este es uno de los bosses pequeños del mapa. Pasamos de él, porque es un poquito pesado. Un poquito bastante. Aquí tenemos un pack azul, que vamos a matar. Vale. Como veis, estoy rodeando el mapa. Estoy haciendo como un círculo. Vamos a seguir. Y como veis, estoy a punto de subirlo. Vale, aquí enfrente tenemos un libro, que eso significa, es donde está el boss. El boss es este hombre grande de aquí. Tener cuidado con sus lamas. Con esta habilidad de aquí. Tiene dos habilidades cuando levanta la maja. Una que levanta a los muertos y sumonea a los bichos. Y otra cuando slamea. Vosotros, cuando él levanta la maja, salid de ahí. No os compliquéis. Cuando hace... Ese, ese, mira. Ese. Hazlo. Hazlo, cerro. Ese. Ese momento de ahí. Pues alejáis y volvéis a entrar. Y estoy haciendo el cuarto acto con un 3L, ¿eh? Con un 3L. Como veis, solo tengo vinculado el Wintertime Brand. Si vosotros estáis siguiendo una guía que os dice cómo se va a hacer las cosas, no deberíais tener problema ninguno. Vale. Hemos pillado el banner. Como hemos dicho, vamos a farmear un poco. Así que vamos a terminar la zona en ese círculo que hemos empezado. O sea, hemos empezado por ahí. Vamos a coger. Vamos a seguir el círculo hasta llegar otra vez a la salida. O a la entrada. A la entrada. O por donde hemos entrado y tenemos que salir por ahí. Así pillamos experiencia. Matamos a los azules, matamos a los normales que estén más o menos afilados. Especialmente los packs de arañas. Las arañas estas pequeñitas. Porque se matan de un golpe. Y siguen dando experiencia como un bicho de estos normales. No vamos a aliarnos mucho con los rares. Os lo he dicho porque pueden ser muy tanky y también pueden hacer mucho daño. Así que vamos a intentar esquivar de matar a bichos amarillos si no es completamente necesario por algún objeto que estéis buscando. Pero es mejor que si los esquiváis. ¿Vale? Y nos vamos a ir directamente a la salida. Y como veis hemos subido dos niveles. Así que somos nivel 32, ¿no? Sí, me tengo que ir a 32. Perfecto. Madre mía como tengo la garganta de hablar durante las últimas tres horas. Mañana no voy a poder ni hablar. También a lo mejor lo hago como lo he dicho antes. A lo mejor hago dos vídeos en vez de uno. Hago parte 1 que es del acto 1 al 5. Y luego parte 2 que es del acto 6 al 10. Vale, nos vamos de aquí. Podríamos habernos, si no queréis farmear experiencia directamente de matar al hombre grande y coger su banner, que es este. Podéis salir a vuestro personaje y volver a loguearse al poblador. Vale, tenemos dos puntos que yo ahora ya no caigo por donde tengo que ir. Por lo menos lo que sí que voy a enseñaros es la ascendencia, al menos el primer laberinto. Así volvemos a hacer todas las triales. Por eso los he guardado hasta ahora. Porque yo prefiero siempre volver a hacerlas cuando estoy por encima mucho del nivel de ellos. Así es mucho más fácil. Es simplemente un paseo. Es un paseo para... Vale, vamos a ir por aquí por la izquierda. No tenemos que hablar con nadie aquí en realidad. Simplemente tenemos que tocar esta puerta de aquí. Y ahora sí que tenemos que hablar con Dahlia. O Gojun. Tenemos que hablar con las dos. Nos va a dar un... Una de estas. Creo que yo necesito... Yo necesito esto. Vosotros tenéis que coger... Quizás tendréis que coger algún golem por la guía. O la verdad que necesitáis, pero... Vosotros a vuestra guía. Y volvemos a entrar donde acabamos de abrir. Que no he dicho nada. Simplemente me he puesto a andar. Y volvemos a entrar ahora a las minas. Que es donde hemos abierto con el banner. ¿Vale? De hecho podemos ya ponernos la Hydrosphere. Lo que pasa es que ya me estoy quedando así... No sé con qué castearlo más. ¿Vale? Teníamos que haber vendido y vaciar. Pero bueno, no pasa nada. Y vamos a ir por aquí. Bueno, todo recto la salida. Recto, recto, recto. Hasta que nos hace girar. Obviamente. No podemos ir por otro lado. Y seguimos recto. Y recto. Y recto. Vamos a ir hacia la slime hasta que traemos por aquí. Que más o menos suelen ser indicadores por dónde. ¿Qué es? Madre mía. Tener cuidado. Y aquí tenemos la salida. Obviamente donde estaba la shrine nos indicaba que más o menos estamos viendo en el sentido B. Vuelvo a repetir. Si voy muy rápido o lo que sea. Podéis parar el vídeo. Ir donde he ido yo ahora mismo. Y resumir el vídeo. Este sitio sí que puede ser un lioso. No tengo muchos consejos para dónde debemos ir en este sitio. Básicamente tenemos que encontrar una salida. Intentar buscar si estáis jugando la liga. Intentar buscar la mecánica de la liga. En este caso la forja. Y suele ser el indicador que vamos en el sentido bueno. Yo más o menos voy haciendo por así zigzags. Y poco más. Aquí tenemos un miniboss que no tenemos que matar para nada. Pero me van a matar a mí. También tenemos una misión secundaria que nos da una pasiva. Si la encontramos. Bien. Si no. No pasa nada. Siempre podemos volver. Es en esta zona de aquí. En las minas del nivel 2. Es una chica que la han secuestrado. Simplemente tenemos que tocar el altar. Y irnos de ahí. No tenemos que matar al boss que la ha secuestrado. Ni nada. En este caso no la hemos encontrado. No pasa nada. Siempre podemos volver aquí. Y hacerla luego. Pero esa misión nos da una pasiva. A ver si va a ser en esta zona de aquí. Pero no creo. Creo que es en la anterior. Creo que es en la mina del nivel 2. Estoy casi seguro. A ver. Seguimos por donde nos lleve. Hemos encontrado la salida. Y seguimos por donde. Dentro de poco vamos a tener que ascender. Y coger nuestra ascendencia. Que es como la subclase de nuestro personaje. Que nos da unos poderes muy chetos. Muy chetos. Muy poderosos. Y vamos a tener que hacerlo muy pronto. Vosotros siempre pensáis que tenéis que parar. Para ultradar vuestro equipo. Yo estoy corriendo con ciertas fiestas aún del acto 1. Vosotros tenéis que parar. A duradar el equipo. Yo estoy aquí para enseñar cómo ir por los actos. Vale. Pues hemos llegado a un teleport. Aquí tenemos a Dalia. Y tenemos dos sueños. Cogemos el teleport. ¿Qué hora es? Eh... 3.49. Vale. Pues os enseño más o menos un poco más. Aquí nos vamos al TP. Hablamos con Dalia. Y nos vamos a... Al de aquí. Al de Dar eso. Sí. ¿Qué tenía que coger yo? Vale. Damage over time. Perfecto. Lo que me faltaba. Vale. Hemos llegado al sueño de Derezo. Vamos a empezar el cuidado aquí. Que son bichos nivel 37. Y vosotros posiblemente al mismo nivel. Pero aquí hacen... Algunos hacen bastante daño. Aquí nos encierran una cárcel. Y nos hacen pelear contra varias oleadas de los bichos. No tiene mucha pérdida, la verdad. Matamos todo lo que nos sale. Vale. Vale. Recordad de uradear también vuestros frascos. Cada acto. Frascos nuevos. Compradlos. Buscadlos. Recogedlos del suelo. O sea. Y me da igual. Como lo queréis hacer. Pero los frascos. Intentad uradearlos. Y siempre acordad que para el final del acto siguiente. Tenemos que tener las resistencias al 75. Toma. Juego. Frío. Y... Rayos. De estos dos bosses pasar de ellos. Son muy muy pesados. Y no dan nada. Y esto es lo que yo os hablaba. Estos son... A veces pues pueden pillar. Prevenidos con las flechas. Y os hacen... La de Cristo. Vale. Otro sitio de oleadas. La gente que... Que corre en este juego. Y que hace este juego muy rápido. A veces. Usan doble habilidad de movimiento. Para poder esquivar este sitio. No preocupéis. Para vosotros es mejor hacerlo. Es experiencia. Vale. 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 Vamos a mirar si es por aquí y no. Eh, eh, eh. No, no es por ahí. Vale. Siempre que después de la segunda oleada. Normalmente suele ser por aquí. Por la izquierda. Pero como aquí tenemos una cueva de Val. Y esto nos ha... Reventado. Ah, pues no. No molesta en nada. No ha cambiado. La primera vez que veo que una cueva de Val no altera nada. ¿Por qué no os estoy enseñando nada de las cuevas de Val? Pues. Porque es contenido necesario. Si queréis hacerlas es un poco más de experiencias. Al final de cueva a cueva hay un... Hay un... Hay un élite. Que si matáis. Tenéis... Una recompensa que son... Las gemas especiales de Val. Si las necesitáis. Hacerlo. Si no. Pues. Las esquiváis. Siempre podéis comprarlas. O hacerlo más tarde. Vale. Vale. Y que son un poquito tan que sí. O quizás debería de cambiarme el arma y el escudo. Llevo dos varitas ahora, ¿no? Sí. Vale. Hemos llegado como un miniboss. Nos encierra aquí. Es este de aquí. No hace mucho daño. En la realidad no hace... No suele hacer mucho daño. Lo que sí que hace daño son los NPCs que hay por aquí. Ya ha muerto el miniboss. Vale. Simplemente terminamos de limpiar las oleadas que van a salir. Ya está. Y después de matar a él, después de estos dos o tres packs, vamos a tener la salida. Al siguiente, a la siguiente zona. 37, yo sé, 34, 3, 3, 3. Tenemos la salida. Aquí lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir otra vez a ver a Dalia. Pero yo voy a tomar un descanso. Voy a coger algo más de beber. Voy a estirar otra vez. Y aquí lo que hacemos es, nos vamos a desloguear directamente. Nos vamos a desloguear el personaje y yo voy a tomar otro descansito, señores. Voy a coger algo de beber, porque me he quedado así. Y vamos así. Quizás va a ser una cervecita lo que vamos a hacer. Así que un poquito de salseo. Vale. Y vuelvo en 10, 15 minutos otra vez. Darme un momentito. Y vosotros también deberíais hacer lo mismo. Vale. Gracias. 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 Nuestro sueño de aderezo. Ahora vamos a entrar hoy. Vamos a entrar en el pueblo. Vamos a vaciar nuestro inventario. A ver si tenemos que guardar algo. Yo tengo que buscar un 4L. 4L que tenga todo azules. preferiblemente. Si no lo crafteo vosotros deberéis seguir la guía y si necesitáis parar a farmear algunos sitios. He dicho los sitios de antes donde podéis parar a farmear tanto experiencia como pequeña moneda para craftear vuestro equipo. Vamos a guardar todo. Nos podemos ir a poner los frascos. De hecho los frascos los voy a craftear. Podemos craftear encima de los frascos. Esto debería saberlo ya. No tenía que haberlo mencionado. Pero bueno. Los frascos pueden ser blancos o azules. Azules mágicos son los que dan nuestros stats de frascos. ¿Qué es lo más importante que tenemos que buscar en un frasco? Ahora mismo estamos en el acto 4 y tenemos que buscar algo que nos quite el sangrado. O que nos haga inmune al sangrado. No pasa nada si no tenéis suficiente moneda para rolear el frasco. Lo roleamos con orbes de alteración. Este ejemplo bien que me ha salido. Esto es uno de los frascos que buscamos. Aparte de un frasco que nos remueve el sangrado. Necesitamos un frasco que sea instantáneo. Instantáneo o que al menos nos recupere el 50% del frasco. Al instante cuando lo pulsamos. Esto lo que hace es cuando le damos al frasco. Todo el recovery que pone ahí que son 340 en la primera línea. Nos lo pone de una en la vida. Muy importante. Este frasco os va a salvar la vida. En este juego tenéis que entender que nada os va a matar lento. Nada os va a venir a matar. Estoy recibiendo daño. Estoy recibiendo daño. No. Aquí lo más normal es que vais a morir por one shots. Va a venir un bicho, va a hacer... Y estáis puertos. Este frasco es lo que evitan esas cosas. Y en el segundo frasco también tenemos instant recovery. Pero vamos a intentar rolear el bleed removal o bleed immune. A veces el frasco nos va a salir con un stat. Podemos probar que stat. Siempre el frasco puede tener un prefijo y un sufijo. O sea que podemos... Si nos sale un stat. Podemos darle otro stat con un rol de augmentation. o augmentation mejor. Remove Curses. Freezing Chill. Freezing Chill. Finder. Instant recovery otra vez. Esto se está riendo un poco de mí. Me está roleando frasco instantáneo todo el rato. Freezing Chill otra vez. Curses. Mira mejor. Aquí con suerte. No. Freezing Chill. Curses. Burning. Remove Curses. Remove Recovery. Curses. Dominion to Ignite. Dominion to Poison. Dominion to Ignite. No hace falta que lo reléis tantas veces. No pasa nada si no lo conseguís a la primera. Pero intentar conseguir un frasco que remueve el sangrado. Muy importante. Hinder. Burning. Hinder. Hinder. Poison. Hinder. 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 Curs. Minions. Y... Uy, digo, no me dará Sandra. Instant recovery otra vez. Unicional Flask. Unicional Flask. Burning. Shock. Curses. Y me da a mi que voy a dejar el frasco eh. Porque me está costando demasiado. Es que está costando demasiado rolearlo. Entonces... No gastéis tanta moneda en rolearlo. No. Perfecto. Ya está. Por hablar me lo ha dropeado. No gastéis tanta moneda. Podéis intentarlo con un frasco más alto luego. Es... Es preferible que lo hagáis y que lo saquéis. Pero tampoco es el fin del mundo. No quiero que os gastéis todo el dinero que tengas para rolear un frasco que vais a cambiar en 10 niveles. Si sabéis lo que os digo. No... No os matéis. O quizás encontréis un frasco azul por el suelo y casualmente va a tener el remove. Pero sí que... Sí que os aconsejo que os gastéis un poco de dinero. Pero intentéis rolear al menos el instantáneo. Por cierto. Chin chin. Vamos a guardar estos frascos. Ya luego los prendo. Si queréis podéis hacer eso que estaba pensando. Podéis coger una viñeta. Y todo lo que vais consiguiendo para seguir. Yo que sé. Por si no podéis seguir a ritmo o no queréis pausar tanto el vídeo o lo que sea. Lo que podéis hacer es coger una viñeta y todo lo que vais cogiendo en forma de amarillo. Lo vais guardando ahí. Y ya cuando termineis de levear lo vendéis. Lo ventrificáis. Lo vendéis todo. Porque así vais a sacar un poquito más de moneda también. Y vais a ir un poquito más rápido. Si necesitáis moneda tal y como vamos progresando ahora mismo. Pues obviamente. Pausar. Hagar lo que necesitáis que hagar. Yo me tomo mis descansos. Aprovechar mientras yo me tomo los descansos. Y os organizáis el cofre. Vendéis lo que tenéis que vender. Miráis vuestra guía a la que estáis siguiendo. Y hacéis vuestras habilidades. De echarme un vistazo a mi POV. Necesito Grace. Y... Bueno. Necesito Frostbite Grace. No sé escribir, eh. Vale. Frostbite Grace está aquí. Y que más. Eficacy. Que es una support azul. Vale. ¿Dónde está? Ah. Está aquí. Y ahora. Por algún. Un motivo me tengo que meter todo esto. O sea. La guía que estoy subiendo yo. Tengo que meterme todo esto. Por donde me quepa. Me quepa. Sabéis lo que os digo, ¿no? Vale. Total Brand. Vale. Control Destrucción. Tú te puedes ir fuera. Aquí metemos el Vortex. Y si no me equivoco. El Vortex lo podemos poner en el andar. Y lo que hacemos. Es que no lo casteamos. Si no hay un enemigo. Pero que no sé si lo casteo debajo mía. O el enemigo ahora mismo. Es la primera vez que juego. Así que os podéis poner en mi piel como nuevo jugador. Es. Yo también juego esta build por la primera vez. Así que. Vale. Aquí tenemos el Brand. Aquí tenemos el Crippian Frost. Aquí tenemos el Vortex. Aquí tenemos la Trampa. Esto se puede ir de aquí. Esto también se puede ir de aquí. Necesitamos Flame Dash. Para cambiar. Ah. Pues mira. Si que lo casteo. Ah. Oye. A lo mejor. No me está consumiendo mucho maná que digamos. A lo mejor lo puedo sostener y todo. Flame Dash. Perfecto. Y esto lo cambiamos por el Frost Blink. Vale. El cursor lo metemos aquí. La R. Perfecto. No tengo 4L aún. Esto no me hace falta. No. Espérate. Esto no me hace falta. Este. Tenemos que estar pendiente de que lo casteamos. Entonces. Si esto se castea igual. Quizás me convendría aquí. Ahora lo miraré. Lo testearé. Mientras hacemos los actos. Por eso digo. Aprovechar ahora. Mientras estoy haciendo yo cositas. Para hacer vuestro cofre. Hacer. Tal. Porque nada más empecemos. Empezaremos. Vale. Esto lo guardo directamente. Y luego lo mire. Para no hacer esto tan tedioso. Vale. Ya decía yo. Que algunas habilidades. Las tengo un poco. Que me sientan. Me sientan. Un poco raro. En los dedos. Vale. No tenemos varitas mejores. Podríamos hacer varitas mejores. En verdad. Para hacerlo. Herald device. Herald device. No nos hace falta. Podemos meter. El grace. Porque la. La build no la lleva. Así que. Nosotros. Desactivamos. Los estos. ¿Dónde están? Vale. Tú verás. Vale. Estas dos obras. Hacen falta. Tenemos grace. Que lo pondremos aquí. Perfecto. Tenemos más mana. Para castear cositas. Y estas dos obras. Nos las guardamos. Y vamos a echar un vistazo. A nuestras resistencias. Mira. Por lo que he estado diciendo. Estamos terminando. El. Bueno. Estamos empezando. El acto 4. Vamos casi a la mitad. Del acto 4. Y solo nos falta. Cire. Recordar. Que para el final de acto 5. Necesitamos tener 75. En todas las resistencias. Lo vuelvo a enseñar. Aquí tenéis las resistencias. Fuego. Frío. Y rayitos. Todas tienen que estar. Al 75. Más. Cuando lleguemos. Al final de acto 5. Muy importante. Vale. Nos vamos a. Como si fuera del poblado. Nos vamos al. Crystal Banes. En el acto 4. Que es el único TP. Que tenemos ahora mismo. Y. Nos vamos. Para el sueño. De KO. Y la primera salida de aquí. Si no me equivoco. Está. Por. La derecha. Tenemos que buscar. Más o menos. Este puente. Primero. Para cruzar. Y. Aquí no se se. Pues mira. De suerte. Tenemos otro puente. Buscamos puentes. Básicamente. Como veis. Mi build. Ahora mismo. No tengo que ni parar. A tirar casi nada. Todo. El charco este. Que dejó de frío. Ya hace. Hace su trabajo. Vosotros. Si queréis. Otra build. Yo os dejaré. Esta build. La guía. Pero es en inglés. Os vuelvo a recordar. Esta guía. Estará en inglés. Os la dejaré. En la descripción. Del vídeo. Igual que el link. El path of building. Y. Nosotros. Intentamos matar. Todo lo que podamos. Como veis. Estoy buscando. Pasillos finitos. Para salir. De las zonas. Si. Si. Veis. Que estáis andando. Por una zona. Muy abierta. Buscar una salida. Y. Vais poder volcar. Puentes. Puentes. Pasillitos. Todo eso. Y. Así. No. No os perdéis. Os recuerdo. Si os perdéis. O lo que sea. Podéis pausar el vídeo. Volver atrás. O tranquilamente. Buscar. Por vuestra cuenta. La salida. No hay otra salida. Pero este sitio. Si que es bastante. Genérico. En tema. De generación. De los layouts. Y casi siempre. Va a ser. Lo mismo. Vale, por lo que vemos tenemos la mecánica de la liga ahí enfrente, eso es el indicativo que nosotros vamos por el buen camino, que no estamos dando vueltas por ahí. Como veis intento siempre estar a los muros, pegado a los muros y buscar pasillos de estos tiquinillos, escaleras, puentes, todo eso. Ahora vamos a entrar en una zona bastante grande, en un sitio donde hay unos topencezos que nos paran de tirar bolas, no os preocupéis por las bolas, si os hacen daño, aprovechar vuestros flascos de vida y intentar salir hacia afuera. Creo que aquí, por aquí está, sí, exactamente, aquí hay un cajón sin salida, pero más cerca os pongáis del muro, antes os van a dejar de parar de tirar esos bolazos que veis volar. Y buscamos un puente, cruzamos, y seguimos el camino más o menos. Aquí nos comemos un callejón sin salida. Y aquí ya está. Vamos a matar a este tío, un poquito pesado. Y yo mañana voy a estar sin voz. Claro que sí. Por hablar también. Aunque llevamos solo 4 horas y media y vamos, o sea, llevamos mucho menos en verdad, porque yo he empezado el directo, o sea, unos 15 minutos o 20 minutos antes de que he empezado a hacer esto. O sea, que 4 horas, si estamos en el acto 4, a partir de aquí ya las cosas van a empezar a ir más rápido más. A ver, cuando terminemos esto, el acto 5 va muy, muy, muy rápido. Creo que por aquí es subir, por esta escalera de aquí, y es por la derecha, por donde está la mecánica ahora mismo. Vamos a buscar un pasillito largo, o una escalera para subir. ¿Me van a matar? Sí. Pues me han matado, no pasa nada. Veremos y seguimos. Como vemos hay algo de isla para ir arriba, pero... Vamos a probar, vamos a ir por ahí, y por ahí vamos. Sí, pero nos lleva al mismo sitio hacia donde íbamos, así que es por la derecha, y por aquí tiene que haber una subida, un puente. Igual que aquí, nos vamos a ir a la derecha primero, exploramos derecha, por la derecha vemos que no hay nada. Recordad que no tenéis que limpiarlo todo, no tenéis que matar a todos los bichos, ni nada. Matar, lo que necesitáis es matar. Si son packs azules, si podéis con ellos, mejor. Si no podéis con ellos, pasar de vida. Hay zonas más adelante que son mucho mejor para matar bichos y para subir de experiencia. Si perdéis un par de niveles no pasa nada. Porque luego lo vais a recuperar. Hay zonas que lo vais a recuperar. Vale, pues vamos a hacer el primer boss de uno de los sueños, que es el cagón. Este boss es de fuego. Pero como les voy a decir, tener cuidado, hacerle el baile del salón, y que no vais a tener ningún problema. Menos yo, que me van a matar el fuego, que es la resistencia que menos tengo, obviamente. Parece que cada boss nos va a matar una vez. A partir de aquí desloqueamos a nuestra lista de personajes y volvemos a entrar al poblado. Vale, miramos nuestro nivel. Mi nivel es 35. Aún si me pienso que soy muy bajito, voy a hacerle el laberinto. Y mucho menos con la vida que tengo y tal. Así que vamos a vender todo. Ya nos podemos cambiar de casco, que va a ser un poquito mejor que el mío. Aunque quizás perdemos un poco de resistencias, ¿no? 28 de fuego. Eso es muy, muy malo. Vamos a intentar, yo voy a intentar comprar un anillo. Vosotros no deberíais estar así con las resistencias. Tenéis que tener ya casi todo capeado. Vamos a comprar uno de estos. Y lo que voy a hacer es mirar si tengo alguna esencia de nivel bajito, que va a ser que no. A ver qué nivel me lo lleve. Pues mira. Perfecto. Y así al menos tenemos un poquito más de fire, ¿no? 42, 87, 89. Vale. Pues ya no son 27. Vamos a vender. Cortamos. Y nos vamos otra vez. Vamos a intentar hacer de eso sin hacer el laberinto. Nos vamos a la grande harina, la arena grande. Y vamos a intentar hacer de eso. Esto sí que no debería ser complicado. Más o menos todo esto es lineal. Esto es la salida. Buscamos, no algo que nos vuelva para atrás, sino algo que nos tire para adelante, como esto. Vale. Aquí la salida siempre es de frente. Donde entras, de frente es donde sales. Matar un par de bichos de estos. ¿Quién me está hablando por teléfono ahora? Y, como veis, es bastante lineal. Siempre tenéis que subir el pasillo. No hace falta que matéis a los bichos de estos de allí. En la arena, matad lo que podáis, porque hay muchos bichos juntos. Pero la salida, como siempre digo, donde entráis, de frente es por donde se sale. No tiene mucha pérdida. Vamos a matar un poco, a ver si recuperamos un poco de nivel. Son niveles de 34 y 1. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco parece que tenemos muy poco daño. Aquí, cuando salcáis, nunca vais para abajo. Ir para arriba. Porque para abajo os lleva a otro sitio. Aquí, creo que vamos a entrar a una arena con 3 minibosses. Son muy fáciles de matar, no hacen mucho daño. No os preocupéis. Son muy fáciles de hacer. Como veis, mueren enseguida. El más importante es el boss que viene ahora. Él sí que os puede matar varias veces, no os preocupéis. Es tedioso el boss. Es aquí. Y aquí está Derezo. Y este hombre sí que es un poco pesado porque no para de moverse. Y castear cositas que van matando alrededor. También hace esto que regenera un poco de vida. Y se puede como una fase inmune. Pero más tener cuidado con esa habilidad que hace que invoca como varias cosas suyas en el círculo. Porque hacen como una carga que os pueden hacer muy cuidado. Es la habilidad de ahí. Esa que me he comido como 3 cargas y casi muero. Pero como veis, no tenemos ni un problema. No tenemos ni el labirinto 1 hecho. Y no tenemos ni un problema. Pillamos su banner. Pillamos sus cositas. Tenemos un nivel. Asignamos puntos. Voy a echarle un segundo a mi móvil. Porque no sé quién me habla a estas horas. Como sea en Guth. Y hace igual que yo. Acabo de ver el Discord. Va feo. Viva. 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 Vivan los correctores del móvil. Ostia. Que corrección más buena. Que ha puesto vir en inglés y todo. Nice. Bueno. Aquí, después de matar a este boss, nos desplegamos a nuestra cita de personajes para evitar los scrolls de portal y gastos innecesarios y ahorro del tiempo. Vendemos todo lo que no tenemos que vender. Y ahora miramos nuestro level. Cuando lleguemos a nivel 38, nos vamos a hacer el labirinto. Esto vender. Eh. Vale. Perfecto. Guardamos todo en nuestro cofre. Menos estas dos cosas, que no podemos. Obviamente. Y nos vamos a ver a Dalia. A las Crystal Banes. El teleport este del medio. Aquí. Hablamos con ella. Le cliqueamos dos veces. Hablamos con ella dos veces, eh. Hasta que se le quite el signo de exclamación. Y nos vamos directamente para lo que nos abre el este. Vale. Y vamos a buscar la salida. Este es uno de los sitios que menos me gusta del juego. Porque te lía bastante. Y vamos a intentar buscar la salida. El sitio es bastante lineal. O lo vuelvo a repetir, no hace falta que matéis todo. Intentar dejar lo que se muere atrás. También no sé por qué este sitio siempre es el más ruidoso de todo el juego. Aquí no se nos ha comido nada. Hemos visto que está la mecánica arriba. Bueno, un momento. La mecánica estaba aquí. Entonces nos vamos hacia ahí. Vamos. 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 quedaros quieto mucho tiempo dentro del pack y pack. Dasear, usar la habilidad de movimiento que tenéis que usar y no vais a tener ningún problema. Aquí movemos una shrine y nos vamos hacia la shrine. También yo me guío siempre, es que yo me voy arriba a la derecha siempre, primero, como lo habéis escuchado ciento y pico veces ya, en estas cuatro horas y poco. Intentar siempre abrir el mapa hasta que veáis cositas, hasta que veáis eso, un BP, una exclamación, algo que os pueda ayudar, como esto, como la shrine otra vez. Sabemos que si está la shrine ahí, es que probablemente la salida también está por aquí. Ahora esta vez, en un momento, lo que me está haciendo es dar una vuelta muy grande. Pero bueno, relativamente sabemos que vamos bien después de abrir todo eso. es un momento. Vamos a ver si no es una gran raíz alejada. Vale, 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 vale. Es una gran raíz alejada. Puedo grabar las scenes en el momento que vamos a hacer las gaitas y a las gaitas. Pues parece que la shrine me ha troleado a mí. Pero bueno, nosotros vamos adelante abriendo cositas y limpiando un poquito para recuperar un poquito las experiencias. Vamos a hacer el laberinto. La mecánica está por aquí. Y la salida también. Vamos a matar a Pai-Dia otra vez. Porque este personaje por alguna razón no quiere morir nunca. Y este boss sí que es un coñazo. O sea, aquí no os preocupéis por morir. Si vais a morir, posiblemente vais a morir las primeras veces. Y no pasa nada. Es una pasada de boss. Lo único que tenéis que tener cuidado es cuando carga un rayo, como ahora. Simplemente en el sentido de reloj. Moveros. Pegarle. Ha matado. Porque este boss es muy difícil. Pero bueno, yo también voy con piezas del acto 1. No pasa nada. No pasa nada a morir en este boss. Le vas pillando el truquillo también. Siempre es intentar moverte lo más posible. A ver, ¿dónde tengo que ir más ahora? Ah, vale. Pues me he equivocado yo de camino. Necesitaba esto. Cuando tengo otro punto de responder. Vale. Hablamos con Paeti. Y salimos por la salida que nos abre. Miramos nuestro nivel. 37. Si subo un nivel aquí, o de hecho, aunque no lo subo, en el siguiente TP no vamos a hacer el laberinto. Ahora. Os tengo que enseñar todas las trials, ¿no? Sería lo suyo. Vale. Nos vamos a la cárcel. Que sería el primero. Aquí tenemos la primera trial. Ahora, como somos nivel 30 y pico, aquí no tenemos que... con que andamos yo creo que todo se muere solo. A nuestro alrededor. Depende de la build que lleguemos, claro. Si queréis pegarle a los bichos, no tenéis experiencia. Lo único que os dropean cosas y ya está. Nosotros lo que estamos buscando es un atrial. Un acertijo de trampa. Que está normalmente donde está un libro tipo A. Nos acercamos al libro. Aquí tenemos un libro. No hace falta que lo leamos. Abrimos la puerta y vamos aquí. Esta es la primera trial. No es muy difícil. Son unos pinchos que van saliendo del suelo. Nosotros tenemos que venir aquí. Darle el círculo al cuadrado este. Y volvemos para el principio. Nos va a dar una. No pasa nada si os da a estos niveles. Por eso lo hacemos ahora. No pasa nada si os da. Aunque os hacen daño en porcentaje dependiendo... da igual el nivel que tengáis. Os va a hacer el mismo daño. Pero no llega a matarlo. Tocamos esto. Nos da esto. Y nos vamos a la cripta del acto 2. Salimos a nuestra selección de personaje. Le damos a entrar. Y nos vamos a la cripta del acto 2. Aunque tengo todas las triales hechas. Os las voy a enseñar todas. La cripta está aquí. Esto es la cripta. Nos vamos al cruce. Y pillamos el camino para abajo. Para el sur. Teleport para abajo. Y aquí está la salida. Nos vamos aquí. A esta zona de aquí. Aquí lo que tenemos que hacer es muy fácil. Es seguir el camino. No os salgáis del camino. ¿Hay maneras más fáciles de hacerlo? Sí. No os voy a explicarlas. No. Vosotros seguid el camino y vais a entrar. A donde tenéis que entrar. Estas cositas sí que criáis de aquí. Ya que sois nivel muy, muy alto. Como veis, es un paseo. Pero por lo menos tenéis esencias para... Si cogéis algún blanco que quieres craftear encima. Así random. Pues tenéis alguna cosita que lo convierta en amarillo. En vez de usar un orbo alquiming. Vale. Como veis, estamos siguiendo el camino. Estamos siguiendo el camino. El camino se ha terminado. No sé dónde está el camino. Vale. Pues el camino se ha terminado y veremos como una iglesia rota así. O como queréis llamarlo. Un templo o una iglesia. Entramos por la puerta y seguimos recto. Hasta el final. Hasta donde llegue. Y como veis, hay una salida aquí que es la cripta nivel 1. Aquí, pues, tenemos que ir a buscar lo mismo. Tenemos que buscar un libro. Y en el libro tenemos que hacer una pequeña tría. Un sitio de trampas. Creo que ahora no cago, eh. ¿Ponía cripta nivel 1 o nivel 2? Perdón, eh. No pasa nada. Nosotros... Mira, es nivel 1. Está aquí el libro. Al lado la puerta grande, ascendencia. Entramos aquí. Y aquí lo que tenemos que hacer es lo mismo. Pasar por aquí por un cuadrado de trampas. Cuidado con estas trampas. Habéis visto el daño que hace. Se esquivan muy fácil. Yo directamente corro y paso por el medio. Au. Abrimos la puerta. Cogemos esto. Cogemos esto. Cogemos la placa. Tocamos la placa. Y nos vamos al acto 2, al Chambers of Sins, que ahora os enseño que está. Salimos a la selección de personaje. Para evitar gastos tontos. Nos vamos a nuestro TP. En el poblado que estemos. Da igual. Acto 2. Y nos vamos a Chambers of Sins, que está aquí. Y nos vamos al nivel 2 de Chambers of Sins. Os recuerdo que os digo donde está el teleport. Hacia el mismo pasillo. El pasillo más cercano del teleport. Y nos vamos al final del pasillo. ¿Veis? Está la escalera aquí. Y vamos a buscar el libro. Por eso me gusta hacer esto al nivel este. Antes de entrar a la lab. Porque es un paseo. No. Simplemente tenemos que buscar el libro. Entrar, hacer las trampas y salir de ahí. Sin complicaciones. Sin estar pendiente de que nos maten. Los bichos de aquí. Porque tenemos muchos niveles por encima que ellos. Entramos por la puerta. Estos dos discos juntos los pasamos. Estos también. No tenemos que abrir ni tocar nada aquí. Lo que no quiero es que me mate. Las trampas. Porque es lo único que me puede matar. Y aquí tenemos la plata. Como veis es un pasillo muy difícil. Siempre es igual. Estos pasillos no cambian nunca. Siempre van a ser las mismas trampas. Y todo. Mismo posesión. Mismo todo. ¿Vale? Tocamos la placa. Y la siguiente. Donde tenemos que ir. Es al crematorio del acto 3. Aquí no. Nos salimos a la selección de personaje. Volvemos a entrar al poblado. Nos vamos al TP. Acto 3. Y buscamos crematorio. Que es esto. Esto de aquí. Que es de donde salvamos Tormar. Y lo mismo. Buscamos el libro. Para hacer el lateral. Por aquí no es. Si veis una batería de salidas por ahí no es. Por esta. No es que por aquí no es. Es que... Tiene que haber una salida. No es que está. No es que no estén. No es que no estas. Pero no. No es que no es que no estáis por aquí. Estamos de fighting, no tenemos que hacer nada. Aquí está el libro. Y entramos ahí. Esta es la de fuego. Es preferible que esperéis que se apague el fuego. Fuego quema. Mucho. Hace mucho daño. Pues mira, creo que voy a hacer esto. Cogemos la placa y el próximo es Catacumbas, acto 3 otra vez. Salimos a la selección de personajes. Volvemos a entrar. Y este es el sitio que os dije en el acto 3, que os quedaréis con él, porque vamos a tener que entrar aquí. Vamos al acto 3. Catacumbas están aquí. Nos vamos al Marketplace, al mercado. Y aquí está la Catacumbas. Son crack. Aquí está el libro. Obviamente ese no es el libro que estamos buscando. Cuidado con los bichos estos de Inhar, pero aún creo que ya ahora mismo no nos hacen mucho efecto. Nosotros vamos a buscar el libro lo más rápido posible para hacer la trial. Ni nos leamos a matar nada, ni farmear nada. Solo matamos para la carga del frasco para correr. Ahí está la mecánica del juego, pero no creo que debería seguirla en este caso, porque estoy buscando otra cosa. Ahí tenemos a Inhar. Eso es una cosa que podéis usar a vuestro favor. Si queréis, pegáis un bicho de estos amarillos o rojos que hay por el mapa, por la mitad. Y vas el Inhar que os puede ayudar a matar lo que hay por delante. Pero como en este caso no tenemos que matar nada. Si os digo la verdad, no sé qué layout es este y dónde está. Ah, pues mira, está con un bicho rojo ahí. Esto es un poquito pesado. Vale, entramos ahí. Cuidado con estos discos, que estos sí que hacen daño. Igual que las trampas de pico. Vale, abrimos, damos a esa palanca. Aquí está la placa y el último es en el Imperial Gardens, en el acto 3 también. Así que salimos a la selección de personajes otra vez. Volvemos a entrar. Con vuestro permiso, me voy a rellenar el vaso. Y vosotros hacéis vuestras cosas. Siempre podéis parar el vídeo. Y no ha pasado nada. Vale, nos vamos al TP, nos vamos al acto 3. Y Imperial Gardens está donde casi matamos al boss del acto 3. Nos vamos a Yvonne y Barracks, aunque sí podíamos haber pillado el TP de Imperial Gardens, pero no pasa nada. Porque está aquí, está muy cerca y no es una zona muy grande. Si podéis pillar el TP de ahí, de casualidad, de que habéis ido al boss y habéis pillado el TP, pues os teleportáis directamente aquí, a los jardines imperiales, en el acto 3. Y nos vamos a ir a la esquina superior de la izquierda. Lo que sería aquí. Sin parar. Sin mirar para atrás. Nosotros vamos a por la trial, no vamos a buscar nada más. Vale, aquí tenemos el TP ahora, a buenas horas. Tenemos el TP. Vamos a intentar subir a la esquina superior izquierda. Aquí está la librería. Está más arriba de la librería. Si veis esta salida de aquí, está un poquito más arriba que está aquí. Aquí veis el libro, entráis aquí. Y esta es una de las más fáciles, pero tened cuidado porque tenéis que teleportaros muy rápido al seguir de ella. Vamos a abrir esto, vamos a coger la receta del crafteo, ya que está aquí. Y vamos a tocar la placa y rápidamente bloqueamos a la selección de personajes. Ya está. Ya tenemos todas las 6 triales hechas. En un momentito. Y ahora nos vamos al acto 3. Vamos al pueblo de acto 3. Y lo que vamos a hacer es subir por esta escalera de aquí hacia la estatua del medio. Aquí. Tocamos la estatua, se nos abre esto, tocamos esto. Y entramos en el laberinto. Bueno, entramos en la entrada del laberinto. Vamos a subir por esta escalera de aquí, seguimos recto del TP, no tiene mucha pérdida. Tenemos que ir aquí, tocamos esto de aquí, el primer nivel. Vosotros esto lo tendréis bloqueado. Le damos a aceptar, se abre la puerta y vamos a hacer el primer laberinto, que es nuestro primer power creep del juego. Donde nosotros elegimos nuestra ascendencia. Es como una subclase que nos damos habilidades particulares. En mi caso va a ser elementalista, si no me equivoco. Elementalista. Y mis primeros nodos, pues os enseñaré al final. Y ahora os voy a enseñar cómo hacer la lab, al menos la primera. ¿Dónde está elementalista en el pv? La madre que le parió. Aquí. Vale. Vale, entramos por donde hemos entrado. Cogemos el camino. Esto no cambia. La primera lab no cambia casi nunca. Casi no, no cambia. O sea que seguir por donde os digo. Salís, vosotros entráis por aquí, bajáis la escalera, empezáis a subir para arriba. Os vais para la derecha. Os vais por la derecha al final. Llegáis al final. Entráis otra vez como en un crucito de triángulos aquí. Y entráis dentro. ¿Vale? Cogéis el camino de la izquierda. Aquí subís arriba. Hasta llegar a esto de aquí. A otra vez a una salida con tres y cogéis el camino de la derecha. Todo, 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 todo va a ser a la derecha. Derecha. Seguís el muro. Y entráis aquí. Aquí en medio va a ser la salida. Y aquí tiene que estar la primera triad. El primer Izaro. Esto por lo que prefiero que hagáis esto a este nivel que estoy haciendo yo. Dos niveles o tres niveles por encima o cuatro niveles por encima de Izaro. Izaro es respetable igual que las trampas para el nuevo jugador. Este tío te manda a tomar por saco en un momento. Y esta es la primera experiencia equivalente a modo hardcore que vais a tener. Porque si morís en el laberinto tenéis que empezar el laberinto desde nuevo. Así que vamos a, vamos a intentar matarlo sin que nos mate él. Cuidado con sus slams. Siempre intentar esquivar sus slams. Nunca, nunca, intentar nunca estar al lado suya como yo. Pero mi personaje juega así, la jugabilidad de mi personaje y yo puedo esquivarlo. Pero intentar cuando es que la maza se levanta, pues vosotros. Vosotros os ponéis detrás suyas unos pasos para atrás. ¿Vale? Salimos de ahí. Hemos salido por aquí. Cogemos el camino de la derecha. Veamos el libro que hay. Seguimos el libro. ¿Vale? Nosotros seguimos el libro. Hasta aquí. Y aquí empezamos a subir para arriba. Para que no os perdáis ni os rayéis mucho de por dónde, por dónde, por dónde. La salida está arriba a la derecha. Arriba a la derecha está la salida. ¿Vale? Arriba a la derecha. ¿Veis? Hemos salido por aquí. Arriba a la derecha está la salida. ¿Vale? Miramos que esta es la salida que tenemos que coger. Veis que nosotros nos lleva aquí. Entonces, tiene que haber otra salida que nos lleve recto. Directamente al atrial. Esa salida va a estar en este lado. Van a estar en línea. Van a estar en línea, pero van a estar en este lado. Así que nosotros seguimos por aquí. ¿Vale? 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 Pues vaya fail. Por esto, os digo que... Tener cuidado con la lab. Estoy acostumbrado a jugar... Al Mawrader. Y... Me han picado. Vale. Nos podemos teleportar aquí directamente. No vamos al TP. Siempre vamos a tener este puntito de aquí. Y vamos a hacerlo de nuevo. Y vamos a ir... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir todas las salidas a la derecha. Sin complicarnos. Porque sí. No quiero comerme las trampas. No tengo demasiada vida para sobrevivir. Las trampas. Sorry for party rocking. Yo tengo que hacer la trial de nuevo. Pero como veis. Como he dicho antes. Yo sigo los pasos que os he dicho. Igual que antes. Igual que antes. Estamos haciendo el mismo camino. Y vamos a llegar a Iparo en breve. Por eso digo que el laberinto para personas nuevas es muy respetable. Porque es que las trampas te matan. No. 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 A ver si puedo. De alguna manera. Escaparme. A la salida de la izquierda. Sabiendo ya que ahora la salida está a la izquierda. No va a cambiar. Eso no va a cambiar. Hasta. Hasta que pase el día. Hasta que pase. Resete el laberinto. Cuidado con el slam dedicado. Y el salto. Es lo mismo. El slam y el salto es básicamente lo mismo. Que tengo un nivel. Vamos a poner un poco más de daño. Aunque eso. El daño no nos va a ayudar para esquivar las trampas. Ya os digo yo. Vamos a intentar ir por la izquierda. Ya sabemos que es por la izquierda. Pues vamos a intentar ir por la izquierda. Vamos a ver si podemos esquivar esas trampas. Esta vez. Pues parece que no. Bueno, pero cogemos un... Estas cosas en el laberinto 1 no hace parte que las cogeis. Me da miedo... Morir por las trampas, la verdad. Vale. Vamos a ver. Pues eso. Sabiendo que ahora es a la izquierda. Intentaremos teniéndonos a la izquierda. Tampoco tenéis que... Tampoco tenéis que hacer como yo. Y correr a través de las trampas. Se pueden esquivar. No como... No como hace aquí el Menda. Vale. Y ponemos ya lateral aquí. Se puede esquivar. Se puede ir más lento. No pasa nada. Podéis ir más lento. Me he olvidado activar las auras después que me haya matado. tiene mucha de la izquierda. Vale... Me he olvidado con... Con el salto y con el slam que hace. Con los demás lo podéis esquivar simplemente moviéndolos alrededor de el... No tiene mucha pérdida. Vale... Pues tenemos que hacerlo tres veces. hemos hecho la segunda vez ya y ahora vamos por la tercera nos tenemos a la derecha o hacia arriba, como vosotros queráis llamarlo y vamos por este fuego de aquí, buscamos el fuego en esta zona después de hacerlo por la segunda vez vale, me está matando algo que no sé qué es vale, son los pinchos, los pinchos de daño físico hacen mucho daño vamos a esperar a que se apague el fuego, porque no quiero que me pinchen mientras me estoy quemando momento inoportuno encima me está hablando cuando estoy en la lava el tío vale, por aquí no es cuidao tan importante que me haga muerdo si darme un segundito y ahora le contesto vale, por aquí no es entonces es la salida de la derecha ¿no? esta sería equivalente a la salida de la izquierda hostia, aquí se me olvida a mí que no voy con un personaje tanque estoy muy acostumbrado y muy mignito aquí está ahí, no tenía que haberme movido, porque ahora me vienen bichos este es la palestra de la derecha parte de la derecha y ya está la salida de la derecha y ya está nos manda a mí que no se apague Gracias. Bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, yo puedo leer y escribir, un amigo que está haciendo Rides Spires, la misma cultura que yo, con el main, por así decirlo, y nosotros otra vez nos seguimos a la derecha, y vamos buscando la salida, que está ahí, que ya la estamos viendo desde aquí, 40k, pues bastante poquito, es que tenemos más, pues esta salida no es exactamente, si la buscamos, la siguiente, seguimos con la derecha, o sea, dejando todo a la derecha, por favor, quiero pasar, aquí hay otra salida, pero aquí tenemos un escondite, que hay un buffo, a veces el buffo es permanente, hemos cogido el buffo, cuidado con estos pinchos de aquí, que hacen muchísimo daño, muchísimo daño, si está cerca de ellos. Y ya estamos en la próxima trial, en la última, ahora solo hay que materializaros y ya tenemos en nuestra primera ascendencia, aquí vamos 4 horas, 4 horas y media, yo creo que está muy bien, para la mitad de acto 4 y el laberinto, para gente nueva, si lo podéis hacer en ese tiempo, oye, un aplauso de mi parte, si podéis seguirme el ritmo con todas las paradas que estoy haciendo y lo hacéis pasando para adelante en las pausas que hago, sois el putísimo amor, las cosas como son. Vamos a coger todo lo que nos tira el Izzaro, especialmente las llaves que nos da, porque las llaves, en esta sala, le veamos los cofres, os aconsejo que clickeais los cofres más cerca de aquí, del divino. Cogemos esto, cogemos, no podemos coger nada más, pero cogemos todos los orbes. Primero nos vamos a esta calavera verde que tenemos aquí, aquí es donde escogemos nuestra ascendencia, depende de la guía, de lo que estéis haciendo, vosotros miráis que ascendencia tenéis que coger. En mi caso sería elementalista que está aquí en medio, puedo coger necromancer o puedo coger ocultismo. Yo voy a coger elementalista y yo, si no me equivoco, tengo que coger el shock o esto. A ver, dame un segundito que lo mire. Tengo que coger el shock. Vale, yo tengo que coger estos dos nodos de aquí, de lo que hace el del, y esto ahora lo tenemos en nuestro árbol. Cuando le damos a la P, lo tenemos aquí, en todo el medio de donde salimos nosotros. Podemos ocultarlo para que no nos moleste. Esto me ha costado varias ligas para encontrarlo, para que no nos moleste por donde vas, porque a veces es molesto porque tienes que pasear por el medio, tienes que pasar por el medio, por ahí. Con que le damos aquí, a la flechita esta, lo ocultamos y a lo mismo la cerramos. Vale, yo me cojo mis ascendencias, vosotros os cogeis las vuestras, ya tenemos esto, y nos vamos ahora al Divine Phone, a esto de aquí. Esto lo que hace es, nos da un encantamiento, un encantamiento random. En este caso siempre va a ser en los guantes, la primera el laberinto, el segundo laberinto es en las botas y el tercer laberinto es en los cascos, igual que el cuarto. Tenemos que hacer el laberinto cuatro veces con diferentes dificultades. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es poner nuestros guantes aquí, da igual los que tengas, si tienes unos guantes mejores o algunos que piensas que vas a llevar en futuro, mete esos, porque yo os aconsejo que lleváis, simplemente porque esta habilidad es un aditivo y no molesta nada. Vamos a poner nuestros guantes aquí, vamos a seleccionar el encantamiento, que en nuestro caso es cuando nosotros hacemos un crítico, hace una habilidad de rayo. Vale, encantamos, le damos enchant, encantamos, volvemos a poner nuestros guantes, siempre que hacemos estas cosas, mirar si no se desactivan las auras, porque muchas veces cuando movéis las gemas y como veis los objetos se los activan las auras. Aquí también tenemos nuestro Stash, igual que al principio de cada Izar tenemos nuestro Stash por si queremos nuestro cofre, por si queremos guardar cualquier cosa de camino que vayamos cogiendo para que no nos abulte, por así decirlo. Vale, así que guardamos la moneda de momento, que es lo que menos nos va a hacer falta. Hemos cogido un poco de equipo, vamos a mirar, a echar un vistazo, a ver si nos ha tocado algo decente. Lightning damage, casting speed, pues mira, un anillo que más o menos es mejor que el que llevo yo, pero no sé si es mejor. Sí, porque llevo fire res, entonces ese anillo es mejor que el mío, así que nos da un poquito más de resistencias de fuego. Por lo demás, 20% de velocidad de movimiento, 20% es más que 15, o sea que nos sube, tenemos que mirar las resistencias, tiene 6 y esto no tiene, tiene 12 Lightning. Quizás no lo podemos permitir, vamos a ver, ahora mismo, y por lo demás no puedo usar nada menos, pero vamos a segurar un poco las botas en la velocidad. Entonces tenemos 96, 42 y 71, vamos un poquito mejor a peor, o sea que los Lightning y ese que hay nos serviría, pues nos volvemos a poner las botas. 65, 96, 54, un poquito mejor que con estas, pero estas botas nos las guardamos, por si nada necesitamos, porque velocidad de movimiento es más importante que ciertos stats en este juego. Estas botas, por ejemplo, serían una maravilla para nosotros, pero no llevan velocidad de movimiento. Yo aconsejo que siempre llevéis botas con velocidad de movimiento, pero bueno, si es más aconsejable que llevéis resistencia que velocidad de movimiento. Si necesitáis para el acto 5, para las resistencias, poned las botas sin movimiento, así que estas también las vamos a guardar en nuestro cofre. Y lo demás, ahora cuando nos salimos a la lista de personajes, volvemos a entrar, ahora cuando reaparecemos en el pueblo, el resto lo pendemos. Madre mía, como voy a tener la garganta mañana. Me lo estoy sintiendo ya. Madre mía, ya me está rascando. Y llevo 5 horas. Bokase, kaman, bokase, kaman, el añito de antes lo guardamos por si acaso necesitamos algo en un futuro, pero no creo. Y ahora, hemos ascendido, hemos ascendado, nos vamos al acto 4 y nos vamos al harvest. Pero antes de irnos al harvest, yo me voy a tomar un descanso de 5 minutillos, ¿vale? Así que después de hacer la lab, posiblemente tenéis que limpiar vuestro cofre. Volver a grabar, perdón, poder limpiar vuestro cofre, mirar vuestros stats, mirar las guías que necesitáis que mirar. Yo mientras me tomo el descanso, mirar vuestras cositas, termináis o alcanzáis o lo que sea y seguimos nosotros, ¿vale? 5 minutillos. Gracias. 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 Cambian. Cambian. Cambian de posición. Tenemos a Sabrone. Este hace daño de rayos. Cuidado con sus bolas. Cuando sube arriba, cuando ahí está levitando, es inmune al daño. Entonces, tened mucho cuidado. Vale. Y desde aquí no tenemos que teleportar ni nada, simplemente salimos de la arena y nos vamos por la izquierda siguiendo el borde del mapa. Y lo bordeamos otra vez hasta el próximo boss. Empezará nuestra izquierda. Ahí está. Entramos y este boss, lo que tenéis que estar pendiente de este boss, que es de Odre, es que no podéis maldecerla. No podéis meterle curse. Si le metéis curse, os lo refleja y le hacéis más tanque y hace más daño. Así que tened mucho cuidado con eso y siempre intentad estar fuera del área lila. Del círculo lila, porque el círculo lila lo que hace es que os ralentiza todo. Igual que vuestro movimiento y vuestras habilidades. Hay que tener cuidado con el círculo lila y no maldecerla. Aquí sí que voy a desloguearme. Nos salimos a nuestro personaje y volvemos a loguear. Para que veáis, como podéis hacerlo después del primer boss, podéis hacer exactamente lo mismo. Y nos volvemos para el harvest. Hablamos con Piety y le damos los tres órganos que nos han dado, que ni los habéis visto, porque lo he hecho tan rápido. No pasa nada, vosotros podéis pausar el vídeo, hacer los tres bosses y habláis con Piety tranquilamente. Ahora es con Piety y entrar por el agujero que se abre ahí. Ya lo habéis visto. Y aquí vamos a hacer el boss del acto 4. Ya hemos terminado el acto 4 también. Este boss tiene dos fases y también tiene dos fases en cada fase. Os la voy a explicar. Ahora mismo podemos pegarle a él. Hasta que él se ponga este círculo rojo, entonces tenemos que pegar a Piety, que está aquí abajo. Siempre va a estar en el mismo lado. Cuidado con estos tentáculos que quita el boss. Me ha matado, no pasa nada. Volvemos a respawnear, ponemos nuestros auras, volvemos a entrar y seguimos con Piety. Ahora se ha transportado. Volvemos a hacer focus a Malakai, al bicho grande. Cuidado con su slam, cuando levanta la masa es que va a pegar al suelo. Otra vez se pone el círculo y nosotros otra vez a pegar a Piety. Ahora la hemos matado. Ahora es una fase como de inmunidad. Él matará a Piety y se irá de aquí. Esperamos y tal. Y ahora cuando Piety y tal, se nos abrirá este agujero aquí. Entramos aquí y aquí empieza la fase 2 del boss. Ahora, déjame ver si realmente entiendes lo que significa ser un hombre. Esperar hasta que él respawne a un totem aquí, aquí o aquí. Espera, ahora respawne al totem de aquí. Nosotros focus al totem. Hasta que el totem muera. El totem ha muerto. Ahora volvemos a pegar a Malakai. Ahora volvemos a pegar a Malakai. Ahora respawne al otro totem. Lo focusseamos al totem. Matamos al totem. Y ahora otra vez a Malakai. Intentar esquivar esa habilidad cuando se mete bajo tierra y vuelve a aparecer. Porque donde aparecerá hará como un slam alrededor suyo rojo. Que hace bastante daño. Pero tampoco es para mataros. Si seguís una guía no tenéis que tener ningún problema. Vale, respawne al último totem. En este totem tened mucho cuidado con esta área que va moviéndose con vosotros. ¿Vale? Esta área hace mucho daño. Nosotros arrastramos el área para algún lado. Matamos al totem. Y volvemos a pegarle a Malakai. Es un poquito pesado. Se teleporta por toda la arena. Pero bueno, es bastante facilito. Simplemente no os quedéis quietos. Nunca os quedéis quietos. Intentar esquivar todo lo posible. Siempre estar pendiente de esta área de aquí. Porque hace daño si está ahí dentro. Y bueno, ya hemos matado. Ya hemos pasado el acto 4. Cogemos todas las cosas. Y como siempre deslogeamos a nuestro personaje. ¿Vale? No tenemos que hablar con nadie. No tenemos que hacer absolutamente nada. Y volvemos a entrar. Un punto de habilidad. Vamos a ver. Asignarlo. A ver si me acuerdo donde tengo que asignarlo. Vale. Aquí. Sí. Vamos a vender todo lo que tenemos. Que no nos hace falta. Mirar si necesitamos algo. Buena armadura, pero no puedo llevarla. Y vendemos todo. Y vendemos todo. Porque no nos hace falta absolutamente nada. Y guardamos todas las cositas. Nos vamos al poblado del acto 4. Para salir de aquí. ¿Vale? Aquí hablamos con Tasuni primero. Que está aquí. Abajo. Que está el teleport. Para quedar aquí. Donde lo veis en la copa. Ahora subimos por la escalera. Y nos vamos a hablar con Dalia. Bueno. Cogemos la gema de antes. Que no hemos cogido. Si hace falta que la cojáis. Podéis teleportaros antes. Para cogerla. Pero a mí. Realmente creo que. De aquí. No me hace falta. Nada. Y si me hace falta. Lo puedo comprar. En otro sitio. Vosotros tenéis que seguir la guía. Que estáis siguiendo. Y no pasa. Vale. Después de hablar con estas dos mujeres de aquí. Se nos abrirá el aquí. El ascendido. A la sub derecha. El ascendido. El ascendado. Vamos a salir por ahí. Y nos vamos a ir. Al acto 5. Vale. Salimos de aquí. Y nos vamos un poquito hacia arriba. Un poquito bastante. Vale. Buscamos un puente. Arriba. Donde habéis salido. Tiráis para arriba. Y buscáis un puente como este. Un puente largo. De madera. Y cuando crucéis el puente. Nos vamos a ir. Otra vez. Todo recto. Todo recto. Un poquito. Hacia arriba. A la derecha. Tirando un poquito. Hacia arriba. A la derecha. Pero nada. Nada. 10 grados. De pendiente. Vale. Matamos. Si queréis. Un poquito. Aquí. Por experiencia. Pero no hace falta. Yo. Os aconsejo que pasáis. Hasta llegar. A la esquina. Superior. Derecha. Y aquí. Veréis. Que hay un. De subificación. Así. Este cuadrado. De aquí. Este cuadrado. De aquí. Lo vais a tener siempre. Como referencia. Cuando llegáis a este cuadrado. Cogéis. Este caminito. De aquí. Y. Cuando paséis. Este caminito. Os tenéis. A la izquierda. Y rodeáis. Un poco. El muro. A vuestra izquierda. Al final. Del mapa. Aquí. Le dais. A esto. A la palanca. Se abrirá. Un portal. Que no. Vamos. Al acto. 5. Vale. Aparecemos. Aquí. Tenemos. Este. Este. Un único. Del juego. Que no se coge. Preterminado. Al pasar de acto. Y. Nos vamos. Nada más salimos. Nos vamos. Hacia la izquierda. Del personaje. Y luego. A la derecha. A la primera. A la derecha. Como veis. Está la mecánica ahí. Que es el indicador. Que nosotros. En el sentido. Bueno. Seguimos. Para adelante. Hasta todo. Que nos deje. Seguimos. Sin. 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 Sin girarnos. Hasta que nos deje. Aquí. Tenemos que girar. Nos vamos a la izquierda. Vale. La izquierda. Me está llevando. Como atrás. Le damos la vuelta. Y seguimos. Un poquito. Hacia aquí. Ahora. Seguimos más. Un poquito. Un poquito. Y como veis. Estamos teniéndonos. Casi todo. A la izquierda. Ahora mismo. A ver si. El palabra. Bueno. Nosotros. Nos seguimos. A la izquierda. De ignorar. Mis DMs. A ver. Si puedo contestar. Hemos llevado al. Nos hemos equivocado. De lado. Así que. Pero no nos equivocamos. De todo. O sea. Volvemos. Un poquito. Para atrás. Y seguimos. Intentamos seguir por ahí. Vale. Por aquí no es. Y obviamente. Íbamos bien. Íbamos bien. Pero nos hemos soltado. Un lado. Que es este. Vale. Esta. Esta zona. Puede ser. Un poquito. Liosa. Para la gente. Hay una referencia. Como esta. Como voy a enseñar. Ahora. Cuando llegues. A este muro. De aquí. Sabéis. Que tenéis. Que ir para allá. Sabéis. Que no podéis pasar para allá. Sabéis. Que tenéis. Que para allá. Tenerlo de referencia. Porque lo que vais a hacer. Es darle un poco la vuelta. Y luego. Volver hacia ahí. Como vais a hacer aquí. Vale. Y luego. Volvemos a la izquierda. Para ir. A ese lado cerrado. Aquí. Lo bueno. Es que vamos a conseguir. Bastante experiencia. Aquí. Nos hace. Girar. Otra vez. A la izquierda. ¿Ves? Y aquí. Como. Un mini boss. Que es para. Tenemos que matarlo. Este hombre de aquí. Para. Poder. Entrar. En el poblado. Lo matáis. Vuelve a heredrar. Si voy muy rápido. O lo que sea. Podéis parar. Eh. Los caminos. Pueden cambiar. Claro que pueden cambiar. No digo que no pueden cambiar. Pero más o menos. El camino. Siempre va a ser lo mismo. Si coger la referencia. El muro. Ese que no podéis pasar. Siempre es. Rodearlo. Y ir hacia donde. Os lleve ese muro. Donde no puedes pasar. Donde hay como una verja. Que no puedes pasar. Y no va a tener pérdida. Vale. Tenemos un. Un punto más. Perfecto. Vamos a hacer más daño. Aquí podemos hablar. Con Lani. Que nos dé. La recompensa. Que va a ser un anillo. De. Dos piedras. Os aconsejo. Que siempre. Cojáis el anillo. Con las dos resistencias. Más bajas. Que tengáis. Que en mi caso. Serían. Eh. El de rayos. Y el de fuego. Entonces. Yo voy a. A decir. Que Lani. Que me dé un fuego. O un anillo. Y vamos a rezar. Que probablemente. Va a ser un anillo. Muy malo. Pero puede ser. Que nos ayude. 53 de vida. Dexterity. No nos vale nada. Y. Pero más 3. A todas las resistencias. Elementales. Es un anillo. Bueno. Que quizás. Nos capear las resistencias. Hasta el acto 5. Entonces. En el acto 5. Ya entraremos. Al final de este acto. Tendremos los 75. Por ciento de resistencias. Que necesitamos. Para terminar el acto. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Os voy a explicar. Por qué. Es tan importante. En esas resistencias. Es. Es más. Es. Mejor que tengáis. Por encima de 75. Como veis aquí. Tenéis. Entre comillas. Y lo que no está. Entre comillas. Lo que tenéis. Entre comillas. Es lo que está. Por encima. Del máximo. Permitido. Por el juego. Al llegar. Al final. De acto 5. Al hacer. El último boss. Del acto 5. Lo que hará. El boss. Es que. Os meterá. Una penalización. Que va a ser. Menos 30. A todas las resistencias. Incluyendo. La de caos. La de caos. No os preocupáis mucho. No es tan relevante. Ahora mismo. Si. La subís. Cuando llegáis. A los mapas. Si queréis subirla. La vais a subir. Pero más importantes. Estas son estas tres. Que son las tres. Resistencias. Elementales. Que al entrar. Al acto 6. Debería. Estar. En 75. Por eso. Es muy importante. Al tener. Los. Máximos. Al acto 5. Porque. Al hacer. El último boss. Os va a quitar. Menos 30. A todas. Las resistencias. Entonces. Vais a tener. Que compensar. Esos 30. Para volver. A llegar. A 75. No. No es aconsejable. Hacer. Ni con 45. Ni con 55. Ni con 63. 75. En todas. Las resistencias. En el acto 6. Si no llegáis. No es el fin. Del mundo. Pero. Es. Pero yo. Os aconsejo. Si no llegáis. Es que. Al menos. Os. Farmearéis. Cosas. Para ello. Yo. Os voy a explicar. Donde. Farmearlo. Donde. Podéis. Farmear. Y al menos. Tendréis. Monedas. Para rodear. El equipo. Y arreglar. Las resistencias. Cuando hagáis. El último. Voz. Del acto 5. Vale, vendemos todo. Vamos a mirar si el anillo este en realidad mejora las resistencias, yo creo que sí. Pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pero es más fácil trabajar con ello, ¿no? Sufijo, sufijo, prefijo, prefijo y prefijo. Prefijo, prefijo, aquí tengo un sufijo abierto, que significa que creo que puede craftearle luego una resistencia, que estará muy bien. Entonces, estamos más o menos bien, más o menos estamos bien, ¿vale? Vamos a seguir, hemos hablado con Lani, no hace falta que hableis con Vilenta. Nos vamos, el teleport lo tenemos porque es el teleport del otro lado y nos vamos para afuera para el Control Blocks, ¿vale? Aquí nada más salimos, vamos recto y vamos a buscar por un sitio donde podremos saltar. De momento seguimos recto hasta que nos permite el fuego. Vale, por aquí, este es el sitio que refiero. Este sitio donde veréis aquí, veréis que hay unos muros que están como rotos, ¿no? Pues, en estos muros de aquí rotos podéis saltar, es para ahorraros el viaje, saltáis para abajo, vais de frente, si queréis subir por la escalera, da igual, pero os quedáis lo más a la izquierda posible y vais a ir por lo más izquierda posible que os permita el mapa. Ahora, ahora os explico por qué. ¿Vale? Nosotros tenemos que dejar el fin del mapa a nuestra izquierda, ¿vale? Seguimos, 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 volvemos a dejar aquí el... y veréis que tenemos una exclamación. Si vos dejaste ruido, yo podré hablar, veréis que tenemos una exclamación. Siempre al lado hay un hueco roto por la verga. Vamos a saltar, coger esto, siempre va a estar a la izquierda de todo el mapa y volvéis a saltar para subir. Y os vais recto de donde saltáis, vais recto hasta otra vez que haga un salto. Vais recto, recto, lo que sería a la derecha del mapa. Vale, seguís, seguís. Como veis estoy volviendo a dejar el mapa a la izquierda de mi personaje hasta aquí. Pero también es lo mismo. Aquí veréis que hay un salto otra vez, ¿vale? Buscamos una verga rota, saltamos para abajo, buscamos la de enfrente, buscamos una rota y volvemos a saltar. Siempre por el hueco roto. Si no está roto no podéis saltar. Así de sencillo. ¿Vale? Y nos vamos, nos vamos, pues no para volver aquí, nos vamos en el sentido contrario donde tenemos esto, ¿vale? Vamos aquí y como veréis el mapa nos está llevando hacia afuera. ¿Vale? Seguimos e intentaremos ir lo más lejos de esta entrada en el lado contrario aquí. ¿Vale? Aquí llegamos. Aquí ya no podemos saltar. Aquí ya no hace falta ni que saltéis ni que podemos saltar. Aquí ya hemos llegado al miniboss. ¿Vale? Matamos este paca azul y aquí está el miniboss. Que tenemos que matar sí o sí. Este sí que tenemos que matar. ¿Vale? Le cogemos los ojos. Ya me dices tú que tiene esto de ojos. ¿Vale? Subimos nuestras gemas y tal. Seguimos para adelante y cogemos el camino a la izquierda. O sea, hacia arriba. ¿Vale? Sí, seguimos. Seguimos, 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 seguimos a la izquierda hasta que el matma nos permita. Siempre dejando el final del mapa a la izquierda. Y como veis llegamos al final. Esto, esto, esto tampoco cambia. Toda esta zona de aquí siempre va a ser igual. No, no cambia. No cambia ni de sentido ni de nada. Todo lo que he enseñado va a ser igual de como lo he hecho yo. A diferencia de los monstruos. Los monstruos pueden cambiar. Pueden cambiar de packs. Pueden ser más raros. Pueden ser más azules. Pueden ser tal. ¿Vale? Hemos llegado a la próxima zona. Cogemos el teleport. Seguimos para adelante. Y nos cogemos el camino a la izquierda. Matamos todo lo que tenemos que matar con un poquito de experiencia. ¿Vale? ¿Veis que hemos hecho este camino? Este camino de aquí tampoco va a cambiar. Esta zona es estática y nunca va a cambiar. Salís de aquí y vais recto. De este, perdón. Pues mira. Podemos hacerlo de nuevo. Ya que me ha matado. Salimos desde el teleport. Es que me he liado a matarme a coger experiencia y se me ha olvidado narrar completamente. ¿Vale? Salimos de este pasillo de aquí y vamos recto. Tiramos recto. Sin parar. Recto. Tirando. Desuplicándonos un poquito hacia la derecha. Un poquito. Solo un poquito. Un 5%. ¿Vale? Llegamos a esta esquina de aquí. Y como veis, aquí hay un pasillo que lo vamos a coger. Como veréis, la densidad del acto 5 ya empieza a cambiar. El juego ya hay más bichos. Ya hay más rares. Ya hay más packs azules. Los packs son más grandes. Bueno. Nosotros cogemos el pasillo y seguimos recto. Hasta que el pasillo nos permita. Porque creo que aquí... Ah, vale. Nosotros seguimos recto. Sin parar. ¿Vale? Y un efecto. Vale. Aquí está el final. Y aquí el final. Cuando hemos llegado al final, volvemos un poco y cogemos el camino para abajo. Y aquí, si está, nuestra salida. Para esto necesitamos los ojos que nos ha dado el hombre de antes. Tenemos un punto. Vamos a asignarlo. Quitamos el daño. Cogemos el teleport. Vale. Esta zona es estática también. No cambia. Así que todo lo que voy a hacer yo, podéis hacer vosotros si vais a llegar al mismo sitio. No cambia ni donde está la salida ni nada. Teleport. Para arriba. Para derecha. Abrimos un poquito. Y en este pasillo donde las alfombras, seguimos recto y vamos abriendo más a la derecha. Lo más posible. O sea, hacia aquí. Hacia ahí. Hacia ahí. Y seguimos. Seguimos, seguimos. Aquí nos lleva otra vez a la derecha. Vamos a matar este paca azul. Para experiencia. Perfecto. Y aquí vamos a llegar a un sitio que es como donde está esta silla de aquí. Donde se reza, que es como una capilla. Y aquí lo que vamos a hacer es subir arriba hasta aquí e irnos por aquí. Vamos aquí. Vamos a ir matando a todo lo que pillamos. Porque aquí ya la densidad es bastante buena. Aquí ya podéis ir pillando nivel. No es un sitio aconsejable para farmear. Pero bueno. Nosotros nos tenemos un poquito abajo del mapa ahora mismo. Y yendo hacia la izquierda. Por la primera vez que voy a decir que vamos a ir un poco a la izquierda. Parece que no sé pronunciar ese lado. Seguimos yendo un poco a la izquierda hasta que llegamos al fin del mapa, que está aquí. Y ahora vamos para arriba. Y como veis, aquí está la salida. O sea que hemos abierto más o menos todo el mapa hasta aquí por el borde. Y hemos llegado hacia la salida. Siempre va a estar estático. La capilla está aquí. Pilláis esta salida de aquí. Abrís lo que puedes hacia afuera. Y seguís el camino hacia aquí. Y entramos en la siguiente zona. Cogemos el TP. Podemos ir al poblado. Yo creo que voy a hacer un descanso más. Quiero ir al poblado. Bueno, vamos al poblado. Voy a hacer un descanso más. De 10-15 minutos. Y seguiremos. Pero me gustaría terminar en el acto. Terminando el acto 5. Sin empezar el acto 6. Pero bueno, si yo me veo que yo puedo seguir sin problemas. Son las 12 de la noche. Aún me queda tiempo. Yo creo que con otras 4 horitas nos pasaremos los 10 actos. Así que ya veremos si termino esto en 5 actos. Vuelvo a decir. Estas pausas que hago. Vuestros podéis hacer vuestras cosas. Si queréis hacer algo dentro del juego. Podéis hacer algo dentro del juego. Aprovechar para estirar. Aprovechar para beber. Aprovechar para hacer vuestras cosas en la vida real también. Pero simplemente si no queréis esperar. Es como es un vídeo. Lo paséis para adelante. Hasta donde termino la pausa. Y seguimos otra vez. ¿Vale? Ahora nos vemos. Ya. ¿Vale? Ya. 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 Gracias. 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 Pues ya estamos de vuelta. Perdón por un descanso tan largo. Me comí un sándwich porque es un hambre que me está matando por dentro. Y lo que estoy pensando, no sé si hacer esto del tirón, porque aún me quedará por lo menos dos horas de stream, o cortarlo por la mitad. Hacer cinco actos y cinco actos. Veremos, veremos más adelante cómo voy, porque también me estoy cansando, son casi, son pasadas las doce de la noche, ya llevo seis horas, y narrando, que no estoy muy acostumbrado a ello. Pero bueno, de momento puedo seguir y podemos subir, pero me voy a ir cansando cada hora más, hacerme caso. Ya me conozco en mi propio cuerpo y cómo voy. Igualmente, vamos a entrar para dentro, estamos en la selección de personajes, me he salido porque empezaba, he visto que por el chat estaban poniendo que estaban dando lag los servidores, y me he dicho mejor salir, por si acaso. Así que vamos a entrar ahora al juego, y vamos a seguir. Vale, estamos en el poblado, ya que estamos en el poblado, aprovechar, vender todo lo que necesitéis vender, y lo que necesitéis guardar. Como yo, por ejemplo, esto. Vamos a mirar a ver qué nos da el frasco este. Instant Recovery, 408, un poquito mejor que el mío, así que me lo voy a poner. Y esto de aquí lo vamos a entregar a Vilenta. Y nos va a dar un punto de habilidad, de pasiva. Y lo vamos a asignar. Ahora mismo... Esto es lo que necesito yo, seguramente. Eh, perdón. Ah, sí, si le damos es más divertido, por eso os he dicho, es que me está empezando, estoy empezando a sentirme estar cansado. Pero bueno, nosotros vamos a seguir, hablamos con el Annie, nos da un frasco, cogemos el de, en mi caso el de evasión, en vuestro caso sí lo que os aconseja la guía, me voy a poner este frasco. Me da resistencias, pues mira, me lo he quedado en un momento, ni lo crafteo. Nos quedamos así. Esto lo guardo y nos vamos para... El último teleport que tenemos, que es el Chamber of Innocence. Vale, sobre este sitio, si queréis farmear por alguna razón, si queréis farmear experiencias, si queréis farmear ítems, estos son los mejores sitios que podéis farmear. Hay muchos bichos, son un nivel decente, tienen buen drop, hay muchos, muchos packs azules que van a dar experiencia. Así que si queréis levear, esto es zona nivel 43, nosotros somos nivel 41, estamos dos niveles por debajo de la zona, nosotros realmente no tenemos que farmear. Pero si en algún momento dado, como por ejemplo al final de este acto, cuando no tengáis resistencias al 75, necesitáis cosas, necesitáis equipo, necesitáis orbes para rodear el equipo, para tener las resistencias bien, yo os aconsejo que volváis aquí y farmeáis haciendo el reset a la zona. Aguantamos el control, clic izquierdo en la puerta y resetamos la zona. O en un teleport, teleportando. Control, clic izquierdo, y resetamos la zona. Aquí más o menos... Es que no hace falta que os explique cómo se hace la zona. Si queréis hacerla rápido, corréis por el borde de la zona. Pero más o menos el truco está en intentar abrirse. Abrirse siempre hacia afuera de la entrada. Y la zona misma os va a llevar a... hacia dónde está el boss o lo que tengamos que nosotros hacer. Si subís los escalones hay varios packs, suele ver un pack azul aquí arriba y suele ver un pack azul abajo. Da igual por dónde iréis, si vais por abajo o por arriba. Limpiar aquí. Aquí sí que os aconsejo que limpiéis todo lo que pilléis, todos los bichos que pilléis, incluyendo los packs azules y rares, porque aparte del drop vais a tener la experiencia para subir sin problema. Ya hemos subido un nivel y ya estamos por la mitad de nivel otra vez. Esta es una de las mejores zonas de levear si queréis hacerlo en acto 5. Si no lo necesitáis hacer, esta es la zona que os aconsejo. Y lo mejor de esta zona, que al final, antes de entrar al boss, vamos a tener como 4 o 5 packs solo de monstruos azules. Entonces va a haber un pequeño boost de experiencia que vamos a pillar ahí, que nos va a venir muy muy bien para nuestro personaje. ¡Gracias! Nosotros vamos limpiando todo lo que podamos, pillando la experiencia que podamos. Aquí, todo lo que nos podemos buscar de experiencia nos va a venir muy bien para el futuro. Todo lo que podéis pillar de experiencia. Si hace falta que limpi... Mira, aquí estamos llegando al sitio donde empezamos a ver packs azules solo. Y esto significa que estamos llegando donde está la entrada del boss, que ya la podemos ver en el mapa. Nosotros vamos a limpiar los packs azules, que nos den ese bufillo, que nos den esos ítems jugosos. Hemos subido nivel otra vez, tenemos 2 puntos para gastar y aún así siguen viendo bichos azules. Este es, como lo digo, este es uno de los mejores sitios donde poderle veal. Cuando habéis terminado esto, si vosotros estáis, en mi caso, no voy a estar farmeando esto porque puedo progresar sin problemas porque estoy 2 niveles por debajo de la zona. Ya no, ya no, ya estoy igual que en la zona, pero ya estaba... Y puedo estar aquí 2 niveles por debajo, pero si vosotros vais a farmear esta zona, lo que podéis hacer es que os salís el personaje y cuando entréis en el pueblo, vais al teleport, le dais control clic izquierdo y reseteáis la zona al entrar aquí otra vez y la hacéis otra vez. Todos esos bichos azules, todo eso lo vuelveis a hacer 2-3 veces lo que haga falta para que tengáis vuestro equipo, para que tengáis un poco de moneda para rolear, para que tengáis lo primero vuestros vínculos y que podáis seguir la guía. Yo aquí no voy a salir, en mi caso me puedo quedar aquí. Vamos a hacer el siguiente boss, le voy a pedir un trago a esto porque mañana no voy a poder hablar. Vamos a asignar los puntos que me han dado. Es que tampoco voy progresando tan rápido. Hay una build nueva que no he jugado que mira, voy muy, muy, muy rápido. De hecho, esto pone que es nivel 55. Ah, vale, porque tengo que ir por aquí. Vosotros no, os recuerdo que no tenéis que seguir lo que estoy haciendo yo. Vosotros tenéis que estar siguiendo una guía que habéis elegido vosotros y un personaje que habéis elegido vosotros. No tenéis que estar lo que estoy haciendo yo. Yo estoy jugando un personaje nuevo intentando simular lo que sería una experiencia para un jugador nuevo, sin monedas, sin nada, dentro de unos límites. Vale, este boss de aquí lo único que tenéis que estar pendiente obviamente es de los slums que hace. A estas alturas tenéis que haber aprendido todo de los slums y todo lo que pega al suelo duele. Y tiene una habilidad especial que si la llega a hacer os la enseñaré. Si no, os la aplicaré igualmente. Pero que no tengáis miedo. Esto es una de las fases del boss. Aquí cuando el boss se pone en medio y se pone esta burbuja tenéis que matar a los bichos que hay alrededor. Muy fácil. No tiene mucho misterio. Ahora pegamos al boss. El boss está muertísimo porque el personaje estoy jugando pues mira, porque soy lo que se llama el putísimo amo. Es que estoy siguiendo también una guía. La guía es buena. Es un creador de contenido que llevo siguiendo años por no decir desde 2015, 2016 o cosas así. Vale. Ahora que ha muerto el otro boss llegamos a la fase 2. Este es el lado de la parte. Vuelvo a aplicar. Cuidado con sus slums. Cuidado con todas las áreas que hacen el suelo y cuidado con este rayo de aquí. Es muy fácil de esquivar. Os ponéis cerca y os ponéis detrás de él. Vais corriendo detrás de él. Cuidado con el slam otra vez. Ahora se pondrá en medio y va a respawnear los bichos y tenemos que matar los bichos otra vez. En esta fase de aquí suele respawnear un bicho raro como este de aquí. Pero da igual en la orden que lo matéis. Intentar si no tenéis si no es un personaje que tiene damage over time o cualquier personaje que no tiene una penetración de burbuja normal os recomiendo que siempre os metáis dentro de las burbujas que hace el agente de exterior. Porque esta de aquí, por ejemplo. Ahora hace el rayo os ponéis detrás de él y simplemente os vais moviendo y no hace el rayo no hace nada. Aquí hace el slam y a ver si podemos forzarle la habilidad que quiero explicaros. Esta de aquí. No, tampoco. Esto es un slam. Vuelvo a respawnear los bichos y es posible que no forcemos esa mecánica. Pero igualmente os la explicaré si lo mato. ¿Vale? Intentamos matar a los de la burbuja siempre y luego focus a los rares a los únicos. Burbuja y rares. ¿Vale? Rayo otra vez nos ponemos detrás de él sin ponernos nervioso no pasa nada. Y ahora es cuando hace esta habilidad. ¿Vale? Pues lo hemos matado antes de lo que ha podido hacer. Si habéis visto la bola la bola esa que tira hace una habilidad de que se multiplica a las bolas que cubren toda la pantalla. Lo que nosotros llamamos bullet rain. Bullet rain lluvia de balas. ¿No? ¿Qué podemos hacer en esa mecánica? Bien. Nos podemos ir hacia afuera de aquí e intentar esquivar las bolas como un puto champion y rezar que no nos dé ni una porque nos va a hacer muchísimo daño y posiblemente nos mate de una. O lo que podemos hacer es buscar la estatua. Cuando tira eso una de las estatuas se queda quieta. Entonces nosotros si vemos esa estatua nos ponemos detrás de esa estatua y esa estatua nos hace de escudo. Eso es una manera de esquivar eso. Es una habilidad muy jodida. no os preocupéis si os mate las primeras veces. Las primeras veces no estoy diciendo la primera vez. Os va a matar muchas veces. Por eso yo ahora mismo siempre estoy practicando la táctica de ponerme aquí y como las bolas se van abriendo porque se van abriendo como un amanico intento esquivarlas. Intento hacer el baile. Pero es para practicar yoga o las manos. La primera vez que lo hagáis vosotros os aconsejo que busquéis la estatua y os pongáis detrás de la estatua para que no os den las bolas. ¿Vale? Me ha matado al boss. Vamos a hablar con el Sin. Sin nos da una cinemática que la vamos a escapear porque el lore nos la pasa por lore. Y nos vamos a salir por aquí. Vamos a salir por aquí y nos vamos a ir volver a nuestro teleport. Pasamos el teleport. No tenemos que volver al pueblo pero si necesitáis volver al pueblo a dejar cosas o vaciar el inventario como yo por ejemplo. Vamos a hacer eso. Nos vamos a ir al poblado. Tenemos una misión para entregar con Lani. Nos va a dar una joya. Si la guía os dice coger alguna coger alguna. ¿Qué os aconsejo coger yo? Esta de aquí. La roja de aquí porque es la más probabilidad que tiene es rolear porcentaje de vida. Siempre va a ser una gema útil para vosotros. Si la guía nos dice coger nada cogeis la roja. Si necesitáis algún atributo en particular o buscáis algo en particular que tiene referido a algún atributo como puede ser fuerza, inteligencia o destreza os cogeis cualquier gema. Pero yo os aconsejo coger la roja porque podéis rolear vida en porcentaje y es muy buena y es muy buena. Vale, vendemos las cosas identificamos los amarillos vendemos todo lo que necesitamos las botas tienen 10 de movimiento 57 dividida 22 de cold no son malas botas por quedar si no tenéis movimiento pero 10% es muy bajito en esta altura deberíamos llevar un 20% así que también las vendemos y esta joya no ha roleado vida entonces yo la vendo si queréis quedarosla para luego craftear por encima me da igual pero es de nivel muy bajito venderla son orbes o o o o sea lo que queréis llamarlo y es dinero es dinero que os va a ayudar en un futuro vale con snap vale vale es que voy con varitas de nivel 25 y nivel 27 en el acto 5 para que yo me puedo poner a nivel vuestro en lo que vosotros queráis de equipo vosotros deberíais llevar el equipo equivalente a vuestro nivel más o menos tenéis que buscar equipo con resistencias tenéis que buscar equipo con con vida tenéis que buscar las bases del equipo que necesitáis sea de evasión sea de armadura sea de de energy shield seguir las guías yo esto no lo hago por enseñaros cómo hacer un personaje sino os enseño cómo pasar los actos es lo que lo que se basa esta guía vale y como digo vale otra vez me voy a ir por la puerta de mi habitación se me ha pegado un poquito vale nos volvemos para el chamber of innocence para el último teleport que tenemos ahí vamos a hablar con banon en verdad no lo tenemos que hablar ni con él pero bueno ya que está de camino salimos para afuera y lo que vamos a hacer aquí es es como la zona anterior que había una capilla pero en el invertido ahora tenemos que ir para atrás ahora tenemos que ir para afuera lo que vamos a hacer aquí es vamos a ir para adelante hasta que el mapa nos permita más o menos más o menos hasta que más o menos el mapa nos permita hasta aquí pues vamos a quedarnos por aquí vamos a ir y vamos a ir abriendo aquí está la mecánica lo que dice que vamos a ver sentido bueno y vamos a ir aquí está el fin del mapa a nuestra derecha vamos a dejar el fin del mapa a nuestra derecha o sea el límite el límite del mapa a nuestra derecha vale aquí está la capilla de antes aquí está la capilla de antes no tenéis que matar este boss pasar de él no os va a dar nada ni es ninguna misión secundaria ni nada es un rare que hay por ahí no hace nada pasamos de él y ahora como habéis visto he salido de aquí y vamos a ir abriendo hacia arriba hasta llegar al final de arriba esto también es más o menos estático nos deja nos deja abrir más hacia arriba pero nosotros aquí aquí cuando lleguemos aquí no vamos a ir hacia el cielo y ya estamos en la salida ya vamos a salir muy fácil encontrado la capilla salimos por arriba por arriba de donde se reza salimos por aquí y vamos hacia arriba del todo hacia arriba del todo que nos permita y luego a la izquierda y salimos esta zona es casi estática también no cambia no cambia nada vale aquí cuando salimos vamos a ir andando si salimos para adelante hasta que nos deje otra vez nos hace girar seguimos girando y aquí nos vamos para abajo a la izquierda no nos deja seguimos recto no nos deja pues para adelante obviamente no tiene otra verdad no hay que ser muy listo vale vamos aquí aquí hemos girado a la izquierda hacer lo mismo porque es estático pillamos el TP aquí ya no tenemos que volver el pueblo para nada pillamos el TP salimos de aquí y nos vamos para abajo hasta llegar a una plaza grande hasta que nos deje llegar una plaza por aquí cruzamos este puente de aquí siempre hay que cruzar ese puente aquí nunca cambia vale y aquí entramos como en una plaza como veis el sitio empieza a abrirse es la plaza de antes por donde hemos venido para allá pero después de un armagedón entonces ¿qué hacemos aquí? nos vamos a este lado de aquí a este muro de aquí empezamos a bajar empezamos a bajar en diagonal hacia abajo a la derecha abajo a la derecha no arriba a la derecha vale quizás nos encontremos o lo voy a simular muchas veces no ha pasado a mi me equivoco muchas veces pero no pasa nada nos encontremos la primera salida abajo a la derecha que es esta aquí nos aparecerá esa cruz de aquí si veis esta cruz de aquí os dais la vuelta vais para atrás coges el muro otra vez del final del mapa y vais bajando para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo para aquí y coges este pasillo y veréis que hay una entrada aquí que se llama Reliquary vale pues ya estamos en Reliquary y no tenemos que estar aquí porque esto es una misión secundaria por una pasiva pero bueno vamos a coger el TP para el futuro y no me hagáis ni puto caso un skip de 5 minutos bueno no habéis perdido el tiempo para nada para nada vamos a desloguearnos aquí después de coger el TP me he equivocado yo me he equivocado entre acto 5 y acto 10 vamos a entrar otra vez hemos cogido el TP no hemos perdido el tiempo para nada porque en un futuro tenemos que volver aquí ya tenemos el TP y no tenemos que hacernos todo el camino que hemos hecho vamos a vaciar no hacemos nada vamos a ir otra vez aquí y vamos a hacer desde donde nos hemos quedado que es el TP de Ruin Square que está el poblado está aquí y nosotros estamos aquí vale y vamos a entrar en el Rosary que es donde tenemos que coger la cosa para la misión vamos a entrar esto ya no es tan estático esto sí que puede variar lo único que tenéis que saber que es que nosotros tenemos que llegar aquí porque aquí está la exclamación y lo que tenemos que hacer es dar un círculo por aquí más o menos el círculo va a ser así vale o es posible que el círculo nos lleve por aquí es posible porque por lo que estamos viendo hay una zona aquí es posible que el círculo está por ahí nosotros sabemos que tenemos que hacer un círculo o hacia aquí o hacia aquí depende de donde nos salga una zona o lo primero que podamos ver en nuestro mapa puedo siempre con esos círculos si os quedáis encima os va a matar vale y lo que veis lo que estamos haciendo es que estamos abriendo y ya estamos casi en la misión vale abrimos el racopo cobramos esto damos a la palanca y si queréis de hecho podemos desloguearnos desde aquí pero podemos ir directamente al boss al quinto boss ya nos vamos por el quinto boss y terminamos los actos los primeros el primera parte de los actos que es el acto 5 como veis como veis hemos salido en el teleport de aquí del medio y por eso hemos bajado también antes por donde como veis tenemos ya el camino abierto bajamos otra vez por el teleport de aquí esto si que es estático esto no cambia este mouse no cambia siempre siempre es así no tiene pérdida bajamos por aquí y aquí en vez de buscar la segunda de abajo vamos aquí vamos para arriba y nos tenimos y nos dejamos el borde derecho del fin del mapa a nuestra derecha aquí subimos por esta escalera de aquí y como veis aquí está la salida esto tampoco cambia esto siempre es estático igual lo que se viene ahora vale vamos a asignar el punto vamos a salir de aquí y nos vamos para arriba a la izquierda porque para abajo a la derecha creo que ni nos deja eso es lo primero y el camino es para arriba tenemos que ir para arriba matar lo que quiera es matar pasar de lo que quiere pasar nosotros vamos para arriba cuidado voy a intentar enseñar los bichos con los que tenéis más o menos que tener cuidado porque os pueden hacer daño no son estos de aquí no sé si salen mucho tampoco aquí ahora cogemos las cosas que necesitamos coger creo que aquí ni salen ah no sí 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 que salen estas señores que chillan tener cuidado con ellas porque hacen daño nosotros para arriba para arriba o sea para arriba es para la izquierda pero veis el camino es estático no tiene pérdida subís para arriba hacia y ya estamos en el último boss del acto 5 vale tenemos esto que hemos cogido en la zona anterior yo con vuestro permiso me voy a estar me voy a estar nada porque se me ha terminado bueno no no aquí queda uno vale vale eso ya con que tenemos eso estamos en el último boss del acto 5 este boss es bastante difícil no os rayéis si vais a morir varias veces tenéis que aprender con tiempo los patrones que tiene y lo más que os puede matar creo que es el el slam de mano que tiene porque es imprevisible más o menos ella va a levantar una mano y va a pegar en un sitio random y tiene un AOM bastante grande no pasa nada si os mata es una de las habilidades más difíciles de leer de todos los bosses del juego no os preocupéis si os mata varias veces esto es soft core no hard core tomadlo tomadlo con calma si morís volvéis a entrar y la seguís pegando pero más o menos vais a ver la pelea os voy a os voy a comentar un par de habilidades que va a tirar ella al principio y en medio de la pelea así a lo mejor se os hace un poquito más fácil vale con el vale me voy a pegar yo con la puerta de mi habitación a ver tenemos el staff le damos aquí al creator purity y va a respawn el boss que es Kitaba los primeros dos ataques que va a hacer son este es el slam que os digo que tenéis que tener cuidado pero este es el ataque que más fácil de esquivar ella él o en verdad es ella hace un ataque que arrastra la mano y deja un área simplemente ir en el lado contrario intentar ir en el lado contrario usar vuestra habilidad de movimiento dasear para el otro lado y bueno hemos pasado ya porque tenemos mucho daño hemos pasado la fase 1 aquí mete la mano y saca estos proyectiles que hacen mucho daño ¿veis el slam que os digo? ese es el slam es el más difícil de predecir porque nunca sabes dónde va a pegar y me ha matado no pasa nada como he dicho no pasa nada vamos para adelante mete otro slam si estáis cerca de ella del medio puede fallar cuidado con estas aldeas de aquí es que es todo decirlo todo de una es muy difícil pero intentar estar en el medio de su cuerpo es donde menos daño va a hacer aquí saca el corazón cuando hace esto tenemos que pegar a esto de aquí del medio incluyendo los bichos raros que vaya a respawnear pero focus al corazón que saca porque es lo que hace que pases a la siguiente fase ¿vale? ahora coge el corazón y volvemos a pegar a ella esta es la habilidad lenta si habéis visto antes cuando saca unos círculos que empiezan a cerrarse hacia ella es cuando vosotros tenéis que salirse del rango de su cuerpo ¿veis? es que los slams son impredecibles lo único que me está salvando mira estos círculos de aquí los hacéis para afuera y ahora la habilidad lenta para el otro lado esto se puede hacer más limpio pero es cuestión de memoria de manos también aquí ha sacado el corazón focus al corazón más el más el rare que ha sacado pero focus al corazón aquí hay un rare le hacemos un poco de daño vuelve a coger el corazón y le volvemos a hacer daño a ella nos ponemos cerca de ella y volvemos a hacerle daño a ella nos quedamos aquí aquí no nos hace daño cuidado con estos proyectiles que van a salir de aquí ahora hacen un slam otro slam cuidado con los proyectiles hacen muchísimo daño de esto y creo que ya está ha muerto hemos muerto una vez no está mal somos un personaje muy squishy y no esperaba esperaba morir más por los slams cuando llega esta forma que vemos aquí que es la forma roja no hace falta ni que veáis más ya hemos pasado el acto 5 hemos completado el boss el boss nos teleporta aquí si nos fijamos aquí nos pone que nos penaliza al menos 30 resistencias por eso he estado llorando tanto tiempo sobre las resistencias si abrimos ahora nuestras defensas y miramos las resistencias tenemos 29 fire 60 y 41 necesitamos para empezar el próximo acto estar en 75 75 75 muy importante por favor por favor volver volver perdón volver al acto 5 volver al chamber of innocence y hacerlo varias veces si hace falta pero capear esas resistencias yo voy a intentar capearme las resistencias lo más posible ahora mismo usando la moneda que tengo de otro personaje de mi principal que he empezado en esta liga pero vosotros deberías de volver o si no tenéis este problema porque a mejor vuestra build no tiene este problema de resistencias tenéis que volver a farmear las resistencias tenéis que tener 75 de las 3 resistencias elementales la de caos no os preocupéis pero las elementales sí así que lo que vamos a hacer nosotros es seguir vamos a seguir por aquí el tp este ya lo tenemos descubierto vamos a hablar con lily y vamos a decir que nos vamos a break last y nos vamos al acto 6 vale aquí tenemos el acto 6 hablamos con lily nos dice que le debemos un favor vamos a hacerle un favor más tarde winky winky es broma no me van de youtube me cago en todo vale nos vamos al teleport y nos vamos a ir a nuestro hideout a nuestra guarida como le queréis llamar no sé ni como se llama en español en verdad vamos a llamarlo hideout que es como lo conozco yo vale nos vamos a ir primero habéis ido al vendedor nosotros no tenemos nada para vender vamos a guardar en este caso pero lo que no ahora nos importa hacer es nuestras resistencias primero me voy a cambiar de guantes me voy a comprar unos guantes me voy a craftar unos guantes y voy a intentar sacarle algo de resistencia a mis guantes y voy a craftear todo lo que puedo encima de mi equipo porque esto es una vergoña vale vamos a intentar aquí tenéis la mesa de crafteo esto como se ve vosotros cuando estéis aquí en vuestro hideout si no la encontráis por alguna razón o lo que sea dais a decoración aquí abajo abajo de la pantalla tenéis decoración en esta silla de aquí y os tiene que parecer aquí vale simplemente la la arrastráis y la ponéis donde queréis ponerla y ya la tenéis en vuestro hideout le damos a nuestro hideout y vamos a mirar nuestro equipo vamos a mirar que podemos craftear ¿no? a ver aquí no podemos craftear ni un sufijo ni una resistencia vale pues nada esto tiene 6 mod tampoco craftear nada el cinturón vale el cinturón tiene resistencias abiertas ¿qué es lo que tenemos que craftear? tenemos que craftear por lo menos resistencias del hideout no gastéis el craft más alto dosificar dosificar lo que tenéis de moneda no hace falta que os gastéis 3k para craftear esto gastar el doom ultimate un doom ultimate seguramente tenéis alguno que otro ya a estas alturas vamos vamos a craftear esto tenemos 21 de hideout vamos a mirar nuestras resistencias tenemos ya 50 50 60 41 vale nos faltan de las 3 aún pero tenemos por cambiar los guantes tenemos por cambiar si queremos el casco y podemos craftear encima de esto no tampoco tenemos un crafte abierto aquí así que no vamos a craftear sé que guantes tengo que cambiarlos y quizás tengo que cambiar el casco voy a mirar si tengo algo en el cofre para no alargar esto a 8 horas para para capear menos resistencias pero os vuelvo a repetir si tenéis que alargaros 2-3 horas más no creo que como mucho digo que es una hora de farmeo donde os he dicho os vais al acto 5 y os vais aquí al chamber of innocence farmeáis un poquito farmeáis equipo los links que necesitáis farmeáis cosas amarillas las identificáis las vendéis sacáis orbes para poder craftear más o menos en el banco que os he dicho porque a estas alturas habéis desbloqueado ya las resistencias y podéis craftearlas muy importante muy 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 importante ¿vale? sé que si os tiráis una hora más aquí farmeando no pasa nada me da igual pero a mejor tenéis un personaje que ni hace falta que hagáis esto yo mi personaje sí y aún así cogiendo al ira para 15 más de todas las resistencias pero es muy importante que la que la escape es a ver que podemos usar por aquí prefijos cerrados pues mira este anillo mejor me arregla cositas y todo por no creer 5 a todas es que tampoco tengo cosas para ponerme en verdad tengo que craftearlas tengo que craftearlas igual que vosotros creo que tiene un prefijo abierto y todo a ver me capea otra me capea una pero me falla de otra aquí que puede craftear en mi caso puedo craftear dobles creo que es lo que voy a usar señores y que es lo que me hace falta más falla de otra un Necesito más de 20 y pico en cada una. Vale, ahora tengo que cambiarme los guantes y el casco y necesito fuego y rayos. Vamos a ir al poblado del acto 6 mismo y yo me voy a comprar unos guantes pero vosotros tenéis que seguir la guía. Yo me estoy arreglando las cosas como yo me sé. De hecho debería craftearme otras varitas, son lo único que sé. Vale. Estos son los guantes que voy a comprar y el casco de Extint. Yo que tengo que llevar de 4L. Vamos a ver mis habilidades. 4 azules, 4 azules, 4 azules. Pues quizás me convendría pillar esto. Lo que voy a hacer yo no deberías hacer vosotros, no gastéis dinero pero yo lo voy a hacer igual. ¿Esto qué es? ¿La Mobility? Vosotros tenéis a las guías. Colón de lightning, aunque no nos hace falta Cold ni Attack Damage pero bueno, nosotros Todos lo cogemos igual, pero esto de aquí sí que voy a hacer yo. A ver... Quality... Tiene los 4 huecos ya. Perdón. Gracias. Y... Esto tiene que ir para el 4L igualmente. ¿Qué hacemos de resistencias ahora? 94... 64... Necesitamos huevo y rayos. Vale. Vamos a echar otra de estas aquí. Tenemos la de rayos, tenemos un... Craft abierto que vamos a craftearle fuego y creo que lo tenemos arreglado. Creo. Creo. En lo que estoy arreglando yo esto, podéis ver si habéis arreglado vuestro personaje. Que lo sepáis. 26 y 23 arregladísimo. Eh... Bueno. Esperaros un segundito. Quiero... Craftear... 4 azules si es posible. Aquí. Esto es cosa mía. No vuestra. Esto es de muy build. Perfecto. Muy fácil. Y hacemos así. 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 Y me falta algo. Y me falta algo. Que es el efficacy, ¿no? ¿Y dónde lo he metido? Frostbite, frostbomb, crash... Esto es perdido. Vortex. Control. Entertile. Increase área. ¿Se puede saber dónde he metido yo el efficacy? ¿Aquí? Sí. Vale. Pues ya estamos. Luego el creep en frostbomb. Lo ponemos a mecriar aquí. Luego podemos cambiar el pecho siempre. Que solo buscamos un azul. Ahora como vamos de resistencias. Mira, aquí por ejemplo tenemos 6 de fire y un craft cerrado. No podemos hacer nada. Pero creo que estamos... Estamos... Estamos a full, ¿eh? Y sin empezar el acto 6. Vosotros, antes de empezar el acto 6, tenéis que estar igual. 75, 75, 75. Aquí. Aquí. Donde está el ratón. Muy importante. Hagáis lo que hagáis, tenéis que hacer eso para el acto 6. ¿Vale? Hacerme caso. Por favor, hacerme caso. No quiero que desinstaléis el juego en este acto. Vale. Mira, ya que tenemos esto. Unbound elements. Crisario de efecto. Y bueno, mira, pues ya que tenemos links abiertos yo voy a hacer esto. Vale. Ahora vamos a mirar las botas que tenía antes. Que eran estas, ¿no? Tienen 12 de lightning. Que ahora ya no puedo cambiar. Pues... Si no me las puedo cambiar... Ahí se quedan. Vamos con 15 de velocidad. Vamos con 15 de velocidad. Tampoco pasa nada. Mientras que llevamos algo de velocidad de movimiento. Mejor si lleváis 20 o 25 a estas alturas. Creo que 25 aún no podéis conseguir. Pero bueno. Vamos a craftear encima de este frasco. Porque es blanco. Y ya podría ser azul. Vamos a intentar sacarle... Inmute to freeze and chill. Esto es. Muy fácil. Porque es de nivel 4 el frasco. Y es uno de los 3 mods que puede rolear. Es muy fácil de sacar esto. Lo podríais haber sacado hace 2 actos si queréis. Esto es uno de los mejores mods. Aquí ya tenemos resistencias. Esto es azul también. Pues le tiramos un transmute. Adelante de efectos. Esto no me importa a mi nada. Buscamos más o nada. Instant. Esto es lo que buscamos. Instant recovery. Esto es lo mejor que nos puede venir para mi build. Vuestro si es una guía. Y seguid lo que os dice la guía. Vamos a bajar los portales. Y ya nos podemos ir a hacer el acto 6. Ya estamos arreglados. Las resistencias de todo. Así que teleportamos al acto 6. El teleport. Y nos vamos por aquí abajo. A limpiar todo lo de aquí. Tenemos que matar a todos los bichos que hay en esta zona. Para desbloquear a Lili. Para poder comprarle todas las gemas. Que queramos. Y para tenerla en nuestro high dog. Así que esta misión es bastante importante. Siempre hacerla cuando lleguéis al acto 6. Y lo único que tenemos que hacer es. No dejarle un bicho vivo aquí. Mi consejo personal. Limpiáis en zigzags. Ahora mismo no caigo si las esencias cuentan. Para la misión. Pero vamos a dejarle sin abrirla. Por si podemos evitar abrirla. Porque encima tiene un fantasma que está poseído. Entonces. Ese es el boss del mapa. Ahora mismo. Ese. Ese. Esa esencia. Si la abro. Esa esencia es. Esta es su casa. Ella vive aquí. Igual que el cofre. Evitamos tocar el cofre. No lo abrimos. Solo matamos los bichos que hay. Por el mapa. Evitamos interactuar con cualquier tipo de mecánica. Porque si no. Tenemos que matar a más. A más bichos. Vale. El fantasma se ha tirado. Aquí no hay nada. Ya tenemos casi todo limpio. Estamos llegando al final. Vamos a echar un vistazo por aquí. Es un pequeño pasillo. Tenemos que limpiarlo. No os dejéis ni un pasillo. Es pequeño sin limpiar. Por aquí es muy raro caiga un pasillo. Por este lado de aquí. Es más normal que lo encontréis por este lado de aquí. Del muro. Seguimos aquí. Por lo que yo veo. Vamos a tener que interactuar con la mecánica. Pues. Vamos a tener que matar. Vamos a tener que matar. Vamos a tener que hacer una cosa que no os gustaría. Eh. Vosotros no. No vais a encontraros esto. Esto es una cosa que me ha pasado a mí. En este layout. Primero voy a abrir el cofre este. Pero si os pasa. Pues. Por lo que parece. Tenemos que abrir la esencia. Y el problema que tengo es que mi esencia está poseída. Y hace muchísimo daño. Y posiblemente me vaya a matar. O mejor no. Quién sabe. Bueno. Parece que no. Parece que tengo más daño. Bueno. Pues ya está. Si que tenéis que abrir la esencia. Si tenemos que hacerla. El cofre. No estoy seguro que. Que había que abrirlo. Pero bueno. Lo he abierto por si acaso. Son más sistemas y tal. Eh. Nos ha saltado la misión. Hemos matado a todo. Salimos a la selección de personaje. Y volvemos a entrar al poblado. Aquí nos vamos a hablar con Lily. Donde está el teleport. Si veis aquí. Aquí está Sin. Si queréis hablar con él. Y aquí está Lily. Le entregamos la misión. Nos da un libro. Que nos da pasivas. Nos da pasivas. Perdón. Nos da. Eh. Como. Lo. Lo contrario de la pasiva. Que podemos hacer. Respecar algo. Que es lo que tengo que hacer yo. En uno de los sitios. Que yo os lo voy a enseñar. Aquí tenemos. Refundar pasivas. Y si queremos. Rehacer algo. Aquí tenemos las gratuitas. Que nos dan las misiones. Yo en mi caso. La. Me he equivocado aquí. Tenía que haber ido por aquí. En vez de por abajo. Entonces. Lo que voy a hacer. Es refundar. Esas pasivas. Hacemos así. Refundamos. Confirmamos. Y. Alocamos. Lo que necesitamos. Y ahora. Me sobra un punto. De. De pasiva. Que lo voy a alocar. En un momento. Que lo mire. Aquí. Es maná. Y vida. Perfecto. Vale. Entregamos la misión. Y. Vamos a guardar las cosas. Que hemos cogido. En esa misión. No tenéis que hablar. Que aquí. Con nadie. Imaginar. Que. No queréis amigos. Y. No queréis hablar con nadie. No hace falta que hable con nadie. Si queréis comprar una cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna pieza de equipo. Tenéis atarles aquí. Eh. Vende armas y tal. Si queréis. Varitas y tal. Y anillos y amuletos. Es el bestel. Porque aquí no tenéis. A. A Nessa. Nessa aquí no está. Y aquí tenemos al bestel. Que nos vende. Cinturones. Anillos. Amuletos. Y. Alguna que otra moneda. Si nos hace falta algo. Yo os recomiendo. Que no os. No compréis nada. A ellos. Porque. Todo os va a dropear. Al final y a cabo. Todo dropea. Muy pocos casos. Que vais a encontrar. Que os va a hacer falta. Y. No os queméis. Sabéis. Es preferir. Sufrir un poquito más. Pero no gastar. Eh. En flipear la moneda. Con un vendedor. Vale. Darme un segundito. Yo. Voy. A tomarme un descansito. De 5 segundos. Y. Prosiguimos. Con el acto 5. Ahora que tenemos. Todas. Nuestras resistencias. Arregladas. Que es lo más importante. Para este acto. Eh. 75 en todas. Y por más. 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 Para hacer falta. Yo voy a tomar un descansito. 5 minutos. Vosotros. Aproveitar. Para vender las cosas. Mirar vuestro cofre. Mirar vuestra guía. Eh. Aprovechar. Si queréis. Para volver a. Al. Al acto 5. Para farmear. Algo de moneda. Y. Vamos a resumir. Si no queréis. Esperar lo que sea. Como es un vídeo. Ya sabéis. Paséis para adelante. El descanso. Y no tenéis ningún problema. Vale. Ahora nos vemos. Señores. Adiós. 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 Aprovechado. para hacer vuestras cosas para mirar vuestras builds para hacer cosas personales y vamos a seguir hemos completado la misión de Lily ahora lo que hacemos es nos salimos para afuera directamente ahora que estamos en el acto 6 voy a explicar el acto 6 a 10 es casi igualmente casi igual que el acto 1 al 5 pero con diferentes historias más o menos son los mismos mapas muy similares vas a encontrar mucho la apariencia que son muy parecidos entre ellos y bueno voy a explicaros por qué he estado diciendo sobre las resistencias vamos a ver unos bitos aquí que nos van a tirar unos totems de fuego nos van a tirar hielo y nos van a tirar rayos y en esta primera zona es donde el juego nos hace como un pequeño test una pequeña prueba de que hemos aprendido de esos 5 actos como hemos ido progresando muy rápido conmigo yo solo os voy a enseñar los actos no voy a enseñar las mecánicas que os enseño los actos y tal porque la guía del juego es bastante mala por eso hay tantos vídeos y tanto contenido aparte que el juego tiene 14 años aquí es donde vosotros os pone a prueba vuestras resistencias y por eso he dicho que es muy importante que aquí entréis con resistencias al 75 así que vamos a empezar a seguir y lo que vamos a hacer como en acto 1 empezamos vamos a empezar dos colinas que nos llevan a teleport que nos pasa a la siguiente zona igual que la de 3 huevos en el acto 1 empezamos a ir para adelante para adelante ahora vamos mucho más rápido vamos limpiando todo lo que pillamos por delante intentemos no no quedarnos parados con estos chicos de aquí porque nos meten nos meten debuffs de elementos bastante grandes aunque tengamos las resistencias muy altas nos hacen debuffs como veis he salido he empezado a correr he cogido el camino de aquí y ya veo el teleport delante mía no sabría decir si son mis manos de memoria y os voy a enseñar esto más o menos el recorrido que vais a hacer es igual no nos tenemos que ir por aquí nos tenemos que ir al mudplash otra vez igual que en el acto 1 me he desmuteado ¿verdad? sí a veces se me olvida y soy un crack sería muy gracioso vale este espejo de aquí no os voy a enseñar lo que es ni la mecánica que es es una mecánica de una liga si queréis verla la medialis se llama delirium y si abrís el portal respawned más bichos que tenéis que matar se hace se hace la zona bastante más difícil nosotros lo que vamos a buscar es nos vamos a ir recto, recto, recto hasta el final del mapa a buscar una mujer que está guardada por otras dos de color negro y ella es de color rojo es muy parecida a estos de aquí que nos están atacando nos vamos al final del mapa nos vamos aquí como he salido he ido recto he salido aquí están las dos guardianes y aquí está la que tenemos que matar ella es muy muy pesada como porque tenemos resistencias de fuego y de todo nos podemos defendernos más o menos aquí la hemos matado nos da un ítem de quest volvemos para atrás andando andando sin bloquearnos y vamos a venirnos aquí a esta parte dejándonos el borde del mapa a nuestra derecha a la derecha de nuestro personaje y como veis aquí vemos la exclamación aquí es donde debemos que ir es tan fácil como eso Watson seguir mis pasos no vais a perder hacerme caso que no soy muy rápido pero sea donde voy no hace falta ser muy rápido puede ser más rápido si sabes dónde ir y no tener que limpiar una zona entera cuando te pierdes por la zona vale aquí salimos y nos vamos para la derecha de nuestro personaje vamos limpiando es un pasillo todo sencillo hasta llegar a una puerta que estará a nuestra izquierda que vamos a hacer un boss que nos pone a prueba nuestras esencias de fuego es un boss bastante pesado os voy a enseñar la mecánica como se hace no os preocupéis es bastante fácil tenéis que esquivar pues lo de siempre tenéis que esquivar el slam que hace y tiene una mecánica que tenéis que hacer para no quedar rayado porque no estoy haciendo daño al boss y porque no estoy haciendo nada en la pelea empezamos a pegar al boss va a respawnear un totem aquí en medio que va a tirar un rayo este rayo podéis caetearlo os ponéis cerca de él y siempre intentad estar detrás el boss va a venir hacia vosotros vale y el rayo lo caetea ese es el slam que hace ya habéis visto un área naranja perdón que sea tan lento es que todo va tan rápido tengo mucho daño caeteáis el rayo el boss se pone la burbuja este azul lo que tenéis que hacer es matar los totems que tienen estas rayitas intentar siempre caetear el rayo intentar siempre ir por el totem que está detrás del rayo del totem del medio vale vais aquí como veis el totem va por ahí el boss por ahí vamos aquí pegamos a este ahora ahora pegamos a este ahora pegamos a este nos teleportamos ya nos tiene totems nos equipa la burbuja y ahora volvemos a pegar al boss con mucho cuidado caeteando el rayo que no os pegue mucho por eso las resistencias del fuego que os estaba diciendo ahora ir a hacer un slam en un momento dado ahora y ha muerto antes de hacer el slam tan fácil como eso evitar el rayo del totem del medio cuando se pone la burbuja azul pegáis a los totems que tienen la raya hacia donde va intentando siempre pegar al totem de la raya azul que está en el sentido contrario donde está pegando este rayo así lo caeteáis vosotros mientras pegáis al totem de aquí por ejemplo y el rayo está pegando ahí mientras vosotros pegáis ahí el rayo se gira y el boss también vosotros pegáis este totem cuando el totem del medio se ha girado con ese rayo os vais al totem del lado contrario y así pues hasta que matéis todos los totems hasta que se quite la burbuja azul y matáis al boss es muy fácil el boss si tenéis las resistencias del fuego capadas al 75 no vais a tener ningún problema vale aquí hablamos con Shin y nos da nuestro primer panteón esto es una de las mecánicas de juego que nos dan obligatoriamente aquí lo único que tenéis que saber que solo nos da una solo podemos elegir de momento una y la cogemos es mejor llevar algo que no llevar nada y nos vamos a ir para afuera por este lado de aquí y tener cuidado que cuando salgáis de aquí cuando salgáis de aquí no os mováis mirad esto os voy a enseñar un truco que se llama el grace mod del juego cuando vosotros entráis en un área nueva pasáis de un área a la otra una zona de una a la otra entráis en un periodo de inmunidad durante unos segundos cuando cambias de un área con unas zonas grandes normalmente el grace es de 60 segundos o sea tenéis 60 segundos sin que vosotros mováis y sois inmune a cualquier tipo de daño sea en el mapa sea en cualquier zona aprovechar y explotar eso es una mecánica del juego y es una explotación os voy a enseñar mira si nosotros clickeamos la puerta y aquí no nos movemos veis tenemos 10 segundos de grace los bichos no nos detectan ni nos hacen nada cuidado en esta zona cuando vosotros saléis hay muchos bichos en la puerta hay que tener cuidado es un pequeño tigno vale pues vamos moviéndonos vamos dejando lo que es el muro del final del mapa en nuestra izquierda del personaje vamos a ir moviendo por aquí y como vemos ya tenemos la salida a la siguiente zona nos vamos directamente por aquí cogemos el TP y nos vamos porque la zona es bastante lineal es un poco rara porque hace como como un tenedor por así decirlo un tenedor de un descuento volver cuidado con estos bichos las ruedas os stunean cuando ruedan los arqueros os hacen mucho daño desde lejos obviamente intentar no morir pero no te veréis ningún problema la zona es nivel 46 yo soy nivel 45 si yo no tengo ningún problema vosotros que estáis siguiendo una build no deberíais tener ningún pulitero problema ni morir para nada lo único que os digo es que nunca os quedéis quietos yo me puedo permitir a quedar quieto porque sé lo que me puede hacer daño sé lo que me puede matar para explicar no por vacilar vale vamos a coger aquí el camino de la izquierda matamos todos los esqueletos que podamos no hace falta que matéis las ruedas pero sí los esqueletos los esqueletos son muy flojitos y os dan experiencia cuidado con las serpientes que no proyectiles y aquí vamos a tener un mini boss que es la rueda una rueda que hace daño de rayo pero que no tenéis que hacer vamos a coger la mina el azulito siempre que podéis cogerlo os viene de camino cogerlo es un consejo mío pero no voy a explicar por qué aquí ni nada vale y vamos a seguir hemos llegado a un a un callejón sin salida bastante grande vaya área bastante grande lo vamos a volver vamos a seguir por la línea y vamos a buscar la próxima salida mira este es el boss que os digo pasáis de él completamente no hace falta que lo matéis no vale para nada si es pa'lante 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 después de este boss pues si os sale este layout pues obviamente si es igual que yo pero es posible que os salga diferente no pasa nada si os perdéis pausáis y buscáis la salida de momento no hemos visto la mecánica de la liga no nos indica nada de que vamos en el sentido bueno pero si hemos encontrado el boss ya os puedo decir mientras no vayáis hacia por donde hagáis entrado vais en el sentido bueno vale esta es el primer indicación que vamos en el sentido bueno y que vamos estamos a punto de salir de la zona estas ruedas de aquí con los cuerpos colgados es por donde tenéis que ir y aquí tenéis la salida a la cárcel como en el acto 1 pillamos el TP y es demasiado bueno que os salga la salida ahí y que la podéis ver puede pasar como lo ha pasado a mí como lo estáis viendo pero es demasiado bueno pero por lo menos hacemos la idea por donde tenemos que ir tenemos que ir ahí no hay otra entonces vamos a abrir un poco para adelante y vamos a poder a ver si podemos coger alguna izquierda que nos lleve para allá aquí vemos la mecánica de la liga que nos indica que vamos bien pero ya sabemos que vamos bien porque hasta ahí aquí tenemos una de las triales del laberinto que si queréis cogerla todo vuestro adelante de hecho si me viene de camino creo que la voy a coger también para ahorrar el tiempo porque como tengo que hacer todas las triales otra vez pues vamos a hacerla un momento vamos a entrar esta es la de los pinchos como es acto 1 otra vez es un cuadrado sabemos que tenemos que llegar a la palanca y darle para que se abra yo me estoy teoreando todas las trampas porque puedo porque soy un crack pero todas y cada una de ellas palanca volvemos para atrás en el cuadrado nos vamos por este pasillo de aquí y aquí podemos teleportar aquí directamente si tenéis la habilidad de movimiento que debería llevarla con toda la build abrimos eso nos vamos para atrás y seguimos con nuestro mapa es mucho más fácil cuando estás viendo la salida obviamente cogemos el caos la moneda principal de juego por tanto así decirlo o la más usada del juego mejor dicho vale y como ya sabemos por donde está la salida pues es muy fácil directamente nos vamos a ir hacia la salida y salimos la torre de sabrones ya tenemos un punto vamos a alocar un punto más porque tenemos más daño pues no tenemos más maná y vida porque yo no me quejo bueno bueno pues salimos de ahí y vamos recto vamos a buscar una salida esto creo que más o menos es estático pero también es muy pequeño o sea que no no os liéis porque aquí no hay mucha pérdida por donde te puedes perder aquí está el eje y aquí está lo así es muy pequeñísimo la zona aquí salimos por aquí y vamos a rodear lo del medio vamos a intentar estar rodeando lo del medio para llegar al otro lado esto de aquí la cárcel está aquí en el medio la vamos a ir rodeando vale como veis al rodearla hacemos la salida otra vez parece como una pirámide invertida tenemos que ir rodeando lo de la parte del medio otra vez vemos la cárcel aquí aquí donde está mi ratón y vamos dejándola a la izquierda de nuestro personaje vale y aquí otra vez hemos rodeado y tenemos la salida vale aquí si no me equivoco y voy a hablar aleatorio la salida está en el medio habrá un puente para pasar al medio y podemos entrar por el medio que es el próximo boss que tenemos que hacer un mini boss es un boss y como veis matáis matáis lo que tenéis que matar pacas azules si no necesitáis experiencia lo que sea parece 7 somos 46 de momento pero como veis ya estamos viendo la salida por donde tenemos que ir la salida de nivel antes del boss y como os he dicho por el medio podemos subir hacia el boss vamos a ponernos el punto que nos hace falta que ahora mismo no me acuerdo y voy a mirar en esto y vamos a hacer el boss vale este boss lo que va a hacer es va a teleportarse aquí y va a respawnar este hombre de aquí que es el brutus y nosotros vamos a pegar al brutus intentando esquivar eso para decirles que tira a ella y obviamente los golpes que da él en el sentido de en el contrarreloj ahora respawner a la chica tenemos que pegar a la chica cuando ella se suba al cielo es inmune al daño ahora cuando se suba al cielo si lo podemos ver va a ser inmune al daño este es el slam que hace cuando hace eso salís para afuera cuando se sube aquí es cuando no puedes hacerle nada simplemente correr en contrarreloj a su alrededor o contrarreloj me da igual en qué sentido corráis y ahora ella se mete para dentro y vuelve a respawnear al brutus y ahora tenemos que matar a él cuidado con su área azul esta que hace aquí otra vez corréis y esquiváis todo siempre siempre corriendo alrededor del 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 vale y ahora se nos abre aquí no tenemos que hablar con sin aquí directamente nos vamos para abajo abrimos la verga y nos vamos para abajo aquí ya veis donde está la salida salís entráis salís entráis y así sucesivamente nos dice nos dice que tenemos que ir al poblado no hace falta ir al menos que necesitáis unas gemas en particular nosotros vamos a coger el camino de piedra que hay en medio y vamos a seguir el camino no nos vamos a desviar hasta que nos salga la salida y ya veis que está aquí que no tiene pérdida y no tiene perdón recto por el camino llegáis a a donde tenéis que llegar vale aquí igual aquí nos quedamos en el camino en el camino de piedra todos lados hasta que os diga hasta que os diga lo contrario seguimos el camino seguimos matamos lo que tenemos que matar por experiencia no hay que cogemos el luz que dropean si dropean algo bueno vale pero nosotros seguimos el caminito que para algo está vale llegamos al teleport y si volvemos a seguir el camino esperaros un segundo que me he desviado soy un desviado aquí que había mucha sombra nosotros seguimos el camino seguimos 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 y llegamos a la salida es que no tiene pérdida no hay que liarse más hay que seguir el camino el camino que se ilumina vale aquí igual riverways de momento perdón por los gráficos no sé por qué se me ha cargado así pero aquí de momento cuando se sigue el camino hasta el teleport y cuando pasemos el teleport que está aquí al lado nosotros seguimos seguimos el camino más para adelante aquí aquí es donde menos tiempo tenéis que pasar vosotros sigues el camino no os compliquéis durante son tres zonas de seguir simplemente el camino vale no os rayéis no busquéis por aquí vale cuando lleváis a estos bosses de aquí aquí el camino se va a terminar veréis estas carruetas de aquí y si acercáis mucho os van a pegar de ostras cuando vosotros veréis estos carruajes de aquí cogéis el camino a la derecha a vuestra derecha de vuestro personaje y aquí está la salida cuando lleváis al final a la derecha y por aquí está la salida y aquí es donde más o menos empieza algo más complicado pero es muy fácil muy fácil vale nosotros y un mar tan bonitos y lo que estamos buscando son unos pasillos finos que nos llevan de isla a isla unos pasillitos muy finísimos ahora os lo vais a ver nosotros cogemos dejamos el río al nuestro borde veréis que ya empieza aquí a otro borde y aquí veis este pasillo de aquí este tronco de aquí que es el pasillo que es este buscamos este pasillo subimos cuando pasamos el primero vamos en diagonal en recto vale y aquí veis otro pasillo otro pasillo muy fácil buscáis estos tronquitos de aquí que es el pasillito para pasar vale seguimos y seguimos buscando lo mismo pero ahora buscamos un pasillo que tenga dos dos vías este de aquí veis tienen uno para pasar ahí y otro para pasar ahí cuando habéis pasado este pasillo este doble pasillo de aquí doble tronco o como queréis llamarlo me da igual primero vais en el sentido que os indica y lo segundo aquí cuando iréis aquí vais recto vais recto de donde habéis salido recto ratón a vuestra derecha de la pantalla y voilà mirad el camino que salís de este pasillo y lo que hacéis es un camino recto lo que sería ponéis el ratón aquí donde está mi gemma para levear ponéis aquí y corréis 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 como nos condena hasta el teleport cogéis el teleport y entráis en la caverna vale hemos llegado a un sitio que tengo el inventario bienísimo si necesitáis ir al pueblo aquí no os vayáis al pueblo un momentito esperad un momentito vale cogemos pero necesitáis espacio para coger esto cogeis la bandera negra y os vayáis por aquí por donde os van esto es como la caverna de de marbel del acto 1 salís aquí nos vamos para arriba por el pasillo fino de aquí y nos vamos buscando la salida que esté más o menos por aquí arriba a la derecha lo que os he llevado diciendo todos los primeros actos arriba a la derecha es lo que estamos buscando perdón por todos los ruidos del bicho no puedo evitarlo pasáis de esos bichos rojo y los amarillos si necesitáis matarlos o quieres matarlos por alguna razón me da igual matarlos pero yo voy a pasar vamos a correr y vamos a intentar llegar arriba a la derecha el juego es arriba a la derecha no tiene otra puta perdida cogemos el teleport y desde el teleport nos vamos hacia arriba hacia donde está mi latencia ahora mismo vale vamos a ir cogiendo por aquí hay un salida pues entonces bajamos más pero tenemos que ir hacia ahí hacia arriba a la derecha vale pasamos por aquí nos dejamos el final de mapa a la izquierda de nuestro personaje por un rato aquí hay un libro no indica que vamos bien pero nunca me he fijado la verdad aquí cogemos arriba a la derecha seguimos arriba a la derecha buscamos el agua vale esto es un punto de referencia para nosotros cuando llegamos nosotros al agua de aquí nos vamos a quedar en la orilla nos vamos a seguir un poco la orilla vale vamos a seguir la orilla seguimos 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 limpiamos todo lo que debemos limpiar es una buena zona para levear no para farmear es una buena zona para matar mientras tú estás leveando como estáis viendo el agua la estamos dejando siempre a la derecha de nuestro personaje vale cuando lleguéis aquí veréis que pasa esto que esto se separa y hay como un puente que va para allá sabes por si vais para acá pasa lo mismo vosotros tenéis que coger este medio de aquí cuando veis esta cosa de aquí cuando a la derecha hace esto y se abre como un puente tenéis que coger eso vale vais por este camino de aquí y de aquí cuando coges este camino es todo recto todo recto ves llegamos a una escalera subimos la escalera recto y veremos que tenemos misión por hacer cuidado con estas bolas de aquí os ralentizan y hacen mucho daño intentar que no os den mucho vale yo lo que os aconsejo es que limpiéis toda la zona veis estos rails de aquí pues yo os aconsejo que limpiéis todo lo que hay alrededor de estos rails limpiar antes de empezar la misión vale ahí ya hemos limpiado aquí tenéis otra exclamación otros rails y vamos a limpiar todo lo que hay alrededor para que no nos molesten porque puede ser un poco pesado me da igual que lado vais a empezar más o menos la misma mecánica lo que tenéis que hacer es meteros dentro del círculo amarillo y llevar por el rail este trozo de aquí que va todo lo que intentar hacer un prepare a lo que hay adelante así vais a evitar el daño porque van respawneando cosas por eso hemos limpiado todo antes hemos limpiado todos los bichos de antes de camino de los railes para que no nos molesten hacer focus más en estos dos de aquí en estos colosos de aquí de piedra y también en los tótems en los tótems que os tira como un fuego un fuego aturo colosos y fuego es estos tótems de aquí hacer focus a eso si os salís del círculo el tótem se para por ejemplo el tótem de la derecha cuando vosotros salís se para el tótem de la izquierda cuando vosotros salís del árbol amarillo echa para atrás como vosotros podéis ver si nos salimos ahí se echa para atrás vale tened mucho cuidado por eso por eso os digo que limpiéis un poquito la zona antes otra vez atento a los colosos atento a los tótems atento a vuestros frascos siempre y a vuestra vida y a los tótems y como veis no tenemos ni un problema como hemos limpiado antes pues no nos molesta mucha cosa a veces os puede respawnear varios rares se os puede complicar la cosa pero bueno o sea aguanta vale aguanta lo rare es intentar no morir y intentar llevarlo hasta el final del raíz ya hemos llevado lo que tenemos que hacer ahora es subir por la escalera darle aquí a la ignición darle esperar darle aquí al beacon y lo que podemos hacer con nuestra habilidad de movimiento que es un druquillo podemos teleportarnos para abajo directamente no hay que bajar toda la escalera de aquí para ahorrar un poquito de tiempo cuando estéis cuando vaya rápido hablamos con vuela y nos vamos a mapa del último juego del acto 6 porque estamos pillando una velocidad que impresionante os vuelvo a repetir si voy demasiado rápido para vosotros podéis parar podéis parar el vídeo buscar las zonas o las cosas que hago yo hacerlas tranquilamente vosotros y volver a resumir el vídeo sin ningún problema vale hemos llegado aquí lo primero que tenemos que hacer es hablar con Bailan porque él sí que nos da una visión con cual que tenemos que hablar con él yo tengo que elevarme todos los esquemas que hay aquí a mi derecha tenemos un teleport aquí ¿no? vale pues hacemos el teleport y lo que vamos a hacer es nos vamos a teleportar al poblado para recoger todas las recompensas de las misiones que hemos hecho incluyendo una misión que nos da una pasiva nos da un punto de pasiva para Ramón como esta y vamos a vender y aparte nos da pues un casco a elegir que vosotros queráis no os preocupéis que casco probablemente el casco va a ser la más basura que os puede que os puede tocar es mejor de lo que os puede dropear os puede dropear algo mejor fuera de lo que puede dar esto ¿vale? no os complicáis mucho yo me voy a coger esto y voy a identificar rápido y voy a vender y seguiremos ¿ves? el casco tiene 12 resistencias 167 de vida y 158 de armadura es bastante relevante puedo encontrarme cualquier cosa mejor en la zona por donde vamos a progresar ¿vale? vendemos esto de hecho vamos a vender todo vosotros si queréis si necesitáis mirar las cosas la miráis pausáis miráis y seguimos ¿vale? vamos a abrir el libro tenemos 3 puntos para alocar está la cosa está la cosa que vamos vamos a hacer lo más chato del server vamos a hacer esto perfecto ya hemos alocado como os voy a decir vosotros tenéis que mirar vuestra guía es lo que tenéis que alocar por vuestro personaje a la que estáis subiendo porque no tenéis que subir seguirme a mí pero bueno vuelvo a repetir lo que estoy haciendo yo la guía que estoy siguiendo yo la voy a dejar en la descripción del vídeo y si queréis jugar este personaje lo que pasa o sea que la guía está en inglés pero bueno hay un juego completo que os estáis viendo estoy yendo con armas del acto 1 y estoy en el acto 6 o sea que vosotros si seguís un poquito la guía que os voy a pasar en la descripción no deberías tener problema ninguno y deberías rolear los actos más rápido incluso diría de que a mejor en las paradas que hago yo de los actos si os avanzáis y os aburrís cuando resuma me podéis poner en un 95 de velocidad y vais un poquito más rápido o si queréis explorar por vuestra cuenta y seguir vosotros a ver qué podéis hacer hoy adelante mientras yo me esté tomando mi descanso o lo que sea en el vídeo vosotros podéis seguir adelante o yo lo que os recomiendo es que volváis a los sitios donde he dicho yo que es bueno para farmear y farmeáis esos sitios reseteando la zona lo que va a hacer eso es que vosotros vais a coger experiencia y también vais a coger objetos amarillos y azules que a mejor o bien os benefician vuestro personaje o bien os benefician para venderlos y sacar una moneda para ir roleando vuestro equipo chin chin todo lo que acabo de soltar soy rap god y no os podéis ni imaginar como me está rascando la parte de arriba de mi garganta que mañana no voy a poner ni a aquí llevo 7 horas 45 minutos tajando sin callarme la puta boca con unos pequeños descansos que cuando terminemos esto veremos lo que he tardado realmente sin los descansos porque he solido salirme con mi personaje los descansos a la pantalla y no contaba pero vamos a ver lo que tengo jugado y vamos a ver lo que podéis recortar vosotros jugando de a mejor el primer día de jugar la liga o lo que sea de hacer acto 1 2 3 4 hacer de una sesión del tirón a llegar a acto 9 para vosotros yo que sé si podéis jugar 7 horas o podéis jugar menos a mí me agradecería mucho ¿vale? y como digo vale otra vez me ponéis un jodido dislike porque me lo tengo que quitar que parezco un madrileño por favor vale vamos a guardar todo que no se puede hablar en este idioma sin decirle para ahora ¿vale? lo que es renovaros aquí no nos sirve nada de nada de todo vamos a guardar todo esto en la viñeta y luego lo miramos al final del vídeo si vosotros necesitáis vender vendéis si no queréis vender y queréis guardarlo todo para mirar después podéis hacer eso como si gastáis 2, 3, 4 viñetas para guardar amarillos y luego las identificáis todos de golpe y los miráis uno por uno después del vídeo nosotros aquí lo que vamos a hacer es pasar los actos vale nos cogemos el teleport nos vamos al tepede aquí donde hay un círculo a la derecha en todo que se llama The Brain King Rift donde hemos hablado con Waylam y lo que vamos a hacer es vamos a el teleport empezamos un poquito a la izquierda y vamos a empezar a correr para adelante hacia la derecha en este caso de aquí que os digo la salida no está arriba a la derecha no vamos arriba a la derecha vamos abajo a la izquierda ahora me vais en todo salimos de aquí y corremos en línea recta más o menos si os fijáis vamos en línea recta del TP hacia aquí intentemos que no nos peguen los chicos de piedra porque hacen muchísimo daño nos ponen a stunear y nos meten un debug que recibimos más de daño físico pero nosotros seguimos tirando en línea recta hacia abajo llegamos al fin del mapa vamos por aquí dejando el mapa a nuestra derecha y vamos a ir por aquí es posible que me pierda varias veces en este mapa aquí sí que puede cambiar los layouts bastante bastante complicado ¿sabéis? puede revertir donde está el boss puede estar aquí puede estar ahí abajo pero yo como soy el putísimo amo como soy el puto amo y esto y esto no está como veis en mi mapa descubierto esto no está planeado y hemos descubierto el boss yendo en línea recta y girando un poquito más hacia la derecha y esto es un puto meme ya tío yo es que no puedo hacer esto tío esto está trucado tío esto está trucado vale pues entramos en el boss tenemos seis segundos de period de Grace aunque podemos hablar con ella completamente ella se tira hablando ¿os acordáis del no me acuerdo que el boss del acto 2 el final que se tira hablando un ratito pues esta tía se tira hablando un ratito por tres ¿vale? hay una forma de saltarse una mecánica que os puede matar en este boss si el hardcore no lo sabéis o por si queréis saber lo que hacemos es abrir un portal aquí donde respawnea ella arriba a la derecha ¿vale? vamos a matar al boss cuando se tira de esta forma de aquí intentamos no estar cerca de ella siempre moviendo alrededor en el sentido de loco cuando se tira este ahora vamos a intentar estar un poquito más lejos ahora cuando hace esto cosa cuando ella se sube arriba del bicho esta es la forma de saltarte la mecánica tú te puedes quedar en esta arena haciendo esto lo que estoy haciendo yo y esquivar los círculos que hay en el medio porque soy el puto dios de este juego y no sé ni cómo me ha dado ningún ataque pero también ahora cuando lo haga por la segunda vez os voy a enseñar que podéis hacer para esquivar porque cada vez que haga esa mecánica de ahí este círculo de aquí de fuera que nos hace daño se va a cerrar y se va a hacer más pequeño ahora que está haciendo esto nos vamos para el poblado estamos en el poblado volvemos a entrar por nuestro portal y aquí no nos movemos no nos movemos hasta que ella haga lo mismo abrimos nuestro inventario sin movernos volvemos a abrir un portal y volvemos a mover ¿vale? y volvemos a pegarle a ella hasta que ella vuelve a hacer la misma mecánica cuando ella vuelve a hacer la misma mecánica cuando ella se sube encima del bicho nosotros como ahora nos vamos para el poblado esto se llama hechisear una mecánica saltarse con una mecánica especial del boss ahora mismo nosotros entramos no nos movemos porque tenemos el periodo de grace y no nos hace nada abrimos un portal cuando termina y le volvemos a pegar como veis como veis la arena se hace más pequeña cada vez por eso por eso es más aconsejable que hagáis la mecánica esta de esquivar su golpe si os sentís que queréis esquivar no me vengáis llorando porque os ha matado de un golpe eso es lo que yo lo único quiero dejar claro si queréis torrear la mecánica y hacerla me da igual aquí tenemos dos opciones podemos directamente salir a la lista de nuestros personajes para seguir y hacer esto lo que voy a hacer ahora en el poblado porque podéis hacerlo dándole a la Y o se os abre los pantheons dándole a la Y en el poblado se os abre pantheons porque solo podéis cambiar de pantheons en los poblados y vuestro hideout este boss de aquí del acto 6 nos da el pantheon grande uno de estos de arriba uno de estos círculos solo nos da uno solo podemos elegir uno por eso digo si queréis podéis desloguear aquí a vuestra lista volver a loguear al poblado me da igual si queréis hacerlo seleccionamos cuando logueamos el poblado seleccionamos el pantheon damos a la Y seleccionamos el pantheon este que tenemos aquí tiene que iluminarse con una estrella como aquí estos dos nosotros cogemos el grande y lo que nos da este pantheon es que cada vez que nos stunean o nosotros bloqueamos no nos pueden stunear durante los próximos dos segundos o sea no nos pueden hacer un multistune no sé si me entendéis si nos stunean otra vez no nos pueden volver a stunear entonces no si nos comemos un stun al menos tenemos la posibilidad de sobrevivir ese stun y seguir porque hay algunos bichos que te van a hacer un stun continuo y te va a estar stuneando todo el rato no poder moverte vale si hemos deslogueado le damos la y cogemos el pantheon si no hemos deslogueado como yo hablamos con sin hablamos con veilam y aquí el veilam nos dice que podemos ir en donde la segunda línea que no es gris que podéis coger nos vamos al acto 2 si habéis logueado en el acto 1 vais al tp del acto 1 no del acto 6 y os vais al acto 2 directamente sin hablar con veilam sin nada directamente podéis ir dos opciones igualmente de rápidas que lo que vosotros queráis hacer eso es ahí os dejo vuestra lección aquí vuelvo a decir que no tenemos que hablar con nadie solo vamos a vamos a vender y yo voy a tomarme otro descancito de 10 minutos ¿vale? vosotros vender lo que necesitáis poner vuestros árboles si queréis pausar el vídeo no sé qué hacer no sé cualquier cosa para eso está el vídeo ¿vale? yo no quiero que esto sea de de hecho llevamos casi 8 horas yo no quiero que esto sea de ni de 4 ni de 6 ni de 7 horas si hace falta que esto sea de 12 pero yo quiero que vosotros perdón lleguéis al final de los actos sin que los actos os haya hecho pesado porque de momento que yo sepa no hemos tenido que hacer una cosa de tengo que buscar esto tengo que buscar esto tengo que farmear esto tengo que no sé qué ha sido todo progresivo todo progresivo yo estoy jugando con una build que no he jugado nunca he cogido una build de 0 llevo dos varitas del acto 1 llevo una y lo demás equipo si vosotros estáis siguiendo una guía de hecho deberíais ir mucho más rápido que yo y deberíais estar pausando el vídeo o poniéndolo más para adelante donde resumo porque para lo único que vosotros deberíais aprovechar mi descanso es para ver vuestro inventario para vender todas las cosas ver vuestro cofre si tenéis que vender otra cosa si tenéis que ver vuestra guía si tenéis que upgradear vuestros links vuestras gemas vuestros flascos os vuelvo a repetir cada acto que pasáis tenéis que upgradear los frascos yo upgradeo si habéis seguido mirando me han ido dropeando los frascos este frasco de aquí no lo llevo sin cambiar desde el acto 4 pero vamos en el acto 6 porque este frasco me cubre mi necesidad este frasco no lo tengo que cambiar quizás hasta el nivel casi 58 igual que este lo único que quizás debería cambiar es el instantáneo de vida e ir grandeándolo de tier estos de aquí los de utilidad muy poco el de mana estos dos son fijos de momento son fijos no os vale la pena coger uno nuevo intentar rolear algo mejor roleáis en el de la velocidad roleáis que sois inmune al congelar para cuando abréis una caja y os congele podéis dar a frasco y quitaros el congelar y que los bichos no os pueden congelar y el de evasión o de armadura dependiendo de qué tipo de personaje estáis llevando os aconsejo siempre llevar un frasco de mana a partir de acto 4 acto 4 donde hemos cogido más o menos acto 4 acto 5 un frasco de mana porque mana se hace más o menos irrelevante a partir de ese nivel un frasco de mana instantáneo dos frascos de utilidad o tres frascos de utilidad uno de vida o dos de vida yo siempre llevo el instantáneo el instantáneo es obligatorio si lleváis tres frascos de utilidad el frasco de vida tiene que ser instantáneo si lleváis dos frascos de utilidad y dos de vida uno de ellos tiene que ser instantáneo y el otro tiene que ser no instantáneo sino algo que os beneficie mucho quitar una una maldición quitar el el sangrado como por ejemplo este os aconsejo siempre llevar este a partir de nivel a partir del acto 4 que es donde más os va a matar el el corrupte blood o el sangrado que son dos cosas diferentes pero más o menos se pasan el mismo tipo de daño que el frasco lo puede lo puede amortiguar un poco pero intentar usar la cabeza en los frascos que rolear y a partir de nivel 4 los frascos a partir de nivel 4 a partir de acto 4 los frascos deberían ser mágicos mágicos con dos estas y yo ahora me voy a tomar un descanso vosotros hacer las cosas que tenéis que hacer mirar vuestras cosas mirar que no habéis cambiado nada que os baje de resistencias mirar vuestras joyas vuestra arma si podéis arreglar mirar vuestra guía a ver si podéis arreglar algo y yo en 5 10 minutos estoy de vuelta aprovecharlo y volvemos que me da a mi que los 10 actos lo vamos a hacer el tirón que quiero quiero apretarlo yo me gustaría hacerlo el tirón vamos 8 horas vamos por el acto 6 bueno mentira vamos por el acto 7 hemos terminado el acto 7 y yo creo que con 2 horas más o 3 horas más y hemos terminado todo 11 horas yo explicando todo lentamente y con todas las paradas va a reducirse a unas 9 horas creo con todas mis paradas yo creo que para la primera vez que jugáis los actos va a ser muy 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 bien es si no es una sesión son 2 si no quieres hacerlo de un tirón si no podéis jugar 9 horas o 10 horas del tirón un fin de semana o lo que sea no pasa nada se entiende vida tenemos trabajo tenemos familias se entiende si queréis romperlo en 2 o incluso 3 sesiones no pasa nada yo he hecho mis paradas vosotros también deberéis parar y seguir los pasos que os aconsejo sobre las resistencias los frascos el equipo los huecos del equipo los links de equipo debería seguir seguir todo lo que os dice la guía que estáis siguiendo y si tenéis que volver a farmear volvéis a farmear a los sitios que os he aconsejado ¿vale? y ahora en 5 o 10 minutos volveré y resumimos que os he aconsejado sonor ¿vale? sonora 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 现在 sonora Gracias. 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 Bueno, señores, pues ya estamos de vuelta. Llevamos 8 horas con paradas y tal. Pero bueno, ahí vamos luchando. Yo quiero hacer esto de una. Vosotros no tenéis que hacer esto de una. No os matéis, por favor. Por favor, os lo pido. Si no podéis jugar tanto tiempo, no dejad que os juguéis tanto tiempo. Siempre podéis parar el vídeo y volver. Yo os vengo a enseñar una guía bastante amplia de los juegos. De cómo pasar los actos, de cómo pasar los actos, no cómo hacer una build, no cómo hacer un personaje, ni nada de eso. Simplemente cómo hacer los actos para que os sea menos tedioso para vosotros. Y con muchas paradas que estoy haciendo yo, si vosotros queréis hacerlo más lento, no pasa nada. Si queréis hacerlo más rápido, pasáis para adelante y ya está. Podéis seguir para adelante. Es lo bueno que va a tener. Vamos a primero. Intentar coger un par de scrolls de wisdom que no tengo. Vamos a vender un par de transmutaciones. Vendemos las transmutaciones. Nos da nuestros calls de wisdom. Nosotros usamos estos. Vendemos todo. Vosotros tenéis que mirar el equipo que necesitáis. Sin venderlo todo como yo. Yo lo voy a vender todo. Porque no me interesa nada de aquí. El frasco, sí. El frasco me lo voy a quedar. Y la gema ni la he mirado. Porque es muy pequeña. Es más, perdón. Tiene dos stats que me benefician a mí. No me vale para nada. Y uno de ellos no es muy bueno. Que digamos. Subimos de la gema. Y estamos en el acto 7. Y vamos a proseguir. Y aquí ya van a empezar. Truquillos míos. Porque a partir de ahora vamos a ir bastante más rápido en los actos de lo que hemos ido. Somos nivel 49. Dentro de nada tendremos que hacer el tercer labirinto. Os lo aconsejo que lo hagáis antes del boss del acto 9. Que ya llegaremos a ello. Ya haremos la lab. Os lo voy a enseñar. Tranquilo. Si la guía os aconseja que lo hagáis antes. La podéis hacer antes. Si queréis esperar hasta que lo haga yo. Pues vamos. O os esperáis. Aquí, como siempre, no tenéis que hablar con nadie. Nos vamos por la única salida que hay del poblado. Nos vamos al Broken Bridge. Y aquí viene el primer truquillo. Aquí vamos a tener una misión secundaria. Que es buscar una cosa para Oela. Es como las ruinas de un castillo en un cuadrado que tenemos que subir. Aquí tenemos una mecánica que vamos a pasar. No voy a enseñaros las mecánicas de las ligas. No hace falta que lo sepáis. Si queréis ver algo en particular, buscáis una guía. Sin problema. Yo solo quiero decir que no hace falta que hagáis ninguna mecánica en ninguna liga. Hasta que lleguéis a los mapas. Y cuando lleguéis a los mapas, quizás tenéis que volver a los altos simplemente para hablar con los maestros de dicha mecánica. Vale. Nosotros hemos salido por aquí. Lo que estamos buscando es un castillo cuadrado. Un castillo cuadrado porque en una de las esquinas nos va a dar un objeto de la misión que ya la estamos viendo desde aquí. Y os voy a enseñar porque es un castillo cuadrado. Aquí tenemos una subida. Tengo toda la suerte del mundo porque son muy buenos en este juego. Cogemos esto y básicamente como podéis ver es un cuadrado. Tiene dos subidas o tres o cuatro. Da igual. Dos o tres subidas. Pero es un cuadrado que en una de las esquinas va a haber un objeto de misión. Tenemos que coger esto y a partir de aquí volvemos a la carretera. Nos vamos directamente a la carretera. A la carretera de piedra. Como podéis ver aquí. Os quito el mapa del medio. Si no podéis verlo. Está aquí. También no sé cómo va a renderizar esto YouTube. Así que puede ser que esto lo veáis vosotros porque parece que esto está grabado en 720p. Yo estoy grabando en 1080p a 60 frames. No debería tener problemas. Pero bueno, YouTube es YouTube y no sé cómo va a reaccionar. Matamos lo que tenemos que matar como siempre. Los packs azules que podamos. Y seguimos la carretera. Seguimos el camino. Nosotros seguimos el camino de piedra. No nos paramos para nada ya. Ya no nos paramos para nada. Hasta el final del camino de piedra. Hasta que veáis una salida. Y nos vamos al cruce. Igual que en el acto 2. En el acto 6 tenéis el cruce. Lo que vamos a hacer es seguir el camino. Y vamos a buscar el teleport. Me he desmuteado, ¿verdad? Por favor dime que me he desmuteado. Que a veces me acojo, ¿no? Porque no podría hacer esto dos veces, ¿eh? Si la cago desmuteándome una vez. La he cagado. Vale. Hemos seguido el camino. Hemos encontrado el teleport. En este teleport de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues. Igual que en el acto 2. Tenemos dos sitios por ahí. Pero al revés del acto 2. Lo que primero que vamos a hacer. Es irnos a la izquierda del teleport. O sea, hacia abajo. Nos vamos hacia abajo. Hacia el sur. Nos vamos para el sur. Cogemos el camino. Mira. Si vosotros habéis salido de aquí. Y el teleport está aquí. O puede estar un poco aquí. Pero vosotros vais hacia el sur. Hacia el camino que coja el sur. El camino de piedra que es. Cogemos el camino. Seguimos el camino. Matamos lo que tenemos que matar. Pero nunca nos desviamos del camino de piedra. Vale. Pues parece que nos hemos equivocado el camino. Porque el layout está un poquito invertido. A ver. Pues vamos. Volvemos al teleport. Cogemos el camino de arriba. Y seguimos por el camino de arriba. A ver dónde nos llega. Porque ya. Ya. Ahora me he perdido yo. Vale. Por lo que vemos. El camino de arriba. Nos lleva al Chambers of Sins. Igual que en el acto 2. ¿Qué hay en el Chambers of Sins? Tenemos que ir al medio. Otra vez. En el piso 1. Pero de aquí necesitamos un mapa. Es increíble. Es increíble como me ha roto un poco el layout. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a resetear esto. Vamos a resetear la zona. Porque el layout que me ha tocado es muy raro. Pero básicamente. Si veis. Si vosotros vais hacia arriba. Y veis una subida. Es en el lado contrario. Donde tenéis que ir. No hace falta que reseteéis la zona. ¿Vale? Nosotros aquí. Nosotros hemos venido por aquí. Vamos a ir por aquí. Abajo. Abajo un poco a la derecha. Y aquí veremos al Fist of Sins. Esto es donde tenemos que llegar. Este sitio de aquí. Por si me he liado. Me he rayado un poquito. Restado la zona. Es porque el layout que me ha tocado antes. Es muy raro que os toque. La zona siempre va a estar. Si vosotros llegáis al teleport. Siempre va a estar abajo. Hacia abajo. Hacia el sur. Aquí en este caso. Es al sur a la derecha. Y esto es como se llama la zona. Fist of the Nudes. Y como en el acto 2. Seguimos el camino. No desviamos del camino. Nosotros. Siguiendo el camino. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Voy a resaltar la zona de antes. Si vosotros necesitáis. Aquí. Aquí. No os aconsejo que paráis a farnear. Dejad las habilidades. Las habilidades caer. Si matan. Si matan cosas matan. Si no matan cosas. No pasa nada. No os preocupéis por ahí. Nosotros seguimos el camino. Seguimos y seguimos. Como siempre. Hasta llegar. A esta puerta de aquí. A este mural de aquí. Que es para una iglesia. O como la queréis llamar. Cuando lleguéis al final del camino. Y veréis una cosa como esta. Pues entrais dentro de esa puerta grande. Y seguís para adelante. Todo para adelante. Sin parar. Y veréis. La entrada a la cripta. Aquí tenemos un TP. Un punto de habilidad. Que vamos a poner. Más vida. Los 1800 de vida. Bastante bien. Bueno. Aquí no podemos elegir para donde vamos. Lo que vamos a buscar aquí. Es un sarcófago. Donde podemos bajar. Tenemos que bajar. Tenemos que buscar. Como un cofre grande. Un sarcófago. Si. Cuando lo. Cuando lo veréis. Lo vais a entender. Bueno. Lo primero. Es que aquí. En la cripta. Tenemos. Un atrial. Vamos a. Vamos a hacerla. Es la de los pichos. Tener cuidado. Tenemos que darle a la palanca. Tener mucho cuidado con estos pichos de aquí. Ahora. En el activo. Si que hacen mucho daño. Estos pichos de aquí. Aquí le damos a la palanca. Tener cuidado que no nos mate. Nos ha matado. No pasa nada. No pasa nada. Esto no es el laberinto. Es el atrial. No pasa nada. Seguimos para adelante. Es que si la hago muy rápido. Si la hago teleportándome así. Pues a mejor no veis. Ni el camino. Ni lo que estoy haciendo. Vale. Incentramos esquivar los pichos. Como podamos. Vale. Tocamos la placa. Hemos hecho la segunda. Que es la cripta. Y la tercera. Va a estar. En el Chambers of Sins. Que es donde tenemos que ir. Luego. Vale. Hemos hecho la atrial. Hemos desbloqueada ya. Un nodo de la placa. Ahora vamos a buscar la salida. Tenemos que buscar. Vuelvo a repetir. Un sarcófago. Os va a iluminar como una salida. Como siempre. Y esto es lo que estamos buscando. Un sarcófago. Un sarcófago. Entramos por dentro. Y aparecemos aquí. Aquí. Arriba. Vosotros. Tener la mentalidad de ir siempre para arriba. Al norte del mapa. Arriba. A la derecha. Vamos a coger este camino. Y vamos a ir limpiando el borde del mapa. Como estamos haciendo actos. A lo mejor nos hace falta experiencia. A lo mejor nos hace falta objetos. No hace falta que vayáis directamente al objetivo. Podéis limpiar. Y como veis vosotros. Bordeando la derecha del mapa. Y haciendo. Mi estrategia. De ir para arriba a la derecha. Hemos encontrado. Lo que tenemos que buscar. Hemos encontrado la misión que tenemos que buscar. Necesitamos el contenedor. Cogemos el mapa. Y aquí lo que podemos hacer. Coger esto. No pasa nada si cogeis esto. No os voy a explicar lo que es. Nos salimos a la selección del personaje. Vamos a entrar. Vamos a entrar en el poblado. Seguir mis consejos de rodear el mapa. Os va a ayudar mucho. Si veis que yo voy muy rápido. Porque mis manos van más rápido que mi propia cabeza. Y es normal. Porque llevo 6.000 horas en el juego. Y me he hecho estos actos. No quiero decir mil veces. Pero probablemente. Más de 200 veces. Más de 200 veces fácil. Pues mis manos a veces van solas. Si veis que yo voy muy rápido. Pausáis el juego. Y seguís. Vale. Nosotros lo que vamos a hacer es volver al cruce. Al crossroads. Aquí vemos como el Felsor Ruins está por aquí abajo. Nosotros nos vamos a ir en el sentido contrario. Donde está el Felsor Ruins. O sea. Para arriba. Para el norte. A la derecha. Como no. En realidad es. Derecha a izquierda. En verdad es derecha a izquierda. Pero bueno. Pero vamos subiendo. Vamos matando. Si llegáis a esta altura. Y lleváis 8 horas. Os quiero agradecer. Muchas gracias por ver el vídeo. Y espero que os ha ayudado. Os estoy ayudando bastante. Y tal. Me alegro mucho. Si alguien vea este vídeo. Durante 8 horas. Yo. Yo lo he hecho. Con muchos vídeos. Bueno. Entramos en el Chambers of Scenes. En el Chambers of Scenes. Ya sabemos. Como en el Acto 2. Tenemos que ir al centro. Me da igual. Que camino cojáis. Arriba. Arriba. O por abajo. Tenemos que ir al centro. ¿Veis? Esto es el círculo. Tenemos que ir aquí. El único camino que nos lleva. Es por aquí. Y simplemente. Tenemos que seguir un poco. Hasta que podemos. Tirar por allá. Como puede ser. Por aquí. Abrimos esta caja. Porque son. Son tres moneditos. Y podemos. Fiar la experiencia. Y nos vamos por aquí. Nos vamos hacia el centro. Está en la entrada. Siempre hacia el centro. Pero. Es posible que tenéis que rodearlo. O por abajo. O por arriba. Es irrelevante. Tenéis que ir aquí. Tenéis que venir aquí. Donde está Silk. Donde os ilumine eso. Primero. Cogemos el TP. Ahora vamos con Silk. Nos vamos. A coger. El craft que tenemos aquí. Y abrimos esto. Esto de aquí. Que hay en medio. Damos el. Donde sale verde. Y lo que hacemos es. Con el. Con el objeto que nos hemos dado. En el. Maliagros. O sea. En el. Feltzer Ruins. Donde hemos estado antes. Nosotros. O bien. Arrastramos. El objeto hasta aquí. O bien. Podemos dar control. Clic izquierdo. Y lo pone automáticamente. Esto es donde el juego. Os enseña la primera vez. Cómo funcionan los mapas. Esto básicamente. Es. El. Map Device. Lo que abre los mapas. Pero en los actos. Es donde os enseña. Cómo funciona más o menos. Lo de abrir mapas. Vale. Ponemos en el hueco. Es irrelevante. Donde pones el hueco. No cambia nada. Puedes ponerlo aquí. Puedes ponerlo aquí. Activamos. Le damos a activar. Y nos va a abrir. Seis portales. Vale. Estos seis portales. Es el mapa. Donde vamos a entrar nosotros. Entramos en uno de ellos. Y entramos. En una zona. Diferente. Es como un mundo. Tomarlo como un mundo diferente. Una dimensión diferente. Como vosotros queráis. Vale. Trucos de aquí. Igual que el truco. En el acto. Seis. Donde tenéis que buscar. Puentes pequeñitos. Eso. En vuestra cabeza. Tenéis que pensar. Que esto. Es un cuadrado. Y la única salida. Es un puente muy finito. Que sale de ahí. Lo que tenemos que buscar. Es eso. Y os voy a enseñar. Vale. Seguimos. Tener mucho cuidado aquí. Los bichos de aquí. Ya empiezan a hacer mucho daño. No os quedéis nunca quietos aquí. Si os quedáis parados. Os van a matar. No os quedáis parados nunca. Y vamos a buscar. Un pasillo. Finito. Vamos a coger un borde del mapa. Y vamos a empezar a rodearlo. Tengo que decir algo más. Tengo que explicar algo más. Pasillo finito. Próximo cuadrado. Igual. Nos vamos en paralelo. Hasta la próxima. Hasta el próximo. Bueno en paralelo. Nos fuerza ir. Hacia la izquierda. Pero nosotros nos vamos hacia el final. Buscamos un sitio. Que es el. Como por decir. Por así decir. El final del mapa. Y buscamos un pasillo finito. En este caso. Yo me iría. Por donde está la mecánica. De una de las ligas. Yo me iría. Si aquí. Respane algo. Da igual que no sea esto. Que me respane a mí. Algo diferente. Yo me iría por aquí. Rodeando este borde de aquí. Hasta buscar. Un pasillo. Que me lleve para otro lado. Dejar el mapa a vuestro derecha. Y empezar a andar. Por los cuadrados. Ya estamos en el siguiente cuadrado. Y como veis. Ya tenemos la salida. Pues he controlado la salida. Muy fácil. Tenéis que buscar. Estos pasillos. De aquí. Esto es lo que os va a llevar. Al boss. No siempre va a estar. Donde me he venido yo. O a mejor. Está en este lado de aquí. Un poquito más para allá. O a mejor. Está. Un poquito más para allá. Pero. Que yo sepa. Normalmente. Siempre. Tal y como veis en el mapa. En la entrada aquí. Siempre sale aquí. Siempre sale. Para entrar. A vuestra izquierda. Vale. Entramos aquí. Y aquí. Os voy a dar un consejo. Cuando entréis aquí. Abrís vuestro inventario. Rápidamente. Y dais el portal. Y abrís el portal. Por si acaso morís. Y os va a ahorrar. Mucho camino. Y vamos a matar al boss. Este boss es muy fácil. Tiene. Vamos a llamarlo. Como tres fases. Cada fase va a respawnear. Un vizo. En un lateral. Ahora va a respawnear. Una araña. Que va a tirar bolas de caos. Lo mismo. Lo vais rodeando. Contra las agujas de reloj. No tiene ningún problema. Vamos a matar la araña. Matamos la araña. Volvemos a pegarle pocos al boss. Y ahora respawneará un NPC en este lado de aquí. Aquí. Este de aquí. Con este tenéis que ir cuidado. Cuando hace una carga. Esta de aquí que habéis visto. Cuando pega varias veces. En el mismo lado. Es cuando tenéis que estar cuidado. Porque es lo único que os va a poder matar. Vale. Hemos matado el siguiente bicho. Ahora focuso el boss otra vez. Tener cuidado con esta fase de aquí. Donde tira un montón de copias. Como si fuera el dereso. Del acto 4. Vale. Hemos matado al boss. Por la razón que os he dicho. Que pongáis el portal en esta puerta. Es una. Cuando matamos al boss. Podemos directamente salir por aquí. Porque no tenemos que salir por ningún lado. O bien. Si os mata. No tenemos que hacer. Todo este recorrido de aquí. Para volver a llegar al boss. Si os mata el boss. Podéis directamente. Desde. Chambers of Scenes. Podéis volver a entrar por un portal. Y respawnearéis. En la arena del boss. O sea. Nosotros nos vamos por el portal. Otra vez. Ahora nuestra. Y veis que. Nosotros respawneamos. En Champions of Remainessence. Con nuestros 5 portales. Que nos sobran. Si os habiera matar al boss. Pues. Tendríais que usar uno de esos portales. Para entrar. Ahora. Lo que hacemos es. Hablar con Silk. Nos da. Una llave. No tenemos que hacer nada más. Lo único que tenemos que hacer. Es. Recortar. De que la próxima salida. Está. En el primer salida. Del teleport. Donde está el teleport. Cogemos el primer pasillo. Más cercano. Y nos vamos recto. Y. Como veis aquí. Ya estamos. En la siguiente zona. Si. A partir del acto 6. Cuando. Una vez paséis el acto 6. Creo que es uno de los más. Tediosos. Aparte de. De la zona. No sé si es del acto 7. Que estamos ahora. O en el acto 8. Que hay una zona de Val. Que os voy a enseñar. Que se puede hacer. Muy. 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 Voy a intentar. A enseñaros. Como hacerla. Lo más. Razonable. Pasible. Porque así. Es como funciona en mi cabeza. No sé. Si voy a poder explicarlo. Luego veréis. De lo que estoy hablando. Es un poquito. Un poquito diferente. La zona. Vamos a ir a la opinión. Yo estoy siguiendo. Mi propia guía. Vosotros tenéis que subir. Si la da vuestra. Yo tengo que ir por aquí. Y estoy probando una build. Literalmente. Estoy subiendo una build. Que nunca he jugado. No he jugado. No he jugado una bruja. He jugado de elementalista. He jugado bruja. Pero no he jugado. No he jugado. El cold dot. Por así decir. El damage over time. De frío. Vale. Vamos a salir. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por arriba. A la flora. A la... A la... A la que encontramos, ¿no? Salimos por aquí. Y cogemos este camino. Es bastante estático este sitio. Que yo sepa. Vamos a buscar. El pasillo del acto 2. Donde hemos matado a... A... Donde hemos ayudado a Elena. Donde nos hemos desbloqueado el hideout que tenemos. Siempre tened cuidado con estos círculos de aquí. Da igual si sean rojos, blancos o azules. Cuando exploten nos van a hacer mucho daño. Aquí nos hemos comido un callejón sin salida. Pues volvemos para atrás. No pasa nada. Somos humanos. Podemos cometer errores. Aunque somos buenos en los videojuegos. Y seguiremos. Aquí en el Chambers of Sims 2. Os lo dije que hay un labirinto. Completadlo. Si os lo encontráis de camino. Que lo vais a encontrar de camino. Pues completadlo. Es muy fácil. Intentar esquivar los discos que os hacen daño. Vamos a ir directamente a... Lo que necesitamos nosotros. Cuidado con el disco. Otro disco. Otro disco. Es esquivarlos. No es muy difícil. A mí lo que me pasa es que yo soy un cabezón y los doy de alto. Aquí cuando lleguemos a la primera puerta. Perdón. Cuando lleguemos a la primera puerta tenemos que ir a la izquierda. Tenemos que darle al... No tenemos que esquivar esa puerta. No tenemos que abrirla. Ya estamos en la plata. Ya tenemos todas las tres desbloqueadas. O sea que ya podemos en realidad ascender el segundo labirinto. Porque somos nivel 51. Y no me acuerdo que nivel es el labirinto. Pero lo vamos a hacer un poquito más en el futuro. Yo lo suelo hacer... Antes de... Antes o justamente después de Solares y Lunares. Que son los bosses del acto 9. Si la guía os dice de lo contrario por alguna razón que necesitáis la ascendencia antes. Haced las ascendencias. Ya podéis hacerlas. Estamos en el acto 7. Ya podéis ir al acto 3 otra vez. O directamente... Podéis ir... Dáis aquí y os vais a ir otra vez. Y le dais a la segunda línea. Y podéis hacer el segundo labirinto. Yo os aconsejo que os esperéis hasta el acto 9. Hasta el acto 8. Hasta el final del acto 8. A nosotros lo que estamos haciendo ahora es buscar la salida. De aquí. Lo que tenemos que hacer es buscar la misma salida. Por donde hemos ayudado a Elena en el acto 2. Como aquí nos hemos comido un moco. Y nos hemos comido un callejón. Pues vamos a volver. Por lo que se ve tenemos que volver mucho. Tenemos que volver hasta aquí. Por lo... No. Mentira. Tenemos que volver hasta aquí. Y volvemos a buscar como unas verjas. Y ahora os enseño que verjas son. Estas de aquí. Volvemos a buscar estas verjas de aquí. En un pasillo. Cuando lleguemos, cuando vemos esto. Tenemos que seguir por la izquierda. Yo os aconsejo que vais abriendo estas esencias. Que hemos visto las dos esencias de ahí. Como jugador nuevo os aconsejo que las abráis. Y que las hagáis. Si tenéis miedo a hacerlas. Abrir un portal antes de abrir las esencias. Y si morís. Por lo menos podéis respawnear en el poblado. Y podéis volver a entrar. Pero... Si podéis matarlas mejor. Porque os da las esencias para poder craftear. Y podéis hacer equipo mejor de lo que iba a ir. ¿Vale? Llegamos aquí. Hemos dado toda la vuelta por aquí. Hemos venido por aquí. Hemos dado aquí. Y se nos ha abierto un pasillo que es el DD. Vamos a entrar el DD. Esto es una cueva. Bastante lineal. No demos mucha pérdida. Cogemos el teleport. Y empezamos a seguir para adelante. El acto 1... Perdón. El acto 6 y el acto 7. En la parte 2. Son los actos más largos. Del juego. Por... Para mi... ¿Cómo se llama esto? Para mi juicio. O como se llama. Para mi opinión. Para mi opinión. El acto 6 y 7. Son los más largos del juego. No os preocupéis si os tiráis un poquito más. Más que nada. Es por las zonas que tienen los actos. Como veis. Esto es bastante lineal. No os metáis por ningún callejón. Si os metéis en un callejón. Salid de él. Y seguid para adelante. Aquí vais a encontrar varios bosses. En esta cueva. No tenéis que matar ningún. No tenéis que matar ningún boss. No tenéis que matar ningún élite. No tenéis que hacer ninguna misión. Nos tenemos que ir al final de cueva. Lo que nos lleve la cueva. Y salir de aquí a Ashenfields. Vuelvo a repetir. Si yo voy demasiado rápido. Por favor. Pausar la guía. Y llegar a los puntos donde estoy llegando. No pasa nada de si os perdéis. No pasa nada. Si llegáis a callejones. Sin salida. Vuelvo a decir. Que llevo 6.000 horas. Sé cómo hacer los actos. Y a veces mis manos van solas. Por lo que hay que ir. ¿Vale? Nosotros salimos de aquí. La de DEN. Y cogemos el teleport. Y aquí vemos un camino de piedra. ¿Qué hacemos con el camino de piedra? ¿Por dónde lo seguimos? ¿Por dónde lo seguimos? A nuestra izquierda. Seguimos el camino. Seguimos al final del camino. Y lo que vamos a encontrar al final del camino. Es uno de los mini bosses del juego. Es un boss bastante complicado. Me voy a decir. Siempre he dicho que todos los bosses son bastante complicados. Y me los he rodeado por el fin. Es un boss. ¿Vale? Vamos a dejarlo que es un boss. Es un boss de zona. No debería. Si seguís una guía. No debería tener ningún problema en hacerlo. Sin complicación. Ningún. Seguís el camino de piedra. Como veis. Llegáis a un punto. Entramos aquí. Y aquí vamos a tener un primer boss. Primero. Va a respawnear unas oleadas de bichos. Que vamos a hacer muy rápido. La segunda oleada que va a respawnear. Es unos tigres. Unos animales únicos. Como este. Como es un lobo. Como es un tigre. Lo que vosotros queráis. Intentar esquivar ese área negra que va por ahí. Por el cielo. A mi en realidad me da un poquito igual. Porque spameando los frascos puedo sostenerla. Intentar esquivar este ataque que está haciendo él. El ataque es muy fácil de esquivar. No tiene mucho misterio. Va tirando lanzas adelante hacia vosotros. Ir para el lado. Andar por el lado y la esquiváis. Si os mata. Pues no pasa nada. No es el fin del mundo. Pero como veis. A mi ni me ha matado. Es dando círculos. No tenéis que hablar con el sin. Si queréis hablar con el sin. Por coger un panteón diferente. Podéis hablar. Porque aquí os va a dar un panteón diferente. Antes teníais reducción. De daño físico por cada segundo que estabais parado. Ahora os podéis coger. Mientras que movéis. Os tomáis menos daño de damage over time. Que puede ser el veneno. Puede ser el caos. O puede ser el fuego. Yo en mi caso voy a coger esto. Porque yo nunca me quedo parado. Para tirar mis habilidades. Entonces yo siempre me estoy moviendo constantemente. Y a mi esto me beneficia más. Pero no tenéis que coger de aquí nada. Si no os dice nada. La guía. Salimos de aquí. Directamente por la puerta de atrás. Y estamos en la próxima zona. Como veis. El TP está descubierto. Vale. Truco de esta zona. Truco de esta zona. Podemos ir al poblado. Entregar la misión. Hablar con Elena y Aramir. Por nuestros puntos y tal. O podéis hacer lo que hago yo. Podéis ir al pueblo. Y luego volver aquí. Y hacer lo que estoy haciendo. Vale. El teleporte está aquí. Salimos. Y nos vamos a nuestra izquierda. Vamos a seguir el camino de la izquierda. Tenemos que buscar una cueva. El final de mapa. Dejando a nuestra izquierda. Ahora os digo. No siempre. Se spawnea. Donde voy yendo yo. A mejor. Me he equivocado. Y bien. Porque así por lo menos. Puede enseñar el otro sitio. Donde puede estar. Vale. Pero no pasa nada. No nos he equivocado. Aunque nosotros hacemos este camino. No estamos perdiendo. Ni el tiempo. Ni estamos malgastando. Nada. Estamos ganando experiencia. Estamos descubriendo el mapa. Vale. Aquí llegamos a un sitio. Donde hay un pequeño puente. Y que se llama Cosways. Vale. Nos hemos equivocado. Vale. Nos tenemos que volver. ¿Qué hacemos aquí? Nos salimos. A la selección de personajes. Tenemos. Unos catorce minutos. Quince minutos. En la zona bastante descubierta. Vamos. Aparecemos en el pueblo. Y nos vamos otra vez. Al norte forest. A la izquierda del todo. Del mapa. En el alto que estamos. Abrimos el mapa. ¿Ves? Que tenemos todo el camino. Este descubierto. Vale. Si hemos llegado por ahí. Es por donde tenemos que salir. Vamos a ir por aquí. Porque no nos hemos descubierto. Pero otra vez. A la izquierda de nuestro mapa. Y como veis. Aquí tenemos la salida. Que si hubiera bajado un poquito más. La tendría de frente. Casi me estamparía en la frente. Vale. Tenemos que buscar. Un sitio que se llama. Dreads ticket. Es como una cueva. Que está. Muy cerca. Está siempre a la izquierda del teleport. Pero no tan arriba. Como la otra salida. Vale. Podemos entrar aquí. Y aquí lo que vamos a hacer. Es buscar. Seis objetos. Son seis objetos. Que son las libélulas. Estas libélulas de aquí. Cogemos una. Ahí más adelante. Tenemos una. Vamos a tener que. Rodear casi. Casi la mayoría de la zona. No pasa nada. Que no. No. Las libélulas. No respawnean todas juntas. Sino respawnean. Alrededor de toda la zona. De aquí. Vamos a coger. Nosotros simplemente vamos a ir. De exclamación a exclamación. ¿Ves? Ahí tenemos otra exclamación. Vamos a cogerla. Por ahí no es. Vamos a volver un poco. Cogemos esto. Aquí tenemos un boss. A veces tenemos un. Un. Craceo. No tenemos que matar el boss. Pero si pillaremos el. Craceo. Vale. Aquí tenemos. Otra exclamación. Dos exclamaciones. Seguimos por el borde de mapa. Siempre rodeando el. El mapa. Por ahí fuera. Cogemos la. La libélula de aquí. Nos vamos por. La libélula de ahí arriba. Cogemos esta. Y por aquí. Más o menos. Para que os hagáis idea. Yo digo que aquí. No hay más libélulas. Nos vamos. Hacia aquí. Hacia la derecha. Abajo a la derecha. Vale. Seguimos el camino. Rodeando el mapa. Matando. Todo lo que necesitamos. Con la experiencia. Si tenéis que matar. Si no. Pues nada. Pasáis de ello. Directamente. Ya. Vamos a ver. Otra exclamación. Vale. Ya tenemos todas. Ya tenemos todas. Como son. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Son siete. En total. Vale. Aquí vamos a ver. Otra salida. Quedaros con esta salida. No. No hace falta que entréis. No hace falta que entréis. Hay un boss. Es una arena del boss. Que vais a tener que hacer. En un futuro. Quedaros con ese sitio. Porque vais a tener que volver a entrar aquí. Va a hacer la misión secundaria. Es que aún así. Os la voy a enseñar como hacerla. Perdón por pegarle una hostia al micro. Y ahora. Ya que tenemos todas las liberlas. Tenemos las siete liberlas. Nos vamos a la salida que hemos encontrado antes. La salida que había ahí arriba. A la izquierda. Arriba. A lo mejor cuando vosotros salís. De la zona. De coger las liberlas. Con el tiempo que habéis tardado. Se os había cerrado el mapa. Pero. El truco. De este mapa. Es que si queréis encontrar. Esta salida de aquí rápido. Lo que tenéis que hacer. Es. Teniros a la derecha del agua. A la derecha de la orilla. O sea. El agua de la orilla. La tenéis que dejar. A vuestra derecha. Del personaje. Y vais a llegar aquí. Sin ningún problema. Sin perderos por ningún lado. Es por si acaso. Vosotros. Hagáis una vez. Esto. Y cogéis las liberlas. Y cuando salgáis de ahí. Han pasado más de. De diez o catorce minutos. Y el sitio ha reseteado. Y entonces el mapa lo tenéis descubierto. Simplemente. Y vais al teleport. Y dejáis el agua. A vuestra derecha. Y seguís para adelante. Para adelante. Hasta esta salida de aquí. Vale. Hemos llegado al cost base. Este sitio es bastante fácil. Es. Como veis. Es un pasillo. Son pasillos finos. Lo único que quiero. Que tengáis en cuenta. Que cuando entres aquí. Y recto. Es recto. Es ir recto. Hasta encontrar. El teleport. Como podéis escuchar. Me estoy cansando ya. Estoy ya cansado. Son. Muchas horas. Son. Casi nueve horas. Y. Me se empieza a trabar la lengua. Pero bueno. Voy a. Voy a terminar esto. Si os fijáis. Nosotros. Estamos yendo recto todo el rato. Nos vemos. Aquí. Nos debíamos. Un poquito a la izquierda. Pero seguimos recto. Arriba. A la derecha. Perdón. Siempre arriba a la derecha. Aquí tenemos el libro. Como una referencia. Que estamos viendo. En el lado contrario. Y al lado del libro. Vemos que tenemos el teleport. Aquí cogemos el teleport. Y. Seguimos. Arrecto. Arrecto. Como veis. Teleport. Os teleportáis para arriba. Os le dan la vuelta. Skill de movimiento. Siempre. Os teleportáis para arriba. Sigue recto. Y lo siguiente que vamos a buscar. Es. Una. Exclamación. Y. Una. Salida. Obviamente. De momento vamos a ver si sigue recto. A ver dónde nos lleva. Aquí nos hace girar a la izquierda. Cuidado. Muchísimo cuidado con estos bichos que escupen. Como veis. Como estáis viendo. Escupen muy rápido. Y os pueden matar. Y aquí a la izquierda. La exclamación. Que es la misión. Una misión secundaria. Que tenemos que hacer. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a coger. El objeto que nos da ese cofre. Y vamos a meternos en el Valchiri. Ahora. Este. Es. Uno. De los peores sitios. De todo. El jodido juego. Esto. Hasta yo. Me puedo venir abajo. Y limpiar. Toda la zona. Yo voy a intentar explicar. Por favor. Intentar entenderme. Y aunque no me intentáis. No me juzguéis. Porque este sitio. Es. Es. Muy. Jodido. 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 Porque aquí. La salida siempre cambia. Puede ser que vaya a tener mucha suerte. Y va a encontrar la salida muy rápido. O puede ser que tenga. Una muy mala suerte. Pero voy a intentar explicar. Como funciona mi pensamiento. Cuando yo hago esta zona en particular. Porque esto es un coñazo. Y no os podéis ni imaginar. Vale. Salimos de aquí. Salimos de la salida. Y más o menos. Vamos. A buscar. Una espiral. Cuadrada. Vamos a buscar. A hacer una espiral. Cuadrada. Bueno. Nos vamos a ir por aquí. Nos vamos a ir para arriba. Vale. Aquí está el fin del mapa. Aquí no hacemos nada. O sea. Nos vamos a ir. Para el pierre. Vale. Seguimos recto. En esta zona os podéis perder. Os permito que os perdáis. Esto es una ruina de zona. Es muy difícil de hacer. O lo cual lo voy a repetir. Voy a intentar hacer lo mejor posible. Para encontrar la salida. Lo más rápido posible. Vale. Hemos entrado por aquí. Vemos que aquí por aquí. Está el final del mapa. Y por aquí. Hay algo en el centro. Nosotros. Vamos a ir. Hacia ese. Medio del centro. A ver dónde nos lleva. Hay mecánicas. De otras ligas. Seguidlas si queréis. Que os ayuda. Vale. Tener mucho cuidado con los que escupen esto. Vale. ¿Veis que estamos haciendo como un pasillo hacia algún lado? Depende de para dónde gire. Seguiremos o no seguiremos. Vale. Gira a la izquierda. Nosotros seguiremos. Y ahora. Si os fijáis aquí. Hace esto. Y hace esto. Aquí hemos encontrado nuestra espiral encuadrada. Para decir. Vamos a seguirla. Esto es el final del mapa. Nosotros. Vamos haciendo espiral. Y por muchísima suerte. Hemos encontrado. El teléfono. Y la salida. Lo que tenéis que buscar. Es. Un cuadrado. Que haga como una espiral. Es posible que sea por la izquierda. Y podéis llegar aquí. Si no me equivoco. Si voy por aquí. Ah pues no. Tendría que ir por arriba. Por arriba de aquí. Y encontrar. Una. Una salida. Una entrada por aquí. Pues hemos tenido toda la suerte. Pero como vemos. Al final. Le acabo siéndose ir a una espiral. Una vez. Encontráis. Algo. Tipo parecido aquí. Que veis una línea. Y que al final. Al otro lado. Sin poder pasar. Vosotros. Tenéis. Otro. Otra isla. Rodear. Rodear. Eso. Por arriba. Por derecha. Por izquierda. Da igual. Cogéis UTP. Habláis con Gina. Y ahora tiene todos. Todas las libélulas. Y podéis entrar aquí. Y ya estamos en el último sitio. Por el boss. Final. Del acto 7. Y yo. Me voy a tomar un descanso. De hecho. Me voy a desloguear. Como tenemos el teleporto anterior. Voy a tomar un descansito. Voy a estirarme. Voy a beber. Voy a ir al baño. Vosotros. Deberías hacer lo mismo. O arreglar vuestro personaje. Y ahora volveré. ¿Vale? Hasta ahora. Voy a tomar un descanso. Vamos a estar en el mismo sitio. Vamos a acabar. Vamos a hacer un descanso. Volo puedes entrar. Volo puedes entrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a venir. Vamos a ver. Vamos a dar una cuenta. V нами. Vamos a lanzar Tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Vamos a entrar otra vez en el poblado. Como os he dicho, hemos leído antes. No veo mi chat. Y estamos en el poblado. Vamos a vender y vamos a vaciar nuestro inventario para no estar llenos. Hablamos con todos los personajes que tenemos que hablar por nuestros puntos, nuestras recompensas de misiones. Vamos a hablar con Bela porque tenemos dos cosas para entregarle. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos recolectando de misiones aún no hemos entregado. No pasa nada. Así vamos más rápido. No os preocupéis. Hacerme puto caso, por favor. Os va a ser el rey de tiempo. Llevamos nueve horas. Estamos terminando el acto siete. Cuando lleguemos al acto nueve es básicamente GG. Cuando lleguemos al acto nueve, si estáis en este punto, si lleguemos al acto nueve, al principio, a la primera zona, ya está. Ya, nos hemos pasado el juego, nos hemos pasado los actos, por así decirlo. Os voy a explicar más tarde por qué. Vamos a vender todo esto de momento. Vendemos todo esto, guardamos. Bueno, hablamos con Elena, nos da unas botas, cogemos la que necesitamos, la que os pide el juego. Este amuleto podéis cogerlo o no lo cojáis porque es una misión secundaria que no os va a dar nada. Es una cosa que os va a estorbar en el inventario más que nada. Vamos a guardar todo. Estas cosas no. Un amuleto con cincuenta y ocho de vida, siete a todas las asistencias, dos de colt. Bueno, es un amuleto relevante. Vamos a llamarlo así. Esto lo cogemos, esto lo voy a guardar en el otro lado. Los contratos no los voy a explicar. Tenemos dos cosas, tenemos estas dos cosas que tenemos que entregar a Bela. Vamos a identificar las botas. No nos da velocidad de movimiento, así que vamos a venderlas. Es importante para mí, no para vosotros. Vosotros tenéis que seguir la guía y yo voy a seguir lo mío, que creo que es esto. Y voy a mirar mi guía, la que estoy siguiendo yo, a ver por dónde tengo que ir yo. Y vamos bastante bien, que yo sepa. Esto lo tengo, eso lo tengo. Vale, pues yo puedo cogerme el siguiente punto de árbol. Que yo me voy a bajar por aquí. Ah, vale, pues no tengo más puntos, vale. Y vamos a seguir. Vamos a hablar con Eramir. Nos da el libro por matar a uno de los bosses. Abrimos el libro, nos da otra pasiva. Por eso quería yo asignar otra. Me estaba quedando un poquito rayado, digo, porque no tengo otra pasiva. Voy a subir mis gemas. Y ahora vamos a hablar con Bela antes de ir. Aquí de aquí nos va a dar un frasco. Yo en mi caso me cogeré el de phasing. Y vamos a coger el libro, la otra recompensa que nos da. Y tenemos otro punto de pasiva. Que nosotros nos vamos a ir para abajo de ahí, si no me equivoco. Y efectivamente Wander, yo me voy por aquí. Y vosotros os vais donde os dice la guía. Abrimos el libro, nos da el punto, cogemos el punto, lo asignamos. Hablamos con Sin, que no hace falta tampoco. Y volvemos para el TP. Abrimos el TP. Y nos vamos para la última zona de arriba, que se llama Val City. Que es donde hemos dado las libélulas a no sé quién. Y se ha convertido en un zorro y nos ha abierto esto. Nos vamos para la momorra de aquí. Voy a salirme para que lo veáis mejor. El TP es en el sitio más rayoso que vais a encontrar en todo el puto juego. Porque este es el sitio más malo del puto juego para encontrar. Si habéis seguido mis pasos de antes, espiral en cuadrado. Intentar buscar el TP o lo que sea parecido. Cuando encontrás el TP, el TP está aquí. Y la entrada que tenemos que tomar está justamente al lado del TP. No tiene mucha pérdida. Vale. Seguimos para delante. Vamos a hacer camino para delante. Sin girarnos a ningún lado. Vamos a correr para delante. Tener cuidado con los proyectiles verdes. Hacen mucho daño. Las arañas son muy flojas pero los proyectiles verdes hacen mucho daño. Aquí veréis esto. No os preocupéis. Esto es un cuadrado. Podéis ir o por aquí o por el otro lado que es donde nos tenemos que ir nosotros. No tiene mucha pérdida. Seguimos para delante. Y seguimos para delante. No nos desviamos. Seguimos todo el rato para delante. Hasta que nos deje el sitio. Abrimos las puertas. Matamos todo lo que pillamos por delante. Aquí nos desviamos y nos vamos para abajo. O por la derecha del personaje. Hasta el final y como veis encontramos la salida. Esto es un templo. ¿Qué pasa con los templos y las pirámides? Salida en diagonal. Salida en diagonal. Siempre. Salimos. Buscamos el medio del mapa. ¿Vale? Intentamos siempre buscar el medio pero sabemos que si la salida está aquí, la otra estará aquí. Por aquí. Tenemos que ir para allá. Tener mucho cuidado con los proyectiles de caos. Otra vez llegamos a un sitio. Aquí podemos pasar. Aquí tenemos un rare. Pasamos de él. No tenemos que matarlo. No nos vale para nada. Hasta aquí. Y ahora. Aunque este sitio es bastante más grande que los otros... Que los otros templos y pirámides, eh... Seguiremos teniendo la... 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 la salida arriba. La... la salida arriba de ahí. Como lo veréis ahora. ¿Veis? La salida aquí. Hemos entrado por ahí. Donde está mi ratón ahora mismo. Ahora tenemos que pegarnos Toda la pateada Porque he muerto No pasa nada Es para enseñaros Pero Ahora lo habéis entendido Entramos por aquí Salimos en diagonal No pasa nada Vamos a ir lo más rápido posible Para allá Y si os fijáis Es una raya diagonal Siempre pensar que Que el layout De las pirámides y templos Es un cuadrado Y las salidas están Una enfrente de otra En diagonal Tener cuidado con los rares de aquí Y las explosiones Y los reincides Como me ha matado a mí antes Pero bueno Vamos a la próxima zona Y aquí Respondeamos aquí Sabemos que la salida Va a estar más o menos En frente de nuestra De donde salimos Tenemos que ir para allá Hacer el camino para allá Por aquí no podemos Vamos para el próximo sitio Es cuando más o menos Que sentís que estás en el centro Hacer el camino Para adelante Hasta llegar al final Y por aquí Algún giro Se me ha girado Bueno A ver Es mentir En realidad Aquí está el truco Nosotros podemos ir Aquí Nos teleportamos De un lado a otro Con ciertas skills Con ciertas skills No con todas las skills Podemos hacer eso Y es lo que hacemos Nos teleportamos para allá Y aquí Otra vez Veis la rotura Y veis el próximo sitio Teleport para allá Esto pues lo podéis hacer Con el plane dash Igual con el slam Pero no lo podéis hacer Con el frost blink Ni con el dash Lo podéis hacer con el blink a rock Por ejemplo Pero Tiene que tener rango El skill de movimiento Si no Básicamente Lo que vais a hacer Es buscar El paralelo Por donde habéis Entrado Ahí está ¿Veis? La salida está aquí Hemos entrado Por ahí En paralelo Aquí es como un cuadrado Pensad que Esto es un cuadrado Hemos entrado por ahí Y salimos en esta esquina De aquí Aquí igual Esquina Esquina Arriba a la izquierda Esquina La salida Abajo O sea Arriba A la derecha O sea Nos vamos De aquí Para allá Donde está El leveón De mi gemo Más o menos Aquí podemos Teleportarnos Con ciertas skills No con todas Yo Os aconsejo Para levear Que uséis El flame dash Para levear Luego Cuando Como spellcaster O alguien Que usa Entelecto Si Si sois melee O usáis físico Usar El Leap slam Hace Tiene el mismo Tiene el mismo Tiene el mismo rango ¿Veis? Un cuadrado Y la salida En paralelo Aquí Cuadrado En paralelo No tiene mucho misterio También Memoria de mano Vale Aquí Ya entramos En otra zona En otro tipo de templo Pero creo que La mecánica Es la misma Es cuadrado Esto sería el cuadrado Y nosotros Lo vamos a ir En paralelo Al final de ese cuadrado O quizás no Pues no Mira Cuando entremos aquí Tenemos que buscar Un sitio Es un sitio cuadrado Y tenemos que buscar La salida Simplemente No es muy grande Tiene tres salas Se limpia muy fácil Y entramos en la sala Del boss Este boss Es una araña grande Que va a respawnear En esta esquina De aquí Tenemos un Un punto para poner Es una araña grande Que va a respawnear En esta esquina De aquí Y tenemos que Lo más Cuidado que tenemos Que tener Son con los rayos Que vamos a ver Que va a respawnear En una cruz O en más Estos de aquí Intentar que nos peguen Estos rayitos De aquí Y luego Un grito Que pega ella Permanente Más tarde En la segunda fase Tipo parecido Al escupe Que hace aquí El escupe Cuando escupe En cosa lila Pero lo va a hacer A lo estilo escopeta Como ahora Ahora vamos a verlo Es posible que me mate Aquí lo vais a ver Aquí hay dos pases Tres pases Que tenéis que estar pendiendo Esta fase de aquí Cuando escupe así Los rayos Y luego Unas bolas Que van a venir Desde fuera del mapa Estas bolas de aquí Que vienen desde fuera del mapa Intentar esquivarlas Ahora ella se tira Y va a aparecer En otra esquina Esta de aquí O la otra de aquí Esta de aquí Por ejemplo Nunca suele aparecer En la esquina de abajo Nunca la he visto Aparecer en la esquina de abajo Llaman las bolas Es que vamos en las bolas Es que vamos en los rayos Y está casi muerta Ahora hacer soft boom Y ya está muerta No pasa nada Si os mata Hace mucho daño El boss Si no esquiváis Todas las mecánicas Como os he enseñado La primera vez que jugáis Es casi imposible No vais a conocerlo Solamente tenéis que saber Que tenéis que esquivar Los rayos Las bolas Y cuando coge Al chico Que hay en medio Al sil Al silk Perdón Tenéis que esquivar El escopetajo Lila Porque Hace Efecto escopeta Y os mata De una Cogemos las cosas Que podamos coger De aquí No hace falta Que habléis con el sil Pero bueno Si queréis cogerlo Reduce damage Overtime Es lo que hace ella Es el daño de caos El daño de De los venenos Yo me voy a quedar De momento Con el daño de stun Porque de aquí Me puedo mover Pero si me stonean Y me vuelven a stonear Y me vuelven a stonear No puedo moverme Entonces para mí Es mejor Esta Este panteón De aquí Vale No tenemos que hablar Con el sin aquí No tenemos que hablar Ni con el sin aquí Lo que hacemos Es desloguear De nuestro personaje Y volvemos a desloguear En el poblado Vale No tenemos que hablar Con nadie No vamos al teleport Directamente Y nos vamos Al próximo acto Que es el acto 8 Y vamos Muy rapidito Vale En el acto 8 Aparecemos En este teleport De aquí Lo que hacemos Es coger el camino Hacia arriba Veréis este muro De aquí Y lo único Que tenemos que hacer Es seguir Este muro Dejar Este muro A la izquierda De nuestro personaje Matar Lo que quieres matar Por el camino No matar Si no quieres matar Nada Me da igual Eso Vuestra preferencia Si necesitas El nivel Esto es zona Nivel 55 Nosotros somos Nivel 54 No estamos perdiendo Experiencia Ninguna Haciendo lo que Estamos haciendo Ahora No tenemos que parar A parnear En ningún Lato Seguimos el muro Dejándolo Dejándolo siempre A nuestra izquierda Nosotros seguimos Hasta llegar A una puerta Para entrar En el siguiente Aquí está Esta puerta Es la que tenemos Que venir Cogiendo la puerta Y El único camino Que podemos seguir Es por aquí Y lo mismo Nosotros corremos Para adelante Matamos Todo lo que Tenemos que matar Vosotros Tendréis que Parar Recoger Las cosas Que necesites Recoger Que dropean Y tal Esa es cosa vuestra Parar Siempre podéis Pausar el vídeo Y resumirlo Luego Vale Nosotros Seguimos el camino No tenemos Otro De momento Y aquí Aquí donde Veis esto Esto Que No quiero No quiero decir Lo que parece Pero bueno Es una bajada Para abajo Cogemos la bajada Y veremos La entrada Al poblado Del acto 8 Aquí No tenemos Que hablar Con nadie Si quieres Hablar con Sin Porque nos viene El camino Y hablar Con Clarissa Pero básicamente Nada más entramos Nos vamos A Teleport A la izquierda Y vamos a salir Por esta salida Aquí Aquí No tenemos Que hacer Nada No tenemos Que hablar Con nadie No tenemos Que empujer Nadie Aquí salimos En este Círculo Para abajo Vale En esta zona De aquí Tener cuidado Cuando matéis A los Hombres Estos De aquí A los Que serían Los Zombies Porque Cada vez Que lo matáis Dejan Un charco De veneno Debajo Suyo No os Quedéis Parados Esa es La mecánica De sobrevivir No os Quedéis Parados En ningún Momento Seguimos Para abajo Entonces Por donde Nos lleva El camino Seguimos El camino Y lo que Estamos buscando Es una salida Tenemos Una mecánica Ahí adelante No la voy A abrir No la voy A enseñar Si queréis Verla Buscáis Una guía O lo que sea Me da igual Nosotros Seguimos Para adelante Con lo nuestro ¿Vereis Este es El charco Verde? Este es El charco De veneno Hace mucho Daño No Os quedéis Ahí No os quedéis Encima Nosotros Por donde Nos lleva El camino Rodeando El mapa Dejando El fin Del mapa A nuestra izquierda Al borde Como lo quiera Ya no Vale Llegamos aquí Veamos que hay un rare Si veis un rare Es que vais Vais por el buen Camino Esos son los indicadores Como veis La densidad Ya incrementa Por cada acto Nosotros Sigimos Nuestro camino Dejando El borde Del mapa A nuestra izquierda Tened cuidado Tened cuidado Aquí hay bichos Que os pueden matar Muy fácil Especialmente Los rare Los amarillos Y como veis Aquí hemos llegado A nuestra salida Y ahora la podemos ver Cogemos Salimos de aquí Y seguimos Cortamos este puente fino Aquí Porque no podemos ir Por el otro lado Y vamos a empezar A abrirnos un poco El camino Y vamos a buscar Un círculo Con una entrada Al medio Que es el próximo boss Que tenemos que hacer El próximo boss Se llama Deodre Es una mujer Que tiene varias No es que tiene varias fases Tiene una mecánica Por hacer Que os la voy La voy A explicar Para que os sea Más fácil Para vosotros Nosotros Nosotros abrimos Limpiando Todo lo que podemos limpiar Intentamos notizar eso Y buscamos La entrada A Deodre Y aquí está ¿Veis? Es un círculo Con una entrada En medio Y nosotros Entramos al medio Y aquí está La entrada Entramos aquí Y aquí está Deodre Vale Aquí No respawnea el boss Hasta que nosotros No le damos Así que os voy a explicar Cuando le damos A la rueda Esta de aquí Va a spawnear La mujer Cuando respawnea La mujer Tiene diferentes fases Una respawnea Zombies Otra respawnea Varios círculos Liras Que os van haciendo Daño de Caos Y tiene otra fase Que no No os leéis mucho En conocerlas Sino Más bien En Tener la sensación De cuando Tenéis que cambiar De esa fase Os voy a explicar Cada vez que dais A esto Tenéis unos segundos Para hacerle daño Al boss Y podéis volver A darle A esta válvula De aquí Y el boss Dejará de hacer La mecánica Que está haciendo Y vosotros Durante unos segundos Podéis volver A hacerle daño Y luego Ella Vuelve Para el medio Para hacer Otro tipo De mecánica O sea Cada vez Que dais A esto Ella vuelve Aquí Respawnea En la arena Le hacéis Un poco De daño Volvéis A darle A la válvula Si lo encontráis Muy difícil Lo vais a ver Lo vais a ver Ahora mismo Vale Le vamos a dar La válvula Ella va a respawnear Le vamos a Le vamos a hacer Algo de daño Y cuando yo veo Que la mecánica Que ella está haciendo Me está Haciendo demasiado daño Me está abrumando Le daré A la válvula Para resetarle A ella Lo que no resetea Es su vida Lo que resetea Es la mecánica De daño Que ella hace Vale Nosotros damos A la válvula Aparece De odre Aquí me parece Y empieza a hacer Una mecánica La mecánica Es de los círculos Liras Que hacen daño De acá Vale Cuando yo vea Que los círculos Están haciendo mucho daño Le doy a la válvula Y lo que hago Es quitar los círculos Y puedo hacerle daño A ella Cuidado siempre Con los círculos rojos Que respanea A ella Eso sí que no lo puedo resetear Pero bueno Hemos resetado La mecánica Ahora la mecánica Es La roja La Que respanea Más círculos De lo que respanea Bueno Ha muerto Pero bueno Si vosotros tenéis El problema Con la mecánica Le volvéis a dar A la válvula Ella se quita La mecánica Que está haciendo Tenéis unos segundos Para hacerle daño Ella vuelve a la caldera Y vuelve a salir Nosotros tenemos Mucho daño Ahora mismo Porque estamos Siguiendo una guía Como se debe hacer Y no hacemos Ni un problema Para matarla No tenéis que hablar Con el Shin Si directamente Os salís de aquí Aquí tenéis El TP Vale La primera vez Que jugáis la liga Y apareces En este TP Aquí Os sale Un crafteo Cogéis el crafteo No salgáis por aquí No salís por aquí Solo cogéis Un craft Que hay por aquí Y yo no lo tengo Porque ya lo he cogido Vale Cuando salgáis de aquí Os vais Por aquí arriba Os vais Para arriba A ningún otro lado Solo para arriba Vale Y nos vamos a ir Por esta salida Abrimos Como veis Aquí hay un muro Que no podemos pasar Entonces Nos rodeamos un poco Y salimos Y ya estamos fuera Ya hemos atado Al primer boss Del acto 8 Vale Salimos aquí Este es un sitio Un poquito más complicado Vamos a ver Si podemos encontrar La salida Sin complicarnos Y sin hacer La misión secundaria A la primera Bueno Pero Queremos hacer La misión secundaria Queremos volver aquí Y hacer la misión secundaria ¿Qué hacemos? Vale Cuando salgamos de aquí Nos vamos A este borde De aquí Dejando el fin del mapa A nuestra derecha ¿Vale? Y buscamos Un puente finito Vamos a buscar Un puente fino Parecido a este Parecido a este Pero este no va a ser Este Este no va a ser Ya sabía Pero similar a este Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Aquí ¿Veis? Este puente es el que tenemos que buscar Espera Un secundito Que tengo fiesta Tengo un par de rares Ahí y todo Bueno Pues tenemos que buscar Un puente Que es Este arco De aquí Y está Dejándote El fin El borde Del mapa Al personaje A la derecha Del personaje Usamos el puente Vemos que hay Una exclamación Esto lo cogemos Y nos volvemos Para atrás Vuelvemos para atrás Cruzamos el puente Y seguimos para adelante Como si Esto no existiera Nosotros seguimos para adelante No nos preocupamos De nada Nosotros seguimos para adelante Dejando el borde Del mapa A nuestro A nuestra derecha Madre mía No tengo ni Ni sitio ya Para nada Esto lo vamos a ver Vamos a tirar Aquí no tenemos Que farmear Tenemos que más o menos Sobrevivir Un buen sitio Para coger experiencia Pero No merece la pena El farmeo ¿Vale? Hemos estado Siguiendo por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir Dejando El borde del mapa A la derecha De nuestro personal Aquí Posiblemente Vamos a encontrar Un cajón De salida O uno De las salidas De las salidas Del mapa Vale Aquí tenemos Una de las salidas Vamos a ver Que es Vamos a primero Matar todo lo que hay ¿Vale? Y esto es Esto es el sitio Donde Hacemos La misión Segundaria Donde necesitaremos Esto de aquí Esto que hemos cogido Al principio De la zona Que hemos entrado Esto es donde Tenemos que hacerlo No hace falta Que tengáis Que hacerlo Ahora No voy a hacerla Ahora Nosotros Lo que vamos a hacer Es volver Para atrás Volver Un poco Para atrás No del todo Volver Hasta aquí Un cuarto Del mapa Donde veréis Que hay una salida Porque como veis No hay No hay otro sitio Por donde ir Perdón Aquí hay un puente Para cruzar Cruzamos este puente Si queréis Hacer eso Es un boss Podéis hacerlo Es muy fácil Hacerlo también Podría haberlo hecho Pero quiero Enseñar como yo Aos los altos Sin Sin Alterar nada ¿Vale? Hemos cogido el puente Nos hemos ido Completamente Para otro lado Vamos a seguir Ahora Dejando El borde del mapa A nuestra derecha Otra vez Por aquí Vamos a cruzar Cruzamos esto Ahora parece que estamos dejando el borde A nuestra izquierda Pero en realidad Vamos igual que antes Vamos hacia ahí En verdad El 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 borde del mapa Está A la derecha De nuestro personaje Si os fijáis Aquí está el borde del mapa ¿No? A la derecha De nuestro personaje Y como veis Hasta aquí la salida La segunda salida Esta es la salida Que tenemos que buscar Se llama Green Gate Aquí ya tenemos Un teleport Que lo pillamos Consignamos Un skill Que ya no me acuerdo Cual era De verdad Eh Si o no No Pues no Eso es lo que tengo Que pillar Tengo que mirarme Las skills Que tengo que llevar 38 Hasta mapas Creeping frost Vortex Vale Pues ya tengo Todas las skills Que tengo que llevar Hasta mapas No tengo que preocupar Nada Por mi will Vale Hemos llegado A este teleport De aquí Lo que hacemos aquí Veis Estas cositas De aquí Pues nos vamos Para adelante Entramos Por el primero Y aquí Lo que vamos a hacer Es Limpiar Como pequeños Cuadraditos De estos Pero Lo que estamos Buscando Es Una salida Que va a estar A este lado De aquí A nuestro lado Derecho Derecha arriba Como siempre Aquí hay Una cueva de Val Por aquí no va a ser Y un para adelante Entramos en otro cuadrado A ver si hay una salida Efectivamente hay una salida Por aquí Nosotros estamos buscando Una salida Que está Arriba A la derecha Mira Aquí vemos un libro Si veis un libro De estos Acercaros Porque es como una misión Segundaria Que vais a hacer No está ahí Está de camino Porque Si vosotros hacéis Esta misión de aquí Sabéis que Sabéis que vais En el sentido En el sentido bueno Seguimos A la derecha Nuestra Otro paseo Por aquí Y Arriba a la derecha Está la salida Os lo he dicho Es tan fácil Como es En verdad Os lo digo Que lo toméis Con Bueno Mi personaje No quiere entrar ahí Os lo digo Con muchos Arcasmos Que lo toméis Si tardáis Un poquito más Encontrar Las zonas Pues Pausar el vídeo Y encontrarlas Más o menos Los Los Layouts De De los De los Actos Son Son estáticos Y no suelen cambiar Y Creo que Bastante Rápido Para Llegar una build Que nunca he jugado Con Sin equipo Twink Sin Con un Con un 3L Bueno Perdón Con un 4L Ahora Bueno 3L Porque hay dos Skills En este En esto Entonces Llevan dos supports Un equipo Por así decir De acto 1 Así que Vamos a seguir Aquí Cogemos La carretera De piedra El camino De piedra El de siempre Porque Esto es equivalente Al acto 3 De De la parte 1 Tenemos el teleport Aquí Seguimos el camino De piedra No tiene mucha Pérdida No desviar Del camino Aquí Hay un desvío Vale Pues seguir recto Vale No No giréis Derecha Abajo Vosotros Sigís el camino Seguid por aquí Sigís El camino Vale Aquí el camino Se corta Pero vosotros Sigís recto Vosotros Sigís recto Ves un cuadrado Por aquí Pues para adelante Esto tampoco Cambia Esto es estático Y nunca suele cambiar Vosotros tenéis Que Sigís recto Y aquí Llegáis A Templo De Solaris Como en el acto 3 Vosotros Sigís recto De este cuadrado A la izquierda Vuestra Y Vais a encontrar La entrada Vale Templo de Solaris Tenemos otro punto Vamos a bajar Y vamos a seguir Por donde nos lleve El camino Acordaros De seguir La alfombrita Esta roja De aquí Que tenéis Vale El servidor Está un poco En la mierda Un segundito Un segundito Un segundito Ay la madre Gracias Pues Pazopexal Quiero hacer una guía Y me estás Me estás metiendo Voy a reiniciar La estancia Me estaba metiendo Porque es una zona No sé A veces Se petan así Las zonas Mira 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 Vale Bueno Volvemos a entrar En el templo de Solaris Siguid la alfombrita Roja Esta que tenéis Abajo vuestra No tiene mucha pérdida No sé por qué Cuando entramos aquí Nos pega un lagazo Tenemos La mecánica De la liga aquí Entonces El indicativo Que tenemos que ir Por aquí O Me Trolea No Tenemos que ir por aquí El indicativo Es Bueno Y funciona Vale Seguimos la alfombra No desviamos A ningún lado Hasta Que la zona Nos lo hace Aquí Llegamos al final No vamos por aquí Llegamos al final Y desviamos Seguimos 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 recto Seguimos recto Seguimos recto Aquí el juego dice Que queremos Lo queramos Aquí el juego dice Que queremos otra vez Pero no que volvamos Por donde venimos Vamos por aquí Seguimos Seguimos Y recto 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 No tiene mucha pérdida La verdad Hemos Vale Hemos llegado A esta salida Aquí Se llama Solaris Concords Esta salida No es la que buscamos Nosotros Volvemos para atrás Vale No desbloqueamos Ni salimos A ningún lado Bueno Si el servidor Nos tira Pues Nos comemos Un puto moco Joder Vale Pues Nos teleportamos En la primera zona Que podamos ir Que es el Imperial Fields Que hemos cogido Ahí Porque deberíamos haber encontrado El teleport de Solaris Hace un ratillo Pero bueno Aquí como tenemos ya descubierto Y nos ha tirado La desconexión del servidor No podemos culpar nada No me colpáis a mí Si el juego me ha tirado Es cosa del juego Lo mía Vamos por la zona descubierta Hacia arriba Y vamos A entrar En el Templo de Solaris Otra vez Vale Aquí parece que nos ha hecho Un rollback Porque no tenemos El mapa descubierto Porque no sé Por qué Se está empezando Este sitio La verdad es que Me da igual Vamos a hacerla Y lo que vamos a hacer Es buscar el teleport Vale Recordad que yo voy Con barritas del Acto 1 Mira Ya hemos encontrado El teleport Hemos entrado por aquí Hemos Bueno Hemos seguido Más o menos el camino Que nos indica Hemos encontrado El teleport Vale Aquí está el teleport Si nos vamos Si volvemos aquí Y vamos por aquí Volvemos al sitio Ese que he descubierto Que he dicho Aquí tenemos que volver Para atrás Vale Nosotros Si encontramos El teleport Vamos En este sentido De aquí Si el teleport Está aquí Al teleport Si miráis Hacia afuera A la izquierda Vale Encontramos Y pillamos esto Y vamos Y sigue Racer Sin desviar Sin desviarnos Mucho Y aquí tenemos la escalera Que tenemos que buscar Este es el sitio Donde tenemos que ir Solaris Zeplo 2 Nivel 2 Entramos Dentro Y nos vamos Por aquí Para abajo Porque por ahí No podemos ir Ya os digo yo Vale Seguimos la alfombrita roja Seguimos recto Hasta que el juego Nos lo permite Aquí nos hace girar Giramos Y Sigue Farmeáis lo que tenéis Que farmear Somos nivel 57 Estamos Dos niveles Por debajo Vamos Vamos bien Dos niveles Es lo máximo Que os podéis permitir Estar por debajo De la zona Leveando conmigo Por lo menos Vale Vamos a ir moviéndonos Aquí a lo mejor Tendréis que hacer Un paripe Para buscar Pero Volvéis a buscar La alfombra roja Y La salida Es bastante rey Vale Cuando encontremos Este boss Aquí Si no me equivoco Aquí No Pues no Ahí debería haber Un pequeño boss A lo mejor Es más nivelante Seguimos el camino Hasta encontrar El El Teleport Y La salida Y Un Pequeño Una pequeña entrada Al siguiente boss Ahora la vais a ver Seguimos por la alfombra roja Como veis Es por donde nos lleva El camino No podemos ir Por otro lado Y aquí veréis Que está la salida Aquí está el boss Es un círculo rojo Entramos aquí Y vamos a matarlo Recordar que siempre Podéis Estar dándole vueltas al boss Y No os hace casi nada No me está haciendo Nada Ni daño Tenemos que tener Espacio vacío Para coger lo que nos va a dropear Voy a Voy a tirar algo Esto por ejemplo Y no vale para nada Voy a coger Esto Y de aquí Nos salimos a la selección De personaje Volvemos a entrar al juego Vamos a respawner en el pueblo Vamos a vender todo Lo que tengamos Que no necesitamos nosotros Esto me lo voy a quedar Volve a liga No tiene velocidad Esto también lo voy a vender El amuleto No me vale para nada Va Tampoco Esto me lo va a quedar Mira voy a hacer esto Me da 113 de vida Esto me lo va a quedar Porque Es para craftearme algo El futuro Algo que puedo craftearme Más tarde Puedo hacer así Puedo hacer así Y ya tengo Un cinturón Con que puedo jugar Un poquito más tarde Vamos a guardar esto Vosotros no tenéis que hacer esto Es una suerte Que me ha salido a mi Voy a guardar esto Vamos a darle El frasco A ver si me da No me da nada Corrupted blood Corrupted blood Así que nos vamos a quedar Este frasco de aquí De momento Para el futuro A ver si Cuarto Ahí Y esto Vamos a venderlo todo Vale Nos vamos Hablamos con Hargan Para recoger Con estos chicos No Me he equivocado Perdón Marmoa Que está aquí cerca Tenemos punto de habilidad De las misiones Que hemos hecho De camino Y hablamos con Hargan Que nos va a dar Un anillo Y cogéis El que más beneficie De resistencias Pues si os falta algo De resistencias Aquí es otra Otra opción Para coger Yo voy a coger Fuego Y Rayos Suelen ser muy malos Porque son recompensa De las misiones Y la verdad Que creo Que no me hace falta Ninguna resistencia Pero Juego de Rayos Es de lo que menos Tenía que haber cogido En todo caso De fuego Y frío Asignamos la skill Que nos han dado Y nos vamos A nuestro ATP Y volvemos Para el templo De Solaris Como veis Seguimos teniendo Abierto todo esto Hasta donde hemos Hecho el boss De Solaris Lo que tenemos que hacer Donde está el teleport Es bajar un poquito Más para abajo Y coger la salida De la izquierda Y vamos a llegar Al sitio Donde hemos llegado Antes de donde Nos habéis conectado Como veis Hemos llegado A la próxima salida Es posible Que esté Un pelín Más para abajo Pero siempre Suele estar ahí abajo Tendréis que bajar Del teleport Un poco más abajo Y coger la salida Hacia la izquierda ¿Vale? Aquí Lo que vamos a hacer Es Salir de aquí Para abajo Vamos a bajar un poco Cogiendo camino Hacia la izquierda De nuestro personaje Perdón A la derecha De nuestro personaje A la izquierda Nuestra Y vamos a empezar A bajar Hacia ahí Hacia En diagonal Espero que no me maten Aquí tenemos Cogemos el teleport Y como veis Es como en el Acto En el acto 3 Es el teleport Igual que el acto 3 Está aquí Y hemos bajado En diagonal Y ahora Lo que hacemos Cogemos el teleport Y nos vamos por esta salida De los dos muros Y seguimos recto Correctamente Seguimos recto Sin desviarnos Y ya Vemos la siguiente salida Vale Salimos de la salida Subimos por esta escalera Y vamos a mantenernos Por este camino Del medio Este sitio De aquí Que estáis viendo Aquí Esta zona De aquí De bridge Es una De las zonas mejores Para farmear También experiencia En el juego Si necesitas experiencia O farmear equipo Podéis farmear aquí Si podéis Limpiar Los tres pasillos Este que estamos Haciendo nosotros Y los dos laterales Va a ser mucho mejor Más experiencia Nosotros vamos a hacer Los pasillos del medio Que es por donde Tienes que progresar Para ir Por los actos Porque nosotros Vamos por el pasillo del medio Matando todo lo que pillamos Tener cuidado Estos dichos Hacen daño Usar vuestros plásticos Y aquí Llegamos a una salida Esta salida Que veis de aquí Pasamos de ella No os emocionáis Mucho Esta salida aquí Pasamos de ella Y seguimos pa'lante Vale Os vuelvo a repetir Si queréis farmear aquí Es un buen sitio Para farmear Si queréis farmear Experiencia Objetos O cualquier cosa Si necesitáis nivel Esto es nivel 60 Yo aconsejo Que os vayáis pa'lante Directamente Y que no os preocupéis Mucho Que intentéis pasar Lo más Lo más Pa'lante posible Vais por el camino En medio Como veis vosotros Aquí estamos El camino de arriba El camino del medio Aquí tenéis uno Y por el otro lado Tenéis el otro Aquí Nosotros vamos avanzando Por el camino Matando todo lo que hay Atrás Y lo delante nuestra En ese camino No No nos preocupemos Ni de izquierda Ni de derecha Y vamos a una salida Salimos por aquí Al final Tenemos un Punto pasivo Que voy a alocar A ver si me acuerdo Donde Aquí Y salimos por esta puerta De aquí Y vamos Para adelante Y pararnos Esto es como el acto 3 Es igual que el acto 3 No tiene mucha pérdida La puerta aquí Nosotros seguimos Para adelante Matamos todo lo que pillamos Por delante Hasta llegar a un TP Y que hacemos Al llegar DP Siguir para adelante Escalera para arriba Y por el centro De mapa Seguimos Subiendo ¿Veis? Voy Haciendo un camino TP Para adelante Así arriba Vale Aquí hay un mini boss Como en el acto 3 Pasamos de él No tenemos que matarlo Para nada No nos vale para nada Pasamos de él Y seguimos para adelante Subimos por esa escalera A nuestra derecha Hemos desviado Del boss ese Que os he dicho Nos hemos desviado Un poquito Por la derecha Que el boss está aquí Hemos subido Por una escalera Que hay por aquí Esta escalera Y seguimos Para adelante Vale Es una línea recta No tiene mucha pérdida Si es para arriba O sea Una línea recta Es una línea recta Como para arriba Un poquito a la izquierda ¿No? Y entramos En el templo de Lunaris Vamos a subir Todas las habilidades Y vamos a ir Y vamos a por el templo Aquí Entráis Giráis en este pasillo de aquí Y recto Recto Con la alfombra azul Igual que por la roja Pero por la azul Sigue la alfombra azul Hasta llegar A unos bancos Donde está Como si fuera Una capilla Donde Reza la gente ¿No? Vamos a llegar aquí Vamos a ir Recto Recto Aquí está la capilla Y aquí Donde tenemos que buscar Si tenemos que ir Para arriba O para abajo Aquí En este caso Tenemos que ir Para la derecha Para arriba Vamos a ir Cogemos esto No cogemos nada Abrimos las puertas Seguimos Seguimos Como ves Es por la misma posición Más o menos Por donde podemos ir Cuadrado Desviamos Vamos a ir recto A ver Donde nos Nos hace desviarnos Y Seguimos recto Nos hace Nos hace desviarnos Otra vez Porque no queremos Volver ahí Así que vamos Por aquí Matamos Todas estas cositas Por aquí Primeras Y ya Llegamos Al Templo de Lunaris Parte 2 Lo que he dicho antes Cuando llegáis aquí Lo que tenéis que pensar Es que No tenéis que volver Para atrás Tenéis que ir Para otro lado Para adelante Entonces No penséis Que la salida Va a estar por aquí La salida Va a estar Para el lado contrario Por donde habéis entrado Bajamos Al templo de Lunaris Nivel 2 Y Nos vamos A la primera Aquí abajo A ver que tal Vale Bajamos para abajo Y ahora Nos quedamos Esta salida aquí Que es la derecha Es un fin Sin salida Volvemos Seguimos más Para abajo Cogemos el siguiente A la izquierda De nuestro personaje Y Y lo que tenemos Que hacer aquí Es como en el Active Red Tenemos que buscar Como una cárcel Como una puerta grande Una puerta doble Eso es lo que tenemos Que buscar aquí Una puerta doble Nos vamos por aquí Esto También Más o menos Es estático Así que podéis Seguir el camino Que estoy haciendo yo Porque Creo que El layout No suele cambiar Para nada Así que Si queréis Copiar lo que estoy Copiando yo De camino Acero Vale Final sin salida No pasa nada Aquí Vamos para arriba Para la derecha ¿Veis? Un cuadrado Aquí Solo podemos Para un lado O por ahí Que no habrá salida O por aquí Buscamos Una puerta doble Vale Aquí está la puerta doble Que buscamos Que trabajo En ese horario De cristales Ahora vamos a seguir Por la cárcel Aquí Ya sabemos Que está la mecánica Ahí Tenemos que ir Para allá ¿Vale? Aprovechamos Que hemos visto La mecánica Si no Tenéis que ir Más o menos Como veis aquí Porque ya os digo yo Que es bastante Estático Estático El sitio No suele cambiar Mucho ¿Vale? Hemos llegado A la segunda puerta Doble Y desde aquí Ya es todo fácil Si llegáis a la segunda puerta Doble Abrir la puerta Simplemente es recto Da igual Si cogeis por aquí Por abajo Por arriba Y es igual Vas a llegar A la misma salida La siguiente puerta Una puerta pequeña Y es todo recto Por la alfombra azul No tiene pérdida Si llegáis aquí Aquí hay un salto Que podéis hacer Si no Rodeáis Y subís por la escalera No pasa nada Y ya estamos En En el otro boss ¿Vale? Entramos en el boss Y vamos a matar Al boss de lunares Para que nos dé El otro El otro orbe Pero en azul Igual que este Vamos a subir Nuestras habilidades Cuidado con este boss Porque es un arquero Y a veces Cuando se tira Para atrás Hace muchísimo daño Hace Como una escopeta De daño ¿Vale? Pillamos el orbe Que nos tira Pillamos La receta De crafteo Que también A veces está En la de solaris Y nos salimos A la selección De personajes Y Básicamente Estamos A diez minutos De habernos terminado Los actos Que queremos Ahora mismo Queremos ahora mismo Al llegar Al acto nueve Ya En verdad En ese acto Podéis Subiros De nivel Hasta el 70 O 72 Y Ya no Ya no Casi no puede mataros Nada en los actos Pero nos Pero nosotros Somos Los campeones Y nosotros Vamos a terminar Lo que hemos empezado Así que vamos a ir Aquí Aquí Este de aquí Que veis en mi rato No vamos ahí Me estoy quedando sin voz Mañana No voy a poder hablar ¿Vale? Estamos en el teleport Este teleport de aquí Los dos murillos Estos De picos Que tenemos Pasamos por ahí Y seguimos recto No nos desviamos Para ningún lado Seguimos recto Seguimos recto Como os he dicho antes No ha pasado mucho tiempo De hecho Bueno Ha reseteado La zona de aquí Porque mira Subimos por la escalera A la zona del medio Y vamos Ir por la zona del medio Matad lo que queráis Aquí Somos 59 Nivel por debajo Estoy más contento Voy a hacer el siguiente boss Si tenéis que levear Este es el sitio Que podéis levear Si necesitáis niveles Os aconsejo Que entréis A nivel 57 Como mínimo En el acta 9 Si habéis ido más rápido Y no queréis Levear Y volver a las zonas Y tal Pero vosotros Seguimos para adelante Hemos seguido Por el pasillo del medio Al que hemos entrado Y la salida Que os he dicho Antes que no entréis Ahora vamos a coger Esa salida de aquí De Skyshine Esto de aquí Y entramos En una de las arenas Aquí ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tocar esto Y con los dos orbes Que tenemos aquí El azul Y el rojo Respondemos El boss Del acto 8 Que es Solaris Y Lunaris Que son dos hermanas Una arquera Y otra Con una lanza Tenemos que matar A los dos bosses Al mismo tiempo Tener cuidado Simplemente Con el área de fuego Que hace una de ellas Creo que es La azul Es Solaris No estar pisando Esa zona Y con la Perdón Era Lunaris Es la azul La Lunaris Es la que hace La zona del fuego Y luego La que hace La Solaris Que es la La de la lanza Lo que hace A veces Es que Deja su lanza En el suelo Y carga una lanza Como fantasma Cuando hace eso Tienes que poner A la espalda De Solaris Del boss rojo No del azul Ahora lo vais a ver La pelea O Posiblemente Me va a matar Varias veces Pero bueno Tocamos el slime Respondean las dos Aquí está La roja Y ahí Está La azul Da igual Porque Vais El primero No influye nada Tira El Suelo de fuego Ahora se lo dejamos De él Sale la roja Van alternando En la pelea ¿Ves? Saca la lanza Nos ponemos detrás De ella No nos da Ahora Lunaris Suelo de fuego No pisamos El suelo de fuego Vale Un rayo Deja la lanza En el suelo Ahora en el momento Como ahora La hemos matado Sin que le dé tiempo Vale Y nos queda Solo Lunaris Abusar de vuestros Frascos Siempre acordar Que tenéis Frascos de vida Por eso Releamos Frascos instantáneos Un daño que hace Y ya hemos terminado El Apto 8 Vale Aquí podemos Escoger Otros Pantheons Si queremos Si así le pide La build Yo voy a Quedarme con el que llevo De momento Y nos vamos a salir De aquí Que es por la salida De aquí Y ahora Si habéis Llegado hasta aquí Quiero felicitarlos Porque habéis Pasado los actos Porque una vez Estáis en el acto Muy bien En esta primera zona De aquí Podéis quedar aquí Hasta nivel 70 68 Hasta nivel Como mucho 72 Entonces Al elevar esos niveles Podéis Lo que queda hacer De actos Lo podéis hacer Roleando por encima Porque vais a estar Pues eso Vais a estar niveles por encima Vais a tener la build Más o menos hecha Lo que si que os voy a enseñar Es la La segunda lab Ya que la hemos cogido La vamos a hacer Pero primero Voy a Voy a coger Un pequeño descansito De 10 minutos Ya que hemos hecho Esto en 10 horas Nos quedan Dos actos Por hacer Y ya os digo Vosotros Si habéis llegado Hasta aquí GG Ya habéis hecho Los 10 actos Porque Aquí vamos a pillar Los niveles que nos faltan Vamos a hacer La tercera El tercer No El segundo El labirinto Que nos va a dar Nuestras Nuestras habilidades Y vamos a farmear Un par de niveles aquí Y vamos a progresar Como si fuera Un papel del juego Y nosotros El cuchillo Vamos a progresar En línea recta Si quedarme 10 minutos Voy a estirarme Voy a ir al baño Un segundito Porque llevamos 10 horas Y 15 minutos Y enseguida Vuelvo De hecho Voy a desloguearme Y vamos a empezar Aquí primero Porque ya tenemos El teleporte Aquí descubierto Ya veis Que está iluminado Y ya lo tenemos aquí Acto 9 descubierto Así que ya Bueno Seguimos para afuera Y ahora Nos veremos Enseguida Un segundito Y ya lo tenemos Y ya lo tenemos Gracias. 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 Señores ya estamos de vuelta, llevamos 10 horas y media de directo y de vídeo. 10.25, son las 4 y media de la mañana, vamos a terminar esos 10 actos, voy a pasar del vídeo de las menciones secundarias, lo haré aparte mañana, lo haré aparte de este vídeo. Y lo que quiero decir es que si hemos llegado al acto 9, como decía antes, básicamente es un win, hemos llegado al final del juego porque aquí podemos levear hasta nivel 72 o 74 si queréis y lo que queda de actos lo vamos a relear, yo no voy a hacer eso, yo voy a seguir, voy a terminar los 10 actos, os voy a enseñar los 10 actos hasta matar Kitaba, pero lo que no voy a enseñar es las misiones secundarias, diré cuáles faltan, miraré cuáles faltan y os haré un vídeo aparte mañana porque el vídeo se va a alargar a 11, quizás hasta 12 horas y yo quiero dormir, estoy cansado y ya no puedo hablar mucho más, mi garganta no está dando ya más de sí. Así que vamos a entrar al juego, al final del vídeo vamos a ver realmente lo que hemos jugado de la partida, como me he ido saliendo de la partida para no hacerle horas, vamos a ver realmente qué hemos tardado en levear el personaje, supongo que quitaremos una hora, de lo que llevamos, si llevamos 10 horas y media, pues quitaremos una hora, 9 y media para hacer hasta el acto 9, una hora por acto para primer gameplay vuestro, vais que chutáis. También ha sido con todas las paradas. Para que vosotros sigáis vuestra guía, en la que estáis siguiendo, os vuelvo a repetir, no tenéis que hacer lo que hago yo, tenéis que seguir una guía del personaje que vosotros quieres hacer, la ascendencia que queréis vosotros hacer y yo estoy aquí solo para enseñaros los actos, nada más. Así que vamos a seguir, estamos en el acto 9, vamos a entrar, vamos a entrar en el poblado, vamos a mirar nuestro inventario, está casi lleno, vamos a vaciar, vamos a vender todo y nos vamos directamente para los acuaductos y os voy a enseñar un poquito el farmeado de los acuaductos, quizás me quedaré para hacer la zona una o dos veces para que la veáis. Voy a vender todo, la verdad es que a mí ahora mismo no me hace falta nada. Y vosotros deberíais, no me tenéis que hacer caso y deberéis hacer como lo dice la guía, o lo que dice la guía. Si necesitáis los links, los objetos, no ir como yo apurando los links que solo llevo un 4L, vosotros deberíais llevar los links que necesitáis que llevar, las auras que tenéis que llevar, los skills que tenéis que llevar, vosotros tenéis que seguir la guía, o a mí me tenéis que seguir cómo progresar los actos. Vale, no hemos guardado nada en el cofre, vamos a guardar un momento. Por eso digo, al ser un vídeo, siempre podéis poner esto más rápido, más lento, como vosotros queráis. Esto es simplemente para progresar los actos lo más rápido, para que vosotros recortéis un par de horas sabiendo las misiones que tenéis que hacer. No vamos al actor 9, no vamos a los acuaductos. Aunque llevamos 10 horas de vídeo, he ido narrando todo, donde tenéis que ir, y yo creo que si consigo que una persona nueva, completamente nueva, en dos días, llegue a los mapas, yo creo que he conseguido el objetivo de lo que pretende este vídeo. Y a lo mejor he ayudado a gente que lleva jugando también, y a lo mejor es su tercera o cuarta liga, y aún se le hace pesado los antos. Y espero haberle ayudado. Vale, estamos en los acuaductos, cogemos el camino de arriba, siempre vamos a coger el camino de arriba, y aquí vamos a limpiar todo lo que podamos, por el camino de arriba. Vale, ahí nos hace bajar, volvemos a subir al camino de arriba. Cuidado con las arañas estas grandes que nos aparecen por ahí, porque a veces hacen un agua, un área que explotan los cuerpos que hay alrededor. Aquí también podemos parmear una carta que se llama Humildad, lo que hace esa carta es que con 7 cartas nos da un 6L en blanco. No tiene stats, no tiene nada, bueno el pecho, es un pecho, pero lo bueno que tiene es que tiene un 6L, pero en blanco, en huecos blancos. Donde podemos poner cualquier gema que queremos. También cuando lleguemos a una escalera de estas, siempre va a haber en esta zona de los acuaductos, por la parte de arriba, para subir arriba, a ver una escalera de estas que va a haber unos cuantos packs azules, matarlos todos, aprovechar y matarlos todos. Bueno, el Tabula Rasa es un pecho que no tiene stats, que tiene sus huecos linkeados blancos. Podemos hacer el set que queramos, no es uno de los mejores pechos del juego, pero es un pecho que puede ayudar a muchísimas bullies. Lo han nerfeado en el año pasado, en 2022, lo han nerfeado y ya no dropea tanto como he dropeado antes. Esas son las áreas que decía, cuidado con esas explosiones de ahí. Y no os rayéis mucho en farmearla, si queréis farmearla, adelante, todo vuestra cosa, yo os voy a enseñar como hacer la ambición. No sé, los atos no como farmear Tabula Rasa, pero aquí es donde, el área donde farmean, ¿vale? Hemos hecho la calle de arriba, completamente. Si nosotros queremos levear y farmear esta zona, lo único que tenemos que hacer cuando entramos aquí, aguantamos el control izquierdo, le damos clic izquierdo, y resetamos la zona. Aguantamos el control mientras le damos el clic, resetamos la zona y lo hacemos otra vez. Somos nivel 59. La verdad es que no tengo que hacer esto, pero quiero enseñarlo. Aquí ya, si queréis poder hacer mecánicas de estas, podéis hacerla, pero tened mucho cuidado, porque hace mucho daño. Obviamente hace mucho daño y tened cuidado con lo que hacéis. Podéis morir, pero esta zona es para coger más nivel. Para ir farmeando, porque aquí podéis ceder hasta nivel 72-74. Yo, si queréis un consejo, os aconsejo que leveáis hasta nivel 68. Aquí hemos hecho un poquito de delirium, lo quitamos, lo podemos quitar por aquí el teamat, donde está mi ratón ahora mismo. Y lo cancelamos. Y lo que os estaba diciendo, aquí podéis levear hasta nivel 68, perfectamente, al 68, os podéis ir de aquí fácilmente, y podréis terminar los actos con cualquier personaje que queréis. Porque vais a tener suficiente nivel para terminar cualquier acto. Tener cuidado con los arqueros azules, que no os maten. Ya somos nivel 60. Ya somos nivel 60. Vamos a ver si nos puede tirar el frasco de nivel 60, porque va a ser nuestro frasco de aquí al final del juego, por lo menos el de vida, la base del frasco de vida. Si no, ahora cuando terminemos la zona, vamos al poblado y yo os enseño que base de frasco es. Si no, nos tira, pero como tenéis que quedaros a farmear aquí, pues os lo va a tirar, si o si. A lo mejor hacemos esta otra runa aquí. Para sacar un par de niveles más. A lo mejor hacemos esta otra runa aquí. Aquí podéis levear conmigo un poquito, durante ese tiempo, o podéis simplemente pasar un paralelante en el vídeo y seguir los actos. Yo os aconsejo que leveéis hasta 64, o mejor aún 68. Como veis, aquí llegamos al teleport, lo único que hacemos, tocamos el teleport, aguantamos el control izquierdo, cliqueamos donde está la personita verde en el mapa, y así abrimos la ventana para resetar la zona, y resetamos la zona otra vez. Y vamos a hacerla otra vez. Tenemos un punto, lo vamos a poner, y hacemos la zona otra vez. Si os fijáis en nuestra barita de experiencia, cada vez que matamos un pack de esos grandes, pues no suelo gastando, cuando es azul, no sube mucho más. Y con este recorrido, supongo que subiremos al 61, que es equivalente al nivel de la zona. Siempre intentaremos correr por la parte de arriba de la zona. Por el camino de arriba. Porque siempre hay más bichos, más bichos azules, más packs azules. Vale, esta es la base del frasco que os estáis viendo, el frasco divino. Esta es la forma que tiene. Este es el frasco que nos va a llevar hasta de aquí, hasta siempre. Este es el frasco que tenemos que... Y en esos frascos lo que tenemos que rolear es uno de esos frascos instantáneos, que va a ser nuestro frasco principal de vida. Y el segundo, si queréis llevarlo, roleamos cualquier frasco que nos ayude. Si vuestra build no lleva... 4 o 3 frascos de... de utilidad, llevar 2 de vida. Es mi consejo. Otra gente os va a aconsejar que llevéis uno de vida y los demás de utilidad. Cosa vuestra, preferencia vuestra, lo que queráis hacer vosotros. Eso a mí me da igual. Yo en estos momentos, hasta que termino los actos y al entrar a los primeros mapas blancos, puedo llevar 2 frascos de vida y 1 de maná y 1 de maná y 1 de maná en los cáfters. Al menos que estoy muy seguro de que no me hace falta maná. Y entonces llevo 3 frascos de utilidad y 2 de vida. Aquí me han matado. No pasa nada. Lo que vamos a hacer es que no vamos a ir directamente al poblado. Porque no voy a resetar la zona. No me hace falta más nivel. Quiero terminar los actos y me quiero ir a dormir. Y quiero terminar el vídeo. Y aunque me cueste un poquito más los actos, no pasa nada. Vamos a vender todo lo que tenemos otra vez. Vamos a guardar el cinturón este. Los frascos no vamos a quedar. La moneda no vamos a guardar. Esto no está aplicado. No es mucho mejor varita la que llevo. Aunque sea el nivel más alto. Vamos a vender todo esto. Esto no. Esto no modificado. No hay velocidad de movimiento. Lo vendemos. Un 4L con rojos y verdes. No nos hace falta. Vendemos esto. Guardamos todo. Y vamos a intentar hacernos unos frascos de nivel 60. Que son los que nos van a ayudar a terminar los actos. Esto lo vamos a guardar aquí. Luego lo miro si lo quiero vender o no. Esto también. Y esto. Estoy muy cansado para mirar estas cosas. Vamos a ver si podemos rolear un frasco. Lo hacemos mágico. Nos da. Indre. Nosotros lo que buscamos es recuperación instantánea. Este nos da nada mal. Pero da regeneración a los minions. Nosotros no llevamos minions. Así que pasamos del frasco. Burning. Curses. Este es un frasco bueno. Porque remueve el sangrado. De momento no tenemos nada para mitigar el sangrado. Vamos a intentar que nos dé recuperación instantánea. Que nos la da. Y nos ponemos este frasco en el 2. Y aquí entonces podemos rolear lo que nosotros queremos. Curses. Pues nos quedamos con curses. No nos quedamos que use. Cuando usemos el frasco que use parte de maná. Para recuperar vida. Es muy malo para nosotros. Pero este sí. Porque aplica 50% de frasco instantáneamente. Y el demás no. Este no quedamos como el frasco 2. Ya tenemos frascos de vida. Que nos van a llevar al final de los actos para terminarlos. Vale. Pues ya tenemos los frascos. Es importante farmear acuaductos. Hasta que por lo menos os podéis rolear estos frascos de vida. El de maná no es importante y de utilidad tampoco. Porque ya los lleváis. El de maná no lo usáis mucho. Pero el de vida sí que os aconsejo que los roleáis. Sí o sí. Nos vamos de aquí. Aquí está el teleport. Si queremos hacer cualquier cosa. Nos vamos de aquí. Aquí está tu Asuni. Como siempre. Subimos por aquí por la escalera. Esta de aquí. Y nos vamos directamente a esta salida de aquí. Es que me duele muchísimo la garganta al hablar ya. Hablo mucho. Vale. Aquí. Muy parecido al. Al acto. 4. Que tenemos que en vez de irnos por aquí. Nos vamos a ir por la parte de la derecha. Dejando todo de la derecha. O sea. Todo el final del mapa a la derecha. Aquí tenemos una gente dejando su salida. Y como veis aquí tenemos la primera salida. Es dejando el lateral de mapa a vuestra derecha. O a la derecha de vuestro personaje. Salimos de aquí. Y hacemos lo mismo. La salida está en el mismo lado. Nos vamos recto con la salida. Al final del mapa. Cogemos esto de Nico. Si podemos. Y nos vamos. Si veréis. Correcto. Pero está a la derecha del mapa. Está la salida. Y volvemos a bajar. Aquí. Pues. Si esto está aquí. Y nosotros salimos aquí. Tenemos que ir. Otra vez. A la derecha. Abajo. O arriba. Da igual. Vamos a decir. Arriba o abajo. Yo voy un poquito más rápido ahora. Porque quiero terminar ya. Pues eso. No tenéis que ir más. Igual de rápido. Pero. Está. A la derecha de arriba. O abajo en la salida. En este caso está. En la parte de arriba. Y llegáis al final. Y subís para arriba. O para abajo. Es irrelevante. Vale. Aquí. Es donde empieza. A torcerse un poco la cosa. Aquí lo que tenemos que hacer. Es buscar el teleport. Salimos recto. Y nos vamos. Recto. Pero. Tirando. Un poquito más para arriba. Aquí tenemos la mecánica. Lo que es. Lo que nos indica. Que vamos en el buen sentido. Vale. Y lo que vamos a hacer. Es buscar. El teleport. Aquí tenemos un muro. Lo tenemos como referencia. Vamos a ir rodeándolo. Un poquito. Y aquí. Ya estamos viendo el teleport. Vale. En el teleport. ¿Qué podemos hacer? Podemos mirar. Sé que por aquí. Hay una misión secundaria. Que vamos a pasar de ella. Vamos a bajar un poquito para abajo. Vamos a ir un poquito más. A la izquierda para abajo. Y vamos a intentar bajar. A ver dónde nos lleva el mapa. Aquí tenemos otra misión de secundaria. Vamos a hacerla. Ya que está aquí. Y la hemos pillado de camino. Vamos a hacerla. Porque la vamos a hacer sí o sí. Y nos van a aparecer como una soledad de bichos. Tenemos que matar. Terminando con unos bichos que aparecen entre estos pilares. Que son más grandes. Que tenéis que matar para terminar. Ahora lo veréis. Aquí. ¿Veis? Estos bichos de aquí. Tienes que matar todos los que han respawneado. Uno de aquí. Otro de aquí. Otro de aquí. O son dos en este caso. Y nos da este objeto de aquí. Lo cogemos y nos lo guardamos. Este camino de aquí. Por lo que parece nos hace volver para atrás. Entonces. Volvemos hacia el TP. Lo que vamos a hacer es ir por aquí. Tenéis más o menos que relacionar. Que no volváis vosotros para atrás. En sitios abiertos. En pirámides y laberintos y cosas así. Pues esa regla nos aplica mucho. Vamos a rodear por aquí. Aquí es por donde tenemos una misión secundaria. Y lo que vamos a hacer es volver al TP. Y coger el camino hacia el norte. Hacia arriba. Y por aquí probablemente tenemos la salida. Porque es el único sitio donde puede quedarse. Pero tampoco nos ha cortado aquí media hora para encontrarla. Siempre más o menos vamos en cruz. ¿Ves? Y aquí está la salida. TP. Arriba. Está la salida. Más o menos este sitio es estático. Y la salida siempre está al norte. Y os quería enseñar otras cositas. Como el TP. Y la otra salida. Porque en este vídeo os voy a enseñar las misiones secundarias. Pero si os lo encontráis de camino. Debeis hacerlas. Como por ejemplo. La de coger la de coger esto. 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 Y el TP. El coger el teleport de esa zona es muy importante. Vale. Salimos de aquí. Subimos un poquito para adelante. Subimos por esta colina de aquí. Y empezamos a ir al norte. O sea. Al norte. Arriba a la izquierda. Un poquito del mapa. Matamos. Lo que pillamos. Lo que queramos matar. Para experiencia. Pasamos del bol de aquí. Es una misión secundaria que no nos da nada. Y seguimos para arriba. Como veis estoy haciendo el mismo camino para arriba. No me estoy desviando. Hacia arriba. A la izquierda. Un poquito ceniéndose a la izquierda. Este sitio también es estático. No tiene pérdida. Así que no podéis perder. Y aquí está la salida. Aquí está. Es recto. En diagonal. Haciendo esto. Teniéndose un pelín a la izquierda. Y entramos en los túneos. Vuelvo a repetir. Si voy demasiado rápido. Pausáis. Y buscáis más o menos la salida relativa. Vamos a ir por aquí. Por donde nos lleva el camino. Vamos a empezar. Ir para arriba. Hacia el norte. Siempre subiendo para arriba. Cuidado con los murciélagos. Porque hacen un grito que os puede hacer mucho daño. Vale. Aquí nos hace desviar por aquí. Vamos a ir por aquí. A la derecha. Este sitio no está en estático. Pero más o menos hacer el mismo camino no suele cambiar mucho dónde está la salida. Aquí tenemos un tp. Cogemos el teleport. Seguimos para adelante. Y vamos. Para arriba no podemos ir. Pues seguimos recto. Cuidado con los murciélagos. Esto es nivel 62 y 61 de momento. Pero está a punto de subir. Vosotros deberías estar en el nivel 64 para arriba. ¿Veis? Hemos ido más o menos. Estamos siguiendo el camino que nos indica. Seguimos recto. Pasamos recto. Vale. Por aquí no podemos ir, obviamente. Seguimos por aquí. Y ya tenemos la salida. Más o menos. Sigo el instinto del camino. Para vosotros quizás es un poquito diferente. Es más difícil. Pero el camino más o menos estático. ¿Vale? Cuando salgamos de los túneles. De los túneles. En este acto. Aquí ya. A estar atentos. ¿Vale? Salimos. Seguimos recto. Seguimos recto. Recto, 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 recto. Sin parar. Vemos el teleport. Cogemos el teleport. Hablamos con sí. ¿Qué es lo que vamos a buscar siguiente? Vamos a buscar refinería. Vamos primero a subir a la derecha del teleport. Todo a la derecha. Sin parar. Aquí ya tenemos la salida. Y es la refinería. Que es lo que estamos buscando. Es posible que aquí os salga otra salida. Que es una escalera que sube para arriba. Que es una misión secundaria. Es matar un boss. Si está aquí. La refinería tiene que estar o enfrente. O hacia arriba. O hacia aquí. O hacia aquí. Pero normalmente. Si el boss está aquí. La refinería estará aquí. En la parte de arriba. Es posible que os salga aquí. Pero es muy raro. Normalmente estará aquí. Si la refinería sale aquí. Entráis en la refinería. Y aquí. Seguimos para adelante. Y este sitio. Si que no tiene muchos trucos. Por así decirlo. Vamos a entrar en habitaciones. Un cuadrado de pequeños. Vamos a limpiar. Y vamos a intentar a buscar un miniboss. Un miniboss de rayos. Así que entramos en estas habitaciones. Y buscamos salidas de estas habitaciones. Hasta encontrar una puerta. Un muro de piedra. Con una puerta de metal. Seguimos por aquí. Es muy parecido a esta. Pero tiene una puerta deslizante. Parecida a la de garaje de metal. Entramos en este cuadrado de aquí. Miramos lo que hay por aquí. Buscamos una salida. De aquí. Como esta. Vamos a salir de aquí. Seguimos. Seguimos. Y. Esto es lo que buscamos. Estas puertas de aquí. De metal. Vamos a entrar aquí dentro. Y aquí tenemos un miniboss. Bastante difícil. Lo que tenéis que hacer. Es cuando pega al suelo. La hostia que pega al suelo. Rebota varias veces. Cuando pega al suelo. Alejaros de él. Como este de aquí. Por ejemplo. O como esto de aquí. Porque las áreas que él tira. Se van abriendo. Y. Me mata. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Entramos otra vez. Esta hostia que pega aquí. Cuidado con ella. Porque hace. Varias horas. Y se va abriendo más grande. Y ya lo hemos matado. Cogemos. El ítem que está. Por esta puerta aquí. Cuando lo matamos. Siempre está en el mismo lado. Esto también es estático. Y de aquí. Le hemos liado un poquito. Porque no hemos cogido un teleport. Bastante importante. Vale. No pasa nada. Salimos a la selección de personaje. Yo también puedo. Puedo equivocarme. Es muy tarde. Son. 11 horas casi. Tenemos un punto de habilidad. Vamos a asignarlo. Que ahora mismo. No sé dónde tengo que ponerlo. Vale. Nosotros nos vamos ahora. Por. Aquí. Vale. Nos ponemos el TP. Y tenemos que ir aquí. Tenemos que ir a Foothills. Pero como no hemos cogido el teleport. Pues. Muy mal. Os. Os va a costar unos. Unos minutillos más. Vale. Pero como ahora tenemos todo esto descubierto. No pasa nada. De momento. Nos ha reiniciado. Y podemos aprovecharlo. Si no. Arriba el TP. Otra vez tenéis la salida. Al Foothills. Entramos en Foothills. Foothills está. Aquí. Donde está la personita. Esta verde que está aquí. Vale. Y aquí. Por donde hemos entrado. Lo que yo debería haber hecho antes. Es ir por aquí. Por la derecha. Y coger el teleport. Que hay aquí a la derecha. Aquí está. Dejáis el final del mapa. A vuestra derecha del personaje. Y veis aquí. Cogéis este teleport. Y donde está el teleport. Veréis una salida. Que esta salida. La que teníais que haberos hecho. Antes de. De la que hemos hecho ahora. Pero no pasa nada. No. No. No perdemos mucho tiempo. Por lo que vemos. Perdemos. 30 segundos. Y estamos aquí. En el buen lane lane. Entráis en el buen lane lane. Tiráis un poquito para adelante. Un poquito solo. Y nos vamos a ir subiendo. Arriba a la derecha. Como no. Vamos a ir subiendo. Hacia arriba. En el mapa. Un poquito a la derecha. Hasta que veremos. Estas tatuas de aquí. Cuando veamos estas tatuas de aquí. Vamos en el buen camino. Vamos a subir aquí. Vemos más estatuas. Y vamos a buscar un pájaro grande. Que tenemos que matar. Por una cosa que nos tiene que dar. De una. De una. Aquí está. El pájaro de fuego. Nos tira esto. No hace falta. Antes de que matemos nada más de aquí. Podemos directamente salir. A la selección de personajes. Nos vamos a. Bueno. Hablamos. Tengamos que hablar. Esta señora nos da una recompensa. Nosotros vamos a coger una varita. Vamos a vender todo lo que necesitamos. Esto, esto, la varita me la voy a quedar. Porque es más decente. Vamos a dejarlo así. Cold damage over time multiplier. Es lo que estoy buscando yo. El amuleto es... Es irrelevante. Nos lo quedamos. Por si acaso. Igual que la varita. La varita. La varita. La verdad es que si la puedo hacer. Tres azules. Perfecto. Me la voy a cambiar. Me quedo con la otra que llevo. No pasa nada. Eso vosotros tenéis que seguir la guía que vosotros estáis siguiendo. Esto no hace falta. No sé ni por qué lo he cogido. Ni cómo. El amuleto me iba a quedar. Y nos vamos a seguir. En realidad hemos hecho Foothills. Hemos hecho esto de aquí. El pájaro este. En realidad deberíamos volver a Foothills. Y seguir por donde hemos hecho antes lo de los túneles. Pasar los túneles. Hacer lo de la quarry. Hacer lo de refinería. Y hacer el boss de refinería. Hemos hecho el boss de refinería. Hemos hecho el boss de Wailing Lake. Tenemos los dos objetos que necesitamos. Y aquí nos dice que hablemos con Shin. Que podemos hablar con él. Para que nos diga más o menos lo que tenemos que hacer. Lo siguiente. Porque hemos hecho la misión secundaria de coger lo del viento. En la daga está el viento. En la verde. Hablamos con Shin. Nos da otra misión secundaria. Esto es un objeto de misión secundaria. No os preocupéis por ello. Esto lo enseñaré en un vídeo aparte. Mañana. Que lo veré. Mañana. Bueno. El día siguiente. Después de que veréis este vídeo. Y nosotros. Ahora nos vamos a The Quarry. Porque ya tenemos la. Hecho la refinería. Y también hemos hecho el pájaro de fuego. Que hemos hecho ahora mismo. Ahora nos vamos a Quarry. Aquí. Hablar con Shin. Aquí está Shin. Hablamos con él. El Shin lo que va a hacer. Es abrirnos esta zona de aquí. Lo que vamos a entrar aquí. Y nos vamos a entrar. A la barriga. De la bestia. Otra vez. Como si fuera. El acto 4. Vale. Estamos en la barriga de la bestia. Lo que vamos a seguir para adelante. Hasta que vemos una salida. Encontremos una salida. Estos sitios son bastante liosos. No os preocupéis si os perdéis. Varias veces. No tengo consejos para seguir en este sitio. Simplemente correr por los pasillos. Hasta que encontréis una salida. Coger. Yo que sé. La referencia es bordear el mapa. Como veis aquí. Estoy bordeando un poco el mapa. Aquí sigo para afuera. Veo una mecánica por aquí. Lo que significa que voy más o menos en el sentido de... Bien. Voy a seguir recto. En vez de coger un giro. Vale. Callejón sin salida. Salimos para atrás. Y nos vamos por aquí. Y nos vamos otra vez para afuera. Vale. Callejón sin salida otra vez. No pasa nada. Salimos. Son callejones muy rápidos. Como veis he dado la vuelta al TP. Que más o menos es... Es estático. La zona. Así que podéis hacer lo mismo. Vale. Es un mini boss que no tenemos que hacer. Y aquí volvemos para atrás. Y cogemos este de aquí. El de abajo. Si vemos este boss. Cogemos. Volvemos para atrás. Y cogemos el de la izquierda. Y nos vamos por aquí. Y simplemente seguimos el camino. Aquí. Creo que aquí... Vale. Pues aquí. Si llegamos aquí. Subimos para arriba. Vemos que hay una mecánica aquí. Significa que vamos más o menos en el sentido que deberíamos de ir. Otra mecánica de la liga. Lo que otra vez nos indica que vamos bien. Vamos a seguir subiendo para arriba. Aquí llegamos al final. Pues bajamos un poquito. Y seguimos por ahí. No es muy difícil de perderse por aquí. Tener cuidado con las rayas grandes. Porque os hacen explosión en el suelo. Y vamos a entrar en la próxima zona. Que es el Rotting Core. Vale. El Rotting Core lo mismo. Seguimos. Pero aquí. En vez de... En vez de buscar la salida. Estamos buscando un TP. Un teléfono. Joder. Perdón. Un teléfono. Ya me está dando hipo y todo del hambre y todo. El cansancio. Pero no pasa nada. Vamos terminando. Hemos cogido la salida. Hemos cogido la segunda derecha. Vamos a encontrar esto. Vamos a entrar dentro. Y aquí encontramos a Shin. Hablamos con Shin. Y esto es lo que... La cosa que os quiero explicar de esta zona. Una vez que hablemos con Shin. Shin nos va a abrir tres portales a cada lado. En cada tres portales tenemos un boss para hacer al final de ese portal. Tenemos que hacer los tres bosses de golpe. No podemos esperar. Porque tenemos que hacer los tres bosses de golpe más el último boss. No podemos hacer uno. Esperar que la zona de... O dejar de jugar. Y volver a logear luego. Porque si no vamos a tener que hacer todo esto de nuevo. Aquí, cuando llegáis a este punto, os aconsejo que lo terminéis. O sea, como sea. Hacéis los tres bosses que tengáis que hacer. Y os hacéis el boss del final. Porque eso es lo que hace que pasemos al último acto. Al acto 10. ¿Vale? Él los abre ahora los tres portales. Nosotros vamos por cualquier... Vosotros queráis. Lo que tenéis que hacer es llegar al final de estas zonas. Y matar a los bosses de los órganos. Igual que en el acto 4. Que hemos hecho. Así que vamos a ir avanzando. Hasta encontraros una entrada. A un sitio. ¿Sabéis dónde están las entradas? Arriba a la derecha. No tenéis que hacer igual de rápido que los estoy haciendo yo. Pero sí que os aconsejo que no os liáis aquí a matar nada. Ni a coger nada. Ni os liáis mucho. Y simplemente vais al final. Y entráis y matáis al boss. No os liéis mucho porque... Tenéis cualquier cosa para hacer. Cuidado con sabrones. Cuando os tiro las bolas. Cuando está levitando no podéis dañarla. Ya sabéis. Me ha matado. No pasa nada. Vale. Vamos a entrar. Por eso os digo que mejor que hagáis los acuaductos hasta el 64 o 66. Lo que vosotros queréis. Pero vais a venir aquí con más seguridad. Que esto. Vale. Hemos terminado el sabrone. Volvemos por el portal que eso nos abre al final. Y nos vamos al siguiente portal. Esto es... Maleagro. Pero bueno. Lo mismo. Vamos a ir al final de la zona. El camino es más o menos intuitivo. Como ahí podéis ver. No os quedéis dentro de estas cosas lilas. Porque hacen daño. Bastante. Aquí. En estas zonas de aquí. Os aconsejo que ni os quedáis a farnear. Ni a matar nada. Simplemente vayáis al final. Matéis al boss. Y os salgáis lo más antes posible. Porque son mortales. Estas zonas de aquí. Como veis. Me está bajando la vida. Muy rápido. Cuando me pillo un tornado de estos lilas. Vamos a buscar la salida. Aquí ya estamos. Aquí. Y vamos por el boss. Así es. Este boss. Otra vez. Deja. Deja charcos. De caos en el suelo. No pisar los charcos. Y aparte. Tiene otra habilidad. De que. Sumonea unos clones. Igual que él. Que tenemos que matar. Me ha matado. No pasa nada. Estos son los clones. Intentad no pisar las cosas lilas. Tendréis más visibilidad de lo que yo tengo con esta build. Porque estoy tapando literalmente el suelo. No se mueve mucho. No se mueve mucho. O sea que. Para los melees. Digis. Os habéis equivocado de builds. En este juego. Vale. Se abre un portal. Nos vamos por el portal. Y nos vamos al próximo. Que será de Odre. Os recuerdo que en este boss lo que no podemos hacer es ponerle una curse o una maldición. En español maldición. En inglés una curse. Porque lo que hace es que la hace más fuerte. Y que haga más daño. Le hace un buffe. Se lo come y no lo revierte a nosotros. Así que si tenéis maldiciones. No las useis. Cuidado con los bichos de esta zona. Hace mucho daño. Cuando gritan. También explotan con daño de sangre. Como veis estoy flaskeando como una cosa. Como si no hubiera mañana. Pero también porque voy muy depravado de equipo. Y de cosas que llevo de encima. O sea. Llevo varitas de acto 1. Llevo el pecho de acto 2. Llevo un amuleto de pena. Vosotros si estáis siguiendo una guía. No tenéis ningún problema para estar aquí. Vale. Ya tenemos aquí la arena. Y a recordar que a esta mujer. No podemos tirarle curse. Y cuando ella se ponga aquí en medio para gritar. Tenemos que escondernos detrás de un tótem. Ahora veréis. Ahora se pone en medio. Se va a poner a espiar. Y nosotros ponemos detrás de un tótem. Tenéis uno aquí arriba. A la izquierda. Y otro ahí arriba a la derecha. Da igual que tótem os cogeis para escondernos. Cuidado cuando está en esta forma. Con sus proyectiles. Siempre moviéndose a su alrededor. Vale. Va a cambiar de forma. Se va a poner a esquillar otra vez. Nosotros nos escondemos. Detrás del tótem. Como veis. Los gritos pasan alrededor del tótem. Y a nosotros no nos hace daño. Vale. Pues ya está muerta. Se nos abre el último portal. Ya hemos hecho los tres órganos. Los tres bosses que tenemos que hacer. Y ahora hablamos con Shin. Y Shin nos va a abrir el boss del acto 9. Entramos aquí en la arena. Va a ser una señora bastante grande y fea. Tiene las tres habilidades de los bosses que hemos hecho. Es bastante fácil de hacer. No parar de moverlos. Y no coméis una bola roja que va a gastear. Eso es lo único que tenéis que saber. Ya se va ahora. Gastea unos par de escorpiones. Que no puedan venir. Cuidado con sus ataques. Hace mucho daño. Me ha matado. De hecho. Cuidado con los ataques de los escorpiones. No. No. No hacen daño mortal. Lo que pasa es que. Yo no. No tengo equipo. Del acto que tenía que tener. Vale. Vale. Me ha muerto otra vez. Que me han pegado como tres ataques al mismo tiempo. No pasa nada. No os preocupéis. Vosotros no vais a morir así. Cuando lleguéis aquí. Si habéis seguido todos los pasos y a las vías que debéis seguir. Estos son los círculos rojos que os digo que tenéis cuidado. No los piséis. Porque sí que hacen muchísimo daño. Igual que estos círculos de caos. Explosión de luz. Pues lo que están. Lo que me están matando ahora es. Esos picos de caos. Vale. Ya. Ya hemos terminado el acto nuevo. Pillamos las cosas. Lo que tenemos que pillar. Hemos muerto dos veces. No pasa nada. Vosotros no vais a morir a estas alturas. Si habéis llegado hasta aquí. No vais a estar muriendo ni la mitad de veces que estoy muriendo yo. Porque no vais a estar llevando. Si seguís una guía decente. No vais a llevar las armas que llevo yo. Ni el pecho que llevo yo. Ni las joyas que llevo yo. Quizás llevaréis a lo mejor. El casco, los guantes y las botas. Pero por demás. El pecho es de nivel 35. Las varitas son de nivel. Bueno ahora acabo de cambiar esta. Pero eran de nivel 61. De nivel 23 y 27. Que esta es la de 27. Y los anillos son también de la parte 1. Vosotros tenéis que seguir la guía. Y teniros la guía. Lo que tendréis que farmear es cosa vuestra. Yo enseño como hacer los actos. No como crear un personaje. Y hacerlo inmortal. Y hacer una build. Y hacer un personaje. Esto es para la historia. Para progresarte en los actos. Vale. Nosotros seguimos. Hablamos con Lily. Nos lleva a Oriar. Que es el acto 10. El último acto del juego. Vale. Aquí no tenemos que hablar con nadie. Bueno. Con Lani. Si queréis hablar. Le vendéis las cosas que no queréis. Vamos a venderle todo lo que necesitamos. Vamos a venderle todo. Porque yo de aquí no quiero nada. Vamos a terminar ya los actos con el equipo que llevo. Con el equipo de pobre. De un vagabundo. Porque vosotros. Si yo termino los actos con este equipo. Vosotros no deberéis tener ningún problema. Menudo anillaco. Me acabo de sacar. Madre del amor hermoso. Vale. Pues este es anillo bueno para terminar los actos. 40 de resistencia a rayos. 29 de resistencia de fuego. Más la base. Que es 12 de resistencia a fuego y frío. Ay madre. Vale. Pues. Tenemos un anillo para el endgame. Que lo vamos a guardar aquí. Vamos a identificar todo esto que ya lo hemos identificado. Y lo vamos a vender. A Lani. Vendemos todo esto. De camino. Guardamos todo en el cofre. Como veis. Tenemos el TP ahí arriba. Donde está el TP está la salida. No vamos por la salida. Y lo que vamos a hacer. Es nada más salimos. Nos vamos para la izquierda. Aquí. No vamos para la izquierda. Y como veis. Aquí hay una salida de entrada. Tened cuidado con los bichos estos. Entramos aquí. Y vamos a ayudar a Banon. Que nos van a respawnear unas oleadas de bichos. Lo que tenemos que preocuparnos más. Es de la última oleada. Que respawnea como un mini boss. Este de aquí. El verde. Este es el único que nos puede asignar. Matar. Y ponerlo en un mundo nervioso. Pero ya os he visto que es un paseo. Hablamos con el Banon. Lo que podemos hacer aquí. Es deslogearnos al personaje otra vez. A la selección de personajes. Volvemos a entrar. Y hablamos con Banon. Que ahora nos aparece aquí. Después del puente de madera. Hablamos con Banon. Hablamos con Innocence. Hablamos con Lani. Nos va a dar un frasco. Cogéis lo que necesitáis. Y lo que vamos a hacer ahora. Es buscar el Staff de Purity. Nos volvemos a salir por la misma salida de antes. Al lado del TP. Y en vez de ir por la izquierda. Ahora nos vamos por la derecha. Vamos un poquito al medio. Y nos vamos a ir tirando por aquí. Tiramos recto. Y vamos a ir tirando a la derecha arriba. Como siempre. Como siempre. Como todo el vídeo de... De 11 horas que voy a meter. O más. Enhorabuena por lo que estáis viendo... Por lo que estáis viendo el vídeo. Lo que tenéis abierto esto al lado. Si habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Espero que os haya ayudado... La guía de los actors. No tenéis que hacer esto en un día. Si la habéis hecho en un día. Ole vuestros cojones. Solo lo puedo decir eso. Pero no lo tenéis que hacer. Si lo queréis hacer en dos sesiones. Si es vuestra... Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta liga. Oye. Si habéis podido seguir el ritmo. Pero como vosotros veis. Nosotros estamos dejando... Lo que es. El borde del mapa. Que es este. A nuestra izquierda del personaje. Seguimos recto. Desde donde nos salió. Dejando por el borde. De la izquierda. O sea, el borde que está aquí. Este, este de aquí. Este, este de aquí. Nos lo vamos a dejar a la izquierda de nuestro personaje. Todo el rato. Hasta llegar al final. Y aquí ya estamos al final. Tenemos la salida. Entramos por aquí. Y estamos en Oriad otra vez. Que es como el acto 5 de la primera parte. Pero aquí aparecemos por donde entramos a hacer el último boss. Salimos de aquí. Bajamos. Y cogemos este muro de aquí. Y lo seguimos un poquito. Hacia arriba. Hacia la derecha. Y aquí veréis una salida. Aquí, aquí. Esto es una esquina. No tiene mucha pérdida. Esto es una esquina. Y nosotros lo que buscamos es este pasillo de aquí. Este pasillo. Y lo vamos a seguir. Vale. Aquí se interrumpe el pasillo. Vamos a seguir por donde se puede rodear. Por aquí. Es un cabezón sin salida. Nosotros nos vamos entonces por el otro lado. Tampoco podemos ir. Vale. Pues volvemos para atrás. Por cierto. Esto es un mapa estático. Pero yo también me puedo equivocar aquí. Y sé que hay dos salidas aquí. Pero no siempre encuentro la primera. No siempre encuentro esta. Y cuando voy en diagonal. Siempre, a veces, encuentro la segunda salida. A esta parte de aquí. Vamos a ir por aquí. Cruzamos el puente. Otra vez. Callejón sin salida. ¿Podemos ir por aquí? No. Pues podemos ir por el otro lado. Aquí sí que podemos ir. Y seguimos este camino de aquí. No cambia. Este camino son estáticos. No podéis hacer lo mismo que hago yo. No os podéis perder. Vale. Y aquí llegamos al TP. Vale. Cogemos este TP. No entramos en el Oseri. Porque no nos falta entrar ahí. Lo que vamos a hacer es bajar un poquito. Salimos de aquí. Y bajamos un poquito más para abajo. Aquí nos dará una misión pero free terminado. Y nosotros vamos a seguir por este camino de aquí. Es estático. Vuelvo a repetir. Es igual para ti que para mí. En cualquier modo de juego. Vale. Y vamos a intentar ir a la derecha. Lo que nos deje el juego. Vale. Por aquí tenemos dos G dejones sin salida. Pues bajamos por aquí. Y giramos aquí a la derecha. Subimos para arriba. Y ahora seguimos recto. Y como veis aquí tenemos la salida. Esto es igual que el acto 5. Igual cuando entréis que le tenéis que dejar los ojos o las pelotas. Como los llamo yo del Zill. Para entrar aquí. Entramos igual. Aquí nada más entramos. Nada más entramos. Nuestro personaje a la izquierda. Para nosotros a la derecha. Y vamos a abrir lo que podamos. Hacia ahí. Hacia recto. Hacia donde vamos. Vamos a abrir lo que podamos. Vale. Aquí nos hacen girar. Y aquí. Otra vez. Abrimos lo que podamos. Veremos que hay mecánicas del juego. Aquí está la mecánica de la liga. Indicativo que vamos bien. Nosotros seguimos rodeando. Dejando el final de mapa. Más o menos a nuestra izquierda. Vale. Otra vez giramos aquí. Y nos vamos hacia afuera. Y otra vez giramos. Y estamos en el altar. Del reto. Del acto 5. Aquí está el altar. Ese de reto. Nosotros. Donde está el altar. Aquí está el altar. Giramos para adelante. Y nos vamos en esta dirección de aquí. Y cogemos esta celda. Y vamos a ir recto. Hasta que el juego nos permita. Vale. Aquí nos hace girar para allá. Hacemos eso. Y otra vez. A la izquierda. Hasta que el juego nos permita. Vale. Y aquí está la salida. El altar. Como siempre aquí. Venimos por esta salida aquí. Vamos recto. Hasta el juego que nos permita. Giramos al final del mapa. Hasta el juego que nos permita. Otra vez aquí. Aquí, aquí, aquí. Y bueno. Son zigzags. Pero dejar siempre este lateral. Como vais andando. Pues a vuestra derecha. A la derecha de vuestro personaje. Perdón. Vale. Entramos aquí. Al secret chambers. Igual que en el acto 5. Y es la misma zona. Está todo igual. Cogemos el TP aquí. Y nos vamos a nuestra izquierda. Y empezamos a hacer como un círculo grande. Vale. Por eso os digo que deberíais esperar y a farmear en los acueductos al menos a 64. Porque cuando entréis aquí. Si os fijáis. El nivel es 65. Nosotros somos 63. Estamos dos niveles por debajo. Estamos apurando bastante. El nivel que tenemos. No pasa nada. Yo os aconsejo que le veáis hasta el 64 en los acueductos. No pasa nada. Nadie os va a juzgar. Todos hacemos lo mismo. Yo le veo hasta el 68. No pasa nada. Pero bueno. Esto yo ya quiero terminar. Y para que veáis como he terminado el acto. Como estáis viendo aquí. Estoy abriendo. Y lo que me deja abrir el mapa. Estoy abriendo por fuera. Y estoy haciendo como un círculo. Por el medio. Rodeando el medio por donde hemos entrado. Aquí es un buen sitio para farmear. Si queréis farmear experiencia o cualquier cosa. Es un muy buen sitio. Vale. Aquí si veis. Nos hace volver para allá. Y tenemos que seguirlo. Porque no hay otra. Nos va a hacer abrir un poquito más. A este punto no creo que tengo que repetir. De que si voy demasiado rápido. Lo que sea. Podéis pausar. Podéis realizar el vídeo. O lo que vosotros queráis. Vale. 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 Como veis. Yo lo que voy haciendo es bordear el mapa. No me complico mucho. Vemos nuestro mapa. Que nos van tirando a partir del 8 o 9 ya. Nosotros seguimos rodeando el mapa. O lo que podamos. Podemos ir por el medio y aportar. Pero yo os enseño para que no os perdáis el camino. Y no tengáis que limpiar toda la zona por completo. Rodear el mapa. Vais a coger la misma experiencia y vais a tardar menos. ¿Vale? Pues mira. Me hemos rodeado todo. Más o menos en un círculo casi, ¿no? A ver si no me partan la cara aquí. ¿Vale? Y lo que hemos hecho es hacer como un círculo. Un círculo muy raro. Pero es como un círculo. Y ya tenemos el mini-boss del acto. Es igual que el Innocence del acto 5. Esquivar su Slam. Y sus ataques raros. Aquí lo que va a hacer. Va a tirar unos rayos que caen del cielo. Que son rayos de daño físico. Y que hace mucho daño. Intentar esquivarlos. Hacen bastante daño. Y que hace mucho daño. ¡Vamos! 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 Vale, matamos, pillamos el objeto que nos da, el loot que nos da y no tenemos que volver por ningún lado. Aquí lo que hacemos es deslogeamos a nuestro personaje y casi hemos terminado el acto día y estamos casi llegando al final, vamos a llegar a las 12 horas y todo. Aquí podemos hablar con Lily y venderle los objetos que no necesitamos, como estos, para vaciarnos el inventario, tenemos un punto de habilidad, lo vamos a asignar. Ni he mirado la guía hace un montón, hablamos con Bannon, se convierte en, no tenéis que hacer esto, en verdad, hablamos con Lani, nos da un pecho si lo queréis, nos vamos a coger un pecho puro de inteligencia, así podemos sacar un 4L, si no lo necesitamos para un futuro. 48, 32, no está mal, no está mal, me lo quedaré. Vamos a guardar todas las cosas, vamos a guardar el frasco este y de aquí nos vamos al teleport y nos vamos a teleportar aquí, al Raven Square. Aquí, aquí está la entrada de la Osari, pasamos de ella, salimos para hacia afuera y veremos que hay una exclamación que pone Innocence. Hablamos con él, le damos el bastón que hemos sacado del boss anterior, nos va a abrir un sitio y vamos a entrar por ese sitio que se llaman canales. Aquí, son zonas bastante lineales, es ir para adelante, no tiene mucha pérdida, vamos a hacerla igualmente, os voy a enseñar, vamos a matar a Kitaba, el último boss, el acto 10, y ya hemos pasado los actos. Lo que sí que no hemos hecho es el laberinto, vale, eso es una cagada mía, perdón por eso, eso es una cagada muy grande. Deberíamos haber hecho el laberinto 2 en el Solaris Lunaris como muy tarde, en el acuaducto. En mi caso, no hace falta que os enseñe cómo se hace el laberinto, si queréis mirar una guía, la miráis. Hemos cogido las triales antes, así que no tenemos que volver a coger las triales, simplemente tenemos que ir ahí y volver a hacer Izaro. Eso sí que nos lo voy a enseñar, yo creo que no hace falta. Nosotros vamos directamente a por Kitaba, como veis he salido, he pasado un puente, he salido y estoy siguiendo el camino, no tiene otra. Aquí, cuando llegamos aquí, obviamente no vamos a volver por donde hemos venido, por aquí no nos deja, nos fuerza venir por ahí. Y como veis no tiene mucha pérdida. Y lo que he estado diciendo es que en el acto 9, cuando paséis, cuando terminéis el acto 8 y matéis a Azularis o Lunaris, deberíais hacer el laberinto el segundo. Porque cuando llegáis al nivel 60 ya tenéis suficiente nivel por hacerlo. Yo lo he skipeado porque como veréis, mi personaje no requiere hacerlo, sigo podiendo progresar sin problemas. Vosotros tenéis que seguir la guía y como os dice, si tenéis que hacer el laberinto al nivel 58, lo vais y lo hacéis al 58, que para eso hemos cogido los triales antes, mientras hacíamos los actos. El laberinto es igual que el primero, tenéis tres zonas, tenéis que enfrentaros a Izaros tres veces y la última vez que os lo enfrentáis es la más difícil. Solo tenéis que saber eso. Pero si seguís una guía y un personaje, no tenéis que tener ni un problema. Yo solo quería enseñaros como, que misiones tenéis que hacer en los actos, donde tenéis que hablar con la gente, donde no tenéis que hablar. Y yo creo que lo he conseguido. Vamos ya por el último boss, nos falta esta zona de aquí y una más. Y ya terminamos los 10 actos. Podéis sumarle, si queréis sumarle una hora más, por hacer otra lab, como mucho, tirando por lo máximo, por lo alto, le sumáis una hora más, pero ya os digo que la segunda lab son 15 minutos. Yo voy a tirar por lo alto, porque no sé cómo se va a perder otra gente por el laberinto. Disculpadme una cosa, si vosotros habéis visto desde aquí, hasta este momento, desde el principio del vídeo, y habéis llegado hasta aquí, dejadme un comentario. Yo os hago un vídeo especial para vosotros del laberinto, y a qué niveles deberíais hacerlo, y a qué niveles es seguro de hacerlo, si queréis saberlo. Bueno, nosotros hemos ido viendo por el puente, por donde nos hacía ir el fuego, más o menos, hemos llegado aquí, que se llama al sitio Feeling Through. La siguiente zona es la última zona, antes del último boss del acto 10, y hemos terminado los actos. Y cuando terminemos, antes de terminar el vídeo, os voy a explicar unas cositas que me he saltado, por así decirlo, que tengáis en cuenta, y que lo que deberíais hacer antes de empezar a matear. Nosotros vamos a ir para adelante, siguiendo el camino. Vosotros pensáis que yo aquí estoy al nivel 64, y vosotros cuando lleguéis aquí, es posible que estéis al nivel 67, o 68, o 70, incluso. Depende de lo que os habéis quedado a farmear en los acuaductos. Si no queréis farmear, pideos a vuestra. Esa selección vuestra. Yo aconsejo que os quedéis a farmear. Vale, aquí nos ha hecho el fin del mapa. Vamos a volver un poco para atrás, y vamos a ir así, recto, por donde nos llevamos la zona. Nosotros seguimos recto, mientras nos deja el camino, nosotros seguimos recto, sin desviarnos de ningún lado. Podéis ir por este lado de aquí, es irrelevante. Ambos caminos llevan al mismo lado. No os preocupéis por eso. Aquí ya empezamos a ver la exclamación, que es el signo Innocence, que nos están esperando en la puerta, antes de enfrentar a Kitaba. Ahora vamos con Sin, y nos vamos a ver a Kitaba. Aquí ya está, si no os movéis tenéis 8 o 10 segundos de Grace, no os puede hacer nada ni el boss ni nada. Y nos vamos a hacer a ella. Esta de aquí es bastante más fácil que la de la acto 5, por el simple hecho de que no tiene el slam de una mano. Esta Kitaba de aquí no os eslamea de una mano. Y es bastante más fácil. ¿Qué tiene diferente? Este fuego de aquí, pero si estáis cerca de su cuerpo, de su pecho, con vosotros no os debería importar casi nada. ¿Vale? La primera fase. Saca el corazón al medio, focus al corazón. Al corazón y a los élites que va a responder. ¿Vale? Ya hemos dado al corazón, ahora vuelve a meterlo para adentro. Y le seguimos por el que se ando a ella. Cuidado con los bichos de fuera. Ahora coge a Sin. Mientras está cogiendo a uno de ellos en la mano, no podemos hacerle daño a ese muro. Pero cuidado con los bosses que hay alrededor. ¿Vale? Hacemos cuidado con el fuego. Nos mata. No pasa nada. Cagada mía. Es un área que debería haber visto. Muy fácil. Mi build quizás no es la mejor para que veáis los ataques que hace al suelo, pero más o menos os podéis hacer una idea. ¿Vale? Aquí nos ponemos fuera. Aquí lo hacemos de PS. Aquí vuelve a sacar el corazón. Tener cuidado con estos proyectiles de aquí. Hace muchísimo daño. Y más si vais con una bruma. ¿Vale? Focus al corazón. ¿Vale? Nos ponemos cerca de ella otra vez. Ella coge a Sin ahora. Aquí no podemos hacerle daño porque no hacemos nada. Pero sí que podemos matar a los NPCs que hay alrededor. Ten cuidado con el fuego. Ahora en una de estas fases del final va a hacer el aura del fuego, pero mucho más grande. Va a cubrir casi todo el área. Tenéis que poneros en uno de estos bordes de aquí. No sé que me ha matado, la verdad, porque no estoy viendo el suelo. Mira, esta área de aquí, que os ponéis en un lateral y no os podéis quemar. Ah, vale. Me ha matado uno. Este área de aquí. Vale. Ya está. Igual que yo he muerto, ella también ha muerto. Solo nos queda matar el corazón. Cuidado con los proyectiles del suelo. Es que no estoy viendo el suelo. Aunque el charco este de hielo que dejo me está cubriendo todos los proyectiles. Quizás deberíais jugar una build que no os sustruye tanto. Pero bueno. Hemos matado a Kitaba. Hemos matado al boss del acto 10. Y hemos terminado los actos. ¿Qué pasa cuando matamos a Kitaba en el acto 10? Nos vuelve a penalizar los 30 puntos de resistencia. Volvemos a tener que necesitar los 75% de cada resistencia para estar en K. Muy importante. Tenemos que volver a subir esto. Si nos fijamos ahora. Nos vuelve a bajar. Nos quedamos en 72,96. Pero tenemos menos 60 penalizaciones. Tenemos que volver a subir todo esto a 75. Pero eso ya es cosa vuestra y de vuestra guild. De vuestra guild. De vuestra build. Y de lo que estáis siguiendo. ¿Vale? Hablamos con Shin. Nos abre un portal. Nos vamos a Oriadbox. Señores. Hemos terminado los 10 actos del juego. Y oficialmente podéis entrar en los mapas a jugar. Dos cosas que voy a decir. Hemos terminado los actos. Nos faltan un montón de misiones de secundarias. Un montón. Serían unos 8. No sé si son 8 o 10. ¿Cómo sabemos las misiones que nos faltan? Damos al inter. Abrimos el chat. Y escribimos barra. Barra. Como veis ahí. En la pantalla. Y ponemos pasives. Con dos s. Así. Como lo veis vosotros. Mayúscula, minúscula. Lo que salga a vosotros del nepe. Estoy cansado. Me da igual como lo escribís. Le damos al inter. Y aquí nos salen las pasivas que nos faltan. Por hacer. Vale. Subimos para arriba. Nos faltan. Estos son. El nombre de las misiones. Donde nos faltan las pasivas. Donde pone el 0. Nos falta. Lo que nosotros no podemos. Podemos recuperar. Pero hay otra receta. Si queréis mirar eso aparte. Es como resetear los bandidos. Para volver a hacer. Para poder volver a tener los dos puntos. Y quitarte al ira. Y quitarte el crítico y las resistencias. Puedes resetearlo. Es una receta. Que tú vendes ciertas cosas. Vas a ser un vendedor. Y él te resetea esa misión. Y puedes volver a coger los dos puntos de pasivo. Esa es la única excepción. Que tenéis que tener en cuenta. Por las demás. Todas las que os ponen en 0. Las buscáis. Donde las tenéis que hacer. Si queréis buscar guías en Google. Buscar guías en YouTube. Me da igual. Lo que vosotros preferáis. También lo podéis hacer a través del juego. Pero aquí ya os requiere que conozcáis el juego. Y que misión da cada pasiva. Vosotros podéis aquí ver. El nombre de la misión. Aquí por ejemplo. Nos pone. Deliver the Bandits. El peor. Mira. Vamos a empezar por arriba el todo. Aquí nos pone todo. Y aquí nos pone un 0. Entre comillas. Y pone 0. From Dweller of the Deep. Que es la misión del acto 1. ¿Cómo podemos encontrar por ejemplo esta misión? ¿Cómo sé yo que es de acto 1? Yo llevo mucho tiempo jugándose que es de acto 1. También es una de las primeras misiones que nos dice aquí. Si nosotros vamos a la parte 1. Y al acto 1. Aquí abajo. Tenéis las misiones incompletas. Que no habéis ido haciendo. Entonces. ¿Cómo se llama esta misión? Dweller of the Deep. Dweller of the Deep. Aquí. Están las misiones. Aquí está esta misión. Os dice dónde está con una exclamación. Volvéis ahí. Buscáis la zona. Hacéis lo que tenéis que hacer. Yo os aconsejo que miréis la guía para esto. Si no. Yo mañana. O sea. Mañana no. Al día siguiente de que postee esto. Las. Las casi 12 horas del directo. Al día siguiente os postearé cómo terminar esas secundarias. Haré un vídeo de cómo hacer las secundarias. Y si vosotros queréis. Dejarme comentarios en este vídeo de aquí. Os hago una guía de cuándo y dónde es aconsejable hacer el laberinto. En qué niveles. Yo prefiero hacer el laberinto. Para que se haga mucho más fácil. Para que no os coméis la bola. Y no tenéis que buscar un tío que os. Que os puse en el trade. O si estáis jugando solo. Esperar. No sé qué. O morir. Resetear. Yo os. Más o menos. O hago una pequeña guía. Cuando. A qué nivel hacerlo. Para que os haga mucho más fácil. Menos la última lab. La última lab. Es una decisión vuestra. Cuando la queréis hacer. Si la queréis hacer al nivel 72. Si la queréis hacer al nivel 86. O 92. O 95. Eso es una cosa. La última lab es cosa vuestra. Pero las primeras tres lab. Yo os puedo dar consejos. Dónde y cuándo podéis hacerlas. Con cada personaje. Así que. Dejar un comentarito. Por ahí. Y. Yo haré una guía. De labs. Pero de las misiones secundarias. Que no he terminado hoy. Si que voy a hacer una guía. Por lo menos. Para completar esto. Y para decir. De que he terminado. Todos los actos. Completos. Por lo menos. Con un laberinto. Porque el laberinto. No es parte de actos. Es parte de progreso. De tu personaje. He terminado los actos. Y también. Voy a terminar las misiones secundarias. Que voy a hacer una cuesta aparte. Nosotros. Hemos hecho Kitaba. Que es el voz del acto 10. Hemos terminado todos los actos. Muchísimas gracias. Si aún estáis aquí. Yo estoy cansadísimo. Y quiero. Tengo hambre. Quiero comer. Me duele la garganta. Y me quiero ir a acostarme ya. Y ver algo. Que no tengo que hablar. Muchas gracias. Si habéis llegado hasta aquí. No voy a pedir que. Que dejéis like. Ni nada. Es un vídeo de. 12 horas casi. Y no hace falta que lo veáis entero. Es una guía para la gente que quiere hacer los actos rápido. No como correr en este juego. Ni nada de eso. Simplemente como ser eficiente. Qué misiones tienes que hacer. Y lo que. Dónde tienes que desloguearte. Para salirte fuera del juego. Vuelve a loguearte. Para. Para quitarte esos 5, 15, 10 minutos de cada zona que haces. Y al final esos 5, 10 minutos por 10 actos. En tantas zonas por cada acto. Te quitas 2, 3, 4 horas quizás de leveo. Y a mejor ayuda a la gente simplemente de pasar los 10 actos. Espero que eso sea. Me estoy trabando bastante. Y estoy hablando de lo mismo todo el rato. Porque llevo. Son casi las 6 de la mañana. Lo podéis ver en el reloj del juego que lo pone ahí. Y bueno. Muchísimas gracias. Y ya sabéis que os habéis quedado hasta aquí. Espero que os habéis divertido. Y nos vemos por mi canal. Siempre me podéis encontrar en Twitch. Por las tardes. La hora española. O la hora GMT. De por la tarde. Intento streamear casi todos los días. Al menos unas horas por las tardes. No vivo de esto. Así que os agradecería el apoyo. Si os ha ayudado algo de este vídeo. Y os veo en el próximo. Muchas gracias. Buenas putas noches.